Patrocinado por Coca-Cola. Podría ser el... No, mañana es miércoles, ¿no? Mañana es miércoles. Pues el jueves 4, te diría yo. Yo por mí tengo intención de... Bueno, terminar o no sé. Terminé el capítulo por lo menos, que queda muy poco para terminar el capítulo. Es poner las mierdas estas en la cuna y se ha terminado. Pero sí, o sea, la intención era esa. Cuando hice lo del payaso el otro día, era irme, obviamente. No voy a hacer eso, va a venir y voy a seguir haciendo un directo. Corta todo el rollo. La gracia era pirarme y que la gente se rayara en plan... ¿En serio ha terminado directo, tío? ¿En serio que estaba con un juego y se ha pirado? Sí, esa era la gracia. Y no dije Ips. Así que hoy decimos doble Ips, ¿vale? Cuando me pire, digo el que toca hoy y el del otro día. Pero que os voy a explicar... Estaba todo bien hecho. Y yo, había gente, primero, gente que se creía que era yo. Hermano, estás mongolo perdido. ¿Tú te crees que en 10 minutos me voy a maquillar así? ¿En 10 minutos tú te crees que yo me voy ahí de plano y voy a volver así? Y yo, no te has maquillado en tu vida, ¿no? Es verdad que por la cabeza podía parecer que era yo, pero por el resto es como yo en 10 minutos, ¿vale? Estoy así, me piro 10 minutos, vuelvo y tengo un cosplay hecho de putísima madre. Os voy a contar la historia, ¿vale? Había gente también que se creía que era más así, gente que se creía... Yo qué sé, en plan, estáis todos fumados, tío. Esto pasó cagando. Como prácticamente todo lo que a mí se me ha ocurrido aquí en internet, se me ha ocurrido cagando. Yo estaba un día cagando. Estaba cagando en Madrid. O sea, tú imagínate desde dónde viene esto, ¿vale? Yo estaba cagando. Pues yo estaba cagando. Y estaba en el baño, ¿vale? Y me meto en Instagram. Y me meto en los privados. ¿Vosotros acordáis cuando yo os conté que los de la marca esta, Rip and Deep, me hablaron para comprarme el Alien? ¿Para comprarme a Luis? No sé si os acordáis. Pero había una marca que me quería comprar... No sé por qué no se le ve, por cierto. Hombre, pues porque está fuera de plano, ¿no? Básicamente. Le quito un poquito de zumo a la cámara. Me querían comprar a Luis. Pues eso lo descubrí así, metiéndome en Instagram, dándole a los mensajes privados y dándole a solicitudes destacadas. Que es una característica que tiene Instagram que puedes ordenar los mensajes por peña de más seguidores a menos. Depende de lo clasista que seas, pues contesta a los que tienen más seguidores y a los que tienen menos ni les contestas, ¿vale? Yo personalmente soy así. Solo contesto a la gente que tiene de medio millón de seguidores para arriba. Para abajo no contesto, no digo nada e incluso llego a bloquear. Entonces yo me metí ahí un día aburrido cagando y veo que me habla un chaval y me adjunta en el mensaje una foto de Pennywise, ¿vale? Una foto de un disfraz hecho por él y tal. Y digo, hijo, qué puto susto. Está todo bien hecho. Este chaval, que mucha gente lo conocéis porque tiene dos millones de seguidores en TikTok, yo no tenía ni idea porque yo como TikTok, ya sabéis, yo sabía a los seguidores que tienen Instagram. En Instagram tiene ciento y pico mil. Y el chaval es de aquí, de Málaga. Y me habló. Y me pasó una foto suya, vestido de Pennywise y me dice, hola tío, ¿qué tal? Mira, soy de Málaga y pues me dedico a hacer disfraces y hago cosplays y tal. Y había pensado, por si un día en Halloween te apetece hacer algo, pues podríamos pensar en hacer algo juntos, tal. Y yo cagando pensé, y yo, ¿en verdad? ¿Estaría guay? Y pensé en un principio en que ese chaval me maquillara a mí porque él sabía. Y digo, bueno, pues estaría guay que este chaval, Jack Wise, me maquille a mí y yo hago un directo. Y pensé, y yo, y si no me maquillo yo, que me da toda la pereza. Y él, que tiene este cosplay de Pennywise todo guapo, lo hace él y me invento algo para que aparezca en el directo. Mi primera idea era que apareciese en el directo, ¿vale? Que la gente se quedara todo rayada, en plan, yo estoy en plano jugando y aparece aquí por detrás vestido de payaso. Y yo casi me doy la vuelta, le saludo y que se pire. Alguna gilipolle así, ¿sabes? Y luego pensé, y yo lo podemos hacer más malrollero. Malrollero, entre comillas. Obviamente en Halloween habrá gente que se cagó de verdad, pero la mayoría de la gente pensaría, coño, es una cosa de Halloween. Era mi especial de Halloween, ¿vale? Claro, este chaval ha venido a mi casa. Yo estaba todo rayado, obviamente, porque el tío no lo conozco, yo qué sé, y me daba cosas, porque la gracia de esto es que viniese a mi casa, ¿sabes? Entonces él vino a mi casa, te pagó, hombre, claro que me pagó por entrar en mi casa, 300 pavos. Y obviamente le he hecho firmar un contrato y si habla son 10.000 euros de multa. Entonces, el chaval, pues yo le hablé y le hablé a los meses, o sea, el mensaje a lo mejor me lo mandó en marzo, abril y yo le hablé hace una semana, dos, no, no me acuerdo, dos, tres semanas y le dije, buenas tío, ¿qué tal? He visto tu mensaje, he visto los disfraces que hace, me parece que es la polla y me molaría, ya que somos los dos de Málaga, o sea, estamos viviendo los dos en Málaga, pues molaría que hiciéramos algo, ¿sabes? Y he pensado en esto, yo voy a hacer un directo de Halloween tal y molaría pues que tú aparecieras al final del directo y cortas el directo y que la gente se quede un poco rayada, ¿sabes? Y le pareció bien, me dijo que perfecto, me dijo que ok y así lo hicimos, ¿vale? ¿Vosotros acordáis que yo me tiré todo el directo diciendo que yo no tenía comida en mi casa y que tenía que pedir un globo, que era domingo, y que pedí un globo para que me trajeran algo de ensalada, de tomate, porque no tenía nada, no tenía ni agua, obviamente era mentira, era que tenía que justificar que el chaval tenía que pitar en mi casa, ¿vale? Ese chaval tenía que pitar, tenía que darle al porterillo y tenía que entrar en mi casa, entonces era mentira, yo ni tenía comida y tenía de todo, simplemente me tuve que levantar para hablarle, ¿sabes? Para hablarle, perdón, me tuve que levantar para abrirle la puerta y el chaval se metió en la casa y se fue a maquillarse porque son cuatro o cinco horas de maquillaje, desde las siete y pico que llegó hasta las doce de la noche maquillándose, ¿vale? Cinco putas horas y la gente se creía que en diez minutos yo me voy de plano, vuelvo maquillado hasta arriba, una polla, se tiró cuatro o cinco horas en el cuarto de baño haciéndolo todo y que el maquillaje es la polla, la verdad, y el traje y todo, ¿vale? Entonces, yo le dije, lo de la niña y la galleta, la verdad, eso sí, eso sí, esas niñas sí que yo no me las esperaba, ¿vale? O sea, a mí me pitaron dos veces en casa antes de venir, o sea, él vino y pitó una vez y a los diez minutos de pitar vinieron dos niñas chicas a hacer truco de trato y les di un paquete de galletas caducado hace dos meses, eso es verdad, lo primero no, lo primero era mentira, era él que quería venir, pues obviamente para maquillarse, no se va a maquillar en su casa, ¿vale? Y le vi a pillar un Uber desde Málaga y va a venir con el tío del Uber vestido de Pennywise, digo, es que lo mismo te denuncia o algo, ¿sabes? Obviamente, Halloween, pues el del Uber sabrá que Halloween y que la gente se disfraza, da igual, ¿vale? Lo de las niñas es 100% real, ojalá no encontrármelas por aquí, porque ya te digo, lo que les di era una mierda, pero no por nada, sino porque no tenía nada, niñas, no tengo chuches, tío, no vengas a mi casa buscando chuches porque no tengo y porque no me va el rollo, no tengo chuches, ¿vale? Y cuando tengo chuches me las como, vienen las putas niñas a buscar chuches, niñas, yo cuando me compro un paquete de Sara me lo como el mismo día y si me compro dos me como los dos porque estoy enfermo, entonces me viene el paquete de Sara y yo me lo zampo, te lo voy a dar a ti, no hermano, si hay chuches, ya no están, o sea, no hay, ¿vale? Total, que vino, se fue a maquillarse, ¿vale? Y yo haciendo el directo tan tranquilo, de vez en cuando veía las luces encendiéndose por ahí, le veía pasearse y yo pensaba, hermano, estoy tocagado, estoy jugando al Poppy Playtime y al Visage y estoy en tensión, como yo lo veía de reojo, vestido de payaso que no lo he visto nunca y pego un bote, la gente se va a rallar en plan, ¿por qué coño te asustas? ¿sabes? Porque claro, yo estaba así y de reojo veía a alguien andando por el pasillo y digo, como yo mire y le vea de payaso, no me lo voy a esperar y me voy a cagar, voy a chillar, ¿sabes? Y la gente se va a rallar en plan, ¿qué haces? Y voy a tener que inventarme que coño, que he visto una sombra, yo qué sé, cualquier gilipolle, pues para que la gente no sepa que hay alguien en mi casa, ¿sabes? Total, que le dije, y yo, vamos a hacer lo siguiente, yo voy a estar haciendo mi directo, ¿vale? Y tú cuando termines de maquillarte, abre la puerta de mi casa y dale al timbre, ¿vale? Dale al timbre y yo me levanto como rayado en plan, ¿quién coño está llamando hasta ahora? Pero no me avises, es decir, yo no sé a qué hora vas a terminar de maquillarte y yo no sé cuándo vas a pitar, así el susto es de verdad, yo cuando pitó y me cagué, me cagué de verdad, porque yo no sabía cuándo iba a pitar, yo estaba hablando tan tranquilo y escuché, pues pegué un bote y lo hizo a las 12 justo, es que lo calculó perfecto, tío, a las 12 de la noche justo pitó, yo creo que tenía el mobio o algo así, estaba mirando a que fuesen justo a las 12 para pitar, ¿sabes? Total, que pum, me cago tal y ya me levanto. Señores, cuando yo me levanté, fui a la entrada, yo no lo había visto disfrazado nunca en persona, lógicamente, yo no sabía que me esperaba, llego a la entrada de mi casa a oscuras y veo al pobre chaval que había pitado esperándome a mí parado en la puerta vestido de Pennywise, así, no se me escuchó en el directo porque me tapé la boca, pegué un bote y él se empezó a reír tapándose, porque claro, tú imagínate que yo giro la esquina y le veo así en mitad de la oscuridad con un cosplay, lo viste y que daba puto miedo en plan me cagué y empezó a reírse y a taparse la boca en plan y digo, y yo, perdón, es que no me lo espero, no sé cómo vas a estar, es que me cagué vivo y ya le dije, y yo, vámonos y nos fuimos para la terraza a esperar 10 minutos con el directo abierto viendo el chat, me partí el culo con los Yavos y Juan, con el Pepe este corriendo, la gente, obviamente, yo sabía que no, había mucha gente que no se lo iba a tomar en serio, obviamente es una puta broma de Halloween, además, lo estamos haciendo el 31 a las 12, obviamente, es una puta coña, ¿sabes? ¿quién coño se lo cree? ¿quién coño se creió aquí que me habían matado? o que habían venido, claro, yo abrí la puerta, le pegué tres puñetazos a la puerta y pegué un portazo para que se oyese algo raro y la gente dijera, qué cojones, ¿sabes? Pero yo, claro, yo no esperaba que nadie se asustara de verdad, ¿sabes? Porque ya te digo, se está haciendo el día de Halloween, esto lo hago dentro de un mes, que no es Halloween ni nada y de repente me piro, se oye un golpe y no aparezco, entiendo que la gente se preocupe más, en plan, qué cojones, pero el puto día de Halloween, sí, vi que avisaron al Choca, el Choca todo empecinado con que era una promo, ¡Choca! Que no todo es dinero, picha, que yo hablé con este chaval, vino y el Choca es una acción publicitaria, pero esto tiene que ser una publicidad, ¿no? Una publicidad de It, Choca, de una película hace dos años, ¿sabes? Ha venido Sony Picture Entertainment dos años después de que salga ahí, ¿sabes? Y han dicho, y yo te vamos a meter un chaval disfrazado, pero tú no digas nada, ni digas que es publicidad, ni nada que aparezca, manito. Esto tiene que ser una promo, ¿pero qué promo ni qué polla, tío? En plan, estábamos el chaval y yo viendo su relación meado, en plan, ¿pero qué dice este de publi ni nada, ¿sabes? Fue todo bueno, fue todo bueno, tío, el puto negro, os enseño lo que me dijo el negro, el Choca se lo tomó medio en serio, en plan, esto tiene que ser una publi, no sé qué, os enseño lo que me dijo el negro, y el Under, y el Reven, y Barbie, no sé qué, de un escape room, no sé qué. Y me pone a la una y cuarto de esa misma noche, me pone, Vilo de It, guapo, ¿no? Y le pongo yo, mortal, y le paso, mira un segundo. Es que hay cosas aquí que no os puedo enseñar. Putas. A ver si esto enfoca. Bueno, no va a enfocar porque no puedo girar, es que hay cosas arriba que no quiero que veáis, coño. Me pone, Vilo de It, guapo, ¿no? Y le pongo mortal, y le paso la foto que tengo, el selfie con Jack, así agarrado, en el salón, y me pone, tienes más cabeza que él, cabrón. Eso es lo único que me dijo negro. De todo lo que se hizo, eso fue lo único. El selfie que le pasé yo a negro fue este. Lo único. No he vuelto a hablar con él desde ese día. Y no pienso hablar con él tampoco. En por culo. ¿Sabes? ¿Dónde está mi de esto? El hijo de puta, tío. Esta es la foto que yo le pasé, que la subí a Twitter ayer. En plan, que yo voy a subir ya algo, ¿sabes? Esta es la foto, ¿vale? Desde aquí, lógicamente, ahora os diré cómo es su Instagram. Este chaval también tiene TikTok y sube muchos disfraces que él tiene. Hace cosplays de un montón de peña y lo hace muy bien. Lo hace todo él. Todo es suyo. El maquillaje, el tema de la prótesis esta rara con la peluca, todo esto es suyo. Y es preocupante que en realidad si lo miras aquí hay más cabeza que aquí, ¿eh? O sea, es literal. Es que es literal. Y entonces le quiero dar las gracias porque fue súper buena gente. Yo obviamente pues ayudé en todo lo que pude. Le dije, y yo, ¿cómo vas a venir a mi casa? Si vas a estar cinco horas maquillándote, le dije, y yo, pilla algo de la nevera para comer. Si quieres te preparo algo, lo que sea, porque no vas a venir aquí cinco horas que te pilla con la hora de cenar. No, no te preocupes, yo me llevo una ensalada y un sándwich. Y yo, no hace falta. En plan, yo hago algo, ¿sabes? Para que tú comas, no vayas a estar en mi casa cinco horas sin comer. Yo qué sé, me daba cosilla que lo trajera él, ¿sabes? En plan, pero tú es buena gente, de verdad, tú es simpático. Luego nos fuimos de fiesta con él, ¿sabes? Con él y con otro chaval que vino a por él, nos fuimos todos de fiesta con el Marcos, con el Ebon y tal. Y bueno, literalmente la frase, yo no estaba muerto, estaba de parranda. Ese día volví a mi casa a las siete y media de la mañana. Una puta locura, ¿no? Pero nos lo pasamos muy bien y el chaval fue súper buena gente. Entonces, ocurrió lo que ocurrió. Vamos a ponerlo, ¿vale? Si queréis. El chat fue la polla, de verdad. Os quiero de nuevo dar la enhorabuena porque imagínate que este canal no es ni mío. Este canal ya, bueno, este canal de hecho ya ha pillado, te lo juro, esto es Mente Colmena, de hecho. Esta comunidad y la peña que está ahí en el chat ya sois, lo he dicho muchas veces, una célula terrorista, ¿vale? Sois una banda criminal organizada y esto ya como si yo no estoy. Da igual, el chat. Y de hecho, el chat cuando yo no estoy en directo es literalmente Tinder, ¿vale? Esto es el chat de Tinder o el de... ¿Tinder tiene chat? Ni puta idea, la verdad. Y no es broma, no tengo ni puta idea. El de Terra, ¿vale? Yo no estoy en directo y a veces me meto para cambiar el título y veo a la peña hablando en plan, y yo, bueno, ¿de qué? ¿Por tus muertos, los tuyos? Y yo, ¿esto qué coño es? ¿Dónde está el directo, tío? Pero, ¿os gustó? Sé que mucha gente obviamente en plan, estuvo chulo, tío. Yo con que alguien se rayara un mínimo, a mí me llamó el Marco después y me dijo, oye, ha estado todo guapo, la verdad, porque la gente no se esperaba que el disfraz, bueno, la gente que lo sabía, esto lo sabía Massi, Marcos, Ebon, mi hermana, no sabía nada ni mi madre y a mí me rayaba. Digo, y yo, a ver si mi madre se va a rayar, lo va a ver, se va a preocupar, yo qué sé, ¿sabes? Pero a mi madre le sube al papo, mi madre ni lo vio, mi madre ni se enteró. Cuando le enseñé la foto con el chabac y dice, ¿este quién es? Digo, mamá, pues nada, que le hablé para hacer un disfraz, ¿pa' qué? Para Halloween, mamá, ni se enteró, da igual. Yo con que mi madre no se preocupara, ya está, porque digo, a ver si se va a rayar y aquí se va a liar, ¿sabes? Uy, ¿esto qué es? ¿Esto qué copi pa' este zon? Había gente en Twitter que sí estaba preocupada, pero yo vi a gente que también estaba rollo equipo de investigación buscando al chaval, porque mucha gente conoce ya a Jack Wise. Mucha gente de los que estáis aquí ya lo conocéis de Instagram y de TikTok ya lo conocéis y sabéis quién es y gente se ponía a comparar el disfraz que él llevó aquí con el que él ha hecho fotos y tal y dijo, oye, yo, es este chaval, además es de Málaga. Había gente ya como uniendo cabos y diciendo, vale, atando cabos, mejor dicho. Y había ya gente diciendo, ah, vale, que este chaval es de Málaga, pues yo qué sé, habrán hablado para hacer esto por Halloween, ¿no? Señores, paramos, pongo modo sub y ha tomado por culo tú, ¿esto qué mierda es de tú? Con el spam de niño de 12 años, cojón. Relajarse, señores. A spamear Chadel Milló, venga, toma por culo. Grande, Liked, gracias tío por los 13 meses. Había gente topicada diciendo que vaya mierda de sorpresa porque voy a dejar avisar a la mitad que cojan de aquí, hermanos, por culo. La gente, si te quiere ver avisar, míratelo en YouTube, hermano, a mírame en paz, a ver. Una puta gente obsesionada, tío, con los putos juegos, y yo, la gracia de la sorpresa era esa, jugá, que venga el chaval, que la gente se arraya y pirarme, no termina el bizar, hermano, vete a verlo a YouTube, déjame en paz, la gente está chalada de la cabeza, tío. Qué guapo el pop y playtime, por cierto, qué guapo ese juego, no me lo esperaba así ni de coña, tío. Todo está, y los sensores, o sea, quiero prepararlo, quiero ver dónde coño pongo los sensores porque aquí... Yo me cagué de verdad cuando pitó porque es lo que le dije, le dije yo, no me avises, en plan, no me hagas un gesto de que vas a pitar, tú ves, yo no sé cuándo vas a ir, cuándo vas a terminar de disfrazarte, yo no tengo ni puta idea, te lo digo para que la reacción mía sea real, de coño, de sorprenderme de verdad porque si me dices voy a pitar, me lo espero y cuando vayas a darle al timbre pues ya tengo que actuar y que no... Ay, perdón, el chat, y no quiero actuarlo, quiero cagarme de verdad porque además el timbre suena todo fuerte, ¿sabes? Y encima lo hizo bien porque pitó más de lo normal, en plan, fue... O sea, el chat está aquí, el chat lo estáis viendo, ahora tengo en el armario con los mandos ahí que están sin cargar, pero los tengo, o sea, todo está ahí, los sensores, o sea, quiero prepararlo, quiero ver dónde coño pongo los sensores porque aquí... ¿Qué cojones? Puto susto, qué coño, eh. Y ya empezó la gente en el chat a decir truco o trato, truco o trato, creyéndose que eran los niños otra vez. No sé por qué coño encendí la lula, ¿verdad? Y encima, ¿os creéis que no lo hizo a posta? Lo hice a posta, lo de dejar el Visage abierto con el sonidito. Yo estaba buscando en el Visage, cuando me puse la pantalla completa y empecé a jugar el Visage sin pinchar la escena, era porque estaba buscando una parte del juego donde no me fuesen a asustar o no fuese a salir un evento para que el sonido de fondo siguiese porque daban mal rollo con la musiquita del Visage y tal, entonces estaba pensando, vale, lo dejo aquí, dejo aquí al personaje y lo dejo de fondo y me voy para que no sea el directo en silencio. Así también tapa un poco si por lo que sea hacemos ruido y hablamos de ello, vamos a la terraza para que lo tape un poco porque además el disfraz de Pennywise tiene cascabeles y suenan, ¿sabes? Y estaba el chaval andando todo lentito por la casa para no hacer ruido porque sonaba el gling, 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 gling de los cascabeles todo el rato, ¿sabes? Este soy yo pegando puñetazos. ¿Vale? Este soy yo, el chaval se estaba metiendo ya para el salón y yo empecé a pegarle puñetazo a la puerta y a cerrarla con fuerza para que sonara porque como este micro pilla las cosas cuando está muy cerca hablando, si yo me voy al salón y digo algo no lo escucháis, tengo que chillar. Entonces digo, voy a pegarle una hostia fuerte para por lo menos que la gente escuche algo, ¿sabes? Y digo, nos vamos a tirar 10 minutos sin salir en el directo y ya pasó lo que yo pensaba que iba a pasar y pido perdón a la gente afectada porque empezaste ya a spamear en los canales de otra gente y entiendo que otra gente acabase hasta la puta polla porque a mí eso me ha pasado aquí y es un coñazo cuando la gente te empieza a spamear por otra gente, ¿sabes? En plan, me acuerdo una vez que estábamos jugando al Dragon Ball Z Kakarot, tú imagínate, hace un año y medio y Grefg se estaba rapando, me cago en la puta madre, David, me cago en la puta madre de tu chat ese día, me cago en sus muertos, qué peña más pesada, Grefg se está rapando, que me suda la polla, por lo mismo pasó aquí y yo, Juan, no está en directo, no sé qué y había gente que yo creo que ya estaba un poco en plan, mira señores, no me contéis vuestra vida, yo qué sé, ya sabrás, lo que pasa que en parte lo entiendo porque fuisteis a gente que yo conozco y tal porque había gente que de verdad estaba preocupada, yo eso lo entiendo y de verdad que eso no pasa nada, pero había gente preocupada en plan, y yo, llevaba 10 minutos sin salir en cámara y no sabemos qué pasa, yo claro, lo hice a las 12 de Halloween pensando, a ver, creo que la gente no es tonta tampoco, ¿sabes? en plan, y yo, que es Halloween, ¿sabes? Obviamente es una puta broma y está todo preparado, ¿sabes? Ya te digo, si esto me pasa en febrero, pues entiendo qué tal, pero en Halloween, coño, la noche de Halloween, es que, sabes, en plan, bueno, y ahora mira el chat, bueno, obviamente, le voy a dar hasta zoom, porque lo que es, eh, el de esto ya da igual, porque no sale nada, pero el chat fue increíble, la verdad. Menudo script, Dolores eres tú. Nos va a asustar, está bien, contexto, una polla, truco o balazo. truco o balazo. Modo teatro, a ver. Hermano, nunca, nunca uso el modo teatro este de Twitch, y la verdad es que es la polla, eh. Momento. Es verdad, eh, el modo teatro este de Twitch está, está guapo, y se ve aquí a la derecha el chat, y se ve mejor. Eh, pone uno el cigala, no tiene gracia, vuelve, es la vieja, dame las manos. Está preparado, dijo uno, sí, claro, llegó Solís Pepe, obviamente, coño, o sea, había gente que sabía que esto estaba preparado, lógicamente, ¿sabes? Y en un rato empieza el copypaste, guarda la partida, empieza el copypaste del ya voy Juan, ¿sabes? Con el Pepe ese corriendo, tío. Y me acuerdo que, eh, yo creo que Jack Wise, que es el chaval que, que vino y se disfrazó y tal, yo creo que él se esperaba, tú Nacho, ¿por qué te lleva hasta Juan? Se esperaba que la gente se lo tomase como un poco más, en serio. Y me acuerdo que estábamos en la terraza con el directo abierto, mirando el chat, y cuando el chaval vio lo que estabais poniendo, se empezó a reír, en plan, a la gente le suda la polla, ¿no? Pero obviamente, tío, o sea, si mi comunidad es de niños de 11 años, pues todos los niños están cagaos, y no saben qué pasa, y mamá, mamá, en plan, obviamente, pero como, coño, la mayoría no sois niños chicos, pues sabéis lo que hay, y sabéis en qué consiste esto, y sabéis que es la puta noche de Halloween, ¿sabes? Entonces nadie va a estar rayado de verdad, de decir, llama a la policía que se la han cargado, ¿sabes? 11 no, 9, sí, sí, por eso, pero no tenéis 11, ¿sabes? Entonces, pues viendo el panorama, también nos empezamos a reír, en plan, obviamente no se lo están tomando en serio, pero bueno, por lo menos la coña está ahí, y no, y no creo que alguien se espere, que aparezca alguien con un cosplay de Pennywise tan bien hecho, ¿sabes? A mí lo que me sorprendió es eso, que esto podría haber sido una promo de Cooler Master, Cooler Master, yo qué sé, ¿sabes? Ya está bien, ¿sabes? Product Playman aquí, pecha. Pero me sorprendió que la gente se creía que era yo disfrazado, que era como, pero cabrón, ¿cómo me voy a disfrazar yo en 10 minutos así? ¿sabes? Me alegro de que te haya caído bien ya, cuando le dije que te hablase para hacer la colabo, no teníamos esperanza de que le respondiese, pero cuando le vi en tu directo me quedé flipando, y yo, yo hay muchas veces que no contesto, porque básicamente no estoy todo el día metido en los mensajes de Instagram, y que si a mí no me interesa hacer una colaboración así, pues directamente no respondo, porque si respondo para decir que no, me sabe incluso peor, o sea, en plan, no digo nada y ya está, pero cuando vi que era de aquí de Málaga el chaval, y que digo, y yo, pues en realidad, como nunca hago nada, es que nunca hago nada por Halloween, tío, pongo el puto PNG de la telaraña esta, juego algo de miedo y ya está, digo, y yo me lo haría dar una sorpresilla, y hacer algo raro, ¿sabes? Hacer algo raro de, yo qué sé, que la peña no se lo espere mucho, entonces cuando lo vi, hablé con él, y le dije, y yo, mira, me raya un poco, porque sería en mi casa, y como no te conozco, pues lo típico, yo qué sé, en plan, y viendo que esto es buena gente, el chaval súper simpático, y le dije, este chaval es toda buena gente, ¿sabes? Daba igual. Entonces eso. Le vi a dar pa'lante, ¿vale? Que son 10 minutos de una silla, y tampoco tal, ¿sabes? Le vi a dar pa'lante. Esta noche de estrellas, mi niña bonita, quiero rozar tu cuerpo, besar tu boquita. Se fue a Facebook, ¿sabes? Le han pegado tres tiros, que venga el encargado, se ha dejado las llaves, sacarme del sótano, se fue a Portabaco como mi padre, ¿por qué no vuelve? Hermano, ¿qué coño pasa? Ya empezó la gente aquí a rayarse, porque yo digo, si aparecemos en dos minutos, bueno, si aparece él en dos minutos, lo típico, pasa rápido, pero si me tiro 10-15 minutos, a lo mejor la gente se empieza a rayar en plan, y yo, basta, ¿sabes? Esto ya es un tiempo, ¿qué coño está pasando? Y Marcos me habló por guasa y me dice, cabrón, lleva ya nueve minutos, hazlo ya, ¿sabes? Yo supongo que la gente se piraría y todo del directo, ¿no? Cuando vieron que tal... Y aquí antes de entrar le dije al Jack Wise, le dije, y yo, apaga la luz y entra, ¿sabes? Lo voy a dejar sin cámara para que lo veáis, por si no lo habéis visto. Al revés, había más gente. Ah, sí, claro, con la rayada y la gente spameando y tal. Encima con el sonidito de fondo del visage, tío, es que queda bien, ¿eh? Claro, y el chat aquí, la gente riéndose, Mr. Jagger, ¿qué haces? Hola, papá. Qué estúpido de mierda, no me puto joda, Mr. Jagger, qué cojones, hostia, qué susto, cabrón. Claro, es que aquí había peña que se creía que era yo, tío. También ayuda mucho que la cámara se... Es que da mal rollo, ¿eh? Es que da mal rollo, hermano, ¿eh? Y además es que el disfraz es la puta polla, está súper bien hecho con las lentillas, tío, las prótesis en los dientes también. La gente mirándole los labios, hermano. La gente diciendo, Illo, no es Juan, mirarle los labios, pero ¿cómo estáis tan enfermos, tío? La peña mirándole la boca al chaval para ver si tiene los mismos labios que yo. En plan, Illo, ese no es el Juan, mirarle los labios, Illo, Illo, Illo. Escúchame. Y aparte, el chaval lo hace muy bien, Jack Wise lo hace de puta madre, porque tenía los típicos tics, ¿sabes? Se ponía así con el cuello, cosas con la lengua, con el ojo, ¿sabes? Como que se metió pechada en el papel, ¿sabes? Qué puto susto, tío. Atención aquí, mirarle el brazo derecho. Aquí intenta cortar el directo, pero no le da bien. Y entonces el chaval lo arregla muy bien, acercándose, y buscando ahí en el OBS el botón de detener transmisión. Y ahí ya tiene el ratón encima. Y le da y para el directo, ¿sabes? Pero vaya, que estuvo muy guapo. Os voy a pasar ahora su Instagram, por si lo queréis seguir, o si tenéis TikTok y usáis TikTok y tal. También el chaval tiene TikTok y sube sus disfraces ahí, vídeos haciendo cosplay y tal. Y aparte que ya digo, es un máquina, es súper buena gente, súper simpático, nos cayó todo bien. Y luego nos fuimos con él de fiesta, ¿vale? Porque él quería aprovechar el disfraz, lógicamente, tú imagínate, tirarte cinco horas disfrazándote. Espérate. A ver, que voy a buscar las fotos, que se las pase a Lebon. Tú imagínate tirarte seis, siete, no, siete horas no, fueron cuatro o cinco horas disfrazándote, usarlo un minuto en directo y luego ya está. Entonces me dijo, me gustaría aprovechar el disfraz, seguramente luego salga, me vaya por Málaga a salir. Le dije a ellos, si hay que llevarte a algún lado, avísame y tal. Y me dijo ellos, viene un chaval a recogerme y tal y si no, si vais a salir por aquí, pues si queréis salimos con vosotros. Y dijimos ellos, veníos. Y nos fuimos con ellos a salir, ¿vale? Y os voy a enseñar las fotillos que estuvieron ahí con nosotros, segundillos, y estuvimos en un bar todo el mundo tomando algo, a ver, que tengo aquí las fotos, os las voy a enseñar, ¿vale? Y estuvimos por ahí, todo el mundo, y la gente que decía, la gente se hacía fotos con él, viendo el disfraz tan guapo, la gente le paraba, y porque, mira cómo iba la gente, la gente iba normal, ¿sabes? Había mucha gente que no estaba ni disfrazada, había peña que, yo qué sé, se puso tres gilipolleces aquí de maquillaje y tal, pero que la gente como que no, es que no iba todo el mundo disfrazado, nadie iba como él, este era el disfraz más currado, sin duda, entonces, pues la gente le paraba, y le pedía fotos y tal, y entonces, pues nos hicimos una fotillo, no es solo el maquillaje, es la ropa, sí, sí, es que es muy bueno, de verdad, el chaval es un máquina, lo sabe hacer muy bien, y aparte de saber disfrazarse muy bien, sabe como interpretar, ¿verdad? Cuando tú haces un cosplay, tío, y lo haces de un payaso que da tan mal rollo, si vas a salir delante de una cámara y tienes que dar mal rollo y gesticular bien y los gestos y los tics, el chaval lo hace de putísima madre, tío, ¿sabes? Y de vez en cuando lo llaman para cumpleaños, hostia puta, ya son ganas, imagínate que tu hijo cumpla cinco años y llamar al Jack White, ¿sabes? Para que los niños, yo lo haría, yo te juro que si tengo un hijo, tío, y tiene un cumpleaños, los cago a todos, hermano, pillo a todo el grupito de amigos y llamo a este chaval y les digo, y yo entro en el cumpleaños, en plan, apago las luces, todos en una habitación, les apago las luces, digo, entra, y que empiecen todos los niños a llorar y a chillar y a correr, me mearía, chaval, me mearía, te lo juro, en plan, ay, viene tu cumpleaños, que salga este, ¿sabes? Todos los niños corriendo, sería la puta polla, a ti. Lo malo que se traumaría de por vida y ya sería un problema, pero me lo imagino y me parto el culo, la verdad. Y nada, un máquina, en serio. Y se trajo una mano y me dijo, no la he sacado en directo porque ya sería menos serio, entre comillas, ¿sabes? Y es verdad que si llega a salir con la mano, pues, y encima la mano de mentira esta que trajo no tenía pelo en los dedos, ¿sabes? A ver si enfoca. Entonces sin pelo en los dedos no se sabe que es mi mano, entonces le dije a ellos, no la saques, en plan, llévatela por ahí si quieres, pero si saca una mano que se supone que es mí y no tiene pelo en los dedos, pues no es mía, ¿sabes? No pelo no party. Uy, coño, este botón no es. Aquí y aquí. Y estuvimos con ellos, saliendo y tal, pero es que mirad, ¿eh? Qué puto mal rollo, tío. Obviamente aquí no tiene guantes, pero con los guantes puestos que no se le ve y que parece que de verdad toda su piel es así blanca, es la puta polla, tío. Y andaba por mi casa, yo en directo, y yo le oía andar con los putos cascabeles en las piernas y daba un mal rollo, tío. Yo estaba en directo y cuando había momentos en los que el juego no sonaba muy fuerte, yo escuchaba por mi casa, por el pasillo y yo en plan, hermano, me voy a cagar como le vea de reojo, tío. Espero que no aparezca por aquí cerca, espero que vaya con todo eso apagado, porque me voy a giñar encima, tío. Porque es que se escuchaba, ¿sabes? A ver si hay más fotos, tío. Esta ya es que es más pocha. Pero tengo más, ¿eh? Un momentillo. Miraste para atrás bastantes veces. Nadie se coscó de eso, tío. Yo estaba en directo y de vez en cuando hacía así. ¿Sabes? Pero esto normalmente cuando juego a cosas de miedo lo hago, ¿sabes? Porque me rayo y como que cuando juego a cosas de miedo me rayo y miro. No sé por qué. Me rayo, ¿sabes? Y de vez en cuando yo le veía y hacía así y decía, me cago en la puta, tengo que dejar de mirar porque la gente va a preguntarse que qué pasa, ¿sabes? Y no quiero que la gente pille la coña ni pille la sorpresa. Entonces, yo intentaba que no se notara, ¿sabes? Un segundillo, que tengo aquí más fotos. Tengo aquí más fotos, las tengo en Instagram, que se las pase a él por Instagram. Su Instagram es, voy a pasar enlace, ¿vale? Jack Wise barra baja clown, ¿vale? Jack Wise barra baja clown. Y bueno, hace cosplays que son, un momento, aquí obviamente no hay, es que ya cada vez que pincho un Instagram que no es el mío, pero mirad, el mal rollo, ¿eh? O sea, da un puto mal rollo, tío, que es increíble, tío. Eso, el maquillaje y el tema de las lentillas y, o sea, es la polla, de verdad. El chaval es muy, muy, muy bueno en lo suyo, tío. Ahí lo tenéis. Espérate un momento. Este es su Instagram. Jack Wise barra baja clown. Y aquí está la fotillo que nos hicimos, ¿vale? Es que en los contrastes, ¿sabes? En plan, la foto en mi salón, en plan, colega, que, bueno, va medio mal rollo, pero aquí en realidad no, porque no estamos con cara de mal rollo y aquí eso así, con la mierda así, con el Marco y con el Ebon, ¿sabes? Y luego yo también le hice una foto, mira, pero eso lo tengo en el móvil, tío, a ver si puedo enviármela a mí mismo. Mirad, ¿eh? Aquí. Esto aquí y la foto que le hice en el salón, le dije, y yo pon pintas de, pon, pon, ponte en plan mal rollo, ¿sabes lo que te digo? Y le hice una foto, parecía su madre, haciéndole la foto, en plan, ponte niño, que te voy a hacer una foto al disfraz. Aquí. Mirad, ¿eh? Mira, tío, mira qué puto mal rollo, tío, voy a quitar mi cabra. Mira esto, hermano. Mira esto, loco. O sea, tú imagínate cuando yo salí de mi habitación, tío, yo no me acostumbraba a verle así por mi casa y la primera vez que pitó y la primera vez que pitó pegué un chillío. La primera vez que pitó pegué un chillío. Pero es que la segunda vez estaba en la barra de la cocina, ¿vale? Quitándose algunas cosas del disfraz y tal y yo fui a mear. ¿Vale? Voy a mear y cuando voy a salir del baño pienso ¿por dónde va a estar? Porque me voy a cagar, ¿sabes? No me acostumbro, no tengo la vista acostumbrada y me voy a cagar. Y entonces salgo del baño y lo veo en la barra de la cocina sentado mirando el móvil y me cagué otra vez. Dije, hermano, es que no me acostumbro, ¿sabes? Juegas al pádel esto de mi hermana. He jugado con mi hermana a veces y se lo dejo aquí y lleva aquí, pues, no sé cuánto tiempo, meses. O sea, que eso está aquí. Las pelotas esas las tengo ya en el salón porque no sé dónde coño guardarlas, ¿sabes? Pero mira, ¿eh? Hasta los zapatos que no se vieron... Espérate. Hasta los zapatos que no se vieron están bien hechos. Estos son los cascabeles que os digo, ¿vale? Estos son los cascabeles. Y claro, va andando y se le oye, ¿sabes? Y va andando y se oían los putos cascabeles, tío. Entonces, eh... Tiene un montón de detalles. Esto al final, pues, no se vio, es una putada. Pero bueno, por lo menos el disfraz luego lo aprovechó porque es lo que os digo, salimos de fiesta todo el mundo y ahí por lo menos pues lo aprovechó, la gente le veía, se hacía fotos, entonces al final no se maquilló durante cinco horas para cinco minutos, se maquilló para un rato más, pero... pero eso. ¿Y tenéis algún clip de alguien? Porque yo, eh... la reacción que me pasasteis más fue la del Choca diciendo que esto era una publi, eh... pero no sé si tenéis más reacciones de alguien. No, el que sale detrás en el cuadro es el Guille. ¿Le molestaba el traje o iba perfecto? Hombre, hacía calor, tío, la verdad. Aquí en Málaga hace calor y... entonces pues... eh... y tenía calor, la verdad. El chavo estaba un poco abobiado porque mucha capa y mucha mierda y calor tenía, pero bueno. O sea, no está... Dice que está acostumbrado a llevar ese tipo de disfraces durante ocho horas, ¿sabes? Ocho horas con eso, hermano. La madre que me parió. Ocho horas con eso puesto, tío. Y encima en un bar de fiesta, bebiendo, con eso puesto, el maquillaje, bebes y te notas el maquillaje ahí por raro. O sea, eso tiene que ser un agobio que no veas, tío. Pero en general, bueno, yo espero que os gustara la sorpresita y no avisé, obviamente, de nada, ni dije nada. Todo esto lo hablé yo en secreto con el chaval. Desde aquí mandarle un abrazo muy grande a Jack Wise y sobre todo muchísimas gracias por el curro y por las horas que se tiró maquillándose y por la colaboración que yo creo que está muy bien. Lo tenéis tanto en TikTok como en Instagram. Jack Wise barra baja clown, ¿vale? No, no, no le pagué, le cobré dinero, le cobré dinero. El Uber de Málaga aquí, o sea, lo pagó él y yo encima le cobré, o sea, si el Uber valía 50 pavos, el otro 50 le cobré. Y luego entrar en mi casa son 300 pavos. Si son más de 3 horas hay otro plus de otros 300. entonces pues unos 600, 700 euros le cobré al chaval por venir. A ver, yo creo que al final es lo básico y lo mínimo. Entonces, pues bueno, os parece correcto, pues ya estaría, eso es así. Y claro, por salir en cámara también, en fin, entrar a misetas, valer un dinero, etcétera, etcétera. Pero eso, que desde aquí le mando un abrazo muy grande, de verdad. Y que yo espero que os gustara, yo qué sé, yo sé que hay mucha gente que se lo tomó a coña, sé que hay mucha gente que se lo tomó en plan a cachondeo, obviamente, era lo que esperaba, más que nada, porque ya os digo, era la puta noche de Halloween, qué coño va a ser. Pero con que a alguien le sorprendiera y que alguien dijera y yo qué guapo, a mí me vale. Es verdad que a mí me vale. Y os digo una cosa, ¿vale? Hay gente aquí que no tiene ninguna puta educación, yo lo digo así de claro, ¿vale? Yo a ti, que no te conozco de una puta mierda, pero ni con Jack Wise, ni con nadie que hace, yo qué sé, Fran Molina que está con la intro, ni nada. Tú, ¿no eres quién? Eso que tú lo sepas, porque no tienes educación, para preguntarme cuánto dinero yo le he pagado a este chaval. O siquiera si le he pagado. ¿Quién coño te crees que eres? En plan, es una pregunta que no procede y no te lo voy a decir a ti que no te conozco de nada, eso queda entre el chaval y yo, pero con este chaval y como es como si yo hago la intro con Fran Molina y cuánto lo has pagado, ¿a ti qué cojones te importa? Sé que hay mucha gente que lo pregunta de coña, pero hay gente que lo pregunta de verdad. ¿A ti qué cojones te importa? ¿Sabes? ¿Qué cojones te importará a ti y qué coño te interesará a ti? Por supuestísimo que le he pagado al chaval, que te voy a decir cuánto tú eres tonto, ¿sabes? Esas son cosas mías, ¿vale? No busques donde no hay y deja de preguntar y lipollece, ¿de acuerdo? Porque esto son cosas privadas y no te lo voy a decir a ti que no te conozco de una puta mierda y me suda la polla, ¿me entiendes? Ocúpate de tus mierdas, ¿vale? Estas son cosas que sí, que requieren unas horas y es un talento del chaval y es un disfraz, pero deja de buscar y deja de pinchar donde no hay. Si hay peña que no le da por pagar estas cosas y que no tal, pues eso ya es problema de esa peña y si tú quieres ir por ahí preguntando, pregunta a mí déjame en paz con mis mierdas porque yo hago lo que me sale de la punta de la polla con mi vida y yo hablo con la gente lo que tengo que hablar y eso son cosas que son mías y son cosas mías privadas y no son de vuestra incumbencia porque es que no lo son, ¿sabes? Yo siempre estoy con la coña de que le cobre y no sé qué y hay gente que se lo cree que yo le cobro a la gente por no sé qué, perfecto, creéroslo, no quiero vuestro respeto, no lo necesito, no lo quiero, nada más que vais buscando el que la gente quede mal, simplemente vais buscando el pinchar y vais buscando el a ver si este tío, ¿sabes? vais buscando poner un tuit de mierda, es lo que vais buscando, déjame en paz, hermano, no me preguntéis, no voy a contestar, ¿sabes? Te voy a decir a ti cuánto le he pagado, en plan que estamos gilipollas, te lo juro, y cuando haga lo del Frank Molina seguro que hay gente preguntando lo mismo y esta intro tal, cállate, coño, nada más que estás buscando poner tres tuit de mierda, déjame en paz, tío, esto son cosas mías, ¿sabes? Son cosas mías de mi tal, preguntar la Twitch cuánto me paga, ¿no? También ya que estábamos en plan si nos ponemos preguntas gilipolleces y cosas que no le incumben a nadie, ¿sabes? Pero que entiendo que haya gente que le dé curiosidad y no sé qué, en plan, y yo, muy bien, pero la curiosidad te la quedas para ti porque ya te digo, es que no te conozco, ¿sabes? Creo que está claro, ¿no? Pero eso, hay gente que es muy pesada, tío, y que lo preguntan en serio, ¿eh? Hay gente que es muy pesada. Espérate que estoy leyendo, ¿qué estoy leyendo, tío? Hoy a la solo Just Chatting, no. Cuidado con lo de hoy, ¿eh? Cuidadito con lo de hoy, tío. Cuidadito con lo de hoy porque hoy se vuelve a algo. Hoy solo quiero a la peña con el oblicuo marcaíto y con el trice, que tú dentro del trice te puedas colgar una chaqueta, ¿sabes? Que se te marque por aquí. Porque hoy me ha hablado el Andrés, que yo hace mucho tiempo que tengo ya ganas de darle un digital de Izeta con el Andrés, y hoy me ha hablado y me ha dicho, ¿y yo? A ver si le damos. Y yo, ¿y yo hoy? Y dice, venga. Así que hoy, Day Z con Andrés. Hoy nos vamos a la actualización nueva que han metido un montón de cosas y hoy nos vamos al Day Z, al Andrés y yo. O sea que hoy se viene. Pero os quiero hablar un poco de esto también y de eso, y de agradecerle a Jack Wise por todo lo que hizo y por todo el trabajo y por lo buena gente que es también y por todo. Que él también se dedica a esto, ¿eh? O sea, él vive de esto, de redes y de internet y tal. No sé de qué forma, si con TikTok o si vive de YouTube o si vive de... La verdad que no lo sé. Creo que tiene canal en YouTube, ¿puede ser? El chaval creo que tiene canal en YouTube. Jack Wise Clown. Ah, pues sí. Omegle. Hostia, tiene 700.000 suscriptores, coño, ya ve que si tiene canal de YouTube. La madre que me parió. La madre que me parió. Claro, coño, este chaval que tiene 700.000 suscriptores. Yo es que no lo conocía de antes, tío. Pero sí, sí, mira, 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 mira. Y se mete en Omegle disfrazado. ¿Sabes? Hostia, qué puto mal rollo, tío. El puto niño todo cagado, tío. Pues ahí lo tenéis, tío. En Instagram, en TikTok, en todos los lados se llama igual. Habrá mucha gente que ya lo conoce, ¿no? Porque este chaval es conocido, tío. Yo es que como no veo contenido así de peña que hace cosplay y tal, no lo conocía, pero Jack Wiseclown se llama y es un máquina, tío. Súper buena gente, tío. O sea que, eso, muy contento. Y agradeceros también el recibimiento. Sois unos cabrones, ¿vale? Sois unos cabrones, la verdad. Había un cachondeo brutal en el chat ese día y me reí mucho, la verdad. O sea, me reí un montón con las reacciones y con las gilipolleces. Espero que no me pasen algún día porque el día que me pase nadie se lo va a tomar en serio. El día que me pase algo la gente se va a estar riendo, tío. Pero y luego se lió cuando yo ya estaba fuera de directo que la gente se esperaba que yo volviese a pasarme el visage. Estaba yo ya con la cervecita en la mano. Escúchame. La gente en plan, y yo y el visage y yo en el bar con esta gente con la cervecita en la mano, ¿sabes? Digo, si voy a subir yo a mi casa ahora a pasarme el visage por los cojones, tú. Pero mi idea con el visage es pasármelo. La verdad que me gustó más de lo que... No he soñado con el visage, o sea, que de puta madre. No he soñado nada. He dormido bien. También es que ese día me acosté como me acosté. Entonces, pues, como que mi cabeza no estaba para pensar en gilipolleces, mi cabeza estaba para dormirse y ya, ¿vale? Porque yo no iba a beber. O sea, la noche del domingo fue una de las mejores noches, una de las noches en la que mejor me lo he pasado. Te juro que es mi vida, ¿eh? Fue la típica de decir, salí el sábado, estoy todo reventado, hoy no voy a beber nada, en plan, no me apetece, si eso me tomo una birra y ya. Qué guapo, tío. Qué bien nos lo pasamos todo el mundo. Y yo qué sé, tío, no sé qué pasa, que últimamente la gente me ve y me quiere invitar a un chupito, tío. Y... Bueno, vale, no nos pasa nada. Pero luego viene otro y yo, ah, vamos a tomar un chupito, no sé qué. Venga, vale. Y yo, chupitillo de mango así, suave, venga, que veo tus vídeos, tus directos y me lo paso muy bien. Por lo menos todo de... Bueno, venga, bueno, venga, mi puta madre, chaval. Madre mía, el Ebon y yo íbamos, madre de mi vida, cómo íbamos, el Ebon y yo, chaval. Qué puta locura, tío. Y fue el típico día de decir, no voy a beber. Y yo, pues, típica noche que sales con cero expectativas de nada y te lo acabas pasando mucho mejor que el día que dices, y yo, hoy se lía. No, pues ya se lía. El día que no pretendes hacer nada es el día que mejor te lo pasas, tío. El día que piensas, y yo, esta noche va a estar guapa, esa noche al final no va a estar tan guapa, ¿sabes? Porque vas con las expectativas por aquí. Pero como salgas, en plan tranquilo, venga, me tomo algo y me vuelvo a mi casa. Yo pensaba volverme a mi casa a las tres, tres y media, a las siete y media llegué a mi casa, tío. A las siete y media, Además, salí con amigos que hacía un montón con los que no salía y tal. Acabó uno encima de la barra sin camiseta a las siete de la mañana. Eso fue, de verdad. Parecía una puta misión del Vice City, en serio. No tenía ningún sentido, tío. Parecía una puta misión del Vice City, tío. O sea, acabamos la noche, tío, y se subió un amigo nuestro que se llama Víctor, tío, que es uno que salió en el vídeo del Comedy Night, ¿os acordáis? El que salía cantando, tío. Espérate. Comedy Night. El que salía cantando Sevillana, ¿alguien se acuerda? A ver. ¿En qué minuto canta, tío? Este, este, este. Este. ¡Orale! Un poquito más, un poquito más. ¡Ja, ja, ja! ¡Me está dejando tu sueldo, tío! ¡La perra! Pues este chaval, tío, que lo conocemos hace un montón de años y tal, y a las 7 de la mañana no sé qué pasó, que en un momento no voy a poner el vídeo porque me da cosa por él, ¿sabes? O yo qué sé, en plan, saléis sin camiseta, en una barra, en un bar, pasándoselo bien, simplemente bailando, tal, pero me da cosa. Pero salía, tío, de repente, estábamos, el Evo ni yo, hablando, y miramos, y vemos al visto, subió a la barra, perreando, encima de la barra, tío, y al rato se subieron los camareros, se quitaron todo el mundo la camiseta, los tres chavales sin camiseta, encima de la barra, bailando, el Evo ni yo, meaos, tío, pero meaos, en plan, y mirándolo, en plan, y yo, ¿qué está pasando, tío? Que yo no iba a beber esta noche, ¿sabes? ¿Qué coño está pasando, hermano? Brutal, de verdad, brutal, soy Víctor, ponlo, no, me dijo algo de, pero no voy a poner, el de sin camiseta, no tengo uno que sale vestido, a ver, un momento, me dice Masi, yo sí quiero saber cuánto le has pagado al muchacho disfrazado por purísima curiosidad, y porque soy tu novia, y a mí mismo tu representante y gestora, para empezar, déjame en paz, ¿vale? Masi, ¿vale? En plan, o sea, tonteamos y tal, pero yo creo que estas preguntas no pegan en estos momentos, no te voy a decir cuánto le he pagado Masi, porque le he cobrado, y no te lo quiero decir porque me da vergüenza. A ver si veo el vídeo, un segundo, ¿eh? Es que el que está con esto no pasa nada, porque él me dijo, yo súbelo si quiere, no sé qué, le dije a ello, hermano, yo qué sé, el que sale vestido, sí, pero el otro, a mí de aquí. Puto Visto es un ídolo, te lo juro, el puto Visto, tío. Es mi puto ídolo, tío. Yo llevo diciendo mucho tiempo desde que le conozco, y es, y yo, si yo algún día me muero, me quiero reencarnar en el visto, tío, porque es que es la persona a la que más le suda la polla todo que yo he visto en mi vida, y más risueña y tal, es un máquina, tío, de verdad, es un máquina, tío, el visto. Y bueno, eso fue la noche, ¿vale? Eso, dándolo todo mi padre, pero hermano, pero todo, ¿eh? Fue brutal, tío. Y esto fue básicamente, a ver, un momento, espérate. Mal rollo. Ay, coño, que no se ve. Igual, igual sí que siguió Juan, ¿eh? Hermano, a ti no te falta, ¿eh? Te lo digo. O sea, cuidado, ¿eh? No estamos muy lejos, ¿eh? O sea, no es que haya una diferencia que tú digas, hostia, put, no, Estamos, estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí, la verdad. No, pero esto no es del payaso. ¿Cómo se llama? Otro asiático llamándome, marico. It's my girlfriend's name. ¿Cómo se llama? 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 ¿Quién es este tío? ¿Dónde está el payaso? Aquí. ¿Cómo se llama? Elowon Maricon. Elowon Maricon. Elowon Maricon. ¡Hola! Elowon Maricon. ¡Hola! Send a holo to... ¿Cómo se llama? Elowon Maricon. ¿Qué es el scenario? No me puedo creer que la haya puesto en el traductor, tío, para saber cómo se pronuncia, tío. ¿Qué es el scenario? Elowon Maricon. Elowon Maricon. Elowon Maricon. ¡Hola! Elowon Maricon. ¡Hola! Send a holo to... Hola. Bueno, otro más, ¿no? Juanillo, te quiero. Decepcionado. Pero no sorprendido. ¡André, ¿tú estás? André me dijo que a las seis y media, siete por ahí estaba. No sé si estará ya, la verdad. Un momento, le voy a preguntar, ¿eh? Vuelven los Dyson Hoyes basado. Vale. A ver, un momento. ¿Dónde está el André? El André no está aquí en el chat, ¿no? ¡Ah, mira, me está llamando! ¡Bof! Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es que estoy dentro de un friki, tío, jugando. ¿Ya estás jugando? Sí, pero yo es que vamos tardecillos. ¿Vamos tardecillos? ¿Vamos tardecillos a qué, hermano? El puto horario de oficina. Es que vamos tarde, ¿eh? Hay que seguir con el proyecto. Escúchame. Pero ya estás jugando, André. Y yo, en verdad, no fue hace tanto tiempo que jugamos a esto, tío, pero... Verano, ¿no? Con el 14 días. Parece como que hace mucho, ¿no, tío? Estoy jugando en plan... André, pero tú has visto la actualización que le has metido, ¿no? Vi un poquillo en plan que estaba la fama y no sé qué, pero en verdad no sé lo que has metido, ¿eh? No, no, no. Pero el... Dime, dime. Que digo, ¿en cualquier mapa está la actualización, metido? En Cher no. Ah, solo en Cher no. En Cher no. ¿Lo de la zona radioactiva? Ah, eso no lo he visto. Ah, es verdad que me lo dijiste, como lo del mod ese que pusimos, pero... Sí, pero oficial. Y algunas son dinámicas y se van moviendo por el mapa y tienen efectos de sonido guapísimo. Vas tú andando y a lo mejor oyes como... En una ciudad lejos y tienes que ir con un traje radioactivo y su puta madre, ¿sabes? Pero a ver cómo se oye. Justo así, tío. Y yo, ¿y entonces por qué no jugamos a Cher no, tío? Sí, pero si yo te he dicho que a mí me daba igual el mapa, Andrés. Ah, vale, vale, perfecto. Pero dime el servidor. Vale. Vaya a jugar en Takistán. Es verdad, Andrés, sacaron un mapa hace poco, se llama Takistán, pero es una mierda. Muy grande y muy desértico, muy, muy desértico, tío. Lo he visto por ahí entre los servidores y tal, pero eso estaba, ¿no? Yo creo que oía al Peroni hablar de eso. Y así, tío, corazón. Pues no lo sé, la verdad. Así hace poco. Por cierto, el Peroni ha tenido como un momento... Estuve hablando con él y me dijo que estuvo en un momento como de inactividad y tal, por rayadas. Y ya está bien el chaval. O sea, que está ya otra vez haciendo directo y tal y me lo dijo. Entonces, pues un saludito para el Peroni. ¿También fue atacado por el Peñique Sabio? No lo habías leído. Yo he leído mucho el Peñique Sabio, pero el Peñique Sabio no, tío. No, bueno, yo eso me lo inventé porque es la traducción literal. Y yo, ¿tú cómo lo viste, Andrés? Bueno, ya me lo dijiste, ¿no? Pero para que lo vea la gente. Yo es que soy un traija, tío, y en plan... Y yo, ¿qué tú dices? ¿Y yo quién coño se va a creer que...? Y yo, tú sabes lo que es Estados Unidos, ¿sabes? Que esa puta noche de putos locos aprovechan asesinos para... Ah, parece una broma. Y me cargo a uno, ¿sabes? Pero... Eso... Vamos, ¿cuánta gente habrá muerto en Estados Unidos? Y yo, rollo que lo ha matado un puto payaso. Y yo, y bueno, ¿y yo te acuerdas lo que pasó aquí en Huelva fue? ¿Lo del tío ese que le cortó la cabeza a no sé quién e iba por ahí con la cabeza en una bolsa? Eh... ¿Tú no escuchaste eso? ¿Lo del mendigo? ¿Era un mendigo? Mira, ve, en Huelva. ¿Que mataron a un mendigo? ¿A un mendigo fue? No sé si fue un mendigo. Creo que sí, o algo así fue un mendigo, ¿no? Que le... Pero esto no fue en Halloween, ¿no? No, no, en Halloween, no, no, no. Claro, claro, por eso, por eso. Bueno, a lo mejor fue en Halloween, ¿eh? Fue el año pasado. ¿Fue en Halloween? El año pasado no fue. Yo creo que fue hace más tiempo, ¿no? A mí me suena que estas noticias antiguas. ¿Antigua? Sí, yo creo que fue. Es que me suena que leí lo de que encima le iba enseñando la cabeza a niños y tal por ahí. Esto parece el típico bulo que se va cada vez haciendo más rara la historia, pero creo que leí eso, en plan, y que la gente se creía que era una cabeza de mentiras, ¿sabes? No sé, tío, no me suena que fuese tan turbio, la verdad. Fue el año pasado, fue el año pasado, dice la gente, o 2019, sí, sí. Vaya, que el André lo que creía era de verdad, en plan, como dice él, en plan tryhard, que la gente se creyese de verdad que me habían matado. Lo que pasa que, claro, o sea, no sé. O sea, obviamente yo quería hacer la coña y rayar a la gente, pero no que la gente se creyese que de verdad he muerto, porque no quiero que nadie llamara poli, ¿sabes? Ya, ya, ya. No, y lo que tú dices, que con esta puta comunidad, en plan, o sea, por muy bien que lo haga, la gente se va a ir cachondeando, tío. Yo le he dicho, el día que a mí me pase algo de verdad, que espero que no, tú, mírate que algún día me pasa algo, la gente empezará, venga, que sí, no sé qué, ¿sabes? Pero esta gente que está en todo el puto día de cachondeo, que coño, se van a creer, tío. A ver, también te digo, André, es la puta, es el puto día de Halloween. Esto sorprende mucho más si lo haces de repente un 12 de marzo. Es como, ¿qué cojones? ¿Sabes? Por la puta casa. Pero la noche de Halloween a las 12 de la noche, está claro, ¿no? En plan, obviamente es por hacer la... Yo con que alguien se haya sorprendido y que el disfraz a la gente le haya sorprendido, porque el disfraz está todo bien hecho y tal, y lo que tú dijiste, que te estabas meando viendo la reacción del Choca, diciendo que era una publi, ¿sabes? Pero esto tiene que ser una acción, ¿no? Es una acción, ¿verdad? Qué puto hacía un político. Y dijo, seguro que ha puesto algo en Twitter. Se va a Twitter, ve que no hay nada y dice, no hay nada, qué raro. ¡Ah, tío, tío! Juan Buen y la gente, I was here, total, ¿eh? Total. Totalmente, totalmente, tío. Es que me lo imagino así, vaya. Aparte, ¿de qué año es, André? 2019, 2018. Sí, por ahí fue. ¿Te acuerdas que la vimos todos en el cine, tío? Quedamos en... Sí, sí, sí. Yo me acuerdo de lo de la alcantarilla del principio, que eso daba más el rollo, ¿te acuerdas? Ahí está. Yo no sabía que iba a ser una de estas tan... Gore. Sí, sí. Tan gore. De hecho, es que creo que esa escena fue la más gore, tío. Pero Illo, es que It, para mi gusto, después se convierte en una comedia de aventuras, ¿no? Es como unos niños queriendo matar a un payaso y es como muy de la unión de los niños, ¿no? Es como, para mí, no vea cómo se va la mierda la película en cuanto a miedo real de Illo, qué mal rollo. Ya se convierte un poco en... Venga, vamos a conseguir matar a un payaso, no sé qué. Ya es como, bueno... Es como más de aventura, ¿no? La 2 es la polla. La 2 es mejor que la 1. Yo vi la 1, It 1. Ahí está, yo tampoco he visto la 2. A ver, un momento. Claro, entiendo que el libro será más malrollero, ¿no? Además, el libro, lo típico, está ahí con... ¿Sabes? Dejando rienda suelta a la imaginación y te imaginarás cosas toturbias, ¿no? Ah, la 2 es la mala. Bueno, pues yo vi la 1 y el inicio es la polla. Pero luego, es verdad que parece, por más, es una aventura de unos chavales que van a por un payaso, que el payaso es tofeo, pero ya está, ¿sabes? En plan... Como que el mal rollo, para mi gusto, baja mucho, ¿no? Y podría dar mucho mal rollo, en verdad, porque, coño, el It, yo qué sé, da sustillo, ¿eh? Grande Flachets, por las 5 de regalo. Gracias a Pascu también, Gloss, Tomo, Hopicón. Vale. Davidenco, Shooter, Umar, Outer, Miggi Blue, El Rigby, Dresset, Kipner, Álvaro Grande, Kipner. Kipner, le regalaste una esquina al Evo. Todavía me acuerdo, tío. Muchas gracias. Tefeleno, Sameira, Pablo Varela, Edu Sporman, El Mulero, Raúl, Meandro, Cocos, Breva, Paul Teles, Chavo también. ¿Cuál es, Andrés? El de siempre, ¿no? No digas eso, ¿no? Pero el de siempre no es… Es que hay varios, bastantes, de hecho. Ah, bueno, sí, sí, sí. Bueno, da igual, da igual. Vale, voy. ¿Has actualizado el de… Bueno, si estabas jugando lo tienes actualizado, ¿no? Lógicamente. Sí, lo he actualizado, sí, sí. Yo, Andrés, en verdad tengo ganas, ¿eh? Hace fecha que nos jugamos… Además, el 14 día era distinto, porque el 14 día era muy chill, ¿sabes? Sí, sí, total. Sí, sí, cambia la experiencia de jugar así, en plan con guiris y tal, es diferente, tío. Esto es guiris y esto son una panda de hijos de la gran puta, vaya. O sea, espérate, tengo el launcher este todavía, ¿no? Sí. Es que, tío, lo típico, las situaciones que se crean aquí, tío, con… ¿Te acuerdas ellos? Con el chino… Sí, tío, yo no. El puto chino. El chino es como se llama Black, ¿no? El Black. Se llamaba Black, con otro eran dos chinos. Que me quedé con ellos, tú te fuiste, los dos murieron y yo me quedé solo en una torre, me pegaron en un escopetazo y no me mataron, me dejaron inconsciente, yo creí que había muerto. Los guiris se creían que me habían matado, pero yo estaba inconsciente y yo, guapísimo, tío. Y el tupest. Y el tupest, que era el primero, que fue un cachondeo, tío. Eso es todo guapo, ¿eh? Es que es verdad que las interacciones con la gente en el DZ es lo mejor que tiene esto, tío. Y yo me acuerdo que una vez jugando yo solo, por ejemplo, me encontré con un tío que era como todo agresivo, pero no sé por qué no me mató. Era el típico, era bully, bully de rostra, ¿sabes? Era en plan, era el típico que se iba metiendo con todo el mundo, pero a mí no me mató. En plan, me pilló al principio, como me encañonó, no sé qué. Yo dije, no, no tengo nada que acabar, parece tal. Y me dice, vale, ¿quieres aprender a jugar o no sé qué? Porque creo que me hice el tonto. Y digo, venga. Y de esto que lo podía haber matado varias veces, pero no lo maté porque quería ver cómo se iba comportando. Y yo, íbamos por ahí, por pueblos, diciéndome, venga, vamos a matar gente. Venga, acabo de ver este, vamos a reventarlo, no sé qué y tal. O sea, era como todo agresivo, tío. Y al final me acuerdo que estuvimos en una gasolinera y me estaba como enseñando a disparar. Me dice, pero dispara para allá, no sé qué. Y en una de estas que estaba al lado del surtido, disparé para el surtido, explotó todo y lo maté, tío. Se tuvo que quedar atorrayado, ¿eh? Pero estuvo guapo, estuve jugando como 40 minutos con ese tío. Y yo, me está hablando el hierrezuelo, Andrés. ¿Has visto lo que he dicho del hierrezuelo? Lo he visto, o sea, te he escuchado porque justo estaba con la ducha y tal, pero no he visto el vídeo, tío. No, no lo has visto. Bueno, pues el hierrezuelo se subió arriba de la barra, empezó a bailar y me acabo de poner el jaja que empieza con lo W, ¿sabes? Guajajaja, lo he visto, qué bueno, mi bro. Grande he visto. Mi bro. Andrés, te voy a comentar por Discord una cosa. Del server. Ok. Estos mal escritos, ¿sabes? Secretitos en reunión, tío. De mala educación. Ah, vale. Ok, voy a volver a darle. Sí, sí, será un error mío. En plan... ¿Tú desde dónde, desde todo oficial o launcher? Launcher. Launcher, vale. Pues voy a volver a darle, a ver si... Ah, vale, vale. Vale, pues perfecto, Andrés. Nada, nada. Pues espérate a aparecer, ¿vale? A ver si aparecemos cerca, como siempre. Ahí está, voy a ir abriendo el mapita. Bueno, aunque esto ya me lo conozco bastante. Y yo, en verdad, con el 14 días nos aprendimos bastante más el mapa de lo normal, ¿no? Sí, sí, sí. Con la tontería. Ya otra cosa es meterte más dentro, pero lo que es la costa y la segunda línea de playa... ¿Qué cojones, tío? Es que mira, Andrés, te voy a poner lo que me sale, ¿vale? Vale. Esto es lo que me sale, que le he hecho captura. Me sale eso. ¿Tú le has dado al launcher a jugar y has entrado? Sí. Ah, no, pero al launcher tú sabes... Ah, vale, no el de ZSA. Sí, sí, ese. ¿Ah, sí? Sí, no sé por qué te lo escribo ahora ahí. Me lo escribes, ¿vale? Desde ahí, desde ahí, ese servidor le doy y me ha metido. ¿Y a ti te sale eso? Sí, no entiendo por qué. Voy a volver a intentarlo. A ver si tengo que actualizar el juego. Ah, un momento. Puede ser, puede ser. Métete primero en el launcher. ¿Cómo es para actualizar un juego en Steam manualmente, tío? En descargas no me salen... Ah, mira, ahora se está actualizando. Andrés, soy gilipollas. Tengo un parche de 100 MB por meter. Ya está, ahora sí, está actualizado. Vale, lo voy a probar ahora. Ahora me debería dejar. Claro, porque no lo tenía actualizado. A lo mejor por eso me he echado fuera, ¿no? ¿Cerveza o me voy? No, que cuídame. Y yo, justo lo leíos. Y he sonreído leyendo cerveza, ¿ves? Estoy enamorado. Bueno, ya veremos. Si el Andrés se toma una, yo me tomo otra. Aquí. Ahora en una horita. Primero que me acomode y luego me la tomo. Señores, se viene de Iced and Joyers, ¿eh? Había ganitas. Cuidado. Yo es que esta mañana, tío, he pensado en el típico momento de estar todo reventado y encontrar un huerto de calabaza y meternos en un de estos a cocinarla y tal. Yo lo llevo pensando ya, Pechay, y la gente lo dice también. Y yo digo, yo tengo ganas, en verdad, porque cuando sacaron el parche 1.14 este, Andrés, el de las bombas y su puta madre. Y otra vez. ¿Por qué me pone? A ver, voy a ver si desde aquí, tío. Vale, vale. Voy a ver si desde dentro del juego me deja. Es que no lo entiendo, la verdad. Tío, tío, mi amor, clica en el sello, dale, dale. ¿Reinicio Steam? Dale. Se escucha el juego ya, pero es la música del menú, ¿sabes? Voy a reiniciar Steam, a ver. No lo entiendo. Momento, ¿eh? Segundillo. Sí, Andrés, a lo que me has dicho, sí. Vale. Ah, un momento, Andrés. Pero es... Sí, es que, a ver. ¿Cómo es? Ah, no, 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 no. ¿Qué es? ¿Lo segundo? ¿Sí? La gente está en la torre allá pensando de qué coño están hablando esta gente, tío. A ver, un momento, es... A mí me sale esto así, Andrés. Te voy a enseñar cómo me sale esto, ¿vale? Sí. Para que tú digas, ah, vale, es como lo tengo yo o no. Así me sale. Sí, 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 efectivamente. Como, así es, ¿no? Vale. Claro, claro. Voy a cerrar esto, voy a reiniciar Steam y seguro que ya funciona. Y la gente me ha dicho que no use el launcher ese, que me meta, que me meta normal. Lo que pasa es que voy a abrir Steam y se me va a parar la cámara, ya veréis. Mira, ya estoy dentro. Ah, pues no se me ha parado. Pues acabo de hacer gilipollas. Hostia, qué vergüenza, ¿no? Bueno, da igual. Hermano, 232 horas de Izeta. Diréis, yo llevo me ir al LOL. Cállate, coño, en plan, para mí esto es la polla. Yo también lo he mirado antes y tengo 380, ¿eh? Es el juego de Steam más jugado, para mí, de mi de esto. Ah, ¿sí? ¿Cuál es tu juego de Steam más jugado? ¿No es el de Izeta? Yo creo que sí, ¿no? A ver, estoy mirando. Hermano. Ah, vale, pero porque lo dejo mucho tiempo ahí. Digo yo, el cookie clicker tengo 300 horas, pero claro, porque lo dejo ahí... Claro, pero ese no es de jugar activamente, ¿no? En plan... Claro, claro. A ver cuál más puede ser. Ah, ¿cuál es? Este, vale, pum. Creo que ya, ¿eh, André? 154 al Isaac. Pero el máximo es el de Izeta, ¿no? Yo creo que sí. Por lo que estoy viendo... Vale, ahora debería, ¿eh? Al Don't Star, 70 horas al Don't Star. Qué ganitas de un directito así, ¿no? De Izeta, no sé qué. Pum, huerto, hijo de puta. Hay un chaval ahí, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos? Hello, how are you? ¿No? Total, tío. ¡Me cago en tu puta madre! ¿Por qué me sale esto, André? ¿Por qué a ti te meten cola y a mí no, coño? Ya, no me he rayado nada, en plan... Yo lo único que antes me he metido en otro servidor y me he actualizado los mods. Pero vamos. Me vuelve a salir esta mierda. No lo entiendo. Se ha alcanzado el máximo de jugadores. ¿Alguien sabe por qué pasa eso, tío? Verifica archivos en Steam. Vale. Mods. Mods disponibles. Claro, no tengo ni un mod puesto, ¿o qué? Mods local, no sé qué. Cargar todo. Al Project Sun Boy estoy cerquita, ¿eh, Juan? 230 horas. Hostia, el Project Sun Boy también ha jugado entonces pechada, ¿no? Sí, sí, es verdad. Ah, mira, es que no tenía los mods cargados, André. ¿Es por eso, a lo mejor? Ah, hombre, seguro. Claro, claro. Y lo de la cola será un mod. Yo creo que lo de meterte en cola es un mod del DayZ. Ah, pues puede ser. O algo así. O me acabo de marcar que te caga también. Puede ser, ¿eh? Cuidado. Escucha, ¿al Rust cuántas tiene? 190, ¿eh? También le hemos dado. ¿Al Rust? 140. Ese también le hemos jugado, ¿no? Sí, sí. Pero yo el que más en Steam. Y luego, mira, mi de esto me ha jugado aparte. Ah, y el Terraria, 250. Yo después es el Metal Gear Solid V de Phantom Pain, 76 horas. Dios. El Terraria, 96. Madre de Dios. Muy poco, ¿no? No sé por qué he jugado tanto solo, tío. ¿Tú cuánto has jugado el Terraria? 257. Hostia puta, chaval. Sí, sí, no sé qué tampoco. No tengo la sensación de que he jugado tanto. Y en el CSGO yo tengo eso, 20 horas, ¿eh? Que es el juego que mucha gente ha jugado 2.000 horas al CSGO. 20. O sea, 20 horas al Counter, en plan, en el torneo del Duel, no veas. A mí me ha pasado lo mismo, ¿eh? O sea, me ha pasado lo mismo no, pero también me han expulsado, verificación de datos. Ya, ya, ya me deja, ya me deja. ¿En serio? Sí, estoy cuatro. O a mí me dice que faltó un mod. ¿Te dice que qué? Que me faltó un mod, pone ahora. Métete en el launcher, dale a mods y cárgalos todos otra vez. Vale. En el launcher normal, en el oficial. En el normal, en el normal del DayZ. Vale. Ojito, ¿eh? Hemos vuelto, tío. We're back. A ver si me lo pilla el de estos, que a lo mejor ahí está. ¡Vámonos! Grande, Janiel, gracias por los cuatro meses, tío. El Tito Guille, Unicornio Game, Juani, JDVS, Mansi Ma, Odadri, Ale Santo, Come, Chentillo, Lucas Payne, enorme. Y, 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 y Frangol también. Muchas gracias. A ver, espero que cargue, que vaya bien de audio. Y su puta madre, yo no he cambiado nada desde 14 días. O sea que, yo creo que va a ir bien todo esto, ¿vale? Hoy se viene partida, Zandré, 100%. En rollo full militar. Es lo que tú has dicho, igual que es lo de salir. En plan, hoy vamos, en plan, pues, de vuelta otra vez a jugar y vamos tranquilitos y vamos ahí hasta los dientes. Ahí está. Hoy es el típico día en el DayZ de hoy no bebo. Y acabas con una AK-47, gafas de visión nocturna, ¿sabes? Ahí estamos, ahí está. O sea que... ¿Y yo qué pasa? Detener. Porque esto, no estoy en el juego, pero no me dice... ¿Cómo ves lo de Lolito? Yo me he meado con los memes, tío. Me he meado, tío. Buenísimo, tío. Hay uno que le pone el Dragon Ball Rap, el de los burlaos, el vídeo este... ¿Has visto el vídeo que he puesto de lo de Eminem, André? No. Mira, mira el directo, ¿eh? Espera, espera. Mira el directo rápido. Que lo voy a poner rápido. Es la puta polla ese vídeo, tío. La ha hecho el berenjeno en Twitter. Mira, ¿eh? No, no lo voy a poner. ¿Cómo te digo? Ahora que por fin he vuelto a Twitch, demostraré que persona cIT. Ya estoy por casa, ya ha llegado el papa. Nunca ha vi la chapa, pero Twitch lo puse en el mapa. El más cabrón, el más real, el menos copión Siempre lo hice de corazón El primer hispano en llegar a un millón Ese soy yo, por si no te acordabas La polla, eh, tío. Además queda perfecto, eh. Sí, sí, queda perfecto. Yo vi un meme de esto también, eh... En plan, lo mismo con... Ay, ¿qué era, tío? La Ramona Pechuga... Ah, sí. Es que, tío, de verdad, es que la peña de Twitter es hipercabrona para estas cosas, tío. Le han hecho una de memes, tú. Joder, tío. Que en plan, seguro que el Lolito se la ha tomado en serio y la ha escrito en serio y la ha hecho la instrumental el Bach Fernández, el jefe de la M, ¿sabes? La ha hecho la instrumental y se la ha tomado como en serio. Sí, sí, seguro que, claro, ha visto los memes, habrá reído, pero habrá dicho, hijos de puta, ¿sabes? Me lo tomo en serio y, ¿sabes? Oh, tío. Pero ya sabemos cómo va esto, o sea, que es normal. Pero vaya. Y yo, el Lolito en Twitch otra vez, era todo raro verlo, ¿eh? ¿Tú lo viste? Ayer fue e hizo un directo. Lo he visto un poquillo en plan resubido. No lo vi en directo, ¿sabes? Pero esto es raro. Llevaba como tres años, tío, sin... Nada, porque se habrán metido mucho con lo de... el que ha iniciado Twitch y tal. Porque lo vi justificando eso, ¿no? En plan, y yo, pues yo cuando empecé, tal, no había peña en Twitch. ¿Cómo? Lo vi en esa parte. Que lo puse el resubido, lo típico. Lo pones en medio del directo y estaba hablando en plan de que, y yo, que cuando... Que cuando entró el Rubius, también, pues, le influenció él para que entrase, que no sé qué, ¿sabes? Que me imagino que era porque, para quitarse un poco la crítica que le estarían haciendo de... Y yo, está todo subido, que hablas de que tú has sido aquí el primero de todos. Ah, vale, vale. Sí, sí, por el... Sí, 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 vale, vale, vale. ¿Y yo qué? Para abrir el... Le tienes que dar a iniciar DayZ normal, ¿no? Sí, sí, dale a Steam, DayZ, jugar, y se te abre el launcher del DayZ. Es que lo típico, te sale dos opciones... Ahora, vale, sí, sí, perdón. Yo estoy el uno en la cola, ¿eh? ¿Y ahora qué has dicho que le haga? ¿Jugar sin mods? ¿Mods? Le das a mods y le das a cargar todos. ¿Dónde está lo de cargar todos? Te tiene que salir en mods, te tiene que salir a la derecha, que es una opción pequeña que pone cargar todos los mods. Le das y se te cargan todos. Te diría yo, ¿eh? Que sale eso así. Hay un botoncito pequeño, André, que pone cargar todos. Me sale cargar mods, mods cargados... A ver, lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo un momento. ¿Le das a mods? Sí. Mierda, ahora no puedo ver porque tengo que salir del juego, André. Te juro que sale un botón que es cargar todos. Arriba a la derecha. ¡Eh, entrando! A ver si entra definitivamente. A mí me ha puesto lo de la cuenta atrás y al final me ha echado. Ah, ¿te ha puesto la cuenta atrás y te ha echado? Pues ¿será porque tenías un mod sin de esto o qué? Sí, sí, eso me ha dicho, eso me ha dicho que me faltaba un mod. Es raro que te dejen nada más que entra en la cola sin los mods que tienes que tener. No sé, es raro, ¿no? A ver si me deja, te digo. Si no, lo típico, se sale, cargamos y entra, ¿sabes? En plan, no... No tiene más misterio, la verdad. Qué guapo el emote ese del monigote bailando con neones, ¿eh? Eso es nuevo, ¿no? Este. Estoy dentro. ¿Sí? ¿Ya está dentro jugando? Dios. Ah, de puta madre, bonito. De rujo, tío. Hace pecha que no juego, hermano. Tío, vale, estoy en... Sé dónde estoy. Se me han olvidado los nombres, Andrés, pero sé dónde estoy. Al lado de Electro, ¿qué creo que es esto? Justo al lado. Ah, el de abajo a la derecha, ¿no? Mira, que hay un caminito para arriba que llega a Tulga, al puero de Tulga, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Espera, bueno, ahora voy a abrir esto. Dios, hermano. Eh, una chuela. Eh, ¿por qué no me sale para cogerla? ¿Qué cojones? Hay una hecha aquí, pero no la puedo coger, Andrés. ¿Eso es que está destrozado o algo así? Ni con el tab ni nada, pues estará bugueadillo, ¿no? No, no. Si estoy a destrozado, estoy a destrozado. Dios, hermano. Estoy... Me siento todo raro, ¿eh? ¿Sabes? Es que en verano, ¿te acuerdas? Que jugábamos pecha y como que lo tenía todo... No sé cómo decirlo, tío, pero como que... Me sentía cómodo jugando ahora mismo. ¿Escopeta dónde? Ah, sí, sí, sí. Me siento súper incómodo, por así decirlo. En plan que no sé muy bien... ¿Hay una escopeta? ¿Escopeta? ¿Pero que estáis fumados? ¿Dónde? ¡Eh! ¡La BK! ¿Y cómo la habéis visto, coño? No tiene munición. Una BK y otra BK. Vale. Hostia puta, una BK de puta madre, ¿eh? Nada más aparecé, tú. Eso se lo ha dejado alguien, yo creo, ¿eh? Aquí hay un cadáver. ¿Se lo ha dejado el BK? Ah, vale, la BK. El rifle, el rifle. Dios, tenemos que mirar lo de la ropa y... Espérate que yo no estoy preparado para esto, ¿eh, tío? Yo no estoy preparado para esto, tú. ¿Se supone que con la actualización esta ya última, o sea, la penúltima que diga, metieron ya más comida y tal? Han metido comida nueva, han metido armas nuevas. En esta también hay comida nueva, sí, sí. Armas nuevas, lo de la zona radioactiva, con los trajes en BK. Se puede venir, Andrés. Estoy motivado, ¿eh? Tengo ganas. Me apetece... Yo me voy a pillar la cerveza ya, ¿vale? ¡No he aguantado! Dice una hora. Esto es como lo de la paja cuando estudiaba, Andrés, ¿te acuerdas? Me estudio esto y me hago una paja. Bueno, me la hago ahora. Me la hago y después tú, tío. Venga, este tema y me hago una paja. Bueno, venga, me hago la paja ahora y luego me estudio el tema, ¿sabes? Tiene una resolución cambiada a 9-6-4. Le den por culo, resolución. Da igual, esto está bien. Esto está bien. Ha probado el parche antes que yo, menudo top. Y yo, Peronia, tú que estás con el... ¿Cómo se llama, coño? El New World, ¿no? A ver, a munición. Hay otro muerto aquí, ¿eh? ¡Uh, benditas! Vale, tenemos dos pares de vendas. Me faltaría comida, agua... Guau, guau, guastito perdido, ¿eh? ¡Qué guapo, tío! Hace pechá que no jugábamos. Bueno, pechá. No hace ni tres meses, ¿no? ¿Cuánto hace que...? ¿Cuál fue el último día que streameamos de Iceta, Andrés y yo, tío? ¿Alguien se acuerda? Eso fue en julio, ¿puede ser? Creo que fue... O finales de julio, principios de agosto, por ahí. O sea, no hace tanto, tío. En realidad. Vale, los árboles frutales importantes, ¿eh? Para pillar peritas y cosas, tío. Tengo que acordarme de estas cosas porque si no... Nada por aquí. Vale, se supone que estoy entrando. ¿Cómo era para guardarse el arma, Andrés? En la espalda, así, ¿no? Arrastrándola. Ahí está. Vale. Es que tengo los controles. Me creo que estoy jugando al Far Cry. ¿Sabes lo que te digo? Tengo los controles del Far Cry en la cabeza todavía, tío. Póntela en el acceso rápido. Es verdad. Estos también. Pero vaya, no tengo munición, o sea que... ¿Y para hablar? Uy, no tengo configurado lo de hablar, creo. Opciones, controles... No, sonido. Juego. Chat de voz. ¿Cómo era esto, Andrés? ¿Vídeo? No. No, no. Controles. Juego, ¿no? Juego. Campo de visión. ¿Cómo era para el chat de voz, tío? ¿No me sale? Controles. Asignación de teclas. A ver. Chat de voz. Chat de voz. Chat de voz. Ah, botón del ratón, lo tengo. ¿No? Ah, sí, vale, ya. Perdón. Lo tenía cambiado, lo tenía cambiado. Hola, hola. Vale, yo creo que está mi micro bien puesto y tal. Es que lo tenían en un botón. Estoy dentro. ¡Vamos! ¿Dos me has entrado? ¡Vamos! Parece el mismo sitio que tú. A ver, espérame. No, que a lo mejor estoy fumando porritos. Voy a las partes del lado donde hay una gasolinera y tal. ¿Te acuerdas? Que es donde sube a Tulga. Sí, 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 sé. A ver, voy a ver un cartelito, ¿vale? Vale, dime dónde estás tú y nos acercamos los dos. En plan, yo voy pa' ti y tú pa' mí. Claro, claro. No, y lo típico, que si estamos súper lejos, me suicido. O me suicido yo. Es que no sé quién está más lejos de los dos. Pero siempre aparecemos en la costa, en Cherno, ¿no? Los putos emojis. Cuidado con esto, Andrés. Ahora hay infecciones de las heridas. Si no tienes las vendas... Ah, pero eso ya estaba. Eso ya estaba. Pero hay más cosas nuevas. No me acuerdo de qué. Lo miro en el parche o algo así. Lo miro en Google o algo así, tío. Que me gustaría saber que hay nuevos, tío. Mierda, zombies. Han cambiado el combate con los zombies también, Andrés. Había cosas cambiadas. Hay enfermedades nuevas también. What the fuck? ¿Hay zombies aquí? Bueno, voy a dejar que me maten. Estoy muy motivado. Vamos a pasárnoslo bien. Exactamente. Vamos a disfrutar, que no lo merecemos. Eso es. Que no lo merecemos. Después de esta época dura que hemos pasado. Hermano, no me da como dejar la mina. Dios de puta. No queda una veta de hierro allí. Ahí está, que llevo todos los días en la obra, hermano. Y yo me merezco un DZ hoy, tío. Hostia puta. ¿Dónde estoy ahora? Llevo la mochila del colegio, sí. Este servidor es full. Uh, paté. Este servidor es full primera persona, ¿no, Andrés? Paté, hermano. Ah, no. Eso no se puede decir. El paté se abría, ¿no? Este servidor ya no me acuerdo. Paté, paté. Vámonos. Se me está quitando la depresión. Es más fácil. Es verdad, Andrés. Has metido... Has mejorado el sigilo, tío. En plan, si vas agachado con un arma punzante o que corte a un zombi, hace como una animación de sigilo específica, ¿sabes? Oh, guapísimo. En plan... Oh, Andrés, munición de la BK. No me lo puedo decreer. Se puede venir. ¿Soy yo? Creo que estoy en el mismo lado. Puedo matar a alguien. Puedo matar a alguien, tú. Señores, de audio... Toma. Iba a decir, de audio está bien y Andrés gustando en la boca. De audio está bien. De audio está bien, señores. En plan... Al Andrés lo escucháis bien y el juego también, ¿no? Bof. He ganado ya. La FMS. Sí. ¿Han cambiado el nombre de la zapa? Antes se llamaban tenis. No, se llaman tenis. Y la gente, tenis, tenis. Mira cómo se llaman el de Izeta. Tenis. Y no tengo el parche andaluz, ¿eh? Se llaman tenis. En la versión española. Si lo dice el de Izeta... Un poco, coño, no va a ser verdad. Va a la misa. Pero qué cojones. ¿Por qué hay tantos zombies? Una locura, ¿eh? Zapatos de vestir. Andrés, yo tenía que sprintar. Se me han olvidado todas estas cosas, tío. O debería ir... Como no tengo comida ni agua... O debería ir andando... Como tú veas. Vamos a confiar en que va a haber mucha comida. Vamos a sprintar lo que queramos, ¿no? Sí, porque además yo he aparecido... Me he encontrado paté, me he encontrado una BK, balas... Yo creo que esto está... Acabo de respawnear el loot o algo así, ¿eh? No, es que si los tenis se llamaran Bamba yo no jugaría este juego, ¿vale? No, no, yo lo habría desinstalado también. ¿Te imaginas? Bambas deportivas. Toma por culo el juego. Por culo a Alde y Zeta y a su puta madre, vaya. Puto asco, ¿vale? En la gasolinera habrá algo, digo yo, ¿no? Hostia, ya tengo la sed en amarillo, André. Me cago en la puta, tú. Nada, pero eso se soluciona ahora. ¿Cómo era para beber, André? Fruta, ¿no? La fruta te daba hidratación. Sí, efectivamente. Sobre todo ciertas frutas. Es que todas estas cosas a mí se me han olvidado. No sé si tú lo tienes como muy en la cabeza las mecánicas, pero a mí hay cosas que se me han... No me la había marcado. La verdad es que a mí también se me ha olvidado. He estado a punto de marcarte, la verdad. Sí, a puntísimo, tío. De decir... Hombre, no, yo sí me acuerdo, tú, tranquilo. ¿Y a dónde coño estoy? Es que no me acuerdo, la verdad. Una rueda para el coche, André. ¿Te acuerdas la que liamos en 14 días contra un coche? Me cago en la puta. Es verdad que fue la primera vez que tuvimos vehículo, ¿eh? Total, total, sí, sí. Además guardado y todo, vaya. O sea... Y aprendimos que en verdad no es tan difícil hacerlo, ¿no, tío? Pero... En un servidor oficial lleno de guiris, hijos de la gran puta... ¡Dios! Montarte un coche, tío... No sé yo, ¿eh? He escuchado, Juan, lo que dices, ¿eh? Lo de la bomba. Pero como súper lejos, ¿verdad? Eso es la zona radioactiva, André. Ahí hay que ir contra GNBQ y hay loot de puta madre. Qué guapo, tío. Y está todo el mundo en el chat o contento, André, porque estamos jugando el DayZ. En plan, la gente es todo motivado. ¿Quién lo diría? De un juego que al principio parecía que... Yo qué sé, que como que no iba a gustar por esto del Walking Simulator, ¿eh? No, no. Yo cuando lo streameábamos hace dos años, me acuerdo que la gente... Era el juego en el que más la gente ponía que no le gustaba ZZ y su puta madre. Me acuerdo, que era el juego más jodiado, por así decirlo, ¿sabes? De ello, esto es una mierda, no sé qué. Y luego a la gente la quedó gustando, tío. ¡Oh, botella de agua! ¡Dios mío! Muy bien. Acuérdate de vaciarla primero para no ponerte malo. Sí. ¿Y de dónde la lleno, André? Si estás en un pueblo, tiene que haber fuentes seguros. Y si no, tienes que buscar pastillas potabilizadoras. Voy a vaciarla. Guapo, quiero llenar esto, ¿eh? Me hace falta agua, tú. Voy a ir con la beca encima. No está el que había hecho para el hocico del burro. Me encanta la parte de la comunidad que te gusta el de Izeta. Porque es lo que os digo, os imagino como el puto meme del tío ese topetado con barroba, ¿sabes? Sí, me gusta romper mis piernas. ¿No te gusta? Oh, no sé. Es mi hobby. ¿Qué haces como fan? Me rompo mis piernas, normalmente. I break, sorry, I break, I break. My English, sorry. Thank you. Dios, ya me ha matado. Se ha rayado que por qué es mentira. No, que me estaba intentando suicidar. Ah, vale, vale, que querías matarte, ¿no? Debería... ¿Esto qué es, André? ¿Esto es electro o cherno, tío? No me acuerdo de qué es esto, tío. Te diría que electro. Electro tiene la iglesia, se ve claramente la iglesia, ¿no? Con la cupulilla esa dorada, ¿no? Esto es electro, sí. ¿Cómo se llamaba, tío? ¿El qué? No es cúpula. Nosotros lo estudiamos historiales del arte. Eh, la bóveda. No, bóveda no es. Eh, no. El adorno es el pelotón dorado. Sí, ¿cómo era? ¿Cómo se llamaba? Gente que estudia historiales del arte, ¿cómo se llama? Las cosas de la iglesia, como lo de Florencia. ¿Sabes lo que te digo? No, no, eso sí es la... ¿Cimborrio? Bueno. Yo creo que es bóveda. Pero no me refiero a eso, me refiero a una bola que corona la... Cúpula, cúpula. Capilla. Sí, sí, pero no me refiero a eso, no me refiero como en Florencia y tal. Me refiero a las... ¿Sabes? La bola esa dorada, tío, típica de la... Ah, lo del final, sí. La estrella de Navidad de los árboles, pero de la iglesia. Ah, ahí está. El circulito del final. El botafumeiro. No, botafumeiro no es eso. Permatrago, eso. Permatrago, ahí está. Mira, estoy aquí donde el puente y de los trenes. ¿Rosetón será? El puente de los trenes para el otro lado, ¿no, Andrés? ¿O no? Rosetón, rosetón. O el puente de los trenes después de Electro, ¿verdad? Creo que sí, creo que sí. Porque está aquí la pedazo ciudad. Creo que esto es Electro. No me jodas, Andrés, porque estamos cerca, ¿eh? Hay un tío arriba. No. Me he cagado, ¿eh? El puente está antes de Electro, pero ¿antes para dónde, tío? En plan, si yo sigo recto para allá... Había una fuente en Electro entre estos edificios 100%. Necesito una fuente ahora mismo, Andrés. Qué bueno, ¿eh? Y encima, señores, esto no es como en... ¿Cómo era para agacharse, Andrés? A la C, ¿no? Esto no es como en 14 días. Aquí no hay mapa ni nada. Aquí si no encontramos una brújula... Es valiosa. Si le doy a la M, no hay nada de mapa ni nada. Esto es a guiarte por carteles en ruso, a guiarte por la brújula. Vaqueros. Aislamiento medio. Aislamiento medio. Vale. Cuchillo, bien. Oh, bien, Andrés. Joder, pues cuchillo, botella de agua, ya podemos hacer algo, ¿eh? Sí, total, total. Tú te has comido tu fruta, ¿no? Sí, yo me he comido la pera nada más, parece. Necesito una fuente, tío. Otro arma, Andrés. ¿Esto cuál es? La Sporter. ¿La pillo? Hombre, al principio, para matar a cualquier... Sí, me la llevo por si acaso. La llevo en la espalda. ¿Cómo se llamaba? Se iba a llamar nude, ¿a ver? Naked. ¿A los bambis? No, bambis se llamaban aquí, ¿no? Por aquí, por aquí había una fuente, tío. ¿Eso qué es? Eso no es la comisaría, ¿verdad? ¿O sí? Necesito la fuente, llenar la botella de agua... Y ya estoy más tranquilo. Un mechero, Andrés. Eso es bueno, ¿no? Sí, también, también. Nos viene el puto no de esto. Vale, el tren se ha saluteado. Voy a tirar para la ciudad, ¿vale? Y ahora vemos. Sí, sí, tira para el estro, tira para el estro. Yo estoy aquí buscando... Chaqueta de hombre. Y los zombies, pues ahí estaban, ¿no? Yo los he visto. Mira. Proyectiles del 380 no son de la Sporter, ¿verdad, Andrés? Esos eran los de 22LR, ¿no? Claro, 308, si no me equivoco. Está en cherno el Andrés. No, 308 no, 22, perdón. Punto 22. Voy a la fuente lo primero, que la tengo que tener cerca, ¿eh? Por aquí estaba, tío. Estaba por la parte de atrás de los edificios, ¿verdad? Necesito la fuente, hermano. Vamos a escalar esto. Hostia, ¿dónde coño estoy? Si me caigo por aquí... Cuidado que este juego es muy delicado para el daño por caída, ¿eh? ¡Oh, fuck! Guadaña, Andrés. Para hacer daño, hámeme. Guadaña, esa palabra, Juan Alberto, siempre me recuerda a la creación de Patching Art, tío. Yo no sé si tú te acordarás. La creación de Patching Art, ese L. El primer, digamos, Patching Art que se creó fue de Juan Alberto y era, en plan, literalmente, dos estrofas, en plan, todo corto. Eran 15 segundos. Y era una rima que tú hacías con Guadaña. Algo de Guadaña, me acuerdo perfectamente. O sea, me acuerdo solo de eso. Pero me acuerdo perfectamente que era algo de Guadaña. Nos hizo gracia. Ya empezamos el Guille y yo a picarnos, a hacer tonterías, tío. Y así empezó. Si Andrés sigue subiendo, llegará Electro. Yo no me acuerdo del rap ese, tío. Hostia, zombie. Buah. Qué recuerdos del combate de mierda de este juego. Qué recuerdos, tío. ¿Me han hecho un corte ya? ¿En serio? A ver, estoy en esta ciudad en la que se entra por el lado este y lo primero que te encuentras es una obra de esta industrial y una grúa amarilla. Yo creo que es Electro. Seguro, ¿no? Que eso es Electro y no Cherno. Juraría que sí. Cherno está más al oeste, ¿no? A ver si la gente te lo dice. Aquí en el chat seguro que hay gente que lo sabe. Sí, voy con sigilo y por detrás. Vamos a ver lo del sigilo, Andrés. A ver si lo sé hacer. Sí. No, no me ha salido. ¿Cómo es, señores? Yendo full agachado, ¿no? Otra botella de agua, Andrés, para ti. Dentro de un zombie. Bien, ni un hit. De puta madre. Está en Cherno. Andrés, tú estás en Cherno, dice la gente, ¿eh? Sí. Ah, puede ser, puede ser. O sea, que tengo que ir para el lado contrario, ¿no? Exacto, para Electro. Y si quieres, yo tiro también para allá. Lo que estoy simplemente es buscando la fuente para llevar dos botellas de agua con llenas. Y ya con eso... Vale. Lo que quiero buscar es la comisaría. Es que no sé dónde está la comisaría aquí, tío. ¿Está para allá, señores, la comisaría? ¿Eso es Prigorovky o algo así? Eso está a la derecha de Cherno. O sea que, más cerca de Electro, ¿no? Es que lo que yo digo, no. No, no, no. Yo creo que esta es la ciudad esta que digo, ¿eh? Es una ciudad muy grande y... Sí, sí, es Cherno, es Cherno. Oigo un muerto. Dime que tiene una pera. Me cago en su puta madre. Necesitas mochilas, madre. Tengo, tengo. Pero la de los niños chicos, ¿sabes? Estoy escuchando tiros, ¿eh? Muy al fondo de... De aquí, de Electro. Pero hay tiros aquí, ¿eh? Vale, yo voy para allá. Voy a buscar la comisaría y para llenar el agua, ¿vale? Vale, ah, pues a la... Bueno, no sé si la... No creo que fuese ahí, ¿no? La fuente enfrente de la comisaría. ¿Eso era en Solnichi? ¿Era donde estaba la fuente enfrente? La cámara va ahí. En este juego sí, tío. En este juego la cámara va aquí. Bueno, en realidad podría ir incluso un poquito más... Mierda, me ha escuchado. Puta. Han mejorado animaciones de los zombies, tío. Los veo como más... Bien, comida. Vale. Dame, dame comida. Esto es una pasca de esto, un paté de estos feos. Algo es algo. Vale. Sigo para allá y debería encontrar la comisaría, ¿verdad? Quiero la fuente. Solo quiero la fuente. Con dos botellas de agua llenas ya hemos avanzado un montón, tío. Con dos botellas... Mira, ahí hay bastantes zombies, ¿eh? Pantalones. Mierda, me ha escuchado. Esto es un zombie muerto. Ha habido alguien por aquí, ¿eh? Hace muy poco, ¿eh? Tiene otro. Esto está podrido o deshidratado. Podrido. Trapos y comida. Si, si quieras. Vale. Vale, vale, perfecto. Muy bien, ¿eh, Andrés? Estoy comiendo un poquito, ¿tú sabes? Mira, perfecto. Yo coincido en ti porque estoy en amarillo, pero vaya. Estoy corriendo para allá. Carre. Vale, un poquito de comida. Este árbol es frutal, ¿no? Lo que pasa es que no va a haber nada, ¿no? Vale, necesito que la gente me ayude a llegar a la fuente, tío. Es lo único que necesito. En cuanto llegue a la fuente ya... Estoy tranquilo. ¿Es hacia allí? Entiendo que sí porque estoy como en la zona industrial de electro, ¿no? O sea, ¿esto qué es? Eso es el parque de bomberos de electro. Podríamos quedar, Juan, como en la gasolinera que hay al oeste de electro, tío. Gasolinera que hay al oeste de electro. Sí. Vale. Fuera de electro, al oeste hay una gasolinera. Sí. Sé cuál dice. En la que he aparecido yo, literalmente, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, la que si sigues para arriba llegas a Tulga. Ah, sí, creo que sí. Que es la que tiene un camino que va hacia el interior. Ahí está. Vale, sé dónde es, sé dónde es. Lleno las botellas de agua y voy para allá, ¿vale? Creo que voy a correr. Aunque sea acumulando zombies. Y luego me... Quiero... Ah, vale. Por ahí estaba la iglesia, sí. Veo la iglesia. Vale. Por aquí era la fuente, ¿no? Cuidado a tu derecha porque había muchos zombies y tal, ¿no? ¿Pero que había alguien o qué? Vale, esto es un visor para el casco. Nada más. Sí, era por aquí la fuente 100%, ¿eh? Hemos decidido jugar a Chernaru, señores, porque... Como que es el mapa que... No es que no lo conozcamos bien del todo, pero nos lo conocemos mejor que Namalsk, que es más pequeño. ¿Y cuál era el otro, Andrés? Eseker, ¿no? Eseker, ahí está. Pero el que nunca hemos probado tampoco es Livonia, ¿no? Creo que no lo hemos probado. Livonia no lo hemos probado. No. Por aquí era la fuente, ¿no, Andrés? Yo la verdad que es que en el eso, como he estado tan poco, tío... Esto es la comisaría. Aquí hay un zombie muerto. Aquí hay alguien, ¿eh? ¿Dentro? No sé si dentro, tío. Era detrás, ¿no? ¿Detrás de la comisaría era? Puede que haya alguien en la comisaría, ¿eh? Otro zombie muerto ahí. Tiene un chaleco antipuñaladas, lo quiero. Pero te estoy tirando, ¿no? ¿Qué está pasando? Oye, ¿qué pasa, tú? Basta. Que me desmayo, ¿eh? Hostia puta, tío. Vale. Tengo balas y todo. Ok. Voy a por el agua, ¿eh? Se está haciendo de noche, Andrés. Te ha dejado un poco para pente. Por aquí era, ¿no? Aquí está la fuente. La tengo, Andrés. Está lloviendo, ¿eh? Está lloviendo. Sí, está escondida la puta fuente, ¿eh? Vale. Vacío la otra botella de agua, lleno las dos botellas y voy contigo, ¿eh? Perfecto. Está lloviendo. Me cago en su puta madre, tú. Papel. Alguien ha abierto aquí una caja de munición. Llenamos. Vale. Me la voy a beber. Voy a ponerme full de sed, ¿no, Andrés? Sí, sí, sí. Ahí estamos. Aprovecha, bebe tú. Este juego te tiene en constante en tres total, ¿eh? ¿Qué digo? ¿He dicho en tres, Andrés? No sé qué he dicho. Te tiene en constante en tres. En vez de a cuatro patas, te tiene en tres, ¿eh? El puto mutante, ¿eh? Mutante, ¿eh? ¡Esto perro! Sí, sí. Súper ofensivo con los títulos. Ahí está. En vez de cinco... O sea, cinco mutantes, tres mutantes, ¿eh? Vale, bebo. Yo quiero pillar una cervecita, pero no me quiero desconcentrar, porque con la cervecita se me va la voy. Hostia, ya estoy lleno, tú. Vale, me bebo esto. Lo lleno. Voy entonces, Andrés, hacia donde yo he spawneado, ¿verdad? Confírmamelo. Hostia, un coche tal. Sí, sí. Justo ahí estoy yo ahora mismo. ¿Pero tú has encontrado algo de comer? Mira, tengo una... Ah, esta es la porter, mierda. ¿Yo he encontrado algo de comer? No. Negativo. En los árboles y tal. Acuérdate de mirar, Andrés. Sí, sí. Es que... ¡Ay, coño! ¡Qué susto! Hello, hello, hello. ¿Cómo estás? ¿Estás preguntando si quiero sexo con ti? ¿Esexo? ¿Y qué es ese sexo? No sé qué es. Bueno, yo creo que con esto ya voy bien. Voy a llenar. Me ha matado, hijo de puta, tío. ¿Qué coño es Esex? ¿Esex? No sé lo que es, tío. Me ha dicho, es algo de cuando cagas y te comen la mierda, no sé qué es, tío. ¿Qué haces? Es que te lo juro que los gris que juegan a estos están enfermos, tío. Todos. Sí, sí, están muy enfermos. No sé si es por... Mucho ruso aquí o qué. Sí, sí, es que están fatal de la olla, te lo juro, tío. Vale. No, pero no es eso... Claro, yo le he preguntado si era... Creo que lo he matado porque le he metido muchos cuchillazos. Él me ha dejado desmayado, pero se habrá desangrado. Ah, ¿tú estás vivo? Creo que sí. O sea, sí, perdón. Vivo estoy. Estoy desmayado. Creía que me iba a terminar de rematar, pero es que a lo mejor con los cortes se ha desangrado. Ah, vale, que te has peleado con él, coño. Ah, no, has muerto. Qué hijo de puta. Vale, pues dime dónde aparece, Andrés, porque yo estoy bien, ¿eh? O sea, te recojo a ti. Yo, la verdad, estaba ya en rojo y todo. A ver. Visor de casco de enduro. Y sex incident. A ver. Gorrita. Vale, yo sigo looteando entonces esto, ¿verdad? Hay un tío allá al fondo. Veo... Ah, no. Es un zombie. Vale, casas, granero. Esto es... Y un edificio muy, muy alto. Un edificio alto de ruido. De ruido. Mira, y una iglesia con la cúpula dorada. Esto es electro o externo también. Hola. Que estoy ahora... ¿Es el mismo? ¿Es negro? I'm friendly, yeah. I put my gun in... Beware, beware, the zombie, beware. I'll put the gun in on my back, ¿ok? I'm friendly. Hello, hello. Mierda, no me oye. ¿Por qué no me oye, Andrés? ¿Qué había que hacer para que me oyese? Era cambiar el micro en Windows, ¿no? Sí. No quiero que... Me va a querer matar si no le oigo. O sea, a lo mejor está este micro... Hello, hello. ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Hola? Sí, sí. Oh, perdón. Mi mic es... Yo tengo agua, yo tengo agua. Sí, lo entiendo. Yo tengo una fuente de agua ahí. Sí, hay una fuente ahí. ¿Se dice fuente así? Ajá. Sí. Bueno, no sé si matarlo, ¿eh? ¿Me lo cargo, Andrés? En caso de duda. En caso de... Es que, claro, yo, Andrés, tú sabes, este juego... ¿Te parece que alguien es todo buena gente? Y luego, en cuanto me... Ha ido la fuente, creo, ¿no? Sí. Oye, ¿no estamos pasando un hito? ¿Me escuchas? Sí, sí. Oh, perdón. ¿Cómo estás? Ah, no sé. Estoy lleno, hungry. Sí, también. Necesito comida. Ah, sí. ¿Dónde está tú, Andrés? ¿Dónde estás tú, Andrés? Sí, creo que en Cerno. I'm going to Cerno. Uh-huh. There's not lots of food in direction of a Cerno. I guess I could try my luck and find something here around. Yeah, maybe here in Electro you can find some food. I don't know. I just found a Pazka shit like that. Tiene un mazo. Pazka is not really a shit like he's... Yes, if you have nothing else. Es que el chat parece el circo este de... El circo es romano. All right. Uh, thank you for not shooting. No, don't worry. I don't want to kill you. Uh, do you want to drink from a bottle of water? I have, I have one. I can give you water. If you have, if you have, if you have spare water bottle, I would be very grateful. No, I only have one, but I can give you, uh, from here. Yes, yes, I could. Okay. Yes, yes, I will drink and give it back. Okay, crouch, please. Thank you very much. Now say cheese. No, 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 hijo de puta. Te ha matado, te ha matado. Me ha matado, tío. Claro, es que coño, le vacilas así. Claro, por vacilarle. Voy a reparacer... ¿Qué digo? Voy a reparacer. Voy a reaparecer yo también que estoy demasiado para acá. Es que es más fácil. Esto es de Izeta, sí, sí. Sí, sí, vale. En la costa este es más fácil, tío. Vale, yo soy muy malo para saber dónde estoy. En plan, yo te digo y tú me dices dónde estoy, ¿vale? O si no, que me lo diga, chat. Eh, eh, pantano... Hostia, estoy... Creo que estoy cerca... No, 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 ¿qué coño? Tengo una montaña enorme delante, Andrés. Y creo que eso es Cherno. O es Electro. ¿Qué ves? Eh, ¿qué veo? Veo una montaña enorme. Veo una ciudad ahí al fondo con mucha cosa industrial. Estoy arriba de Cherno. Yo estoy en Cherno. A mi izquierda tengo Cherno. Pues voy para Cherno. A tu izquierda. Yo lo tengo a la derecha. Tenemos que atravesar Cherno. Venga, nos vemos en Cherno, Andrés. Venga, va, va. Vamos. Ah, estoy en Solnichi. Estás muy cerca de donde has muerto. Y yo, ¿dónde estoy entonces, señores? No, la mayoría de gente ha dicho Cherno. Voy a acercarme a la ciudad grande que veo, ¿vale, Andrés? Y ya me dices tú si es Cherno o Electro, que tú creo que sabes, ¿no? Oh. A ver. ¿Azada? Ah, bueno. Algo es algo, ¿no? Por lo menos. Para matar y tal. Vale, aquí no hay árboles frutales, ¿no? No parece. ¿Qué es lo que hay después de Cherno, tío? Pero de todas formas, mira el cartel, ¿eh? Vale, vale, sí. Voy por la carretera. Sí, ha sido fallo mío que le he vacilado. O sea, estaba de coña, ¿sabes? Estaba en plan, ¿quieres agua? Venga, di patata y le doy agua. Pero claro, el tío, cuando he dicho 6 cheese, se creería que iba a sacar un arma o algo así, yo, y pegarle un tiro. Y claro, yo le iba a dar agua de verdad. Es que esos son los guapos de este juego, ¿verdad, tío? La desconfianza que tiene todo el mundo. Que todo el mundo nos saludamos, pero estamos todos en plan, me va a matar. ¿Sabes? Quieres hacer amigos, pero a la vez te cuesta. Ahí está. Tú a lo mejor quieres ser buena gente, pero es que sabes que el que tienes delante, si está jodido y a ti te ve equipado, tu muerte es su supervivencia, ¿sabes? Su supervivencia. Vale, aquí hay como una cosa militar rara, Andrés. Lo malo es que está lloviendo, tío. Pues es que no hay nada, ¿eh? A mí me ha dicho el tío, hablando con él, que él viene de Cherno y que en Cherno no hay mucho. Y que estaba buscando en Electro a ver si encontraba algo. A ver, en el otro lado, ¿no? Ah, vale, vale. Mira, esto es Cherno, ¿no? Hostia, que el cartel es rarísimo. Empieza por un 4. Eh, empieza por un... No, 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 no es Cherno, tío. Entonces, ¿qué es? A, B, N, P. Prigorovky. Prigorovky, ¿dónde está? ¿Más al oeste de Cherno? Cherno. Ah, pero ¿te lo he quitado? ¿Te lo he quitado el nombre de las otras ciudades por la cara, no? Eh, manzana deshidratada. ¡Let's go! Ay, cómo quito... O sea, cómo veo esto. Manzanita. Andrés, mira los árboles, ¿eh? Hay comida, ¿eh? Hay comida. Hay alguna frutilla. Vale, vale. Un momento, ¿eh? Claro. ¿Hills? No, local area. Están en la misma ciudad. Es Electro, Juan. Que yo estoy en Electro otra vez. ¿Seguro? Empieza por NP, Andrés. No, no. Por NP no es esa. Pero férate un momento. Village. Pero, Prigorovsky, Andrés. Mira a Prigorovsky. Vale, pero ¿dónde está Prigorovsky? No la ves. Prigorovsky está antes de Cherno. Ah, Prigorovsky aquí. Sí, NP, efectivamente, Prigorovsky. Vale. ¿Y hacia dónde voy? ¿Hacia dónde quieres que vaya? Hacia el oeste. Porque yo estoy en Cherno. Voy a atravesar Cherno, pero estoy en el oeste. ¿Hacia el oeste es con el mar a la izquierda? Efectivamente. Vale. Pues estoy yendo, ¿vale? Por la carretera. Voy a intentar meterme por las casitas y tal. Ya me he mojado. ¿Nos vemos en Cherno, entonces? Sí, sí, perfecto. Vamos, yo estoy intentando salir de Cherno. A ver si no me matan ni nada. Que no vean, encima lloviendo y tal. Vaya puñata, hermano. Andrés, coño, pero así es el juego, ¿no? Ya, ya. Pero es que está esto looteadísimo. Pum, 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 pum. Quiero meterme en la casa. Lata, lata, tú, perdón. Vamos. Quiero meterme en la casa y cambiarme el micro. Ah, sí, sí. Para que no me oigan por el micro este de los cascos, sino por el bueno. Salta, por favor. Salta. Buah. Base militar cerca, ¿sí? ¿Cerca de aquí hay una base militar? Buah, estoy tomo jao, ¿no? Voy a cambiarme el micro, ¿eh? Segundo, voy a poner el micro y el caro. Eh, configuración de sonido. Sí, ve, en la entrada está. Vale, ya, ya está. Hello, hello. Vale, ya. Ya está puesto el micro, bueno. Vámonos. Mira, aquí delante tengo, voy a mirarlo un momentillo, ¿vale? Que tengo aquí justo la comisaría de este sitio. Vale, ve con cuidado, ¿eh? De chernos, sí. A ver, no tengo absolutamente nada. Ya, pero lo digo por encontrarnos, Andrés, ¿sabes? Sí, sí, ya, 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 es verdad. No tener nada ahora mismo, a ver, acabamos de empezar, ¿sabes? La enorme. Y encima, acabamos de empezar ahí en la costa, ¿sabes lo que te digo? O sea, en cuanto tiremos un poquillo para el interior empezaremos a encontrar cosas, ¿sabes? Yo estoy en la zona industrial esta de Prigorovsky. Si sigo para adelante encontraré, o sea, te voy a encontrar a ti. ¿Escucho tiros? No. Alguien ha disparado por aquí muy cerca. No lo he escuchado. A la izquierda de la carretera está la base militar. Pero esto es zona industrial todo, ¿no? Voy a meterme aquí en la casa, ¿eh? Pantalones cortos de trekking. Yo creo que no merece la pena pararse aquí, ¿eh? Tengo que ir para ti directamente, tío. Mira, mira, mira. Hay alguien aquí pegando tiros y pegándose con los zombies. Vale. Me da impresión de que son dos. Voy, 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 voy. Si me mojo, Andrés, ¿qué pasa? Pillo un resfriado, ¿era, no? Sí, sí. Bueno, el resfriado sí está mucho tiempo en frío. Bote de gas mediano. Eso estaba bien, ¿no? Pues ya lo, por si encontramos dos. Tiene sitio y tal. Vale. Casco y sartén. El hambre que tengo, Abre, que veo por aquí carteras de pizza y me entra una gana que no es. Hostia, cabrón. No, hijo de puta. Ya está. Ya me ha dado hambre. Mírate una pizza ahora con la cervecita y tal. Uf, pues ya estaría, tío, Andrés. Gracias, más jodido de la noche. Pues ya estaría. Y yo me encontré una chaqueta de combate por la cara, ¿eh? Uh, esa es muy buena, ¿eh? Es verdad que por aquí había algo militar, tío. La gente tiene razón, ¿eh? Había como un mini campamento militar aquí a la izquierda, ¿no? Aquí arriba, detrás del muro, puede ser. Me acuerdo, tío, que en Cher no había en la parte de arriba un campamentillo. Esto es. Aquí estoy, Andrés. Ojalá haya algo, tío. Aquí está, aquí está. Yo voy a correr a ver si soy capaz de salir de aquí. Juan, ¿estás jugando con el boquerón? Efectivamente, tío. El mismo. Con el boquetrol o el boquerón. No lo sabemos todavía. Joder. ¿Para dónde tengo que ir? Para aquí. Ya ves. Todo está más looteado que la putísima madre. ¡Casco antibalas! ¿Y yo? Eso está bien, ¿no? Un zombie aquí muerto. Claro que está en la zona militar, ¿no? Sí. Hay un zombie aquí muerto. Ah, no. Es un ser humano. Aquí entiendo que en cuanto me vean me disparan, ¿no, Andrés? La base militar sí, seguramente. Porque, claro, imagínate tú que te encuentras alguien. Sí, pero estoy con... Un arma, Andrés. Un arma. Una Colt. Bien, guay. ¿Tiene cargador ahí, ¿tá? Creo que no, ¿no? No, está vacía. Buah. Y está dañada encima, ¿eh? Bueno, dañada en amarillo no pasa tanto como muy dañada. Pues nada, sigo para allá, ¿eh? Vea. Yo estoy ya en el extremo. ¿En qué extremo? En el extremo este. Ya pegado a ti. Sí. Yo veo la estatua de los... Mira el directo, si puede. ¿Veo una estatua al fondo de tres notas? Ah, coño. Creí que tres notas musicales, ¿eh? A ver, espérate. Yo sí que me alegro de haber conocido al cabeza ese. Veo unos edificios muy grandes. Y yo, yo, a lo mejor estás cerca, ¿eh? ¿Detrás de ti está la zona industrial? Sí. Justo detrás. Pues yo la estoy viendo también. Y yo, ¿y por qué se ve todo eso verde? Espérate, que creo que estamos cerca, ¿eh? Tenemos que estar al lado. Una gasolinera, veo una gasolinera. Espera. Coño, perdón. Un momentito. ¿Estás en la carretera? Estás en la carretera, ¿no? Espera un momento, ¿eh? Que yo veo la zona industrial esta a la derecha. ¿Puedes mirar para la zona industrial que la vea yo también ahí? Esta zona industrial de aquí al fondo, ¿no? ¿Todo esto? Vengo de ahí, vaya. Un momento, ¿eh? Un momento. Es que si me quedo aquí, ¿es dónde? Mira, estoy en un cementerio. Ni puta idea, tío. Yo creo que tiene que estar ahí para adelante. Oh, la iglesia. ¿Ves la iglesia con la... Sí, 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 veo la iglesia. Sí, sí. Pues estoy ahí, en la iglesia. Ah, pues la tengo justo delante. Claro, si es que yo creo que estamos al lado. Voy para allá. Mira, aquí está la señalera. Aquí estoy yo. A ver. Te veo. Te veo, te veo. Aquí, saludando. ¿La señalera, la señalera? Ah, sí, sí. Es que en este juego no veo como tenga mucha... Vamos. Y yo, alguien ha matado aquí a alguien, ¿eh? Ah, sí. Hostia, aquí hay otro casco. Hay un tío descuartizado aquí. No, voy a llevar. Como que de todas formas... Ya está. Balas. Hostia, ahora has metido que si te pones cascos... Te quita un poco de visión, ¿eh? A ver. Mira. Vente aquí, vente aquí, para no mojarte. Eh... Voy. Estoy tirado, ¿no? Sí. Espérate, me lo pongo. ¡Hostia, es verdad! Un poquito. Y depende de lo que te pones. Porque antes me he puesto otra cosa que me quitaba más visión. Sí, esta no me quita nada, por ejemplo. Esta bala no me quita nada. Claro, claro. Vale. Eh... Tengo una lata de comida desconocida, Andrés. ¿Tú qué crees? Que si nos la comimos poquito a poco no pasaba nada. Es verdad. ¿Tienes para abrirla? No. Con la azada yo puedo abrirla. Vámona. Vámona. Ah, de lujo. Vamos a sobrevivir, Andrés. Te lo digo en serio. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tiramos para el interior directamente, tío? Yo haría eso, ¿eh? Como un poquito y te doy. Ven. Voy. Toma. Ve comiendo poquito a poco y me lo vas dando. Estoy mojado, tío. Tengo que escurrir esto, ¿eh? Voy a escurrir la chaqueta. La grasa se puede comer si es humana, ¿no? ¿O no? No. Si es humana, no. Uy, es verdad que yo no me lavo las manos y me he pegado antes con un zombie. Vale. Returzo los pantalones también. Podríais tirar hacia Stritel, justo hacia el norte. Hay una fuente. ¿Vamos? Venga. ¿Tú tienes el mapa? Lo tengo puesto, sí. Pues yo te... Tú sabes. Tú eres el que guías. Si eres el que tiene el mapa, eres el que sabes. ¿Has comido ya? ¿He comido qué? Ah, sí, sí. He comido. Pero toma, toma. Yo te lo voy soltando y voy comiendo poquito a poco. Sí. Vale, vale. Stritel se llama la ciudad, Andrés. Yo tengo la Colt. Ah, vale, sí. Juegazo, en verdad. Pueblito pequeño, ¿no? Sí. ¿Dónde estamos ahora mismo, tío? Ah, vale, vale. Primero pasamos por Dubobo, ¿no? Ha parado de llover, ¿eh? Podríamos incluso ir hacia esos edificios de allá al fondo que son enormes, que son bloques de edificios. No sé si ahí habréis. Eso, yo creo que eso es Dubobo, sí. Vale. ¿Cuánto queda? Ya queda poco, ¿no? Vale. Finiquito esto, ¿no? Sí. Ya está. Vámonos. Vámonos, te sigo. Let's go. Empieza la aventura. ¡Pum! Te imaginas tiro. ¡Hostia! Había sido cómico, ¿eh? Con el puto timing que estoy teniendo últimamente, no me parecería raro. Es que está todo abierto y luteado, ¿eh? Por eso, vámonos directamente, tío. Sí, sí. Sé que... ¡Eh! Aquí de costura. Por la cara, aquí en el suelo, ¿eh? Sé que da tentación, ¿no? Pararte en las casitas, pero al final creo que va a ser peor, ¿eh? Ya. Sí, sí, de verdad. Joder, espérate que tengo súper poca esta. Mira, ven mirando aquí. Dale al tap aquí, ¿eh? Para los árboles. Ah, mira. Manzana podrida. Podrida, podrida. No, no. Tiene que ser deshidratada o... O normal. Manzana normal. De puta madre. Que la manzana te da hidratación también, ¿no? Sí, sí, sí. Las frutas lo que más te da, de hecho, es hidratación. Ya te he perdido, ¿eh? Ahí. Más que calorías. Vale, vamos a ver el cartel que pone aquí. Skimming is common. Karolía. Está el chato tranquilito, ¿eh? Me gusta. Me gusta, ¿eh? En plan, no habléis. Es que sería por tener un coche. Y yo sé, tener un coche sería... Vamos. Este está para arreglarlo, ¿eh? Sí. O sea, le falta todo, claro. Bueno, tiene dos ruedas en buen estado. Sí, pero es lo que te digo, tío. En un servidor como 14 días, que podíamos darnos paseos con... ¿Sabes? Pero aquí, imagínate ir cargando un motor. Llueve otra vez, ¿eh, Andrés? ¿Qué hacemos? Joder. Cuñazo. Aquí hay otro casco de moto, no lo querrán. No, yo tengo la antibalas. Vale, vale. Cierra de arco en el coche, dice uno. No sé en qué coche. Yo lo he cogido, lo he cogido. Perfecto. Eso sirve de cuchillo, ¿no? Yo estoy mirando esta mierda. Los barracones estos raros. Sí. Puerta de maleteo del sarca. Sarca, puyo. Sarca, puyo. Sarca, puyo. ¿Nada por aquí? No, no. Está luteadísimo, tío. Nah, vámonos, ¿eh? Yo me iría. Sinceramente. Porque para estar aquí parados y tal... Mira, pantalones de mono. Mejor que los que tengo son. Joder, anda que no llamo la atención. Me cago en la puta, tú. Venga, vamos, te sigo. Dale. Ojalá nos pase. Ojalá encontremos una zona radiactiva de esa... Sí, sí, se la apoyo, tío. Zombie ahí. Dale, dale, dale. Yo mataría zombies incluso, ¿eh? Vale. Para comida y bebida, ¿no? Vale, este no tiene nada. ¿Tienes algo que corte, Andrés? Sí. La sierra. Perfecto, pues... Vamos a ir metiendo así. Qué coñazo la lluvia, ¿eh, tío? Sí, sí, total. Eh, más... Bueno, ese árbol... Bueno, da igual. Esto es difícil también lo loote a la gente, tío. Yo creo que sí, ¿eh? En la zona costera yo creo que la peña está desesperadísima con nosotros. Y entra en... Donde puede, vaya. Mochila, para mí. ¡Coño! Ya, ¿de qué? Dale tú. Viene otro, creo, ¿eh? Ah, sí. Joder, son tres. ¿Nos metemos en algún lado? ¿No se puede cerrar la puerta? No. ¿Aquí arriba? ¿Qué dices? Métete, métete. Ayuda, ¿no? Voy. Me he metido con una, me he metido con una. Se queda una afuera, ¿eh? Vale, vale. Efectivamente, viene a por mí. Voy. Bueno, Andrés. Cuidado. No, mochila destrozada. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Para arriba, para arriba, para arriba. Hacia el norte, hacia el norte. ¡Arro! Tira, tira. ¡Arro! Cuando le pregunto a tu madre que iba a comer, está hasta los con ella. ¡Arro! Pero mamá, no. ¡Arro! Sí, en los tejados de estas casas es verdad que había cosas, tío. ¿Te acuerdas? En los tejadillos esto. Pues mira, se puede mirar desde aquí, ¿no? Sí, pero... Sí, con prismático y tal. Venga, vamos para el pueblecito ese que han dicho. Prismático, mira. ¿Tienes algo de bebé? Bueno. No, tío. Hostia, todavía no me he comido la manzana. Si te sobra un poquillo, déjame. Aunque, bueno, yo voy blanco en realidad. Cómétela tú. Sería una putada, pero deberían hacer para que sea más realista. Si llevas un casco de moto para comer, que te lo tengas que quitar. Pero un coñazo, ¿no? Claro, claro. Ojalá encontrarnos a lesbis por la puta cara, ¿sabes? En plan... Stroitel tiene agua y farmacia. Pues ya estaría. Creo que es tal cual, para acá para arriba, ¿no? Para acá para arriba. No lo sé. Yo te voy a seguir a ti. Yo te voy a seguir porque tengo el agua en amarillo, ¿eh? ¡Pum! ¡Qué rico! ¿Tenía botellitas tienes, por lo menos? No. Yo tenía antes. Hasta que me ha matado el guiri porque le he vacilado. ¡Pum! Y es que vaya bosque tiene este juego, ¿eh? Me había parecido ver este árbol moviéndose. Y el guapo es el que tiene un río por medio que suena ahí el agua. No va... No había setas en el bosque, tío. Ha dicho un chaval. Ahora es época de setas. Aquí hay algo, ¿eh? Una atalaya de estas de... Claro, como las tengo que quitar en el mapa. Espérate, que las voy a poner, ¿vale? Un momento, para poder... Claro, ponlo... Mira, veo un camino de tierra, Andrés. Ah, sí. ¡Uh! Mochila muy buena de caza. ¡Dios! Con balas del 380. Pero no es mi munición, tío. Pero mochila buena, ¿eh? Vale, vale. A ver, un momento... Muy bien, muy bien, muy bien, ¿eh? ¿Puedo reparar esto con el kit de cuero? No. Con cinta aislante será, ¿no? Ahí tienes un tráiler de eso. Andrés, ¿eso te sale en el mapa? No, tío. Es que no se puede... Es que como tenía casi todo quitado, para no rayarme. Esa atalaya es la del lago o cerco. Oh, my ex is living in Texas. Estamos a la izquierda, Andrés, nos dice la gente, ¿eh? O sea... Vale, perfecto, sí. O sea, tenemos que seguir por aquí, ¿no? Y yo, ¿han puesto sonidos nuevos de los pájaros o soy yo? Yo no escucho nada. Escucho unos pájaros de vez en cuando, escucho... Y eso no estaba, ¿no? Sí, ese justo que has hecho me suena un montón. Ahora a la derecha. ¿Cómo? ¿Seguimos este caminito de tierra? ¿O es que está ahí atrás? Bueno, no sé si es ahí atrás. ¿No lo hemos pasado? Os pasasteis. Sí, sí. Para atrás, para atrás, Andrés. Vale. Por este camino que hay aquí, ¿ves ahí al fondo como otra... Una... Un edificio muy pequeño con la puerta azul abierta? Sí. Pues ahí, por ahí, ¿no? Pistolita, linterna, granada de humo. No tengo munición de la Colt. Eso me daría una tranquilidad que no vea, tío. Luego seguimos este camino de tierra, Andrés. Seguimos yendo para el norte por aquí, ¿no? Ahí está. Sí, sí. Y yo, ¿qué tal el Darkwood, tío? ¿Te lo has pasado ya o todavía no? Creo que no, ¿no? Te vi el de esto y no... Ah, bueno, me dijeron... Es largo, ¿eh? Sí, sí, es largo. Yo no lo sabía. No, pero me dijeron que eso era con tono el complecio. Ni de ese... ¿Complecio? Eh, 45 horas, pero eso completo. Y creo que... Si no, eran 17. Pero, y yo, que yo me creí que era un juego de 6 horas, 8 horas... Total, es que tiene pinta de eso. De un juego de una tarde, 17 horas dura el Darkwood. ¿Dónde vas, tú? Y encima es difícil, ¿eh? No era de veces que morí y tal. Dura más que el FIAT, tú. ¿El FIAT cuánto duraba, tío? 6, 7 horas. Ah, claro. Yo el FIAT, de verdad que me quedé loco de cómo se veía y tal, ¿eh? No lo recordaba tan bueno, tío. Y la física, lo... Parece un remaster, de verdad, ¿eh? Que es lo típico. Juegas a los juegos a una resolución así altilla, a muchos FPS y mejora que no vea, tío. Yo tengo el hambre... O sea, la sed en amarillo, ¿eh? Vale, no, yo estoy bien. ¿Seguimos el camino de tierra o seguimos la carretera? No, eh... Está por el camino de tierra. Por lo que yo vi... Ah, yo ya veo aquí el pueblo, ¿eh? Bueno, creo que esto es el pueblo. Mira, aquí hay una casetilla. Voy a mirarla, ¿eh? Vale, te veo. Aquí, aquí. ¿Es esto? Eh, pero esto es un hospital. Chaceta de caza, ¿eh? Lo que pasa es que es la blanca, pero vaya, me voy a poner igual. Tabor. Narep... No sé qué, 100 metros. ¿Es esto? Pum, para todas las racquetonas. Sigue para donde estábamos. Voy. Estoy en la parada del autobús. Te veo. Dale, dale, vamos para el hospital. Ojalá no esté looteado, tío. Bueno, y lo importante de aquí es la fuente, Andrés. Para que nos pongamos a tope de sed. Claro. Hay un tío. Ah, no, son... Hay cuatro zombies. Hay muchos zombies, ¿eh? Qué guapo. Y yo, mira, cómics an MS, ¿sabes? No, ¿de qué? ¿Pero esto qué es? ¿Para niños chicos? ¿De qué viene el MS? Eh... No lo sé, tío. Perdón, ya me ha dado presión. No sé de qué viene el MS, la verdad. Miguel Serrano, el creador de la letra. Vale. Kit intravenoso. No, bolsa de suero, perdón. ¿Eres tú o es un zombie? Vale, eres tú. No, no, no. Vale. Vendas. Y tetraciclina. Esto no está looteado, ¿eh? Ah, bien, bien. De puta. ¡Me ha hecho un corte! ¿Quién? ¿El zombie? Se ha hecho un disparo, ¿eh? ¿Qué dices? ¿Me la ha escuchado al fondo? No. Sí, se ha escuchado un disparo por aquí. O sea, por aquí no, perdón. Dejo. Vale, cabrón, no me cagues. He pillado sangre. O sea, sangre no. He pillado una bolsa de sangre. Yo he pillado suero también. Eh... Morfina. Perfecto, Andrés. Vamos aquí. Cuidado. Intenta hacerlo de sigilo. A ver si te sale. Filtro para la máscara de gas. Ojo, ¿eh? Yo tengo otro. Yo he pillado otro. Eh... Otro casco de estos, ¿no? ¿Coño? Casco antibalas. Aquí, por la cara, flotando. Cuidado, Andrés. ¿Te metes, te metes? Vale, no. ¿Le meto yo? Y me deja aquí solo. Es que, por el senso, te metes. Está sangrando otra vez. Y está volando el zombie. Te metes, te metes, te metes, te metes y se oye a la puerta. ¡Pum! Mira, y aquí te... Mierda, lo de caza si lo han luteado los mamones. Luz de caza ya sabes que es de lo mejor. Ya. Pero a mí ahora mismo me viene mejor agüita y comida, ¿eh? Pero el agüita al final la encuentras. A ver, pero que la puerta esté abierta, Andrés. Aquí está el agua, ¿eh? La fuente está aquí. Ah, bien, bien, bien. Mira, una mira PU. Ah, bien, bien, bien. Eso es para Mossing, ¿no? Para la Mossing. Vale. Hay cosas, ¿eh, Andrés? Lutea, lutea, lutea. Que a lo mejor ha respawneado, ¿eh? Lutea. Pantalones de caza. Mira, cuchillo de caza. De puta madre. Toma, ¿quieres un cuchillo? ¿Ese zombi lo has matado tú? Yo no tengo cuchillo ni nada. ¿Si me lo da? No, no, que yo tampoco. Ah, vale. Lo he ofrecido demasiado rápido. Ya, tío. Pantalones de caza que me los voy a poner. Están hechos mierda, ¿eh? Pues a mí me gusta. Haz vendas. ¿Cómo se hacen vendas, coño? Hortando. ¿Pero para qué quiero hacer? No sé. Otro cuchillo de caza. Ahora sí que sí. Vale. Porque hay un bombero aquí. Ah, no, este es médico. ¿Otro corte? ¿Andrés? No, estoy bien. Voy. Tengo venta, tengo venta. ¿Por qué me hacen tanto? ¿Puedes qué? Ah, tú no tires botella. No, no, no. Hay que beber a morro, tío. Amor. Toma anda. Estoy cansado, ¿eh? Toma anda, que me tiene hasta la puta polla, tío. Mira, para cuando nos encontremos gente, para ser menos ofensivo, me traigo esto. Ahí está. Seguro que así no nos matan. Vale, vamos a la fuente, ¿no? Bebemos y nos vamos. Sí. Podemos beber los dos a la vez, ¿no? Si es... Primero las manos, lávate las manos, lávate las manos. Las tengo limpias, las tengo limpias. Ah, a ver, a ver. Tu madre, tío. Lávate las manos, lávate las manos. ¿Y yo cómo me lavo el labo? A ver, a ver, a ver. Y a mí no me deja lavármelas, ¿no? A ver, te deja ahora, me tengo que quitar yo, ¿no? ¿A dónde hay que apuntar? A la puntita. Y le tienes que dar una B a la F, no mantener. André, las tienes limpias, cabrón. Ah, ¿y por eso no te sale? Claro, si las tienes limpias. Ah, vale, que no es si te has pegado con zombie y tal, no, ¿no? El puto timing, estás moviendo la B, a ver, mira. Hostia, es verdad. Hostia, es verdad. Lo hice más verdad, ¿eh? Hostia, es verdad. Hostia, es verdad. Mira, Drecek, que es un chavo que juega mucho, dice... Próxima ciudad es grande. Noroeste, Nadecino. Y al noreste, Mogilevka. Mogilevka, André. ¿Te acuerdas de Mogilevka? Cuidado la de botellones que hemos hecho ahí. Yo estoy rayado, tío, en plan... Me tomo una cervecillo y no estoy borracho, pero estoy como si me hubiera bebido siete en plan de dolorcillo, ¿sabes? Me doy un poco la cabeza, como de resaca, tío. ¿Cómo yo? La de resaca instantánea, hombre. Instantánea... Sí, sí. No sé, una cosa muy rara. Estoy un poco dolorido, tío. ¿Dolorido? Por la cara, tío. Ya, es que no sé, estoy incómodo. Tengo la cabeza como embotada, tío. ¿Qué cojones, tío? Y yo tómate un... Un algo, tío. Tengo una pastilla ahora por la cara, tío. Que sí, yo. Cerveza y pastilla. El wombo combo. Yo también tengo... Estoy incómodo porque tengo hambre. Y me has dado unas ganas de pizza, hermano. ¿Tú qué vas a cenar? Deshidratación, pues, eh. Tortilla y embutido. Joder, tío. La puta cena de triunfador, hijo de puta, tío. Además, todo preparadito ya, tío. Cogerlo, tortilla y embutido. La cena de español, ¿sabes? La cena de... La cena del día de la hispanidad, tío. Tortilla y embutido. Todo básico, ahí está. Además, todo raro. Y yo que voy a vomitar, hermano. Cuidado, cuidado. Voy, a ver. Y yo que voy a vomitar. Voy. Voy. Eso es que una palangana, eh. Todo normal, que vomite. Andrés, que va a vomitar, eh. Hostia, que no me había fijado, tío. Ay, qué bueno, tío. Otra vez. Voy a seguir. Voy a vomitar. Voy. Tío, ni pongo las manos, ¿eh? El bulímico, ¿eh? Pone las manos, en plan. Bueno, venga, otro día más. Joder, hermano, no puedo beber, ¿sabes? Hostia, vaya risas. ¿Qué hago, coño? Y yo tengo una granada de humo, Andrés. Con esto la liamos. Ahí está, ahí está. Es Moguilevka. La liamos allí. Venga, vamos para Moguilevka ya. ¿O quieres seguir bebiendo? No, no. Sí. Vamos a beber una más. Hasta que estemos con la barriga llena. Vale. Pero espera, voy a mirar en el mapa dónde está exactamente Moguilevka, que está al noreste. Exactamente 45 grados. Vale. ¿Y dónde estamos nosotros? ¿Cómo se llamaba el pueblo este? Esto se llama... Stroitel. Stroitel, vale. Provincia de Mijas. Provincia de Mijas, ¿eh? Provincia. Ahí está. Vale. A ver. Si alguien juega y le echa bastante hora al DayZ, que me hable y hacemos grupos. Somos tres españoles y echamos cinco o seis horas diarias. No ve a AVE fichando. No ve. Fichando en el trabajo. Sí, sí, tío. Parece del LOL buscando equipo, ¿eh? Ahí está. O del WoW para hacer más morra, ¿eh? Para hacer a Rise del WoW, ¿eh? Heretics. Ahí está. El Heretics del DayZ. Infojobs. Infojobs. En el LinkedIn. En el LinkedIn. Cinco o seis horas diarias de tarde. Mira, mira. Illo, parece los de huevo del hambre, ¿eh? Illo, pero no escucha a los pájaros, Andrea. ¿Has visto un pájaro, eh? Ah, sí, sí. ¿Ha hecho eso? Mi pájaro ha hecho eso. Qué guapo, tío. Además, ahora está anocheciendo, ¿no? O es de día. Sería de la ultrapolla que metan alguna mecánica con los pájaros. Que te puedas guiar de alguna forma por los pájaros, por la migración de las aves o algo así. Literalmente, solo le agradeces. Tú y cuatro rusos. Literal, ¿eh? Tú y cuatro rusos locos. Oh, gratisco. Puedo guiarme por sonido de pájaro. Y el André. Illo, guapísimo, me voy a liar por los pájaros. Me voy a liar por los pájaros, eh. De fiesta, ¿eh? Este triunfó por los pájaros. El típico grupo de putos canis que se llama los pájaros, que salen de noche a... A decir gilipolleces. A buitrea. Aquí está. Venga, vámonos. Vale, venga, para el norte. ¿Dónde está el norte, tío? Ni puta idea. Vale, un momento. Si estas casetas están aquí... A ver, un momento. Pum, callejón. Vale, casetas para acá, para acá, para acá. Vale. De hecho, vamos a seguir por las carreteras, eh. Y yo, la puta puerta estoy inútil, ¿ves? Está la puerta. Mira, mira. Sí, sí. Y las dos huequitos. Está la puerta y pasa por aquí, ¿eh? Vámonos. Señores. Eh... Es de noche. Hace medio fresquito. En verdad, no hace fresquito aquí todavía. En Madrid, por lo visto, hace un frío que no ve, Andrés. Plan, de dormir con el dredón. Bueno, tú, en tu caso, sería llevar pantalón largo por la calle, porque seguiría durmiendo en pelota. No, no, tengo una gana de que llegue el fresquito de dormir ya tapado. Es que yo no hay mejor sensación, tío. Que dormí con el dredón hasta... Y de esto, en plan, ya con el interior, en plan, que esté mullidito ahí. Sí, tío, eso es la polla, ¿eh? Taparte hasta arriba. ¿Es por aquí, seguro? Yo ahora mismo... Sí, sí, es por aquí. Yo ahora mismo estoy pasando calor, tío. Si es que estoy todavía en los directos, enciendo el aire acondicionado. Yo también, a veces, ¿eh? Ante de ayer lo puse, tío. De hecho, es lo que he dicho en el audio. Me fui a la una y pico, y volví a las siete y media, y me dejé el aire puesto, tío. Seis horas el aire puesto. Ah, pero... Toda la noche el aire acondicionado puesto, tío. No veo. Es que será por eso, por una habitación cilla pequeña, a lo mejor, con el ordenador y tal. Se forma aquí un microclima de calor, que no veo. Y yo encima, que tengo el foco este encendido, ¿sabes? Entre el foco, el PC y tal, no veo. Pero eso da calor, no debería por ser LED. Ah, ¿son LED? No tengo ni puta idea, la verdad. El PC seguro, el PC da calor, eso, claro. Hombre, ya ves. Y aquí en Galicia todo el día lloviendo. Joder, pero es que en Galicia, cabrones. Por tu culpa no se hubiera helado. En Galicia tenéis un clima completamente distinto, tío. Aquí estamos en noviembre. Yo ayer fui a comer con mis padres. Y yo, mis padres llevan 29 años casados, chaval. ¡Oh! 29, a ver. 25 era la boda de plata, ¿no? Sí. Las de ahora son 50, ¿no? Y... Fuimos a comer y tal. Y había todavía guiris. Con pantalón corto y con miseta corta. Como si fuese agosto, vaya. O sea... Para la izquierda Mogilevka. Y para la derecha Pusta, creo que es, ¿no? Ese pueblo. Sí. ¿Habéis visto que ese ruso, chaval? Esto lo looteamos, ¿no? A partir de aquí yo ya me pararía en las casitas. Ese ruso... Sí, yo también, yo también, yo también. Cuidado con el hambre, André. El hambre... Cuidado. Tú cómo lo tienes. Blanco, pero... Mira, mira, mira. Hostia. Eso es Mogilevka ya, ¿no? Sí. Eso está cerrado incluso. Vale, voy para arriba. Abajo no hay nada. Gorra de mierda. Casco de moto de mierda. Eh, MK2. Y yo tengo de... Pero no tengo... Ah, la pipa... Sí, pero bueno. Esa pipa es muy buena para matar zombies, ¿eh? Sí, está cargada entera, ¿eh? Oh, sí. Nueve balas. Y cargador dentro. Buah, de lujo, tío. Esto también tiene de la 22. Si encontramos munición de la 22... De la 22 LR, sí. Para zombies de putísima madre. Incluso para alguien que no vaya muy equipado, le metes cuatro tiros con esto. Me he cagado, Andrés. Hostia, creí que era... Y aquí ha habido alguien hace poco, en la hoguera, ¿eh? Han cocinado aquí, ¿eh? Asignando filetes. A ver, espérate. Asignando filetes. Vamos a Mogilevka, ¿eh? ¿Dónde estás, Juan? Eh, en la carretera. ¿Tú has visto la carretera, tío? ¿Del Mortensen? Ah, vale, que falla. No. Está guay, satélite. Estoy mirando con el zoom a ver si veo a alguien. Porque este pueblo suele ser problemático, ¿eh? No se paréis mucho ahora. No, no, no. Yo con la pistolita esta intentaría joder. Pero ahora mismo solo tiene nueve balas, ¿no? Sí. No tengo más. Vale. Yo tengo el sombrero de vaquero que... Pues lo amedrenta con eso. Y yo me he puesto gafas de tontito, ¿vale? Y yo, hermano, soy el puto Guille, literal. Si no fuese Rubio, sería el Guille. Yo no, tío. Estas son las gafas que usaba el Guille en el instituto. Bueno, yo también, en todo el mundo. Mira, eso está abierto abajo. No, abierto va a estar todo, tío. Otra cosa es que la hayan abierto hace 20 minutos. Ya. Voy matando zombies, André, para ver si pillamos comida o... Pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Vale. Pero en la cabeza. En la cabeza tiene que morir de una. He gastado cuatro balas. He gastado muchas balas para ese, eh. Vaya mierda pistola, André. Sí, tan lejos. Guau, qué puta locura. No sabía que de lejos no hacía daño. Eso es para ir en plan Splinter Cell. Muy cerquita y disparo en la cabeza. Le meto yo, le meto yo. Sí, está medio muerta, yo creo. Joder, macho. Y eso que le he pegado tiros, eh. Nada, no, esta no tiene nada. El otro tampoco, lo has mirado, ¿no? Eh, nada. Yo voy a entrar aquí en la casa esta. Vamos a entrar. Hello, hello. Hello. André tiene que morir, eh. Hello, we can hear you. Friendly, friendly here. Friendly, we are friendly. Friendly here. I'm with a friend. We are two, we are two, we are two people. Hello. We are looking for food. Oh, me too, man. Hello. I, 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 I even have a friendly hat. I even have a friendly hat, you see? You see? Este tío tiene un arma, André. Well, me too. Do you know if we can find food here? I was trying to do a mobile ecco, so maybe I heard a shot. Albacete? South? What? Where are you from? You sound like, I don't know, where are you from? I don't know. Se ha rayado, creo. Se ha rayado, que te caga. Hello? Ah, sí, Juan, eh. Hello, can you hear me? Yes. Yes, now. Que tiene acento español, no? Eh, well, I'm trying to find food, so if you don't disturb me, okay? Are you from Spain? Okay, okay, okay. No, man. Where are you from? Yeah, yeah, I'm from Spain. No, 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 no. Y yo, ¿tienes comida? No. Estoy buscando. Vale, vale, perfecto. Nosotros también. Eh... Yo pego un tiro. Ahora mismo. Ya, ya lo sé. Y yo, tú agresivo, eh? Sí, sí, eh. Está tupicado, ¿vale? Como hemos pillado que es español. Podría pegar un tiro, ahora mismo. Vamos a buscar... ¿Qué hacemos? ¿Por casitas, Andrés, o por dónde? ¡Uy! ¿Ha sido tú? Ha sido él, seguro. Ha sido él. Hombre, no. ¿A quién va a ser? Vamos a matarlo, a intentarlo. Yo... Tiene escopeta, eh, Andrés. Estamos muertos de un tiro, tío. Escopeta no. Tiene la beca esa. Tiene que acertar. Es que yo creo que se está alejando para intentar matarnos. ¿Sí? Yo diría. Con el cuchillo. Tú sabes que un par de cortes y tal y... No, no. Y encima entre los dos. Pero claro, si es sniper, Andrés, y está viendo el directo y no está escuchando... Ya. Esa es la putada. Pero yo, por el comportamiento que ha tenido, diría que no es sniper, eh. ¿No? No sé. Un poco raro, ¿no? Podría pegaros un tiro ahora, tal. Está como un poco acojonado él también, ¿no? No sé. Sí, puede ser. Ojalá, ojalá no lo sea, vaya. ¿Me sigue? ¿O no me sigue todavía? Te veo, te veo. No te quedes solo, tío. No, es verdad. Perdón. Yo tengo miedo, eh, de que dispare y tal. Ya, yo ya estoy tenso. Yo ya estoy tenso, tío. Sí, sí, tensísimo. Porque está en el mismo pueblo que nosotros, con actitud agresiva. Qué guapo estar este juego, Andrés. Me cago en mi puta madre. Total. ¿Dónde está, tío? Hay que por lo menos localizarlo para saber para dónde... Ya. Ha tirado por ahí, por la izquierda y está buscando comida como nosotros y yo voy a mirar los árboles, tío. Joder, es que no hay ni en los árboles, eh. Mira, una abrelata tenemos. Uh, eso está muy bien. Sí, sí. Vamos juntos, Andrés, por favor. Vale, ¿para dónde? ¿Cómo hacemos? Vamos de casita en casita. Pasamontañas. Ya te perdí. Coño, Andrés, pero si estaba delante de ti justo. Ah, aquí. Vale, vale. Venga, te sigo detrás. Venga, a ver si vamos rápido, eh. A ver si hay comida. También. Otra vez te he perdido. Te lo juro, Juan, es que de repente hay un quiebro o algo. Estoy... ¿Me oyes and down, aunque sea? No. Estoy... Vete a la casa donde estábamos antes. Sí, sí, te veo, te veo, te veo. Creí que había estirado para otro lado. Que... Que... También puede ser... Biden, en plan que no tenga... Balas, tú sabes. Ya, puede ser, puede ser. Sí, sí, eso es verdad, eh. Muchas veces ves a un tío con un arma en la mano y... A lo mejor el tío no tiene ni balas, eh. ¿Te has dado cuenta como cuando le he dicho albacete? Ha dicho, what? Y le he preguntado, ¿de dónde eres? Y no lo ha querido decir. Y se ha quedado callado, en plan... Hola, hola, ¿me oís? En plan, me estaba oyendo perfectamente. Pero no ha querido decir que era de España, tío. No sé por qué. Eh... A lo mejor porque a veces uno piensa que los españoles somos muy tóxicos. Ya, que entre españoles nos vamos a matar o algo así. Sí. A mí me ha pasado en otros juegos. Ahí está el tío, eh. No hay nada, eh. ¿Lo ves? Está todo vacío, tú. Un susto. Mira. No lo pierdas de vista, Andrés. Ya. ¿Vamos a por él o qué, tío? ¿Nos lo quitamos ya de encima? No sé, tío. Es que no sé dónde... Está dentro de la casa, eh. Y está... Está sospechando, tío. Sí, está mirando y tal. Está mirando. Va a entrar aquí, creo. Está como nosotros, tío. ¿Tú lo ves? Sí. Sí, sí. Lo veo, lo veo. Yo no lo veo. Ni nada. Lo he perdido. Vamos a decirle que no vamos a ir a otra ciudad porque aquí no vemos nada. ¿Tenéis munición? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De las armas que lleváis. ¿Lleváis armas? Es que no me fío. Yo llevo una Colt sin cargador y una MK2 que acabo de descargarla en un zombie porque no le he dado ni un tiro. O sea que... Y munición, a ver. Del 3,57 tengo balas. Yo... Mira, como me voy a ir a ver furbo... Y me habéis caído bien porque sois los primeros que me ven y no me matan. ¿Qué partido hay ahora? Un cargador, un cargador pero no tiene bala. Os la buscáis vosotros. Vale. ¿Qué partido hay ahora, tío? Pues el Barça contra el Dinamo. A comer un poquito de mierda. Vale, gracias, tío. Lo cojo, ¿eh? De verdad. ¿Lo cojo? Sí, ten cuidado. Ten cuidadito. Que no tengo nada. Tengo un cuchillo. Desde aquí no te puedo hacer nada. Lo he cogido. Me fío de ti. Gracias, tío. Venga, nos vemos. Chao. Nos vemos, nos vemos. No. Hostia. Me voy a ir a ver furbo. Eso también ha quedado todo español, tío. Simplemente español. Yo voy a comer tortillas de embutido y esto se va a ver furbo. ¡Ay, toma! Qué grande, tío. Me ha dado el cargador de la Colt, eh, André. Lo que pasa es que, claro, no tengo bala. Vale, del 9 milímetros. Del 45 ACP. No tengo. Ah, vale, del 45 ACP. Uh, esa es muy buena, es verdad, la Colt, tío. O sea, le he metido el cargador, pero está vacío. O sea, que... Vale, vale, vale. Comida, André, importante, eh. Termómetro aquí. Sí. Yo tengo un paquete de semillas de tomate. Lo que pasa es que, claro... Yo tengo azada. Ya, ya, por eso, que podemos plantar. Pero no tenemos agua. Vamos a buscar, tío. Si este tío se va a desconectar, no va a lutear el pueblo. Entonces vamos a lutearlo nosotros, tío. Tenemos que espabilar, eh. Hay que buscar comida ya. Pero ¿no te da la sensación de que ya está luteado? ¿Sí? Es que no sé, ya hemos entrado en un par de sitios y estaba todo... Pues venga, cambiamos de pueblo si quieres. Ahí está. No lo matéis que es del Barça, ya tiene bastante. A lo mejor es del Dinamo de aquí. A lo mejor es del Dinamo, ahí está, ahí está. En plan... ¡Yuuu! ¿Dónde vamos? Voy a entrar en esto. Pero vamos, que tiene pinta de estar todo ya más que... Mira, una mochila. Grande. Yo tengo la de caza, tío, que es muy buena. Es que esta está reventada. Vámonos, vámonos, tío. Vamos espabilar, espabilar. Espabilar, comida, comida, comida. Vamos mentalidad comida, tío. Vale, mentalidad comida. Mira una gafita. Mentalidad comida. Parece una profesora. Y un termómetro. ¿Dónde estás? Una profesora de comida. Aquí, aquí, a ver. Hot teacher with school student. Profesora de comida, he dicho. A ver, estoy nervioso. Es verdad, profesora de inglés, ¿eh? De extraescolares. Ahí está. Ahí está, extraescolares. Vale, sí, vamos a movernos, tío. Bueno, espérate un momento. Me voy a meter aquí y voy a mirar el mapa. A ver, ¿a dónde podemos ir? Bueno, ya nos lo han dicho antes, ¿no? Siguiente pueblo, tío, el que sea. Nada para comer, ¿eh? Le podríamos haber pedido comida a ese chaval, tío. Googlebos. Mira, aquí hay... Estaría guay a ir a Nadezda. Dale. Aunque está un poco... Primero, o quizá primero vamos a Vishnoye. Vamos a Vishnoye y después a Nadezda. Lo que esté más cerca. Sí, ahí está. Lo que está más cerca. Tenemos que salir de aquí al noroeste. Vale. Ni puta idea. Vale, yo tengo el de este ahora, tío. ¿Tienes brújula? Sí. Noroeste. Esto es el norte. Pues, noroeste para allá. Vale, ¿vamos corriendo o vamos a trote? No, no, yo iría corriendo, tío. ¿Sí? No, ya tengo la manzana. Lo he dicho y me he puesto la manzana en... En amarillo. Espérate un momento. Yo es que la tengo en amarillo hace un rato, ¿eh? Sí, es la carretera esta y seguirla. Y de hecho hay como algo... Algo de caza ahí, tío. ¿Qué hago? ¿Sprinto, señores, o voy a trote? No sé. Si tengo el hambre en amarillo... A ver, la gracia llega cuanto antes para encontrar comida, pero claro. Dice la gente trote, tío. Vale, vale, pues vamos todos. Espera un momento, es que yo sabía que teníamos que salir por el nor... ¿Noroeste? Oeste. Pero no veo la carretera, quería ir por la carretera. No, da igual, da igual. Vamos... ¿Campo a través? Es que todo es más fácil perderse. Mira, allí hay un castillo, ¿lo ves? ¿Vamos al castillo? ¿Cuál es este castillo? A ver, un momento. Es verdad, hay un castillo ahí arriba, ¿eh? Ah, vale, vale, vale. Pues para allá tenemos que ir, sí. Para el castillo. ¿Pasamos por el castillo? El castillo, cuidado, ¿eh? Ya me he puesto en rojo, tío. Hambre en rojo. Me suena el estómago. Me suena la barriga. Me suena el estómago, tío. Lo peor es que en la vida real estoy igual, ¿eh? Con una fada en la espalda, ¿eh? Y de Storybori es que siempre hay un montón de luz. Storybori me lo mete como una ciudad de Izete y me lo creo, ¿verdad? Sí, sí, total. Si es que suena... Hay una muy parecida. Star y Soborn. Claro, ahí está. Star y Soborn, Storybori. Mierda, me da la tentación de correr, coño. Buah, es que morir de hambre es una mierda, ¿eh? Aunque de rojo a morir tengo un ratillo, ¿no? Aunque sean 10 minutos. Sí, 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 sí. ¿Qué puedo comer? Es que no puedo comerme nada del inventario. Es que creo que no tengo nada para comer, tío. Yo tampoco. Id a Storybori. Tenéis de camino varios pueblos pequeños. Una base militar y fuentes de agua. No, si es que de agua vamos bien. Si de lo que vamos mal es de comida, tío. No hace falta comer. No veo como me suena el estómago, tío. Se ha perdido el castillo que estaba para allá, ¿no? Sí, sí, detrás de estos árboles. En el castillo no creo que haya de comer, ¿no? Allí hay una casa. Vamos a ir a esa casa primero. Es verdad, hay una casa ahí, tío. Ya, pero árboles frutales tampoco hay aquí, ¿no? ¿O sí? No los veo, tío. Estos no son de fruta. Qué putada. Claro, te baja el hambre y luego te empieza a bajar la vida, ¿verdad? Es ese orden. Sí, pero vamos, que en rojo todavía la vida te baja muy lenta. Cuando te baja más rápido es cuando parpadees. Vale. Hemos dicho de ahí a la casa, ¿verdad, André? Sí. A ver si tenemos la suerte de la comida. Vaya a ser donde estamos, sí. ¿Dónde vas, André? ¿Dónde está la casa? Por aquí, ¿no? O sea, te has desviado un poco, creo. Sí. Ah, te veo. Es que aquí también hay que escribiendo... ¿Dónde está? Ah, mira ahí. Aquí hay unos puestos de caza. Si ves la casa, ve para la casa. Que ahora voy, ¿vale? Está aquí el puestecillo este de caza. A ver lo que pueda haber. Vale. Yo voy para la casa entonces, ¿no? Sí. A ver, yo te veo. De todas formas se te ve el pantalón rojo. ¿Qué tienes que ir? ¿Recto por ahí, no? Creo que está recto aquí arriba de la casa, tío. Y a la izquierda está el castillo. Mira esto. Sí, sí, lo veo, lo veo. Qué bien. Qué bien bailáis. ¿Qué coño? Una MK2 aquí en el suelo. ¿Otra MK2? Aquí en medio de un bosque, por la cara. Ve, aquí están los dos de estos. Vale, aquí está la carretera. Una cantimplora. Tiene una bala. Una cantimplora, tío. Es que no sé si nos da tiempo a plantar. Mira, hay unos prismáticos. Nos dará tiempo a plantar. ¿Cuánto tarda, gente? ¿Alguien sabe cuánto tardan los tomates en crecer? Si los plantamos y los regamos y tal. No tenemos fertilizante, ¿vale? Dime que tienes comida, por favor. Me cago en tu puta madre, tío. No hay nada de comer, André. Venga, vamos a plantar, Juan. Y nos quedamos por aquí. Tranquilito. Vale, pues venga. ¿Dónde estás? Toma la azada. Voy plantando. Voy a buscar comida, ¿vale? Vale. Con la azada, semillas y agua. No hace falta nada más, ¿no? No, no. No hace falta nada más. Pero ¿cuánto tarda, tío? Es que imagínate que tarda 45 minutos. No, no, no. No tardaba tanto, tío. Ahora te lo busco. La planto y ahora lo busco. Bueno, aquí lo que pasa es que no habrá agua, ¿no? Ah, claro. Que no tienes agua. ¿Entonces? Tengo una cantimplora con un poquito de agua, pero no sé si dará para todo, claro. Me lo puedo creer, tío, de verdad. No tienen comida, no tienen comida, no tienen comida. ¿Dónde estás, André? Aquí, plantando. Ah, ¿ya está? Ya he plantado... Nada más que esas semillas tenía, ¿o qué? ¿Cuántas son? Plantar... A ver, agua. Espérate. Vale, uno. André, que me lo salve la vida. Dos. Gasta muy poco... No, está dado para dos. Mierda. ¿Dónde puede haber más agua por aquí, tío? Buah, no lo sé. Busca ahí en el mapa, tío. A ver, espera, sí. ¿Dónde estamos ahora mismo? Estamos en... Japón. ¿En Viznoje? No, ¿qué coño estamos? Voy a morir. Es que yo tengo los filtros. Que no vas a morir, Juan Alberto, tranquilicito. Tranquilicito. A ver, un momento. Hemos ido a Mogilevka. Hemos tirado para aquí. Y además, ahora vamos a mirar los árboles, ¿vale? ¿Dónde estábamos, tío? ¿En Makos? Es que yo no debería moverme, eh. Estaba... Tengo la vida ya... Le voy a tener amarilla ya mismo la vida, eh. No te muevas, no te muevas. Ah, en Zug. O sea, tiramos para Zug. Cuantas menos calorías gaste... Estamos en Mogilevka, claro. Hemos tirado para acá. ¿Se ha ido todo el mundo? Como que se ha ido todo el mundo. Sí, estamos en estas dos casitas. No son dos casas, ¿vale? A la izquierda tenemos... Aquí al lado tenemos ya el castillo. Y arriba está Bitnoye. Por aquí hay muchos árboles frutales, Juan. Todo esto, pues vamos. Todo lo que nos rodea o casi todo es frutal. Puede, puede... Pero voy yo. Está cerca de aquí. No, voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Sí, todo... Mira esto de aquí detrás, ¿no? ¿El qué? De estos verdes claritos, por ejemplo, creo que son perales. ¿Tú crees? ¿Como José Luis? ¿Te lo marca el mapa como frutal? Sí, 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 sí. Márcate lo mapa. Lo que pasa es que no es la típica plantación de que hay un montón juntos. ¡Mira, manzana! ¡Pero por favor, me la da! ¡Me está pa' ti, me está pa' mí! No, no, pa' ti, pa' ti entera, que yo estoy en amarillo. Voy para acá. Aquí, aquí, aquí. Mierda, el zombie. ¡Manzana deshidratada! Andrés, vamos a vivir. ¡Bof! Y si encontrame ya, bueno, ve. ¡Ha venido collo Jimena a pegarme! ¡Vamos a vivir, Andrés! Toma, aquí te dejo la manzana. Cometela tú, Andrés, ¿no? ¿O qué? No, no, cómete tú las dos, que yo creo que tienes bastante menos hambre. O sea, no tiene sentido lo que dices. ¡Bua, hola! Callarse, coño. No te han ido hace daño aquí. ¿Dónde las has encontrado, Juan? En plan, ¿cuáles son los árboles? Que yo la verdad que siempre me he ido con los putos árboles. ¿Unos tienen como cositas rojas en el árbol? Cositas rojas. No sé cómo explicarlo. Es que yo como que lo veo y sé cuál es, pero no sé explicarte la skin del árbol, ¿sabes? Ya, ya. Este, Andrés, mira, este de aquí de delante. ¿Cuál? Este. ¿Dónde está? Aquí. Este de aquí, lógicamente. Este es de... Ah, vale, vale. Sí, sí, se ve claro, de verdad. Se nota, se nota. Cuando tienen fruta, se nota. Porque tienen como el color de las hojas normales y como puntitos, ¿sabes? Ya. Vale, ya estoy bastante mejor entre eso y los tomates. Andrés, esto me flipa, ¿eh? Esta es supervivencia, ¿no? Esto es lo más guapo. Sí, sí. Lo que estamos todos estremos, ¿no? Estamos todos estremos. Estamos todos épicos, tío. Parece una canción de los... ¿Cómo se llama? De los mohinos cocidos. Estamos todos extremos. Por la cara. Es que esto es épico, tío. Yo voy buscando... ¡Ah, otra manzana! ¡Olé, la polla gorda! Yo voy a buscar aquí manzana. Saco, Andrés. Nos vamos a hinchar a comer. Hombre, tampoco creo que nos podamos flipar así. Dame caso. A ver, con la comida que pillemos, Andrés, deberíamos seguir yendo hacia el norte, hacia el siguiente pueblo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Claro que sí, sí. Sí, sí, sí. Claro que sí, sí. Esto es lo de caza que has dicho, ¿no, Andrés? Sí, aquí has estado tú antes, ¿no? Sí, las dos mesas. Vale, entonces ya aquí ni miro, ¿no? Aquí no hay árboles frutales. Mira, este es frutal, creo, ¿no? Se ve mal. Es que este juego, con el tema del virrey... Eh... Que parecen niños que se han cagado en el pañal, tío. Se ve mal. ¿Qué tal? Se ve mal. Cambiámelo. Juan, mañana que va a jugar. Juan, me he cagado. Ay, Dios mío. Vale, un momento. Voy a mirar otra vez el mapa. Mejor tirar para Nadeza y de ahí a Norisobo hay médico y más agua. Vale, vale, vale. ¿Por qué dices eso? Ah, es que tengo yo todos mapas. El clip buenísimo ese, ¿te acuerdas, Andrés? Del menos 13 explicando por qué la resolución 936P es la mejor. Empieza a hablar de densidad de píxeles y su puta madre, tío. Vaya grande, tío. Ah, vale, creí que luego al final pasaba algo, tío. No me acuerdo. No, pero que está como el meme este de que menos 13 sabe multiplicar y ese clip como que lo reafirma mucho, ¿sabes? Eh, Nadeza, efectivamente, que es el que nos han dicho. Ahí hay hospital, hay casitas de caza, está muy bien. Y hay agua. Pues venga. Además, tienes cantimplora, ¿no? Tengo cantimplora. Tengo media manzana deshidratada para ti también, Andrés. Y con lo que crezca, ¿cuánto tarda en crecer el tomate? Eh... Lo puedo mirar, tío. A ver, un momento. Eh... ¿Menos 13 acabó la ESO? Sí, tío. No como yo. Tomato plant. Tomato plant, disfeta wiki. Tarda tres meses, Andrés. Yo creo que van a ser 20 minutos o algo así. Potato plant. Without fertilizer. Joder, es la única que pone interrogante, ¿sabes? Todas las demás... ¿En serio? Pero bueno, más o menos unos 16 minutos y medio. Porque todas las demás son 16 minutos y medio. Y la pumpkin, 17 y medio. 16 y medio, pues... 16 minutos y lo hemos plantado hace 5. A lo mejor 10 minutos faltan. Sí, sí, sí. En 10 minutos el tomate ha crecido. Y no nos da uno, nos da muchos, ¿no? Porque hay que cosecharlo. No sé si mucho, quizás tres, ¿no? ¿Nas más? Nada más nuestros chernos. ¿Quiere tomate? ¿Quiere la manzana, perdón? ¿Quiere tomate? ¿Cómo lo ve? ¿Quiere piso? ¿Cómo es de la manzana? Te das 12 por tomatera. Pues hay dos tomateras, 24 tomates, Andrés. Ya. Hemos soledido, choca. ¿Se puede chocar? Creo que había para jugar a piedra, pelo, tijera ahora, ¿no? O algo así. A ver, ¿cómo era? ¿Cómo era? Eso no era. Toma. Mira el día. Toma. ¿Pero cómo era? ¿Qué le estás dando? F9, F7. Ah, va. ¿Y yo? Hijo de puta, la coincidencia. Ole. ¿Y yo? Esto es lo que hace el guille saliendo del ascensor. ¿Cómo? Ah, no. Hacía así, cabrón. Ah, en el vídeo. ¿Qué estoy haciendo? Levantando las manis. Las manis. ¿Y F11 qué hace? ¿F12? Hostia, ha hecho una captura. ¿No había para jugar piedra, pelo, tijera, tío? Eh, puede ser que con... La coma o al punto. A ver. Otros. No. ¿Provocaciones? No. ¿Comunicaciones? No. Saludos. Magnífico. No. Otros, PPT. Otros. Hostia, ¿qué dice? Andrés, mira, mira. Que sí, ven. Mira, me pongo así. Dale, dale al punto. Dale a otros y a PPT. Ahí está. ¿Y ahora cómo se activa? Al click. Al click. Una, dos. Ah, pero es al click. Sí. Vale, pues venga, dale otra vez y lo hacemos otra vez. Venga. Venga. Vamos a meter un tiro aquí. ¿Te imagino? Venga. Una, dos. Una, dos y tres. Perfecto. ¡Oh! ¡Hijo de puta! Tijera, papé. Me tienes que matar. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? No lo haces así las cosas. Venga, otra vez. Hemos hecho lo mismo para hacer la misma canción. A casa. Al lobby. Explicado. Venga. Una, dos. Una, dos y tres. ¡Hostia! He sacado papel, ¿no? Sí, he sacado papel. Vale. La última, el mejor de tres. Venga. Ah, espera, que yo lo tenía ya. Perdón, ya. Una, dos y tres. ¡Vamos! Nada más que sacan tijera y papel los cabrones. No sacan piedra, ¿no? Mejor de cinco, mejor de cinco. Aquí una hora y media. Venga. Una, bueno. Ay, perdón. Da igual, da igual. Eh, tijera los dos. Empate. Trampa. O sea, trampa no empate. Trampa, a ver. He perdido plantas. ¿Qué digo? He perdido plantas, a ver. Dos y tres. ¡Eh, piedra! ¡Has sacado piedra! ¡Hijo de puta! Te he ganado. Ya me ha reventado. Sí, ya vamos. Tres, uno ha ganado. Mejor de cinco. Vale. ¿Cómo van las plantas? No lo sé, tío. ¿Hay alguna manera de saberlo? O sea, tiene... Supongo que en plan se verá, ¿no? De repente se verán la planta que ha crecido, ¿no? Quiero decir que visualmente se notará si va creciendo, ¿no? Creo que aquí no, ¿no? Creo, ¿eh? ¿No? Oye, qué poco semillas da, ¿eh? Oye, ¿cómo me sigo los zapatos, tío? Lo único que tengo mojado de todo son los zapatos. Están muy mojados, tío. Tenemos que hacer... ¿Quieres hacer un... ¿Se puede hacer hoguera? Sí, ¿no? Sí, aquí dentro. Hoguerita, hoguerita. Y podemos incluso asar los tomates. ¿Eh o no? Este tío es un genio, tío. ¿Eh o no? ¿Aquí dentro podemos? ¿Aquí hay chimenea? Sí. ¿No? ¿Dónde? No, en este, no. En el otro. En la casa al lado. Venga, voy pillando... Yo tengo cuchillo. Y yo también. Hijo puto, ya me queríamos andar a mí. Es que me ha hecho gracia, tío. Pilla tu palo y yo corteza. Venga, perfecto. Yo pillo corteza aquí. Trabajo en equipo, mira. Nada, juegazo, ¿eh? ¿Cuánta era? Una, ¿no? Sí, con una ya vale. Para hacer el mechero. Toma, te doy un palo y hacer el mechero. Vale. Te doy un palo. ¿Pero qué palo? Uno corto, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Sí. Es que la gente que está aquí no ha bebido la época del André en la que jugar un videojuego implicaba hablar como un tío de Cádiz, tío. Esa época era la mejor de André, tío. Píllate un palito. ¿Quién de fuego manual? Espérate. Había una época en la que André cuando jugaba videojuegos siempre hablaba con la Z. Siempre. ¿Ya está hecho? ¿Y qué otra cosa hago? ¿Hago la hoguera? Y ya... Con esto ya... Ah, bueno. Y píllate también una corteza más, por favor. Sí, la tengo, la tengo. Vámonos. Ah, perfecto. Perfecto. ¿Qué era esta casa, no? Supongo. Lo malo que el humo y tal, ¿no? ¿Y yo lo hemos dicho a la B? Es que hay que liarse, André. Lo que pasa es que... Vale. Toma la corteza. Te la debo en el suelo. Vale, pongo esto. Cortecita por aquí. Buah, encima se está haciendo de noche, eh. Está anocheciendo, eh. Vale. ¿Qué quieres? ¿Lo enciendo ya? Sí, sí, dale, dale. Si yo os pase que a los zapatos. Tengo sartén y todo, eh. ¿Tienes sartenes? Tengo una sartén... En buen estado. Pues si la ponemos y le ponemos la de esta encima... Ponla ahí, conéctala. Conéctala. Vale. ¿Y le pongo los tenis? No, no, pero dentro no. Los tenis déjalos al lado. Si puedes dejarlo más cerca mejor, ¿no? Si dejo los tenis dentro de la sartén... Se revientan, eh. Ah, es verdad. Vale, están mojados. Se están secando. Estoy descalzo, eh. Mira qué uña tengo, hermano. Mira qué mejillones. Y corta otro recto, eh. Eh, la sartén que se va a la mierda. No, no. Pero si no tiene nada encima, claro. No tiene aceite. No sé. Hostia, ahora está a 100 grados. Y si me la meto dentro, ¿qué? Me quemo, ¿no? La polla a 100 grados. Si me la meto dentro, ¿qué? Ya está, ya está. Los tenis bien. Vale, voy a mirar un momento. A ver... Nuestros tomates, ¿cómo están? ¿Cómo se apaga la hoguera, André? Que no quiero que la gente venga. Seguimos igual. Con agua no tenemos, tío. Hostia. Y no hay agua. Y no hay un río... Tiramos un momento para arriba. ¿Qué ha pasado? Hostia, la luz y la iluminación. A ver... ¿Qué? Podemos seguir... Podemos... Podemos seguir para arriba. En verdad está cerca. A ver un momento que yo mire, ¿vale? Espérate. En plan... A ver si llegamos a Nadezda. Nadezda está cerca, ¿no? A ver... Mogilevka... Ah, no. Lo que está más cerca todavía es... 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 Hermano. Cojones. Eh... Viznoje está aquí al lado, ¿eh? Lo que está más cerca es... Viznoje, vamos a Viznoje, tío. Vale, pero... ¿Y los tomates? Ahora, ahora venimos por ellos. ¿Te acordarás de volver? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Si solo tenemos que seguir la carretera recta. ¿Pero dónde está la carretera? Yo te sigo a ti, ¿eh? Vale. Pero dime que te acordarás de volver, André, que esos tomates son nuestra salvación, ¿eh? Sí, sí, seguro. Pero yo, ¿por qué no se habla ahora? ¿Es uno? Espera. Mira. Caseta y tal. No. Tenemos que tirar... A ver. Mira, espérate que te digo. Pero que buena está mi profesora de inglés. Cada vez que la veo la baba, zarpeica a mis pies. ¿Te acuerdas de esa canción, tío? No, no la escucho ni la idea. Esa era de SJK, de los Santa Justa Clan. Ah, yo que no fui tan fan. No, pero es que mi hermana... Lo típico, ¿no? Lo típico. Era mi hermana y en verdad la llevo, ¿eh? Hagamos así, ¿no? Tranquilo. Sí. Veo una casa allá al fondo, a la izquierda. Pero no sé si esa... Claro, eso es Mogirescas. Sí, sí. O sea, Mogirescas no. Mogirescas no. ¿Nis noyes? ¿Nis noyes? Sí. Y luego volvemos para acá, ¿vale? Y... ¿Qué te iba a decir yo? No me acuerdo. Nada, que no tenemos armas y en verdad en esta altura ya la gente va cada vez más agresiva. No, sí, sí. Aquí, cuidado. Mira el castillo, tío. ¿En el castillo habrá alguien o algo, no? Eh, puede haberlo, puede haberlo, sí. El loot... O sea... ¿Y tú crees que en estos servidores, Andrés, habrá alguien que se haya hecho una base? Sí, ¿no? Es que en 14 días, ¿te acuerdas que todo el mundo tenía base? Pero aquí... Sí, hay gente que se hace base, sí, sí. Es muy distinto, ¿no? Luego subimos. Ahora cuando vengamos por los tomates, subimos. A mí me está subiendo la vida, ¿eh? Por lo menos. Ah, claro que está. Habías perdido vida, ¿no? Tengo el hambre de amarillo otra vez. Sí, yo también. Yo lo llevo también de hace un rato. Mira, esto es frutal. Y los dos que tienes a la izquierda en la carretera también. Ah, vale. Así que ve mirando. Mira, manzana aquí. ¿La has pillado? Sí, no. La he pillado yo, la he pillado yo. Ahora repartimos, ¿eh? Aquí nada. Todo esto, todo esto es árbol de la derecha también, Andrés. Todo esto es frutal. ¿Nada? No. Joder. Nada aquí. Cago en su puta madre, ¿eh? Nada, nada. Eh, dos peras podría. Me cago en tu puta madre. Oh, qué pena, coño. Dos peras podría, tío. Qué mala hostia, coño. Eh, una bien y una deshidratada. ¡Vamos! Tenemos tres frutas, ¿eh? Lo que Dios se quita, Dios se lo da. Pala. Pala, Andrés. Esto es bueno. Una pala. Sí, sí, viene bien. Guay. Te echo tomate un tuto a la azada. Toma. Tómate un tuto a la azada. Voy a la azada y... Déjamela para comer, por favor. ¿La azada? No me sé, no me sé presa, perdonad, ¿eh? Ya está. Toma la pera. Ya está. Vale. La deshidratada para mí, ¿eh? ¿Has visto? Buen amigo. Y ahora la manzana a medias. ¿Por qué? Porque da... Creo que daba un poquito más de calorías, aunque da menos agua. Suena... Momento boquerón. Ah, no, no. Suena mentira. Sí, es verdad. Perdón. Lo que hacía es durar... Toma, toma, toma. Media manzana para mí y buena y media para ti. Yo qué asco, ¿eh? Encima ahora con el COVID, ¿eh? ¿Con el qué? ¿No? ¿Te voy a ir? Flow, Miguel Bosé. Mucho árbol frutal aquí, Andrés. Muy bien, tío. Ha sido un acierto venir a este pueblo y desde... Aquí te quiero dar la enhorabuena. Vale, muchas gracias. Y yo, otra vez, todo abierto. Eh... Yo sobre todo lo que quiero es el agua, ¿eh? Para poder... Chaqueta de piloto. Chaqueta de piloto. De piloto. Esto está más looteado que mi puto culo, ¿eh? O sea, estamos esquivando a gente... Constantemente, sí, sí. Porque esto está petado y... Tío, ¿no fue este pueblo al principio de 14 días donde nos encontramos a Felipe, a Abril, a Lalea El Capo? ¿Fue este, creo? Que hicimos de comer en un... Hostia, hablando de comer, hermano, animales. No hemos encontrado ni uno, ¿eh? Ya. Con animales, a veces, es complicado. Si no te metes por dentro de los bosques y tal. De los bosques y tal. Me voy a llenar la cantina. Ah, aquí hay fuente, ¿no? Ah, Andrés, hemos sobrevivido. Eso muy bien, ¿eh? Ahí te veo, te veo. Te veo llenando la... Pero cuidado que puede haber... Snipers. Yo estoy hablando todo raro. Pero cuidado que puede haber... Snipers. Mírate el clip de Ibai. ¿Pero qué ha pasado? Ahora lo veo, ahora lo veo. Un momento. Dice tan joyer, señores. No conozco a nadie. ¿Estás entrando en las casitas, Andrés? Mira, Baraka. Aquí han soltado cosas, ¿eh? Y yo, Baraka. El del Mortal Kombat, ¿eh? ¿Tú estás aquí dentro, Juan? Eh, sí. He entrado y he salido. Me he cagado, ¿eh? Porque he escuchado a alguien. Y obviamente era tú. Eh, y aquí han soltado una bolsa de mensajeros estas de... Sí, también he visto. Vale, un momento, Bebu. Tú, ¿tú cómo vas de saliva? ¿Tú sabes de saliva? ¿Qué hablo? De... De... Agua. El Andrés follando, ¿eh? Y yo la manera de ligar rarísima en la discoteca, ¿eh? ¿Tú cómo vas de saliva? ¿Tú cómo vas de saliva? Para escupirme en la polla así de bastón en la discoteca. Hostia, vaya enfermo, tío. ¿Qué pasa, guapa? ¿Tú cómo vas de saliva? ¿De cenza? Hostia, tío. De sed voy a tope, Andrés. Pero... Podría beber... Vale. Y ponerme... ¡Eh! ¡Caí una lata! No he dado cuenta. ¿De qué cabrón? Lata de sardinas. Hostia, cuidado, ¿no? La sardina era de lo mejor que había. Sigo mirando frutitas por aquí. También hay... ¡Eh, manzana! Podría, su puta madre. Cantinflora. Tú no tienes... No tienes de eso, ¿no? O sea, botella. No, no, no. Mira, otro. ¿Quiere llevarte un sombrero de vaquero? Vale. Si te sobra espacio. Y nos podemos poner los dos con los sombreritos y parecemos súper roleros. Vale. Y así no nos hacen daño. ¿Dónde estás, tío? ¿Te he perdido? He entrado en la casa de al lado. Vale. Sigo mirando. Detrás de la casa hay como seis árboles frutales. Estoy mirando. All right. Es que en realidad, si no sabes lo de las frutas, tío... Es un mazo, Andrés. Eso es muy bueno, ¿no? Eso tiene mucho, mucho daño. Si no recuerdo... Como arma me les... Vale. Me cago en la puta madre. No hay ni una fruta, tú. No. Pero vamos, mira, con la azada y las semillas de tomate que ahora vamos a pillar, Juan. Vamos sobrados, ¿eh? Sí, sí, pero voy a pillar fruta. Andrés, yo quiero ir de comida. Otra manzana, bien. Muy bien, Andrés. De comida quiero que vayamos lo típico. Despreocupados, tío. Ya. O sea, quiero decir, como... Y yo un bate de béisbol. Eso es una mierda, ¿no? El bate de béisbol. Mira, una barrita energética. Algo, ¿eh? ¡Oh! Come, yo me voy a comer a la taza de sardina, ¿vale? Pero déjame un poquillo, ¿no? Yo iba por... Bueno, si quieres nos comemos cada uno. Sí, cómete tú lo que te has encontrado. Es que esto es muy corto, tío. Creo que era bastante calórico, pero que es muy rápido de comer. Vale. Estoy en el granero este muy grande, ¿eh? Vale, sí. ¿La casa verde de arriba la has visto? Sí. Aquí está el bate. ¿Esto es frutal, señores? ¿Esto es arbusto? No, ¿verdad? Es que encima no veía como se te ve, la verdad. Ya, los pantalones rojos son una mierda, ¿eh? En cuanto pueda me los cambio, tío. Voy comiendo entonces, ¿eh? Pues yo volvería ya. Tenemos el agüita, tal. Vamos a... Mira el castillo, cómo se ve desde aquí, tío. Pues, pues podemos ir Nos refugiamos ahí durante la noche Es que no tenemos armas, tío Ya A ver Creo que hay bastante, bastante posibilidad Porque yo, más que nada Porque me lo he encontrado muchas veces De que haya un rifle de francotirador Encima del Si es que nos ha luteado, por supuesto Pues vamos para allá Suele ser punto de spawn de arma De esta de distancia, de rifle Espérate, que me quiero comer la puta barrita ¿Has venido, Juan? Sí, sí, no Vale Vamos para allá Dame, dame O bueno Llena, llena Hay un zombi ahí, eh Sí ¿Dónde? No lo veo porque como estoy bebiendo Ah, vale, justo delante de ti Ah, sí Lo mato, eh Llena, yo lo mato Y bebo de tu desto Y nos vamos al pueblo Venga, perfecto Coño Es que va por ti, eh Ah Vale, lo he dado ¿Le he dado otra? Ya se ha dado la vuelta Cuidado, cuidado No me de Muerta No tiene nada Vale Venga, dale Quería que había alguien en el castillo, hermano Me he cagado, eh ¿Por qué? Como lo has visto No sé Yo tengo los primáticos ¿Los quieres? A ver, déjamelo Toma Y toma Vale, esto es para beber ¿Los quieres? ¿Me lo veo entero? Sí, sí, entero ¿Qué coño? Voy, voy Entero y rellena, eh Va por ti Vale Le he dado una toque Le he dado una toque Le he dado otro toque Ya va por ti, ya va por ti Vale Dale duro en la boca Y en el culo Vale ¿Vuelvo a llenar? ¿Tenía algo? Sí No Pues venga Vámonos Vámonos La pantoja vende nevera en Melilla Ya Vamos Te lo he dejado ahí, eh Perfecto A ver Voy a mirar con los primáticos Dios, qué guapo, eh Que tiene hasta la suciedad ahí eso, ¿no? Sí, tío Y lo bien que se ve, eh Como que los gráficos No pierden Calidad Las texturas Ni los modelados Ni nada, ¿sabes? Como que se ve perfecto, tío Vámonos Ya tengo el hambre bajando, mi hermano Y me he comido cuatro frutas A ver, es verdad que son alimentos de mierda, ¿no? Pero Coño, o sea O sea, a lo mejor es un animal, ¿no, Andrés? Eso es lo que más da Sí, 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 claro, tío La carne y la grasa, no ves Pero es que no tenemos ahora mismo Ni forma de cazar a un animal Eh... Que por eso te digo Los de estos de caza son muy buenos, tío Que tienen armillas de estas potentes, la verdad Ahora vamos a tirar donde nos han dicho A donde está el hospital, Juan Que hay cinco puestos de caza Ahora hay que ir ya full Buscando armas Y buscando Cosas ya para defendernos Porque es verdad Que ahora mismo nos encontramos a alguien Y nos comemos una polla Tenemos que... Nuestra única arma es la palabra, eh La palabra y el engaño, ¿sabes? El engañar y el que uno lo rage Y el otro lo meta con el mazo, ¿sabes? En plan... Sí Pero no es lo mismo un tío con una BK Que todavía, porque es un arma de un disparo y tal Que un tío que te venga con una MP5 Claro, claro Señores, ¿estáis disfrutando del directo? Perfecto Vamos por aquí a la casa, ¿no? Mira ahí está Vamos al castillo, Andrés Que quiero hacerte mi reina Qué gente más desmotivadora, coño ¿A que sí? Yo me imagino cuando ponen no Me lo imagino Sentaos O uno cagando con el móvil o en la cama Todo amargado mirando el directo, tío En plan, vaya mierda de directo Pero tengo que estar aquí, ¿sabes? Se ha generado zombies Sí Si se ha generado esto, ¿se ha generado algo? No lo sé Ahí ya Me estás tentando Vaya pezones, ¿no? No lo has hecho Como era aquello, tío Que ese grito mirar un buen En plan de todo motivado Venga, vamos a hacer no sé qué No sé cuál Uy, rajitas, ¿no? Cortecito eso Sí Cortecito Vamos, nuestro pequeño bebé No, no, pero ¿esto está allá? No, coño, ¿qué va a estar? Ah, vale, vale, vale O sea A ver, dale al tab No te deja, ¿no? Además tiene que poner cosechar Ah, sale en los temas Cosechar Ah, mira Y tienes agua ¿Cuánto puedes plantar? Los demás que estaban puestos Todos los demás Entonces Lo que hacemos ahora es Y para Pues entonces te tratas mal De lo que parecía ¿Quién suena? ¿Qué digo? Ole En vez de hola Ole Vamos, pégame Y yo Vaya hostia, ¿no? Eh, un hacha Achuela, Andrés ¿La quieres? ¿Un hacha? Sí, sí, tremen Guay Vale Planta lo que queda Y vámonos al castillo No, lo que queda no Si ya está todo plantado Ah, ¿sí? Lo único que he podido Echarle agua A lo que ya había plantado Pero es que me está diciendo La gente que esto tarda Como una hora Sin exagerar Los tomates en crecer Una hora o dos horas De tiempo real, supongo De verdad Segurísimo Es que yo creo que He plantado alguna vez Y no ha tardado tanto, ¿eh? Y yo qué guapa Andrés, ¿tú le has dado zoom A la animación de la planta? Y yo, yo no Se mueve todo guapo, ¿no? Y yo sí, sí Y hasta Eso seguro que tiene un nombre Pero en plan Las venitas De la hoja Que está todo bien hecha, ¿eh? De verdad, tío Está mejor hecha la hoja Que el combate con los zombies, ¿eh? Y yo, literalísimamente ¿Vamos al castillo? Vamos a... Sí De todas formas Seguro, seguro Que mientras que ahora Se hace de noche Por ejemplo Nos podemos venir aquí Y ya, seguro que es Por aquí, por aquí El resto por aquí Fertilizante Dice la gente Que falta Ya, sí Eso, eso Obviamente Y yo, hermano Iba a decir Envelociza la cosa Algo así Como mucho me he encontrado Una base hecha Pero no es un sitio Donde la gente esté Aquí parada ni nada Ufff No sé Yo entro aquí, hermano Y se me encogen los huevos Mira, ¿ves? Aquí No, esto es en la torre Pero, ¿ves? Y aquí también Aquí hay otro punto de spawn Sí Aquí hay como una mierda Aquí a la izquierda, ¿no? Ahí está Esto, ¿ves? Hay unas tiras de yute Y esto no spawnea O sea, que aquí alguien ha estado Sí, habrán dejado eso, ¿no? Y en la torre Pues, más de lo mismo, ¿no? Nada de lo mismo Ya te digo En la parte de arriba De la torre Donde me he encontrado Muchas veces eso Mosin O la... La de esta guay, ¿no? Suéter Yo voy con el mazo en la mano Por si acaso, Andrés ¡Eh! ¡Miel! Muy poca Qué raro Muy poca miel, ¿eh? Pero eso es muy, muy calórico Eso está de puta madre Sí, pero hay... Ufff El primero que se ponga en amarillo Se la come, ¿vale? No te la comas Ah, ¿no la repartimos? Ya Ah, bueno Claro, es que Como que haya tan poca Ya, pero ¿para qué, Andrés? Si tú sabes No hay que ahorrar comida Hay que comer y ya está Y ponerse full No, sí, sí, sí Para, para Que te quiero dar de comer Para, coño Hermano, tengo demasiado Hostia, hay un montón, Andrés Déjame dos minutillos, ¿vale? Que pille eso, ¿vale? ¿El qué? Yo te voy dando de comer Vale, vale, perfecto Venga, ahora vengo Vale ¿Por qué he tardado tanto en darle La miel, tío? ¿Esto es normal, señores? Joder Hay un 14% todavía ¿Pero cuánto dura esto? ¿Han aumentado la duración de la miel o algo así? ¿Han aumentado la cantidad de miel que hay en un bote? Porque se la estás dando con la mano, vale Pues un momento Voy a comerme yo la mitad Vale, ve Hostia puta Ya ves Y este cachito Pa' él Me estás tentando Hace rato que te ando buscando Eh, eh Estás provocándome Eh, eh Ya está Como venga alguien Me lo cargo Que se quede ahí Vamos a defender al André Espero que no venga nadie ¿Te imaginas que viene alguien, tío? Sería la puta polla Espero que no venga nadie Vaya A mí es que los castillos me dan un miedo Que no vean Encima el André ahí parado Encima el André parado Me voy a poner Incluso Hostia, como llueve, ¿no? Mejor que ni salgamos En realidad Molaría hacer una hoguera aquí, ¿verdad? Hacer aquí una hoguera Lo típico Está aquí refugiado en el castillo La ponemos aquí en medio Que el humo tire para arriba Ah, pero no tiene salida, claro No sé si se puede hacer una hoguera aquí dentro Creo que no, ¿verdad? No, no me tengo que limpiar las manos ¡Callarse! A ver, voy a ver el clip ese Que me habéis dicho ¿Cuál es el clip? ¿Cuál es el clip? Que me habéis dicho que mire Que me está olvidado ¿Cuál es? Tengo hambre Joder, el André me ha dado ganas de pisar Me cago en su puta madre, tío Qué mal Qué vergüenza, tío No lo entiendo, tío No, Juan Lo digo No, no, no Juan me refiero a ello, Juan Y Juan para mí es un amigo de verdad Entonces, para mí está a otro nivel ¿Me entiendes? O sea, Juan, Canecro, Barbe, Reven Están en otro nivel Con esa gente no es que tenga confianza Es que directamente les podría hacer una mamada en el baño ¿Me entiendes? O sea, esos son otro nivel Están por encima de cualquiera Y esto, coño Supongo que los que me seguís lo sabéis O sea, yo con Barbe llevo viviendo dos Facts Que me haría una mamada en el baño Espero que eso es verdad Se puede venir Qué hambre me estás dando, hermano Y encima has dicho pizza Me cago en mi muerto Hermano, si vieras el platito que tengo, tío ¿Qué? ¿Tortilla con qué? ¿Qué embutido? Joder, lomito, tío Tortillita con pimientito y cebollita y tal Todo buena, eh Lomito, jamoncito Unos bollitos de pan así de avena En plan de cereales Pero de hoy, de hoy, ¿sabes? El bollito todo tiernecito Y quesito de este tost... Ahumado No, tostado Este es tostado, tío Del Mercadona Pero bueno, bueno el queso Hermano, no vean Que se calle pone uno Mátalo Hostia, qué hambre, cabrón Qué psicológico es eso también, eh, Andrés En plan, si no me dicen nada A lo mejor ni ceno, ¿sabes? No, no, pídate una prisa Pídate una prisa Es que me lo has dicho Y ya mando ganan, Andrés Es que yo Me estaba dando dolor de cabeza Yo creo que era de hambre Es que lo que tú dices No lo merecemos Tuto militar Con una puta escombe, ¿sabes? Está lloviendo, Andrés ¿Quiere que salgamos O nos quedamos aquí Esperando a que pare de llover? Vamos a esperar a que pare Vale Entonces aquí arriba nada Ok, vamos al pueblo Pillamos los tomates ¿Y dónde es el próximo pueblo? ¿En Iznoye hemos dicho? No A ver El siguiente era Hemos estado en Iznoye No, en Nadezda Se llama Nadezda Nadezda Vale ¿Quieres el kit de cuero para algo? Yo no ¿Proyectiles del 380 O del T57? Perdón, he dicho que no demasiado rápido Así que me vendría muy bien Para los pantalones Te vendría muy bien Ah, pues toma 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 La posición exageraísima Sí, tío Para tirar una cosa al suelo Ah, pues no, perdón Pero qué raro Eso será con cinta de adhesiva Vale, vale Pues entonces no ¿No? Bueno, me lo llevo Esto para que era para mochila y tal, ¿no? Mira, modo Grove Street No, como es más Grove Street No, en verdad Grove Street es más así Grove Street en la boca Ahí está Ah, ¿te puedes cambiar si te lo pones en la boca o en la cabeza? Claro, claro, claro De hecho te puedes poner dos pañuelos A ver Y yo así soy súper Tu madre, tío En plan Sí, sí, total O sea, así De una forma parece buena gente Esto es muy clasista Pero es así De una forma parece buena gente Y de otra forma Esto es muy clasista Pero es que es así Tú has visto el meme ese Que sale Goku Goku normal Sin el Super Saiyan Sin el pelo amarillo ¿Vale? Y es que está como mitad y mitad la foto ¿Vale? Y mitad sale Goku normal Diciendo No soy machista Y abajo Sale Goku Super Saiyan Y pone en grande Pero En plan Se convierte en Super Saiyan Y pone pero Pues ha sido más o menos esto, ¿no? No soy clasista Pero ¡Oh! Va a dejar de llover, ¿eh? Bueno Por el sonido, ¿no? Está aflojando Sí, está mainando Se nota Se nota ¡Pum! Me pego en un tiro ¿Te imaginas? Qué guapo Es que hasta la mierda De las gafas, tío Sí, sí, ahí está, tío Mira, ¿ves? Gafas clásicas Ya no llueve Soy Juan Meteosá, ¿eh? Ya no llueve, Andrés El apellido es raro Venga, perfecto Eh... Para allá era, ¿no? El pueblo Hemos entrado por aquí Hemos entrado Hemos entrado Te diría que hemos entrado Por aquí Sí, hemos entrado por aquí Vaya para abajo No, pero se tienen que ver Estaban al lado las casas Sí, sí, ahí están las casas Yo veo el pueblo allí Y nuestras casas están por aquí abajo Cuidado con el correr por aquí Que te cae Te ha hecho daño, ¿no? No, no, no Ahí está el pueblo, ¿lo ves? Sí, ahí lo veo El pueblo lo veo Así que para acá, para la derecha Vale Qué juego es FIFA 19 con el parche nuevo De Izeta, Illo Pero en Twitch Siempre sale el juego que estás jugando, coño El FIFA Una vez que pasa el del año Y sale el siguiente Ya el anterior En plan Totalmente se abandona O se sigue parcheando y tal La verdad Ah, bueno De parche y tal Yo creo que no No sé Hombre, la gente seguirá jugando Seguro O sea, si quieres jugar Un partido online Pues habrá gente, ¿no? Que juegue a los FIFA antiguos Porque le mola más el zombie, ¿eh? Pero por parte del desarrollo Se sigue haciendo cosas y tal No, yo creo que no Porque no tendría sentido, claro Se abandona para hacer el siguiente Claro, claro Tiro, te imaginas Que siguen haciendo cosas Para el 2008 Guapísimo Aquí está la sartén Es verdad que la has dejado A tú, aquí la sartén A ver cómo van los tomates Eh, tomatitos Oh, fuck Solo uno Yo, titubidero ¿Dónde vas? Muchas gracias, tío Gracias, titubidero Cosecha, cosecha Cosecha, cosecha Ah, para las semillas Tienes que arrancar, ¿no? Arrancar la planta, ahí está ¿Cocinamos los tomates, entonces? Sí, ya que estamos Eh, lo que aumenta Es muy, muy poquito Pero bueno Yo qué sé, por hacer algo Sí O si quieres que aceleremos O no lo comemos ¿Cuánto hay? Yo tengo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Tengo ocho ¿Y tú? No, no, la has caído todo tú Ah Tú la Vale, pues toma Te doy cuatro Uno, dos, tres Y cuatro ¿Quién ha dicho que esto Soltaba 16? ¿Y tú? A lo mejor se referían A las dos plantas ¿No? Métete en un server mod No nos gusta, tío Nos gusta La experiencia Vanilla, ¿sabes? Y que cueste sobrevivir Esto que estamos viviendo De tener que buscarnos La vida con la comida Y tal En un server mod aparece Si tienes cuatro latas de atún Tres botes de miel Y pierdes la gracia Para nuestro gusto, tío ¿Sabes? Nos gusta el Buscarnos la vida La parte survival Es que la gente Lo de los mods y tal Es para Full PvP, ¿no? Para la gente que le gusta Porque yo como es Perón y tal Que ya ha jugado mucho el juego Ya la parte survival Pues le parece un poco más aburrida Pero a mí estas cosas De que hemos estado ya a punto de morir Encontramos unos tomatillos Los plantamos Dame y todo eso Me mola, tío Ahora que es verdad Que tiene que estar mezclado Con un poquito de PvP Y estamos teniendo un poco De mala suerte Encontrar gente Cuando esto está lleno Claro, claro, claro Pero tú sabes La gente que sabe Está en el interior Nosotros también Tienen en cuenta Que el mapa Que el mapa es enorme ¿Sabes? El Cher no es grande, tío Mira, ya han crecido ¿Ves que ya? Sí, sí ¿Lo mismo? Sí O sea, no, los otros Cosechar Ah, vale, vale Guadalujo, tío Venga Uno, dos, tres Cuatro Ah, no Son siete tomates Vale ¿Dónde estás? Será un de estos Entre seis Y diez O algo así Pilla Pilla Cometelos todos Yo comiendo En la vida real Y no lo juego Vale Me lo como todo Córtalo con el cuchillo Y te da semillas A ver Un momento Mira, mira El tomate que tienes En el suelo, André Me pongo el cuchillo Sí, cortar semillas ¿Lo hago? Ah, pues venga Pilla de un tomate Pero de un tomate Me da para plantar Otra tomatera Que me dan otros Siete tomates, ¿no? Solo uno, ¿no? No puedo cortar tomates Un segundo Un momento, ¿eh? Ahora Vale Hostia, no Me han dado 16 semillas Sí, pero a lo mejor Son 16 las que se necesitan Mira, me ponla aquí ¿Dónde? Plantar No, que va Es una ¿Una? Hermano, tengo otras 13, ¿eh? O sea, que si le das con la zada Aquí al lado Hacemos una doble plantación De tomate Y yo no le he echado agua Porque se han puesto así, ¿ya? Viene un zombi Claro que le has echado agua, André, coño No, que ha llovido Es que ha llovido, André Que se cargue la tomatera Que se cargue la tomatera Cuidado No creo, ¿no? Es que ha llovido, André Entonces se ha plantado Se ha regado solo Pues puede ser, sí Pues podemos volver Es que claro Aquí vendrá alguien Esto va a ser lo típico Que venga alguien y diga No, me estoy lleno de tomate Claro Esto le va a servir para el siguiente, ¿sabes? Ahí está Si quiere después Cuando Es que luego es un rollo Volver para atrás Ya si sacamos esto No nos va a dar Semillas, ¿no? ¿El qué? Ya tenéis abono ¿Dónde? Está lloviendo otra vez No, jefe Está lloviendo, André ¿Ves? Esto lo que hace es regarlo Easy Voy a pedirme una pizza, André Me cago en tu puta madre, tío Y tengo un audio de Little Mary O sea, estoy fuera Estoy fuera Por comer una pizza Bueno, eso de fomentar La comida basura Gente Si arrancamos eso, ¿qué pasa? Si arrancamos las plantas ¿Nos dan algo? ¿Nos dan...? Creo que abono a lo mejor Pero semillas no obtenemos, ¿no? Daría guay llevar Sí, sí Yo tengo 13 semillas más, André Ah, perfecto Pues ya está Y yo, pues eso Nos lo llevamos por ahí Y hacemos otra plantación En otro lado En caso de emergencia Poned la otra tomatera Y se hidrata mientras llueve Están todas las tomateras puestas, ¿eh? Todas Están todas, están todas puestas A ver, podríamos hacer otras nueve Pero vaya Están todas las tomateras puestas Os dan abono Pero te quedas sin la tomatera Ya, ya, ya Pero si nos vamos a ir aquí Joder, cómo llueve ahora, ¿eh? ¿Qué pizza te la dirías tú, André? Pues Esta hay una De por aquí De Pueblo Jardín Que me gusta mucho Que tiene jamón cocido Huevos No me acuerdo Qué macianilla, tío Eh Y si no, lo típico La pepperoni, tío La pepperoni es la que ya Pasa que la pepperoni Está bien Pero como que te deja El regustillo en la boca Ya ¿Sabes? Algo más ligero, tío Cremosa Nata, barbacoa Bacon y cebolla ¿Te parece ligero? No, pero no te deja Pero no pica ¿Sabes? Ah, vale, vale Solo masa Mira, voy a ver Eso da sed, claro Cuatro estaciones No Marinera Carbonara Carbonara hay Carbonara Yo mola Ah, mira, ves La que yo me pido mucho es Tomate mozzarella Jamón, york Peperoni Y huevos Esta me mola mucho a mí Pero esa cómo se llama, tío Van Gogh Porque es de una pizzería Que hay por aquí, tío La pica Que la pizzería tiene el nombre De De fontanero De fontanero, a ver Vale Cerveza victoria Un litro Uy, le he dado sin querer Vaya hombre, la he pedido Bambó Bambó Me he equivocado, André Quería pedir agua Y he perdido una Una cerveza victoria De un litro sin querer Hermano Es que ha sido un misclick Bueno Si me llega Pues tendré que bebérmela Vaya Uy Qué pena Ups Hostia, qué putada Bebe esta la que se pone mala El puto directo de Boomer Dizeta, cerveza ¿Sabes? Y mañana recoge a los niños Mañana, oye Deja a los niños en la escuela Lo voy a dejar en el colegio Oye, que se apañen Que se acuestan ahí encima de la mesa Y yo, André A ver, eso a ti te va a sonar perros Pero por ejemplo Lo del payaso del otro día Imagínate Que tú tienes un hijo, ¿vale? Tiene Va a cumplir Cin Seis años Seis años, ¿vale? Y tú haces una fiesta Con todos sus amigos Y tu hijo está ilusionado En plan Bien, no sé qué Y dice Hemos llamado a un payaso Para tal Imagínate lo que los metes En una habitación oscura En plan Sorpresa Y aparece ese payaso ¿Te haría gracia ver A tu hijo y a los amigos Medio llorando Corriendo del susto? A mí sí, tío Es que no me podría reír Porque Yo estaría pensando En los diez años siguientes De psicólogo Ya, ahí está Es que eso es lo que yo he dicho antes Lo malo es Si fuese simplemente una noche Y tal Vale Pero claro Va a tener un puto trauma Con los payasos ¿Sabes? Pero muy heavy O sea No sé si habrá algún especialista Que se lo quite Pero A mí me hace gracia Veer a los niños chicos llorar Y cuando sé que hay algo que es mentira Y los veo llorando desesperados En plan Y yo que es broma Pero hasta cierto punto Lógicamente ¿Sabes? ¿Te imaginas, tío? Ve a tu niño llorar Y tú riéndote porque es broma Y el payaso coge y mata a tu hijo Te imagino Y yo De eso seguro que hay una peli De un tío que contrata De esta conversación Está jugando al Dizeta Y yo voy a contratar a un payaso Para darle un sustillo a mi hijo No sé qué Ay, mira qué guay Y tal Y el payaso coge a los niños Y los empieza a degollar En medio del cumpleaños Ahí está Y saca una escopeta Y la familia escondiéndose Y entre todas las familias Tienen que matar al payaso Nah, película El objetivo es Cuatro familias De Estepona Intentando matar a un payaso Asesino Basado en hechos reales Yo estoy escribiendo el guión Por favor Hay que hacerla, ¿eh? It's 3 En firma Finity Un 9,9 Netflix quiere tu dirección Netflix que me llame De verdad Que hacemos algo Y entre media Metemos al Jani En algún lado ¿Y it se tradujo aquí como ese? No, no It Se tradujo como Y ni está traidor Dios Vaya tomatera Mira cómo se mueve André la planta Es que está todo bien hecho Imagínate que hubiera abierto La puerta Y te encuentras A 5 tíos Apuntando a esta puerta Y nos hubiéramos quedado locos Que ni lo hemos escuchado Ni nada Y que nos digan Get out Y que nos secuestrenos algo Mira, mira André la planta Uy, coño He visto el zombie Vas lentitas, ¿eh, tío? Claro Ahora tenemos que esperar Otros 16 minutos, ¿no? Bueno, los otros no Porque los otros los plantean Antes de su vida O sea que van a crecer Un huevo de tomate Sí, sí Ahora vamos a tener un montón Que hasta ya encerrado Estamos esperando a que Amaine Que deje de llover Porque nos mojamos Y si te mojas en este juego Te pones malo Y esperando a que crezcan Pues todos esos tomates Que hemos plantado Para de llover Nos los comemos Y tiramos para arriba O sea que Just Eat Es justo payaso Es verdad Y otro rayado Digo, ¿qué dices? ¿Verdad? Just Eat Solo esa peli, ¿sabes? Tengo papel Esto es para la hoguera, ¿no? Bolsa de suero fisiológico Esto había que combinarlo Con algo, ¿verdad? Bolsa de suero fisiológico Las dos cosas No entre sí Sino que las dos cosas Necesitan de lo mismo Para mezclarse ¿Sabes? El sobrecito ese pequeñito Sí, para hacer El suero intravenoso, ¿no? Ahí está Pero si os quedáis encerrado En 1,5 metros mínimo Te pones malo ¿Qué dices, Illo? No, no Está dejando de llover, ¿eh? Ojalá tenés balas de estas, ¿eh? De la corte Ah, eso te iba a decir Que no tienen No, tío El chaval ese me ha dejado el cargador Las balas son del 45 ACP Ya, tío Esas que Prácticamente solo salen militar Yo creo que en civil no sale Esa munición Ya no llueve, ¿eh? Vale Dentro de nada voy a tener que poner el filtro, tío Eh, mira Ya están creciendo Mira, ya hay tres aquí Más chiquitillas Ah, bien Perfecto No, cuatro, de hecho Bueno, vamos a hinchar, tú Claro, claro Todas estas tienen que crecer ya mismo Le tienen que quedar como muchísimos cinco minutos No pasa nada si las pisas, ¿no? No, que va, que va No, esto no es como el mancre Es que el mancre es demasiado realista Buah, se está haciendo de noche pero cerrada, ¿eh? Sí, tío A ver si nos da tiempo a llegar Hay una linterna aquí, Andrés ¿Tú tienes pila? No, ya la he visto antes La he dejado, tío Yo tengo linterna con pila, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí Pero es muy cantoso, ¿no? Tengo una caja con bombilla de faro Pero esto no me vale Le meto una bombilla a la linterna Tócate de todo, ¿eh? Tengo La barrita brillante, eso sí que lo tengo Bueno, eso está bien Voy a ponerle el filtro a esta gente A ver Filtros Pum No, me lo tenía ya preparado ¿Eso ha sido un tiro? Yo he hecho hipo Esto es guapo, tío De verdad es que me flipa la iluminación Sí, sí, es la polla Y la sombra Tú es que no te ves tu propia sombra Pero yo te veo tu sombra ahí La estoy viendo, la estoy viendo en el directo, tío Y yo también la tuya Mira, y si me muevo para un lado Me muevo para el otro, tío Mira, cógela, tío Bueno, y cuando la suelto Es que mira, mira qué locura, tío Mírame Ya Es que mira, espérate Es que tengo el filtro Lo voy a quitar Un segundo Para que lo vea la gente cómo se ve Espera, ¿eh? Ponla, ponla ¿Y si lo cojo? Sí, sí, cógelo, cógelo Y mire cómo se me ve a mí Si te mueves para un lado o para el otro ¿Y si lo dejo ahí? Mira, tío Es guapo, tío Está increíble hecho Mejor sin filtro Es que no vamos a ir con esto en la mano todo el rato Claro, claro Porque es muy cantoso Se nos ve desde muchísimos kilómetros De verdad Puede haber un tío Literalmente al final del pueblo En el que hemos estado Y nos ve Ve la luz Claro ¿Sabes? Y ya sabe que hay gente ¿Otra vez lloviendo? Es que estamos en estación Estación de lluvia Estación de dos hermanos Dos hermanas, no ¿Cómo era? Cuatro caminos Mediados Con el número y con la palabra Boom Yo tengo otra barrita, ¿no? La mía es verde Claro Lo bueno es la blanca Como que, yo qué sé Llama menos la atención, ¿no? Incluso la verde en el bosque, ¿no? A ver, llama la atención, llama Sí, llama entonces ¿Esto cuánto duraba, Andrés? Esto tenía un tiempo, ¿no? Ábrela, ábrela Betty, Betty Sí, sí ¿Betty? ¿Vos? Olé, 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 olé Yo no, Betty, ¿eh? Dejala en el suelo Iluminación Betty Bueno, es muy Betty, ¿no? Eso no ha sido muy Betty De tu parte Ah, con la G se tiraba, ¿no? ¿Cómo van esos tomates? ¿Cómo van esos tomates? Y yo es que mira, ¿eh? Con el zombi hay muerto Hermano, es que no se ve una mierda, tú Es que en realidad así es como tiene que ser, ¿sabes? Porque tú aquí de noche, en medio de la nada Tiene que ser oscuridad pura, ¿no? Ah, y no te la podía poner en la mochila, Andrés ¿Sí, no? Ahí está Depende de la... Vete, te la cuelgas ahí De la luna que haya, tío Y ya podemos ir así sin... ¿Sabes? ¿Cómo llueve, chaval? ¿Ahora qué te estás comiendo, Andrés? ¿El lomo? ¿El lomo? No, no, ya me he terminado todo Me estoy comiendo el último bollito de pan De pan... Mira, este pan Ah, señores, no lo he dicho Hoy, esta tarde No he hecho directo antes Porque he estado... He participado En el podcast quinto nivel De Playstation ¿Vale? Y saldrá el día 11 de noviembre Porque hemos estado hablando Así un podcast dedicado a la trilogía del GTA A... El remaster de los GTA Y entonces hemos estado hablando ahí Con Borja Pavón Con Uriol Con Jenner Ranzi Con otro chaval que se llama Karst Que es youtuber de GTA y tal Y yo no veo qué pinta, hermano Mira esto Bueno, parece... Parece bollería No parece pan, ¿no? O sea, parece bollería industrial De la pinta que tiene Hay un zombi fuera, ¿verdad? Es de avena, creo Está bueno, tío Sí, hay un zombi Y qué raro que hayas pauneado con nosotros aquí, ¿no? Sí, tío No querrá robar los tomates, ¿no? Está... Imagínate que es un guiri Que sabe hacer perfectamente la voz del zombi Y nos creemos que es un zombi Sería la polla, tío No veas el mazo, el daño que tiene, ¿eh? Sí, sí, eh Hermano, mira la iluminación Mira la sombra del mazo Mira esto, tío Qué guapo, se ve en verde, tío Eh, eso está creciendo también Es que no se ve nada, tío ¿Cuánto duraba la noche en estos servidores, Andrés? Un huevo, ¿no? No, no, no Que va, que va Eh, como mucho media hora Cabrón Eso es un huevo, ¿no? Como mucho, he dicho Y creo que menos, ¿eh? O sea, depende de lo que cuentes de noche Noche cerrada Eso, 20 minutos o así Vale Súmale 5 Súmale 10 minutos de anochecer Y 10 minutos de atardecer Coño, de amanecer Caña Apunta la cabeza con el mazo Y le das un golpe fuerte e insta-kill Eso a los zombis A la gente no, ¿no? Aunque esto lo que hace es desmayar No matar, ¿no? Bueno ¿Qué es insta-kill en vez de muerte instantánea? Porque más largo, ¿no? Ah, vale Broma, bro Baja instantánea Y muerte instantánea Mira la luna, Andrés Solo le pido a la luna Volver a verte o algo de eso, ¿no? Era una canción Illo, qué guapa Pues Illo, también hay Ciclos lunares Y cuando hay luna llena Obviamente sí que se ve mucho más ¿En serio? Sí, sí, claro La iluminación cambia Dependiendo de la luna que es Acabo de oír un pollo Estaría guapo que hubiera Eclipse, ¿sabes? Sería tú ¿Te imaginas, tío? O sea, tenemos que tener cuidado Con lo que te he dicho, ¿eh? La actualización esta es la que tiene Lo de las bombas, ¿eh? Sí, sí Eso sería la polla, ¿eh, tío? Pero claro Puede estar... Y no hay Dos localizaciones simultáneas Que... Hay dos formas de... De la mierda esta radioactiva La estática y la dinámica La estática Que me rayo con el viento, tío La estática es que hay una ciudad En la que está contaminada Y la dinámica es como una nube Que hay de polvo radioactivo Que se va moviendo por el mapa Y va parando en distintas ciudades ¿Sabes? Entonces no sé Cuál nos encontraremos, la verdad Pero por lo visto Tiene efecto de sonido propio Y todo Y eso te genera una enfermedad nueva La radiación es una enfermedad nueva Y te la tienes que curar Con pastillas antiradiactivas Ah, pastillas O sea que hay un nuevo objeto también Hay un nuevo objeto Para curarse también, claro La dinámica es que X parte del mapa Cae una bomba Y cuál es la... Rusito, cuál es la... Cuál es la estática entonces Porque no lo entiendo Y en los servidores hay... Estática y dinámica Me voy a poner mazo en la espalda Tenéis razón Mazo en la espalda Y luego aquí en el 1 Y me lo saco rápido Y me lo guardo rápido La marca de la mochila es Mkavec Seguro que es un guiño A alguna marca de verdad, ¿no? Rusa Rusa rara Esta no tiene marca, creo La de caza No No tiene Esta no tiene marca Y la pistola que tengo, la Col Tiene aquí como un espartano, tío En... En el mango ¿Un espartano? Mira Hostia, es verdad Pistola semi-automática Con cargador desmontable Diseño de hace casi un siglo Hostia, ¿en serio? ¿Esto es de hace casi un siglo? Y los prismáticos Es que tú fíjate en esto, ¿eh? Fijaos en esto, tío Esto es como el cuero, ¿no? Desgastado, mira De la Unión Soviética Con la marca aquí, ¿sabes? ¿En esto quién coño se fija, tío? Si es que esto no es innecesario Pero... Y esto igual, mira Con los... Con los textos y tal No, ¿ves? ¿Se puede enterar el texto? La verdad que no lo sé Pero es que mira esta granada, ¿eh? Smoke yellow Mira el bote El bote en verdad Es que está en ruso Blue Sky También será una marca, ¿no? Capaz Esto no pasa que los rusos, tío Esto le gusta a los rusos Parece del Fallout, ¿no? Es uno Plan abandonado ahí raro Y yo, ¿qué pasa con esto, tú? A esto le quedan dos telediarios ¿Te has rayado tú? Sí Yo, chaval Te has rayado todo raro Te has rayado como un guiri Me he escuchado como un... Yo qué sé Todo raro Parecía por otro micrófono Mira Cuando es dinámica Vas a escuchar como un heli Pero muy muy tocho Una explosión fuerte Que va a ir sacando una nube verde Que es radiactiva Y la dinámica Son tres partes del mapa Se me ha ido para arriba Tres partes del mapa Me acuerdo que es en el barco roto Cerca de Camisobo Camisobo Y yo le hemos corregido a la vez, ¿no? Y yo no tengo bala, ¿no? Vale, es que iba a hacer la coña Lo he comprobado, ¿sabes? En plan Ese sonidito ¿Sabes que se escucha exactamente a 4,8 metros? Yo Puto friki, ¿eh? ¿Y la MK2, tú la quieres? No, no, ¿para qué? La MK2, hombre, para los zombies está bien ¿La quieres entonces? Es que no tengo bala Dale, me la... Dale, me la... Dale, me la... Te encontraste dos, ¿no? Sí, la otra la he tirado Porque digo, yo tengo dos En verdad te la tendría que haber dado Bueno, pillo tú ese y ya está Vale, vale A ver, no hay munición O sea, queda un poco igual ahora mismo, ¿sabes? Ah, la otra... Pero no tenías ni cargador, ¿no? Sí tenía, ¿no? ¿Qué lo tenías? ¿En el otro lado? En la otra... He tirado la buena Ya ves Bueno, tampoco pasa nada, coña O sea, si me dice que he tirado una MK47 Con un cargador, pues bueno Pero he tirado eso, ¿sabes? Escúchame, crecen los tomates Aunque sean de noche, nos vamos, ¿no? No voy a así tardar en crecer Esto habrá que regarlo otra vez, André No, porque acaba de llover, ¿no? Claro A ver, ¿dónde tengo yo la... aquí? ¿Te deja? No me deja Serpi, se me ha caído, acordáis No, ese no me acuerdo yo Que estaba el Serpi de administrador de 14 días Y aparecía de repente Ah, sí Es verdad Y ahí empezó el meme de fundador, ¿sabes? Es verdad Porque me dijo un día No, hombre, si tú quieres algo me lo dice Que tú eres fundador Y yo en plan, ¿y yo que no? No sé qué Y la gente de fundador con el basado ese No crees, hermano Vale Pues eso... Ah, ¿qué tal la peli, André? Hereditary fue Ah, sí, sí, está guay, tío Es que el director se la apoya, ¿eh? Tú no has visto ninguna de las dos, ¿no? Te recomiendo las dos, ¿eh? Eh, Midsommar y Hereditary, ¿no? Las dos Sí Eh, no he visto ninguna Muy buena ¿Cuál te gustó a ti más de las dos? A mí personalmente me ha gustado más Midsommar Aunque a la gente le gusta más Hereditary Porque Hereditary es un poquillo más de temática más clásica ¿Sabes? La Midsommar es un poco más... De hecho, me llamó la atención porque me la vendieron así En plan, y yo, es de terror diurno En plan, es todo de día y tal Como pasa en Suecia Pues lo típico de que las noches no son noches Y digo, y yo, una peli así todo de día y tal En plan de terror tiene que estar curiosa Como en Resident Evil 5, ¿te acuerdas? Que decían que era un juego de miedo de días Y un shooter Ahí está, tío Con Midsommar tuve pesadillas Y claro, Midsommar es más barroca Sí, Midsommar a mí también me hizo sentir incluso también peor y tal Es que está todo guapa, tío Porque el director como que ve el género desde otra... Vamos, de hecho, él dice que Midsommar No sé lo que diría de Hereditary Pero Midsommar dice que no es una peli de terror Que es un drama parejil Pero Midsommar no es un pueblo o una fiesta que se hace no sé dónde Sí, es una fiesta sueca Es una paranoia que no vea el día Pero tiene un montón de cosas en común las dos pelis, ¿eh? Hereditary y Midsommar O sea, trata mucho las familias y estas cosas Las drogas Las familias drogadas Literalmente mi familia, claro A Midsommar es soltice de verano, ¿no? Es el significado Y la viste con Laura, ¿no? ¿Las dos o solo Hereditary? Sí, sí, sí Yo Midsommar la vi solo aquí en directo Y luego la volví a ver con ella Y Hereditary sí fue con ella directamente, ¿no? Sí ¿Y qué? ¿Ella se cagó? ¿Ella es muy de cagarse? Yo dije, y yo lo mismo que te he dicho antes, lo del payaso ese En plan, porque en la peli A ver, esto no es spoiler Pero es una tontería Ocurre así que de vez en cuando suena ¿Cómo era? Esto ¿Sabes? Entonces, pues Como Laura después de ver la película Se fue a A un concierto Digo, te imaginas que le diga una amiga Que en medio del concierto de repente Allí al lado de la oreja Le haga Y cuando se ve la vuelta ¿Qué hace? Que diga así ella ¿Qué pasa? Yo no he hecho nada Sería la... O sea, es que no veas Cómo te tienes que rayar, hermano Ya ves Te tienes que cagar Pero... Porque estaba todo raya En plan, no me dejaba ni hacer el clock Cuando acabamos el directo Dios, me mato Y pone uno Estoy viendo Thor 1 Vale No viene a cuento Yo estoy viendo Thor En plan, bueno Estoy sudando, que no veas ¿Por qué? Qué calor Juan ¿Qué? Ah, te has movido tú, tío Había escuchado a alguien fuera Tomates ¿Ya? Sí Mira, mira, todos a la vez Todos Pilla, 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 pilla Yo te quileí súper rápido Yo, aquí también Sí, sí, sí Detrás de ti otra vez ¡Hostia! Detrás de ti otra vez Parece, yo que sé ¿Vale? El remake de 3104 Detrás de ti otra vez Sí, sí Ahí está Ya está Se ha arrancado Bueno, da igual Ya la arrancamos Vamos a arrancarla ¿La arrancamos? ¿Cómo se arranca? Sí, papilla Con la F también Sacar, ¿no? Ahí está ¿Vale? Esto, hijos de puta No queremos que los demacuamos Material de planta ¿Vale? Eso es fertilizante, tío Ocupo un montón Pero bueno, yo me lo llevo Y después ya lo soltamos Vale Y de aquí Mira, saca esto de mí Aquí no come nadie Nada más que nosotros Vale, yo he pillado estos dos también Perfecto Perfecto Vale, comemos y nos vamos, ¿no? Ahí está A comer A comer A comer A comer Aquí lo que pasa es que no tenemos un poco más Fregüero Imagínate poder coger el tomate este Y frotarlo en un pan tostadito Ya ves Un poquito de aceitito Frito de sal ¿Has visto lo del Red Dead 1? He visto que hay un rumor, ¿no? ¿Tú esto lo has visto, André? No Hay un rumor fuerte De que están haciendo un remaster Del Red Dead 1 Como están haciendo remaster Del GTA 3 Del Vice City De San Andreas Que están preparando un remaster Del primero Hijo de Dios Imagínate en PC, ¿eh? Está pegando muy fuerte Lo de los remaster, ¿eh? Joder, pero de hace ya años En verdad, ¿eh? Dos o tres Tan, tan heavy En plan De tanta Afluencia de remaster Sí, pero Lleva habiendo ya Mucha afluencia de remaster, ¿no? En los últimos Tres, cuatro años Sí, sí, no sé Y de remake Hace cinco años Seis años Te sacaban Pues en el año Había un par de remaster De algún jueguillo así y tal Pero es que Yo qué sé Parece que hay ya Quince remaster por año Ya Desde el de Resident Evil 2 Es verdad que Como que parece que subió el ritmo, ¿no? De los remakes y tal Pero es que el del Resident Evil 2 Es muy bueno Ese remake, tío Y, po, te lo tengo pendiente Todavía no he jugado, tío Sí, de verdad Es verdad Y yo puedo jugarlo, André Ese juego está muy bien, de verdad Si te acuerdas del original Es el original, obviamente Se ve de otra perspectiva y tal Pero yo creo que es De los mejores remakes Que yo he jugado en mi vida, tío Y es chungo, ¿no? ¿O no? Sí, si te lo ponen difícil Cuidado, eh Y tienes que tener cuidado Con la munición En plan, está muy bien, de verdad Es muy All school ¿Sabes lo que te digo? Qué guapo, tío Y el 3 El 3 es peor El 3 es como más continuista El remake del Resident Evil 3 No sorprende tanto Pero también está bien No nos vamos a poner Ni la manzana full, eh Que nos veis aquí Comiendo tomate a tope Ya veréis Como no vamos con la manzana Hasta arriba Porque es que esto Da súper poco A súper poca caloría Si lo juegas en difícil Tienes que guardar Con las cintas Como en los antiguos Ahí está Tienes que encontrar Cintas de guardado André, es un objeto No puedes guardar Cuando quiera Tienes que Lootear Cintas de guardado Y si te encuentras una Es como hostia Puedo guardar ¿Sabes? Guapísimo Ahora, eso sí Ya vamos a tope De hidratación Ya no se sube más La botellita A mí sí me sube todavía Ah, sí El remake del Demon's Soul El del Primo's Persia Que están haciendo El del Dead Space Que están haciendo también El del Medieval Me gustó también mucho El del Medieval El del Mafia 1 El año pasado El de los Crash Hasta el del Crash Team Racing También Sí, tío Vale, yo ya estoy El del Final Fantasy VII Te pilla la barrita, ¿no? ¿La pillo? Yo voy con ella puesta Es que es de noche, tú Venga, vale ¿Hacia dónde tenemos que ir? Pues saliendo de aquí Bueno, espérate un momento Perdón Voy a ver que miro el mapa Estábamos No, en Viznoje No, estábamos un poco Antes de Viznoje Recto y a la derecha O sea, noreste Ligeramente Vale De hecho hay que entrar en la ¿Queréis filtro O así va bien? No, así va bien, ¿no? Con la luz esa Yo creo que Sí, se ve con la luz Yo creo Vale, sí Tenemos que salir Por la misma carretera esta Ahora sí corremos, ¿no? Sí, yo correría ya Para eso hemos comido, coño Para poder Para eso hemos comido, coño Hostia, voy ahora todo pesado A ver Con las plantas Hostia, 4 kilos Pesan las plantas Toma por culo, tío Hostia, 2 kilos Cada una 2 kilos A mí me pesan 4 cada una Ah, 2 kilos ahora Ah, depende Hay una Ah, vale Porque esta está Sí, sí, fuera, fuera Que nos quita toda esta mina Esto es cantosísimo, ¿eh? Es una locura Puede haber un tío Os lo juro, ¿eh? Allí, muy, muy al fondo Pero muchísimo Es muy lejos Y que nos vea Y es que Está todo guapo No se ve a 2 metros Por delante de nosotros, ¿eh? No, tío Se ve la franja esta De oscuridad Oscuridad pura, ¿eh? Se ve la silueta, tío Del fondo De los árboles De la carretera El directo de mañana De Coca-Cola Es a las 8 De 8 a 10 Es cortito Pero es lo que hay Es cortito Pero matón Pero matón Yo voy mirando aquí En los arbolitos Todo también, de verdad Sí, sí La primera bifurcación A la derecha Primera bifurcación A la derecha Sí No hay que seguir Para el pueblo Que hemos ido Si no Coge la primera A la derecha Nada Eh, dos peras Me las llevo Dos peras Sanas, ¿eh? También en la discoteca ¿Qué? Dos peras Eh, dos peras Dos peras sanas, ¿eh? Eh, hemos llegado aquí Claro, este es el pueblo de antes Coño No, no, no había que llegar aquí A ver, espérate Qué va, qué va Nos lo hemos saltado, ¿eh? ¿El qué? ¿La bifurcación? Sí, sí Ah, está aquí, está aquí, está aquí Ah, no ¿Dónde coño está la bifurcación? Cojones Sí, sí ¿Ves que el camino se eleva por ahí? Esta colinita Seguro que tiene por ahí el camino Vale ¿Eso cómo coño no lo hemos visto, tío? ¿El Skyrim? Sí, el Skyrim este mes Ya veré cómo lo... Ah, ¿vas a jugar el Skyrim? Sí Y ya se ve que hay un mod ¿Tú conoces este El Forgotten City O algo así se llama? Me suena que hay uno Que están haciendo el Skyblivion Hay un tío O un grupo de gente Con el motor gráfico del Skyrim Están haciendo el Oblivion de cero O sea, para que pueda jugar el Oblivion Pero como si fuese el Skyrim ¿Sabes? Bueno, yo no sé dónde coño está, eh ¿Cuál es el otro mod que tú dices? El Forgotten City O algo así que han hecho un... Mira aquí, coño Han hecho un juego... ¿Es este? Sí, esto es un camino amarillo Sí No era el que decía O sea, nos movimos para atrás Pero bueno Bueno, no sé La verdad que no sé Pero sí, vamos a tirar por aquí Eh... Que están haciendo un juego independiente De ese mod No, se llama así Forgotten City o algo así, ¿no? Creo que es Mira, sí El Forgotten City es un juego Que salió de un mod Claro Del mod... Me imagino que el mod se llama así, ¿no? ¿O no? Ah, a lo mejor no se llama así Pero era un mod del Skyrim Era un mod del Skyrim Y están haciéndolo como juego independiente Ahí está Pero ¿y de qué va? Pues yo he visto así imágenes Y... Es que parece un DLC del Skyrim, tío Es un mod muy vasto, sí Sí, en plan Es verdad que se ve... A ver, se nota que es Skyrim Rollo... Las conversaciones Lo que pasa es que está como con un... Filtro de todo así O con una nueva skin, ¿sabes? Sí Los personajes... Como que hablan con el Skyrim Pero... Está diferente No sé explicarme La verdad Lo he visto hoy Y me ha recordado mucho Skyrim Pero con un lavado de imágenes Joder, me sigue subiendo el hambre ¿Qué cojones? Guau, tío Eso es lo que he escuchado yo antes Pero muy, muy lejos Eso es lo radiactivo Eso es lo más cerca, ¿eh? Sí será, ¿no? Eso es lo radiactivo Bueno, chaval Parece que estamos jugando en Lender, ¿eh? Total, ¿eh? No se veía Parece un puto juego de miedo esto, tío Es que he visto La fotillo esta la he visto ahora, tío Así tú cerca Me ha recordado lo de los papeles, ¿te acuerdas? Y yo se pongo En verdad es que cagaba, ¿eh? ¿Cuál? En el Lender, tío En plan que era así Sin música y nada Todo el rato Sí, sí En plan todo oscuro Y de repente te encontraba aquí una nota Cómo se puso de moda ese juego, ¿eh? Sí, sí Ese fue el primer vídeo Que subimos a YouTube Con cámara Sí, ahí está, tío Con nuestros rostros eróticos Ahí está, tío Slender de tranquileo Con nuestro rostro erótico Oye, a ti tú Lo más raro, tío Ah, dicen que es un helicrash Es que creo que también La actualización esta, André Los helicrashes Se oyen Es decir Es como un evento Se choca el helicóptero Lo oyes Y tienes que ir a por él Hostia Eso está chulo, tío Se hace muy Realista Se supone que debe haber por aquí Otra distrucción a la derecha Pues cuidado Porque estamos yendo hacia el ruido Y es un helicrash O sea No somos los únicos Es que como se ve tan poquísimo, tío Pues no ves Yo conllego a un pueblo y pilla Esto no es un camino, André ¿Qué es lo que estás buscando? Tiene que haber una bifurcación Yo lo que estoy viendo en el mapa Que por aquí tiene que haber un camino a la derecha Aquí Mira Por aquí Aquí, ahí Te juro que veo un metro por delante, tío Total, total Y encima vamos con luz Está amaneciendo, ¿eh? El sol saliendo No, no es así No siempre lo digo más Porque luego es Y amanezco al lado tuyo, bebé Y está amaneciendo, el sol saliendo Y amanezco al lado... Sí, creo que es así O sea, te crees tú que la letra va a zamucurra Ay, aquí hay... Una redundancia no era Tenía otro nombre más... Más culto Una parasíntesis No sé Me puedes... No sé Paranomasia Papiroflexia Esto es frutal todo, ¿eh, André? Sí, sí Fimosis Creo que ya es seguir esa carretera, ¿no? Espera, André Que vamos muy rápido Sí, perdón Un momento A ver que miro otra vez el mapa Sí Creo que ya seguirá carretera Y lo tenemos que tener en la derecha Espero que no nos lo... O sea, tiene que estar muy claro Vale, como es de noche Lo mejor está ahí Y no lo vemos, ¿eh? Bueno, de noche Tú ves el cielo ya más clarito, ¿no? Sí, sí El cielo sí Tú estás dándole al tab, ¿no? Sí En los árboles Tengo dos peras ¿Te quiere comer una? Eh... Vale Me hace labio, tío Por rara la proposición, ¿eh? En vez de las dos Una nada más, ¿sabes? Te quieres comer una En plan, dejando caer Que se va a comer su propia pera Y yo, como eso no es ese árbol, ¿no? ¿La escuchas crujir? No, es que esa es la cosa Que eso está en el agua No son los mismos efectos para los dos Claro Se van generando espontáneamente Vale No se te ve tanto, en verdad, ¿eh? Te lo juro, tío Tanto no se te ve O sea, se te ve Pero no es una puta locura Mira, aquí hay un desvío a la derecha, Andrés Hay como un desvío de caza, ¿no? Sí, sí Eso es justo aquí Buah, Andrés Ah, mira, aquí estamos ¿Ves? Que no se ve nadie Sí, sí, pero Andrés Cuidado, ¿eh? Buah Hay agua, ¿eh? Cuidado ¿Por dónde entramos? Tú estás, tú, tío Tú, tío Busca, busca el agujero típico en la valla Aquí Mucho cuidado aquí, ¿eh, Andrés? Vamos, vamos Apagamos luces Venga Bueno, apagar no se puede Vamos a dejarlo aquí dentro del autobús Para que la gente se raye ¿La has tirado afuera? No, me lo he tirado dentro, ¿no? Yo lo he visto salir por la ventana Está cerrado No me toques la polla Andrés Andrés, si dices eso no para matar, ¿eh? No, han salido por aquí, ¿no? Viene un zombi, ¿eh? Andrés, por cierto En el DayZ tienes puesto el micro malo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, se te oye como el micro de la webcam, ¿sabes? Sí, sí, sí Cargador de la Desert Eagle Del 357 Yo, bueno, bueno A ver ¿Eso cómo se cambiaba, Juan? En Windows Llave inglesa ¿Eso no hace falta para algo? Pues está bien Controles, no, ¿no? No, en configuración de sonido Y dispositivo de entrada Poner tu micro normal ¿Sabes? Tienen un hospital chico cerca Pueden encontrar botas, filtros, máscaras de NBQ Sí, sí Están aquí al lado, están aquí al lado Aquí hay cazas y hospital Hay cazas y hospitales ¿Qué te estaba diciendo? Juan, no me entero A ver, sonido, no lo veo Y yo, clic derecho En el altavoz de la derecha de Windows Configuración de sonido ¿Ahí? Sí, configuración de sonido Dispositivo de entrada Y pones el micro Tendrías puesto otro micro Que no sea el tuyo, tuyo No, porque entonces no me estarías escuchando, ¿no? Sí, sí, sí Ah, vale, vale, perdón Ahora lo he cambiado, a ver Ahora cómo me escuchas ¿Ves? Ahora bien Ya, ya, ahora te oigo normal Nos vamos Sí Ya es de día, ¿eh? Ah, no, es aquí delante Uy, coño, qué susto Corre, 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 corre ¿Esto qué es? Esto es un muro Parece una casa, pero es un puto muro Vamos a una casetilla de estas de caza Hay una fuente aquí, ¿eh? Sí, voy Joder, dos, Juan Voy, 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 voy No, vale, estoy bien ahora Perdón, creí que no lo iba a matar Estoy bien, estoy bien No tienen nada los cabrones Se ve bien ya, ¿no? ¿O no? Y yo que es bonito el cielo, ¿eh? Sí, sí Como rosáceo, ¿no? Se dice rosáceo Se dice rosado, ¿no? Uy, esto a mí me gusta, ¿eh? Lo llevo Esto es bueno Joder, puta vieja Suéter Gastado, aislamiento alto Estás como adreja Eso de que era, tío Eso era un montón ¿Qué cojones? No me toques la polla Mi chaqueta, por favor No me puedes tocar la polla de esta manera André Voy No te preocupes No, no es por el zombie No, no, que no Que se recupera ¿Dónde está el chaqueta? Aquí, aquí encima de la silla Cógela, cógela con el... ¿No puedes? Desde algún rincón Ya está La tengo, la tengo, la tengo Joder, me he cagado, tú Hostia, lo malo del suéter Es que tiene súper poco espacio Nada, nada Ya está Vale, ¿han mirado lo de arriba? ¿El qué? No, no, no Aquí está el hospital Sí, sí, arriba, ¿no? Eh, ¿esto qué es? Potabilizadora Bueno, está bien No hará falta ¿Y este de aquí a la izquierda? ¿Han mirado? Vale Zombie muerto Aquí otra brújula Unos pantalones de caza, Juan Estos son muy buenos Ponte los, tío Dame, dame, dame Y te dejo los buenos, eh Porque los míos están destrozados Pero bueno Vale El típico pero bueno Para que se note mucho, mucho Que soy buena gente Ahí está Eh, ¿en la leyita has encontrado algo? No Vamos al hospital Ahora sí que vas camuflado, eh Buah Vale, zombie aquí ¡Ah! ¿Quién coño, hijos de puta? ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? Un cepo Un cepo Te has comido un cepo ¿La pierna la tienes rota? Mierda, viene un zombie ¿Te has roto la pierna? Sí, sí Vale, ¿cómo te hago una tablilla, André? Que no me acuerdo No te levantes, no te levantes No te muevas Vale Qué susto, coño ¿Cómo te hago una tablilla? ¿Cómo te hago una tablilla? Dímelo Con palo y con trapo Me voy a meter ahí dentro No me lo puedo creer ¿Quién ha puesto un cepo ahí, tú? Son estos arbustos, ¿verdad? Son palos con trapos ¿Palo? ¿Pero cuántos palos, André? No sé si era uno largo, uno corto No me acuerdo, ¿eh? Y con trapos Palos unos cuantos ¿Unos cuantos? Tío, puta, tío Este chaval es un libro abierto, ¿eh? Wikipedia, vamos ¿Cuántos palos? ¿O unos cuantos? La receta Esto es como cuando le pregunto a mi madre, tío En plan algo de la cocina Pues un puñado, coño Y trapos, ¿no? Vale, voy a romper ropa Voy a pillar el suéter que había aquí abajo Pone el horno y tal Vale, mamá ¿Pero qué temperatura y cuánto tiempo? Pues bueno, lo que tú veas Chaqueta de caza Venga, llevo ropa, ¿eh? El cepo la va en la cabeza A ver Esto lo suelto Te fabrico trapos Vale, ¿y qué hago? ¿Mezclo los palos y los trapos y ya está? ¿Y ya me dejas hacer la tablilla? Míralo Tiene que poner fabricar tablilla Fabricar antorcha Fabricar hoguera ¡Tablilla! Vale Fácil Inyectame la morfina, porfis Sí, hombre Voy Toma la Lisiada Arreglar fracturas Para ¿Ves? Estas cosas que molan, tío Están guapos, ¿eh? ¿Qué coño había dejado? Un puto cepo han dejado y los cabrones En mitad de la puta nada, ¿eh? ¿Cómo? Nació tú, ¿no? André, te lo juro No, porque entonces estaría riendo a lo del chaco Que no, André Que yo no he sido, coño ¿Te imaginas? Además lo dejo ahí Que es todo aleatorio Te lo has comido por la cara Ha sido rarísimo, ¿no? ¿Te chuto la morfina? Sí, sí Toma Que no me acuerdo muy bien ni para qué venía Pero sé que es para cuando te pasan estas cosas Ahí está Creo que así puedo andar bien Sí Y no te duele, ¿no? ¿Puedes sprintar? Bien hecho, Juan, hijo de puta No No, no, no puedo sprintar ¿No puedes sprintar? Vale, vamos al hospital Dura 10 minutos, 15 minutitos, Brian ¿Qué crees? Dura ¿Esto qué es? Obtención de sangre Epinefrina Mira, aquí hay otro No, eso es epinefrina Este era lo de correr, ¿no? También está bueno el clip Ahí está, tú agachado, a ver ¿Qué? ¡Oh, mira! ¿Qué? Amarillas, qué bonitas ¿El qué? Parece mis zapatillas del próximo Eh, mira, pillamos esto Esto es para la radiación Ya, ya, ya Mira, otro filtro Oh, pantalones De puta madre, ¿eh? ¡Qué guapo! Imagínate pillar Tabletas de carbón Imagínate pillar El setentero de NBQ, ¿eh? Sí, sí, se le la polla El setentero, a ver, parece Otro filtro para la máscara de gas Vale Vale, comida, ¿eh, Andrés? No nos podemos relajar, ¿eh? Comida, ¿eh? Sí Intravenoso básico Eso, eso es lo que se necesita Para mezclar con tal Venga Fabrico la bolsa, ¿no? Por si perdemos sangre ¿No sacamos sangre? No, no Yo tengo sangre Para, para Como tú quieras No entiendo, ¿qué quieres que haga? Una te da hidratación A lo mejor nos viene mejor, ¿no? Yo tengo esta Méscala que tú quieras Keep de obtención Uno es para sacar Y el otro es para meternos Eh, yo haría el de meterse Por si perdemos sangre alguno Claro Lo que pasa es que te da mucha menos sangre Que el de sangre El de sangre la cosa sería Sacarnos sangre ahora que tenemos mucha Y luego te da un montón ¿Son zombie? Sí Ay Y no le doy Eso era mejor Que no sabéis la sangre que tenéis Sí, tenemos la sangre a tope No veis que la gota Sí, la gota de sangre Se sabe que sangre tenemos Vale, nos vamos Andrés Venga, pueblo Comida, por favor Ah, que no sabe la sangre que tenéis Te refiere a... Ya, pero por lo menos Te sirve para el que se la saque Para uno mismo, ¿sabes? Para chutarse uno mismo Pero bueno, ya está Pues si no al del otro Pero no pierdas la sangre, ¿eh? No, no, no Lo tengo todo Lo tengo todo O sea, voy demasiado a full, de hecho Sí, ¿no? Si quieres Pero bueno, de esta mina voy muy bien y tal O sea, que guay Venga, vamos Te sigo No había mucha cosa aquí, tío Ah, ni Nefneye de ese, ¿no? Raro A ver, espérate Nefneye, ¿no? Ahora hay que cambiar Veníamos aquí Este era lo principal Podemos ir a Novi Sobor Aquí ya se empieza a venir lo bueno Pues Novi Sobor Hermano, ¿pillo la trampa? No se puede pillar, ¿no? Sí puedo pillarla Ojo, ¿eh? Pero pesa una barbaridad, ¿eh? Ya, eso es lo malo, tío Pero digo de pillarla Y ponerla rápido En algún sitio que me encuentre Ya, sí, sí, sí Toma, o sea Déjamela a mí si quieres Yo tengo sitio En la mochila Ah, ¿tú la puedes llevar? Estaba yo aquí haciendo hueco Yo la puedo llevar como tú quieras Espérate, ¿eh? Que ya me da Ahora es como un reto para mí poder Vale Eh... El gorro aquí Ah, los prismáticos me joden, ¿eh? Ah, que tengo los pantalones de caza destrozados No es que los tengas rotos Los tengo destrozados 12 kilos Pesa esta mierda, André Me cago en la... Vale, ya, me ha cabido, me ha cabido La llevo, la llevo No hay otros pantalones aquí, ¿no? Que yo sepa, ¿no? Aquí está la chaqueta ¿Aquí qué hay? Hostia, una mira PU También Me la llevo Siguiente de esto Eh... Pues todo para el norte El resto para el norte Vale, ¿dónde está el norte? No te has pillado... Había otro de esto por algún lado, tío En el norte está para allá Vámonos Yo lo que pasa es que tengo que ir así, ¿eh? No pasa nada, no pasa nada Vamos al trote ¿Cuánto tarda en curárse de... En curárse de... En curarse la pierna? Creo que 15 minutos era De hecho, creo que... Curiosamente... Concretamente 14 o 16 creo que era 30 minutos, dice uno ¿30? ¿Por la tablilla? Eso está infectado, Andrés Bueno, ve una nube de... Ve una nube tóxica yo allí, vaya Pues habrá... Habrá sido en Starry Shop Eh, sí, sí, sí Es verdad que es guapo, tío Pero eso es... Bueno, o vamos a Starry o vamos a Novi No podemos ir... Claro, aquí nos morimos, Andrés Ya, ya, ya Pues vamos al siguiente Que ahora mismo es que no sé cuál es este Este que está justo... A ver un momento que miro otro en el mapa ¿Qué cojones? Esto será Novi Tenemos que ya estar y entonces Hay que tirar un poquito para el oeste Qué guapo, eh Si... Si tuviésemos el kit en EBQ Con las... Con las máscaras de gas Los filtros Nos meteríamos ahí Y todos guapos, eh Ya ver Es verdad, con los prismáticos Podría mirar algo, tío A ver ¿Y cuánto dura eso? Sí, sí, ahí se han peido bien, eh Pues la verdad que ni puta idea, eh Una hora Dura una hora y luego se quita, entonces Peo Pues lo malo de esta mierda Es que me baja el hambre a tope, tío ¿El qué? ¿La morfina? No, él está entablillado, tío ¿En serio? O sea, lo que está fracturado, quiero decir A mí me baja también entre rayas ¿Ah, sí? Sí Yo creo que es por el frío, eh Yo estoy en azul Por el frío, sí, sí, es verdad yo también Es verdad Es que es por la mañana y hace mucho frío, ¿no? Pero luego no tendremos tanto, ¿no? Pero Andrés, estamos yendo directos a la nube tóxica, tú Tenemos que... Sí, giramos para allá Es que tenemos que ir para la izquierda Ah, vale Mira, este es el puente, sí, sí, justo para la izquierda Si estoy tranquilo y estoy entrando ¿Te imaginas que nos hubiéramos muerto aquí de repente? Claro, en plan, todos empanados hablando Nos metemos en la ciudad tóxica, tío Pero eso, ¿cómo va? ¿Te mueres así? No lo sé No lo sé Vomita sangre Hostia, qué guapo Vamos a probarlo Tenías potabilizador, ¿o no? Bueno, a ver, de agua Tengo una No sé si quiere... Te lo iba a decir Digo yo, lloramos cantimplora ahí Pero es que de agua... Bueno, venga, por si acaso... Venga, venga, lo voy a hacer Si tiene una justa, pues así A mí lo que me preocupa es el... ¿Qué hace, Andrés? Beberme el que quedaba Ah, vale, creí que te había equivocado Pilla agüita de ahí Y va a llover, ¿eh? Eh... Toma La puta animación igual para todo, ¿eh? Todo, todo, o sea Eso molaría que lo actualizaran, ¿verdad? Eso molaría que se viese Cómo meter la pastilla en la cantimplora O algo así Y que se oiga el típico ¿Sabes? Vámonos ¿Te has comido la pera? ¿Qué pera? La que te he dado antes, coño Pues la verdad que no me acuerdo, ¿eh? No me suena Yo creo que sí, ¿no? Señores, ¿se ha comido la pera? ¿Se ha comido la pera el niño? Sí, ¿no? Que hemos hecho el chiste este de... Tengo dos peras, cómete una Ya, supongo que sí Que me la habré comido Yo creo que sí Sí, sí, me la he tenido que comer Sí, creo que sí, sí, sí Ya me suena más Vale, ¿seguimos por aquí? ¿Seguimos el río? Sí Qué guapo, ¿eh? Está todo lleno de peste Joder ¿Eso ha sido lo que hemos escuchado entonces antes? Sí, eso ha sido la explosión Y yo, yo me tengo que cambiar los tenis, ¿eh? Tengo los del principio Y los tengo gastados ya A ver Ahí los he gastado Yo tengo las compras Yo no entiendo cómo coño estamos aquí Todavía no tenemos arma, tío Vamos, Andrés, que hace frío De hecho Eh, Juan ¿Qué? Estoy... Que me ha parecido ver algo moverse ¿Allí en la atalaya hay alguien? Es que yo no lo sé Si tienes prismático ¿En la atalaya? Sí Me ha parecido ver a alguien bajarse No, no Te diría que no No, no, vale Vale, vale Habrá sido una hoja típica que cae o algo Típica que cae ¿Cómo has visto una hoja caer de tan lejos, coño? No, pero en plan Que habrá caído aquí cerca Y me habrá... En plan, por el rabillo del ojo He visto algo moverse Y me creía a lo mejor que era allí al fondo Hermano, no hay fruto, ¿eh? La puta vista, ¿eh? Ah, no Ha caído allí una hoja Ha caído una hoja A 15 kilómetros y nada Lo he visto de reojo encima, ¿sabes? El puto ultra instinto, ¿eh? Sí Agobiaísimo Porque estás todo el rato viendo cosas Bueno, ya tardaría con el Que copi pa te llevas, ¿eh? Ya estoy por aquí No puedo dejar mi stream Ahora que por fin he vuelto a Twitch Demonstraré que para esto es una pillo Estoy por casa y ha llegado el papa Nunca di la chava Pero tú lo puse en el mapa El más cabrón El más real Me lo escopió Oh, vaya cachondeíto Se va a montar con lo del lolito, chaval Y lo que va a durar, ¿eh? Me es un poco Yeah, perdone Es que también hay un edit con ese ¿Ah, sí? Sí, sí Además, cuadrado perfecto cuando él empieza a rapear, ¿sabes? El Darío viene Provoca un copy-paste y se va Me cago en todo su puta madre, tío Sí, sí, tal cual Y yo, el de este mote que se utiliza para decir para chat ¿Ese es el suerte, eh? Sí Sí, ¿no? El terminato El que lo terminato Dios, no hay ni una puta fruta Vale, ¿esto es, Andrés? ¿Esto que vemos aquí enfrente? Claro, sí, es una... Sí, sí, eso es, efectivamente Uh, aquí no había una zona militar ¡Guapa, tío! Eso, qué gusto te lo iba a decir Arriba a la derecha Sí, está allí al fondo a la derecha, ¿no? Andrés, nos metemos ahí Buah Yo lo que pasa es que me gustaría tener recuperado el pie, tipo ¿No fue aquí que nos pasó algo con un guiri, Andrés? Que lo mataron Ah, no me acuerdo Pero yo sé que a ti te pasó una cosa En plan que te quedaste quieto Eso fue aquí, querés ¿No? ¿Te acuerdas? Que te confundieron con un arbusto o algo Sí, que pasaron por el lado justo y no me vieron ¿Quieres que vayamos a los militares directos, Andrés? ¿O que rodeemos? Si quieres, vamos... Yo qué sé, la verdad Es que yo como no puedo ahora mismo ni sprintar ni nada Como se oiga un tiro, no veas, estoy en la mierda Y además no tenemos ni arma Ya, estoy mirando con los parismáticos, no veo a nadie, ¿eh? Pues venga, vamos a tirar para allá Pero ven, tenemos para la derecha, tío Súbanse... Ah, mira, dice este hombre que nos subamos a las estructuras rojas y tal Pero mucha pereza porque es que como no podemos correr ni nada, tío Vamos a jugárnosla, ¿no? Claro, él dice que nos subamos a los rojos y desde ahí se puede ver si y tal Ya, pero aún así, si desde ahí nos meten un tiro Al final es lo mismo, ¿sabes? No, pero que a lo mejor todo el mundo mira para los militares y no miran para eso Grandes los moches, que la gente se pone muy pesada Puto Darío, me cago en sus muertos Ya, creo que le han hecho la bronca a esta No, es que creo que ya se lo dijeron un día, en plan Y yo, Darío, cabrón Ah, sí, hostia Si, si, es que entras en el chat, pones un copypaste Y claro, la gente efecto bola de nieve Como uno diga, Paco, todo el mundo, Paco, 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 Paco Y de hecho va a empezar la gente a poner Paco en el chat Exactamente Entonces, le dijeron, y yo, Darío, cabrón Sí, qué coñazo lo lento que voy, tío Vale, veo zombies, Andrés, eso es buena señal, ¿no? Sí, sí, sí Venga, Andrés, ¿quieres que vaya yo rápidamente delante? Ahora yo que puedo correr Para decirte que no No, pero te lo digo para, para, eh, si eso, salir rápido de aquí, ¿sabes? Claro, bueno, yo es que rápido no puedo hacer nada Aquí hay un casco y balas de las buenas, Andrés ¿Quieres que te lo coja el casco? No, tú ya tienes una antibala, ¿verdad? Yo tengo una antibala, eh Casco de combate, ¿qué es mejor? ¿De combate o antibala? Pues no estoy seguro, tío ¿El de combate es el que se le acoplan cosas? No No Entonces, más o menos lo mismo, Andrés Voy con el mazo en la mano ¿Dónde estás, Andrés? ¿Cómo vas? Está Es bien, estoy dentro justo, acabo de llegar Chaqueta de piloto muy dañada Esto está looteado de hace muy poco, eh En la parte izquierda Entra también en los contenedores, eh, importante Sí, claro que sí, botitas para mí Eh, no, yo necesito, bueno Cuidado, cuidado, Andrés, estos son muy tanques ¿Qué pasa, coño? Me voy a meter aquí, eh Juan, métete en algún lado Son muchos, Juan Estoy en un contenedor, eh Te has podido salvar, ¿no? Sí, sí, sí Vale, vale, párate aquí hasta que se calmen Aquí voy a poner la trampa para oso, Andrés En alguna zona de aquí En cuanto nos vayamos a ir aquí, la pongo Alguien se la come 100% Quiero que lo busque, Andrés, el vídeo ese Vale Espera, ¿dónde estaba, tío? Eh, la verdad que no sé dónde coño estaba ese tuit Sí, a lo mejor en el hospital incluso, tío En plan, tiene que ser en un lado como en una esquina Que la gente no vaya a mirar Bueno, en realidad lo pones en una En una tienda de campaña de aquí Eso tampoco lo ve nadie Mira, Andrés Es que queda bien con un montón de cosas, eh, tío Sí, sí Se han calmado ya, ¿verdad? Se han quedado esta mierda, tío Sí, ya se han calmado Estarán por aquí rondando, que claro, son muchos, tío Si tuviésemos un arma ¿Tú dónde te has escondido, por cierto? ¿En un contenedor? Sí, al lado Sí, te acabo de abrir la puerta Te acabo de abrir Estoy agachado, ¿vale? Dios De oír o de ver Te estoy viendo Estoy detrás Aquí ya ha entrado, coño Aquí no es Vale Vamos, Andrés Agachadito, pero corriendo, eh Es que no puedo correr, tío Ultra lento Joder, abrigo de marinero en una puta base militar Y un Ushanka, tío Puto luz de... De costa, ¿sabes? Voy a intentar matar a este zombi, ¿vale, Andrés? Y yo a este, tío Y me ve, tío Es que me toca la polla y me toca los huevos, tío Te lo juro Vale Vale, el mazo es muy bueno, Andrés Es que hace mucho daño, eh Vale Pillo el chaleco de acampada, Andrés Eh... Está muy bien Está bastante bien Lo único que nos protege Vale Empuñadura de riel Chaleco de asalto Ese es muy bueno Aquí tengo de laca No me lo puedo creer, Juan Alberto ¿Qué? Porque tengo... Ah, vale, 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 vale Que cuando se te cura Tienes la tablilla en el inventario, hermano He mirado justo el inventario Y veo la tablilla Digo, ¿no me la he puesto? Imagina que has ido drogado todo este tiempo sin la tablilla Vale, pues ya me he recuperado De puta madre, tío De lujo Vale, yo subo aquí Esto es jugárselo un poco, pero... No hay nada, ¿no? Tengo unas valillas también de 5.45 Esto no nos vale Hermano, ni un arma, eh, Andrés Qué fuerte, tío Porque estará looteado Pero, tío, con todo lo que llevamos jugando En esta... Este vestuco, ¿no? Ni un arma Ni una pistola con... Balas Nada, eh Ya, ya Pero es que es lo que te digo En plan, parece que vamos todo el rato detrás de alguien Porque está todo looteado Pero no vemos a nadie Nada, tío Vámonos Cuidado con esta ciudad, eh, Andrés Sí, sí Pero bueno Vamos a ir a... Hillo, déjame... Hermano Es que pillo las botas de agua Aunque sea Es que tengo los tenis gastados, eh Sí, sí Pilla la... A ver Aquí estamos en Starisobo Aquí hay hospital Hostia, no hay ni comisaría, tío ¿No hay comisaría aquí? Pues, Hillo Vamos al hospital A ver si pillamos cosas de NBQ Vale Hay un... Aquí al lado justo de... Vamos, aquí Al lado Hay un... Supermercado Podemos acercarnos Vale Comida, hace falta comida, eh Sí, he pedido, he pedido No voy a decir tarda ya Eso es verdad Lo voy a mirar Va a pitar en 3 segundos 3 2 1 No, pero vaya En menos O sea, en muy poco tiempo Está abierto todo esto Tengo un miedo Siento como que están todos cerca, ¿sabes? Es que no hay nada, eh Pero todo abierto y tal Fuente aquí Qué puto miedo, en verdad, ¿no? ¿Te imaginas que no he pedido comida Y en verdad viene otro payaso hoy? Mira, otro Otro de estos no lo queremos, ¿no? El que... No, de verdad No he pedido comida Y hoy viene... Chucky En vez de Pennywise Mira, ahí está el supermercado Voy ¿Dónde? Voy ¿Dónde? ¿Dónde? Voy Esto se abre, ¿no? Hostia, que es un zombi Coño, me he cagado Había un zombi dentro de la iglesia Alguien lo ha encerrado ahí, eh Si es que tienen que haber estado aquí a cenar En el supermercado tampoco hay nada, ¿no, André? No, no he mirado todavía Ah, que no he llegado, vale Eh... Nada de comida, tío Ni de nada Ya está otra ciudad que se han ventilado entera No vea, tío Creo que tenemos que tener a alguien delante Cabrón, lo acabo de decir yo antes Eso, perdón Sí, es el típico que estoy pensando en otra cosa Pues eso Justo eso está pasando, tío Lo creo ¿Te acuerdas, tío? Como en 14 días nos pasó eso con el rico y esta gente Con el menos 13 y tal ¿Te acuerdas? Todo guapo, tío Que nos lo encontramos en una fuente Y fuimos a rajarlo, ¿eh? Sí, sí Que dijimos, tío Tenemos que tener a alguien justo delante Mira, aquí hay un montón de abroles frutales, ¿eh? Sí, eso estoy mirando Y muchos zombis, ¿eh, André? Parece que le han quitado el loot a los zombis, ¿no? ¿Hemos encontrado algo en algún zombi? No Cuidado, André Sí Buena Ahí está mi comida André Me tumba un momento ¿Cómo que ahí está tu comida? Pero de verdad, ¿la gente luce a cada puta casa? Qué mamones, ¿eh? No dejan nada, ¿eh, los cabrones? Mira, aquí de reparación de cuero ¿Qué me pasa, tío? Reparación de cuero Ah, tu comida, vale, coño André, sí, claro, coño El de esto Me meto en esta casa, ¿vale? Vale ¿Cuál? No sé, en una Vale Sí, te veo Espérate No hay nada por ningún lado, tío Señores, voy a coger la pizza, ¿vale? Va a venir Chucky Gracias El pico está bien, ¿no? Va a... Arma me lee Suéter Hostia, una tienda mediana Ah, coño, aquí está Juan Uy, ¿qué hago? Hola, chao ¿Cómo se dice hola, tío? ¿Con F1? Sí Perdón, perdón Que no quería romperos vuestro juego de trape... Volvé a escondeo Perdón, perdón No hace falta que salgáis del muro David, se te ve la cabeza ¿Qué pena, tío? Que me han traído esto Se han equivocado Role, traído de aquí, ¿no? ¿Se han equivocado? Ah, coño ¿De qué te has pedido? Yo no veo, ahora me apetece pizza Me volvería a comer todo lo que me acabo de comer, tío Y una pizza O eso, una pizza ¿Otra vez el payaso? Ah, no, de Juan Algún día os arrepentiréis de todas estas bromas, ¿eh? Había una pelea de people lurks y roleplayers aquí, ¿no? No, no, roleplay de esconderse, ¿no? Esto no es forastero, RP, ¿eh? Señores, no rayéis Hostia, ¿no? ¿Has encontrado comida? No Vamos, ni comida ni absolutamente nada Kiss de costura A ver Ah, tengo los de estos reventados Kiss tengo de los dos, tío Vivo su Vamos Pues Vaya pedazo de mierdón Tenemos la mala suerte de lo que tú has dicho Un grupito adelante Looteando Vamos a cambiar la ruta, Andrés Vale Nos vamos para lo oeste ahora Sí ¿Dónde estás? Que me he quedado solo Uf, es una... Cabañita, tío ¿Para dónde? O sea... De la casa Mira, la casa Estamos los dos mirando a la misma casa ¿La roja grande? Sí Vale, entro ¿Esta casa está looteada? Sí Otro ushanca El ushanca a lo mejor vendría bien para el frío y tal Mira, potingues de alcohol, Andrés Esto está bien, ¿no? Para desinfectar venda y cosas así, ¿no? Sí, es verdad Me he olvidado eso Estoy en la casa, Andrés Vale Voy a coger más comidas Que tengo hambre, tío No sé qué me pasa Además, ya El efecto mental que tú has dicho, tío Te traen una pizza y yo tengo que comer Dame ¿Qué vas a coger? Lo mismo Más tortillas Pero... Vale Aquí hay mucho árbol frutal Voy a mirar Bueno, aquí acabamos de estar looteando Claro, aquí no hay nada, tío Me cago en su puta madre Zapatillas de correr Aislamiento bajo Aislamiento bajo ¿Cuáles son mejores? ¿Las zapatillas de correr o las botas de agua, señores? ¿Cuáles son mejores, tío? Entiendo que las zapatillas de correr Son mejores que las botas de agua, ¿no? En plan Por lógica pura Las botas de agua es plástico pocho Será esto, ¿no? Estas no son tenis Es que es distinto Estas no son tenis Lo malo es que llama mucho la atención Pero vaya, ¿quién coño me va a mirar a los pies? La trampa de oso Tenemos que dejarla, tío ¿Dónde la dejo? Vamos a dejar la trampa de oso en algún lado Para que algún guiri gilipollas se la coma Porque soy racista Vale, ¿por dónde pasaría un guiri? Piensa en plan racista Por la iglesia No lo sé ¿Los británicos son muy católicos? Yo creo que sí, ¿no? O mira Imagínate que quiere entrar al supermercado, ¿vale? En plan A ver si hay comida, tal Y yo cojo Y le dejo la puta trampa aquí, hermano Buah, ya ves Yo voy obcecado con que quiero comer En plan, yo tengo hambre, no sé qué Pum, me la como Así que alguien se la comerá No sé quién, pero alguien se la va a comer ¿Sabéis lo mejor? Que no vamos ni a disfrutar de eso Porque no vamos a verlo, ¿sabes? Si un guiri se come la trampa Yo no voy ni a verlo nunca O sea, es simplemente joder por joder literal Porque es que no... Vale, me cierro aquí ¡Que viva la comida! Mira, ¿eh? ¡Puf! Vaya pinta, chaval La madre que me parió Mira esto Avisa a Andrés Pero Andrés no... Bueno, le voy a avisar, sí, por si acaso Sí, sí Por si acaso le aviso Vaya, sé que le depurí al supermercado A por algo Que no hay nada Porque ya hemos pasado por allí Pero... Lo peor es que está lloviendo otra vez, ¿sabes? Eso es lo peor Otra vez lloviendo, hermano Me cago en su puta madre Un momento ¿Dónde estará el chaval? Bueno, viendo el fútbol, ¿no? El chaval que nos ha dicho que se iba a ver el fútbol El fútbol ha terminado ya Lo mismo se ha vuelto conectado, ¿eh? Ahí está el Andrés Ya Oye, coño He quitado el micro Eh... Puta, no había tortilla ¿Y qué has cogido? Piquito y jamón Piquito y jamón No, algo es Eh, Andrés He puesto la trampa de osos Justo enfrente del supermercado No entres Ni pases por ahí Vale Enfrente de la puerta, ¿o qué? Hmm En una parte ahí Que hay con un poquito de hierba Lo típico Que no se ve Ahí he dejado la trampa Hay que moverse, ¿eh, Andrés? Hace frío Me baja el hambre rápido Y a ti también Sí, es verdad Estoy en amarillo ¿Dónde estás? ¿Tú? Yo estoy en la Casa Roja Grande Yo también Mentira Ah, hay dos Casas Rojas Grandes, tío Yo en la de ladrillo he visto ¿Ladrillo qué? Grande, Marquito Hostia, amo mucho Mañana por la noche Voy a ir a tu casa Tira más para otro lado A ver, muévete Que yo te digo ¿Esta? ¿Esto es madera? Sí, no No, 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 no Es ladrillo Es roja, roja ¿Esa? Esa que tiene un pasillito en medio Sí, esa creo que es ¿No? ¿O no? No lo sé Yo veo aquí ladrillo, eh Abro Sí, esa es Buenas Buenas ¿Qué tal? Imagina aquí en medio de la guerra Comiendo piquito Bueno, esto no es la guerra, ¿no? ¿Esto qué? ¿Por qué? ¿Esto qué? Pues el apocalipsis Ah, coño, el apocalipsis, ¿verdad? Ahí está un poco zombi Que se me olvida Que es un juego de zombi ¿Esto qué es? En medio de la apocalipsis preguntando ¿Qué está pasando? Vale, venga Esto tú lo has looteado, supongo, ¿no? Hay que moverse Venga, sí Donde tú me digas No, no, donde tú me digas Porque tú eres el que tiene el mapa No, no, insisto Vale Vamos a Cabanino Yo, aunque sea un pueblo Que no hayamos looteado Y donde podamos encontrar Algo de gome y un arma Vamos a ver Cabanino está A, vamos A 100 metros del aeropuerto Chungo tema, ¿no? Ya Y luego hay una base Pero podemos ir a Cabanino Que a lo mejor allí no hay nadie Y luego vamos a una base militar Que está más para abajo, ¿sabes? Y nos vamos al aeropuerto Vale Vale, vamos a probar eso Has dicho aeropuerto, ¿no? Aeropuerto, ¿puede ser? A ver Nor-oeste Uy, ¿qué hago? Me quita esto Nor-oeste Vente Eh Nos sube la poña la lluvia Sí, sí Debería haber Ah, sí, mira, este Este, esta carretera Tenemos que seguir Vale Por el camino de tierra O por la carretera normal Por la carretera normal También fue la poña Bueno, lo de Lo que hicieron El cómic ese, tío Sí, lo tengo ahí colgado, tío Ahí está En la hoguera esa, tío Y el tiro que te metieron de res El Manu Cosentino Se llamaba el chaval Creo que el chaval Era argentino Pues el apellido Lo parece Nada por aquí No hay frutita En algún lado, tío No hay árboles Es que no sé si Estos no son frutales, ¿verdad? No tiene pinta No, este no Pero ¿y este amarillo Tampoco? Yo creo que no ¿Esta carretera, Andrés? ¿Todo para arriba? ¿Al momento? Sí Venga, todo el mundo a correr Vale, nada No encontramos nadie Vemos a nadie Pero por lo menos Tampoco morimos, tío Ya, tío Que no veas No sé qué es peor En verdad Porque estaba muriendo Todo el rato Y apareciendo Y encontrándose Por lo menos Estamos juntos, ¿sabes? Claro, ahí está Tío, ya voy en rojo, tío Porque me ha bajado tan rapidísimo ¿El qué va en rojo? El hambre Pero si tú has comido Los mismos tomates que yo, ¿no? Sí ¿Escuchas la barriga? No Pero más de hecho, ¿eh? En plan Eran siete tomates Yo te daba cuatro Y yo me comía tres ¿Tú tienes más frío que yo? Yo estoy en azulito Pues Andrés Busca comida en estas casas En estos árboles de aquí ¿Qué? Aquel es frutal, creo Se me cae el micro Este roleo sí, ¿no? Claro, este sí ¿Esto qué es, Andrés? ¿Caba...? ¿Esto es cabanino? Sí Eso, eso Cabanino Hermano, todo abierto, ¿eh? A ver, es normal, coño O sea, quiero decir Ya, lo que no es normal Es que no nos encontremos Que no haya nadie Ni nada Eso es lo que es más raro Mira, aquí hay árbol frutal ¿Por qué hablamos A la misma puta vez, tío? Y aquí hay también Este es de algo, ¿no? ¿O no? Un cipote Que yo me meta por el culo Ahora mismo Vale ¿Me ves? Sí, te veo Me meto aquí, ¿eh? ¿Me ves? A ver Camisa ¿Vale? Porque está aprendiendo el idioma Camisa Por aquí zombies y tal, ¿eh? Un poco de esperanza Sí Y matar zombies ¿Es verdad que han bajado el loot de... Lo que te sueltan los zombies? ¿O qué, tío? A lo mejor es este server, ¿eh? No, no, no cierres Los matamos, ¿no? Ah, sí Si era por... Vale, son dos Joder, qué chillio mete, ¿eh? Me suena la barriga, tío A ver, Juan Déjame un momentillo para acá Tengo un pico, por lo menos Acabas buqueado Dale, dale Buena Nada Dios Hostia, es verdad Que insta kill, ¿eh? En la cabeza con un golpe fuerte es insta kill Eso es verdad, ¿eh? Pipa Pipa La CR, buena, ¿no? Gafas finas Ah, ya las tengo ¿Qué pasa? Que no me dejan coger esto ¿Con cargador? No Ojalá Fuente aquí Comida, comida, Andrea Importante comida, ¿eh? Vale A ver, espérate Vale, muerta la vieja Supermercadito aquí Bueno, esto es una ferretería rara, ¿verdad? Sí, pero a veces hay comida ahí, sí Ah, vale, esto, vale Creía que decía los kioscos, eso, ¿qué? Vaqueros Es que es rarísimo el loot ¿Hay alguien aquí que juegue mucho a 10z Que sepa Por qué estamos tan al norte Y el loot Es tan escaso Y tan de tier 1? En plan Es porque ya han looteado, simplemente O Una puta escoba O sea, ¿te vienes aquí al norte Y te encuentras una puta escoba? ¿Qué te ha parecido Dune? Pero escúchame Eso que tiene que ver con lo que estoy diciendo Zombi muerto, Andrés ¿Zombi muerto? Sí ¿Y no lo has matado tú? No Hostia No, no lo he matado yo Y entiendo que tú tampoco Porque estás arriba de la carretera ¿Dónde estás, tío? No me suena En la misma casa de antes Donde has dicho la escoba Joder Ahora estoy en la carretera ¿Me ves? En el kiosco y tal Mira para arriba Humano infectado Es un zombie muerto Ah, te veo, sí Aquí de arriba Había un zombie muerto ¿Esta casa la has mirado? Es que yo creo que si hay un zombie muerto aquí, tío Hay alguien delante Justo looteando O cambiamos de ruta O corremos para pillarlo, tío Pero claro No tenemos armas Claro Es que esa es la mierda, tío Es que Qué putada Que no tengamos balas, tío Tengo algunas balas Pero ninguna de las que necesitamos No, no era una persona Era zombie Lo que habéis visto antes al fondo Era un zombie No una persona Lo digo por la animación Vale Un suéter de mierda Nada, Andrés Yo creo que hay que seguir, eh Hay que seguir, hay que seguir Hay que seguir Sigue, sigue Y de aquí Bueno, es que claro Te veo, te veo A ver, lo mismo hay bacon Ya Lo mismo Podemos plantar tomate aún así, ¿no, Andrés? ¿Tienes lazada? Uy, es verdad, tío La tengo yo, la tengo yo ¡No! Ah, vale, vale La tengo, la tengo ¿Plantamos? Sí, sí, vamos a plantar, sí Me suena la barriga, diga A ver, quizás este no es el mejor sitio ¿Quiere? ¿Nos vamos más para otro lado? Vámonos a escond... Vámonos más escondidos a plantar Pero que haya una casita o algo Ya Ah, mira, mira, saliendo por el oeste de Cabanino Si seguimos recto hasta el río Por allí hay una casetilla pequeña, tío Que no llama la atención Por el oeste Por el oeste Norte Oeste Pues justo para allá, mira Por aquí Para allá recto Vámonos A plantar Aunque no sé si sobrevivo, eh La verdad No, no, sí No corras No corras Es que es el puto frío también Es que yo tengo mucho frío Porque no tengo pantalones, tío Sí tiene, cabrón Ah, pero están rotos Sí ¿Dónde esto los está? ¿Y no has visto pantalones de verdad en todas las casacas? Mira Mira No O sí, en realidad sí que es hirigüey ¿Eso es militar, no? ¿Eso es ahí al fondo? Esa es la base, que te digo Ah, de hecho Donde te estoy diciendo de eso ¿Ves la casetilla de ahí a la derecha? Sí, la veo Pepeñita Allí quieres plantar Ah Venga, vamos Yo no correría si fuese tú, eh Joder, no tengo voto, tío ¿Te ha bajado? Ah, vale Reinicio Dale, 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 dale Se va a cerrar el servidor Pero un reinicio a las 11 y 10 es raro, ¿no? ¿Le doy ya? A ver Se va a cerrar, dice Es un reinicio, entiendo, ¿no? Ajá Vale Sí, sí, lo avisaron antes El reinicio de las 11 y 9 Ahí está Todo concreto, a ver El típico reinicio de las 11 y 9 de la noche, tío A ver, nos vamos ahí al lado de los militar A plantar tomates La verdad que estamos literalmente riéndonos En la cara del de Izeta Irte a plantar tomates Al lado de una base militar Y yo no tengo voto Sin armas Sin armas Son ganas de provocar, ¿sabes? O para que venga un tío full militar Nos ve y diga Cojo con esta que estoy haciendo aquí Plantando tomates, tío Yo voy full militar Veo dos notas plantando al lado Y ni los mato, digo ellos Quedao aquí porque No soy ni una amenaza, ¿sabes? La puta música del de Izeta, eh, tío Está toda alta, ¿no? Ya, ya, Juan Ya Entrando Ah, no Pone que es inaccesible ahora Ah ¿Por qué dice eso? Ah, porque está todavía de revista Te voy a bajar la música, hermano Que no ve como estaba, ¿ves? Y yo, has hecho lo mismo que yo En plan Con la cabeza del bajo, tío Me ha quedado guapa, ¿eh? Oye, y si reinicia El luz se renueva Siempre hacemos esta pregunta No, pero no Vale 26 ¿Eso qué significa? No, no se renueva El luz va por tiempo Vale, no va por reinicios Ok Pero esto lo hemos preguntado Un montón de veces Y nunca me acuerdo Es la típica pregunta ¿Qué hago? Que me interesa Pero mientras me está respondiendo Yo ya estoy pensando en otra cosa Y no me entero Y en dos meses te preguntaré lo mismo Soy así, un mierda Entendido Pues no drogaros A mí me recuerda esta música, tío Al Le4D, no sé por qué Al Le4D No, no, es verdad Recuerdo un montón, ¿eh? Musicalmente Hablando Y bueno La armonía es igual Y yo al final ¿Qué hablasteis tú Y el Marco Claro, es que mandasteis 400 millones de audio De la diferencia Entre el blues y el soul Sí, sí No me enteré de un cipote, tío Y yo con Laura Hablando con mi madre Y yo yéndome al cuarto De mi madre A contar eso a Marco Para que tu madre Y Laura no lo oigan ¿No? Ahí está, sí, sí Es que parecía Que estaba hablando De drogas o algo Tío, comprando Vendiendo Tu madre te preocupa A mi hijo Se esconde mucho En el baño Para mandar audio Se mete un día La diferencia Entre el blues y el soul El típico meme De la novia Pero que va Por lo que hace el vato El vato con tu amigo El vato, ¿sabes? No, como es El vato El puto meme peruano Me encanta La chingadera del vato Ah, pues neta Ay, me río, tío Peruanada ¿Vato dónde se dice? ¿En México? Creo que sí, ¿no? Creo que es de México eso No peruano, ¿no? Peruano no es, ¿sabes? En la canción de la raza De Kid Frost ¿Te acuerdas, André? La de San Andrea típica Creo que decían vato En esa canción En algún momento En vida real Y lo pone un chavo Que se llama Alejandrito Chulo 89 Me lo imagino El típico niño vacilón, tío 89 ¿Él tiene más de 30 ataques? 89, no A ver, ¿he leyó bien? No, 69 Sí, sí Me lo imagino El típico chavalillo Con el degradado De 16, 17 años En plan El típico vacilón ¿Sabes? Ellos sí Uno nació en el 69 Una putada Porque te pone Antonio 69 Y quedas de Total, total Cualquier correo Profesional y tal ¿Cómo te llamas? Manolo69 Rojo Me pongo Me pondría 68 Más uno Eso es peor ¿Sabes? Porque tienes que dar una explicación ¿Por qué es 68 Más uno? Es que 69 Me da vergüenza Porque parece follar ¿Sabes? Todo eso en la entrevista De trabajo En la entrevista Como el Vic Vic 16 Vic 16 El Víctor Que se llamaba Vic Barra baja 69 Barra baja Tor Pero la anécdota Vergonzosa Así de nombre Y tal Que más gracia nos hizo Fue la del marco En el cine ¿Te acuerdas? Sí, sí Lo de Guti Lo de Que tenía Un carné Para el cine El marco Y tenía que poner Su nombre Y sus apellidos Pero él creía Que ese carné No había que enseñarlo No sé qué polla Como que le daba igual Y se puso un nombre De mierda Se puso Marcos Y de apellido Ronaldo Guti ¿Sabes? Y cuando fue al cine Le pidieron el carné ¿Sabes? Y en el puto nombre Del carné El marco Del carné Del cine El marco Se llama Marcos Ronaldo Guti Dice que pasó Toda la vergüenza Yo me meé Tío Cuando vi el carné Esto ridículo Tío Ronaldo Guti Tío Vale Estoy ¿Estás? Vale Yo 10 Cuidado Yo que tú Iría ya A la casetilla esa Ahí está Sí, sí Voy a ir ya Haciendo el rollo Creo que con el pico Puedo hacerlo también ¿O no? Creo que con el pico También podías plantar Pico y azada Era Ve haciendo el cultivo Y yo Bueno ¿La cantimplona la tienes tú? Sí, ¿no? Sí, sí La tengo Ah, tú lo que tienes Son las semillas Sí A ver Una cosa Que es muy cerda Es Por el culo No, que yo O sea Que plantemos Y me desconecten Para no morir de hambre Hostia Hostia Hostia, hermano Qué puta, ¿no? Yo no sé si Yo no sé si aguanto 15 minutos Porque llevo ya La manzana roja Desde hace bastante tiempo Ya me falta una porción De la vida 15 minutos Sin moverte Yo creo Que sobrevive Ahora Si quieres salirte Podemos de la trampita En verdad, ¿sabes? He que ir buscando No le quiero meter Es que no a Juan Pero Te invito para el Para qué, André ¿Con la música que no te oído? Para el fast mode Sí, tío Sí, sí, sí Lo dije, lo dije Bueno, y Quiero poner las VR aquí Y Y he echado un famo, tío Han cambiado hasta la interfaz Y todo, creo, André Hasta los menús La libreta esa que usas Para apuntar a los fantasmas Ha cambiado Hostia Yo es que no he visto La verdad que llevamos Si jugamos bastante tiempo Eh Desde febrero, creo Estoy Coño, que ha sonado Ha sonado como una ardilla No me vas a practicar Para el counter Me ha hablado justo hoy Zorman Para que un día Practiquemos Yo, ya te digo Me intento adaptar Yo creo que el más El que es más chungo Que coincida es el Ibai ¿No? Porque es el que está todo ocupado Siempre No sé si el Ibai Tendrá un día Para practicar a counter Pero han dicho que sí Que el Zorman Nos ha dicho ello De verdad Que si jugamos un par de mapitas Y os explico tres cosas Podemos hacerlo guay Lo que pasa que el counter Yo que sé ¿Puedes comer gusanos? En plan, es difícil ¿Puedes comer gusanos? Sí, pero creo que te pones mal Estoy aquí, André No coma gusanos Coño, voy para allá Voy a hacer el de este ¿Vale? Yo voy sprintando Para llegar cuanto antes ¿Vale? Vale, yo ya estoy Con la manzana roja y el amarillo O sea, obviamente No aguanto los 15 minutos Y me tengo que salir ¿Vale? Vale, salte, salte No hay problema Voy a hacer hecho dos ¿Vale? A ver, es salirte O morirte ¿Sabes? Estoy todo al norte No tiene ningún sentido ¿Sabes? Voy a dejar dos hechos ¿Vale? Mira, he hecho dos Estoy llegando, ¿eh? Y de hecho te voy a Y te voy a dejar la Estás en la casetilla Seguro, ¿verdad? Sí, sí Segurísimo Te he dejado la casetilla Te veo, te veo Ah, mira Oh, y encima hay agua del río De lujo, tío Vale, me meto en la casetilla Y aquí me desconecto ¿Vale? Y ya está tú Ahora te... Si quieres Mira, si quieres Podría lutearte la base Mientras... O sea, tú plantas Riegas ¿Ha dejado el agua? Sí ¿Me voy yo solo A la base militar, Andrés? Hostia Pero primero planta, ¿eh? Hombre, claro, claro Sí, sí Pero que me da cosa, ¿eh? Tú lo haces todo, Juanito A ver, que el Andrés está malo, coño Se va a morir de hambre Sí, sí Aquí estoy Vale, aquí está esto ¿Cómo se hace esto, Andrés? ¿Pillo la semilla en la mano, no? Planta primero Pum, 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 pum Literalmente la zanahoria del Minecraft, ¿eh? Vale ¿Ya está? ¿Ya ha plantado? ¿Y ahora qué? ¿Está para todos? Sí No, para todos, no ¿Y ahora qué? Y ahora con el agua riega ¿Dónde está el agua? Ahí delante, lo he dejado Ah, la veo Mira, está flotando La estoy viendo en tubo Vale Eh, mantén Hostia, no me jodas Estos lento, ¿eh? Vale Cuando te falte agua Ahí hay un río ¿Dónde hay un río? ¿Un poco más para adelante? Sí, no Delante de ti A dos pasos Joder, Andrés Estos descaradísimos Es que estoy delante De la puta atalaya De la base virtual Plantando tomate Con to mi polla, ¿eh? Parece que va a montar Un puestecito Para la gente que viene Ahí está Un pueste de tomate Claro, si alguien viene Andrés Puedo hablarle así En plan Hello, I'm just planting Yo qué sé En plan Hacerme buena gente Para que no me mate, tío Es que aquí la gente Ya irá I'm just a tomato seller Ahí va En plan Intento rolear Ahí va Sí, sí Pero claro Rolear Ya, pero tú no Pero un ruso Que tiene 45 años Y se llama Strogonov Que tiene al niño Llorando, tío Dando por culo Y está todo tensado Llorando desde hace 4 horas Porque tiene hambre Y le suda la polla al ruso ¿Sabes? Vale Strogonov, claro Los rusos se llaman Strogonov Vladimir O Absolute O Smirno También Imagínate que te llamas Absoluto ¿Sabes? De hecho el nombre Y yo Ese nombre seguro que existe Seguro que hay alguien Que se llama Absoluto Y el nombre es todo épico En verdad ¿Cómo te llamas? Absoluto Hostia, hambre En rojo también, Andrés Buah, no voy a ir a la base Es que no quiero gastar calorías, tío Pues también, la verdad Me quedo aquí Buah, como me suena No lo has regado todo, ¿no? Te he visto Sí Claro que sí No, es que para todos no me ha dado, Andrés Ah, te he preguntado, cabrón Y te he dicho que no ¿Te he dicho que no? Aquí se me ve, Andrés A lo mejor no Es que lo malo de eso Que no tiene una puerta 15 minutos Hay que esperar Al lado de una base militar Es que flipante En plan Es que en estos 15 minutos Pueden pasar 4 tíos ¿Sabes? Sí, sí Yo me imagino Que ya te digo Si es que ya hay 70 personas Y esto ya Es que estamos debajo justo Del aeropuerto ¿Sabes? O sea, por cojones En el aeropuerto Tiene que haber peña Claro, y estamos cerca del aeropuerto Salta que te mueres Me salgo Pero un poco pocho, ¿no? Que los dos lo salgamos En plan, dejamos los tomates ahí Total Y si nos roban Alguien lo tiene que defender Claro Cuando veas que te Si se te pone Es que lo malo es el frío Sí, eso lo veo Si se te pone la manzana Parpadeando Entonces sí, ¿eh? Porque ya te baja muy rápido la vida ¿Sí? Pero si te quedas quieto En principio Puede que te dure todavía Es que tengo puto frío ¿Cómo me puedo calentar, tío? No voy a hacer que no vera Ni de coña, vaya A ver Miro con los prismáticos A la base militar No se ve un cipote, tú Vale, ahí veo una Tiendecita Me siento en plan Así Obviamente así No gasto nada de calorías, ¿no? Parece que Mira, mira, mira Ahora estás en blanco ¿El qué? Por la cara ¿Eso por qué? Por haberte sentado Porque estará al suelo calentito ¿Qué dices, tío? Por la cara, tío Puede puta madre, ¿no? Me baja menos Me baja más rápido Menos rápido la vida Más rápido ¿Te imaginas que el juego Tiene en cuenta Cosas de placas tectónicas Y de que ahí hay algún tipo de A ver, ruso Me lo espero Pues sí, sí Así te baja muy lentito Ya te digo Uy, coño Que le da el escape A ver A no ser que me parpadee Sí, sí Si no te parpadea No hay ningún problema Porque vas muy lenta Cuando parpadea Va como al triple de rápido La pérdida de salud ¿Te ha dejado un tomate sin regar? A ver, señores He plantado Creo que 11 11 tomateras 11 tomateras Son 77 tomates O sea Está bien, ¿no? Ahora tengo frío otra vez Son 77 tomates, tío Andrés ¿Andrés ha muerto? No No, me salió Porque yo sí que estaba Allá parpadeando Y con la vida en amarillo ¿Lolito? Es como cuando tú Lo entrevistaste Sí, sigue teniendo gorra Y tal No sé qué pregunta es, tío Sigue llamándose Manolo Estuvimos en su casa este verano El Andrés, yo El Marco, el Darío Bueno, en una casa Que no había estado ni él ¿Quién? Que lo dio Que ni Lolito había estado Llevaba con la casa Ah, porque era de hace poco No, no Hace poco no Que la compró estando allí Y no la había disfrutado Hasta entonces Me baja la vida, ¿eh? Sí, pero un poquito Has perdido una porción Si tengo la manzana Parpadeando Y la vida en amarillo Me voy, ¿no? Sí, 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 sí Claro Justo antes de irte Mírame cómo van ¿Cuánto habrá tardado antes? Parece que ha sido Más de 15, ¿no? ¿20 a lo mejor? No sé si 20 minutos La verdad Más o menos diría que sí Me acabo de enterar De que estoy baneado Por preguntarle Si cagaba con la gorra puesta A ver, es que muchas veces Te banean los moderadores Y no es el streamer, ¿sabes? Entonces Es verdad que hay muchas veces Que como que hay diferencias Opiniones Entre los moderadores Y tú, ¿sabes? En plan Puede que a ti algo no te moleste Y al moderador piense Que a ti te va a molestar Entonces lo banea Puede que haya pasado algo así, ¿no? En plan O sea, no creo que Lolito lea Y yo, tú Que caga con la gorra puesta Y se enfade, ¿sabes? Yo creo que se reirían Mira Dice esto Cuando está en rojo Tiene 200 calorías Ya ves tú Que en verdad esto es poco 200 calorías Y cuando te empieza a parpadear Es que tiene 0 calorías Ajá Y luego La temperatura pone aquí Que a partir de Está por debajo de 37 grados Que es cuando ya se pone azulito 50% More energy consumption Buah Perseco Ahora estoy blanco, ¿eh? Ah, perfecto O sea, es que se nota un montón Lo del frío, ¿eh? Te quita un montón de... Ahora estoy otra vez azul Es que es rarísimo Va cambiando entre blanco y azul, tío La temperatura Tiene la ropa reventadilla, ¿no? Eh... La chaqueta, sí Pero no está destrozada Está muy dañada Claro, es que eso hace mucho, tío Es que me la encontré así Y no la he podido arreglar, ¿sabes? Ahora te voy a entrar otra vez, ¿vale? ¿Vas a entrar a dejarme ropa y te vas ahí? Qué romántico No Eh, a dejarte los reparadores, ¿vale? ¿Reparadores de qué? Tengo el de cuero y el otro No, no, no va, no va con el de cuero Lo he intentado ¿Y el de costura? ¿Cuero y costura es lo mismo? Ah, no No ¿Costura no tengo? Pues yo lo tengo Ah, pues porfa No sabía que tenía de costura Creía que solo tenía de cuero Eh... ¿Cómo se llama? Vosotros no caigáis de rodillas Yo a veces cago Eh... Lo típico Lo de poner los pies en alto ¿Sabes lo que te digo? ¿Pero de verdad? Sí, sí Cuando a veces me cuesta cagar Hostia, tío Me he hecho en la vida Me da miedo como que me... Ya, parece que te vas a caer Pero en verdad está guapo La verdad que parece una posición Que es imposible no cagar, ¿no? O sea, es una posición como... Hecha absolutamente para cagar Claro Eh... ¿Cómo se llama este juego, tío? Deiceta, coño Que no lo ves Vaya imagen en verdad Sí, tío En verdad es... Es imagen de... En verdad es de sufrir y de triste, ¿no? Es imagen de Troglodita, tío Tú subiendo en un bate Con los pies en la taza Cagando, tío Porque parece una persona muy... Porque parece una posición de llorar también, ¿no? Me imagino como... Es como la típica de... No sé, a mí me recuerda a un partido de fútbol, ¿sabes? Que te pones así en el césped, ¿sabes? Y rodeas las piernas No sé por qué me lo imagino así Es un momento más indefenso que ese Entro al directo y solo hay factores por la cara Imagínate, tío Que entran a robar algo cuando estás cagando Es que claro Tú levantarte Con todo el culo cagado La picha volando pa' un lado y pa' el otro Y tenés que defenderte, ¿sabes? Claro, claro Pero imagínate que te... Imagínate que te entran a robar No cuando estás cagando Sino en el momento en el que te está saliendo el ñordo por el culo Que dicen No me puedo levantar O sea, ahora mismo no me puedo levantar En plan, estoy en pleno acto Y te levantas Claro, te cagan los tobillos por detrás, ¿sabes? En plan, te cagan los pies Con la picha fuera Tienen que ser todo ridículo, ¿sabes? Y encima, si corres pa' el ladrón Tienes los pantalones bajados A lo mejor te tropiezas Te caes Le tiro la mierda A los monos, ¿eh? Como un orangután, ¿eh? Me ha pasado Te diría el ladrón Te dan la vuelta Te agachas, le enseña el culo Y te cagas, imagínate Que te quedaba por cagar Te dan la vuelta Y sigues cagando mientras te ríes Y yo huyo Yo voy a robar una casa así Y yo corro, tío Corro y no miro atrás ¿Sabes? Mira el marco Cómo se ríe Sí, ahí está Ha puesto más de 4, cara Te cae, te tropieza y te cae El marco se ríe así No, así no se ríe Y el ebon se ríe así Más o menos Andrés, ¿me va a dar guía de costura hoy o...? Cállate, que no me deja entrar, coño A ver, espérate Hambre amarilla, ¿eh? Pues ya mismo se te va a poner en rojo, yo creo, barpadeando Es que no... Ahora que lo has plantado 7 minutos más o menos Eh... Mierda, tendría que le mirar al reloj, tío ¿Cuándo hemos plantado los tomates, tío? Hará... Sí, 6-7 minutos Me voy a asomar, Andrés A ver si... Eh... Sale aunque sea la plantita pequeña, ¿no? Claro, claro No, ni eso ¿No? No ¿No salió la plantita amarilla? No, y está todo regado Está todo regado Vale, estoy entrando ahora Pero en verdad, pa' aquí creo que voy a tener que salirme, ¿eh? Ya Pero bueno, espérate Que te lo dejo por lo menos Te pone... A las 11 y 22 lo plantaste No creo, ¿no? Son casi 10 minutos eso Claro, a los 10 minutos Solo es la planta pequeña Y a los otros 10 minutos crece O sea, son 20 minutos Ojalá hubiéramos tenido fertilizantes Hostia, es lo que hemos tirado Joder, es que somos... A ver, es que... No hemos confiado Es lo típico de Ya, ya tengo el hambre en blanco No voy a necesitar Claro, y nunca se sabe Claro, claro, claro Ponte al sol a la pared ¿Tú te imaginas que yo por estar en este huequito Que me está dando aquí al sol Estoy más caliente, tío? Imagínatelo Que por estar aquí al sol Se me pone en blanca la temperatura, tío A ver, tenía toda la lógica, la verdad Y para como a él fue Pero es que claro, imagínate Tiene que hacer un frío ahí Pues me está subiendo, ¿eh? Pone la flechita para arriba La temperatura, ¿eh? Yo creo que va por corrientes de aire o algo Mira, aquí estoy ¿Te ha expulsado? Me ha subido la temperatura, hermano ¿Qué coño? Realismo Por estar al sol, ¿ave? Detalletes Qué basto, tío Es que esto solo lo puede hacer un juego ruso De verdad, ¿eh? Acabo de escuchar un tiro Muy lejos, ¿eh? De Mosin, a lo mejor Otro tiro Hace 10 minutos Mira, aquí estás Estoy dentro Sí, sí, yo estoy ahí también Coño, estoy a tu izquierda Ah, coño Te dejo esto aquí Vale Y esto, aunque los otros habéis dicho que no No Espérate, me voy a arreglar esto Salta, Andrés Salte, salte, salte De todas maneras, Andrés Sí Ah, no sé No creo que dure, sí No, no, me tengo que ir Sí, hombre Vida en rojo Me salgo ¿Vida en rojo? ¿Te has bajado antes que la manzana? Sí, sí, sí Me has bajado antes la vida que la manzana, tú Cuidado, ¿eh? Pues vamos a calcular 10 minutos En 10 minutos entramos y miramos y tal Sí, ahí 43 entraba yo 43 Entraba y miraba los tomates Porque si no Por no salir antes se viene efísima No se viene efísima, pero es verdad que yo ya estoy jodido Tengo la vida en rojo Ah, pero no juramos ahora un momentito Sí, pero ¿cómo? ¿Comiendo? Sí ¿Sí? Yo creo que comiendo ahora O sea, que tenemos la dilatación a tope Y te pone a tope Sube muy rápido la vida Con la sangre a tope y todo Es verdad, es la sangre Eso es lo importante, ¿no? La sangre Bueno, voy a bajar la música un momento Hoy me he caído de la moto trabajando Dime algo para animarme Que estoy jodido Y yo ánimo, tío Eso te pones bien ya mismo A ver, no sé cómo ha sido la caída, ¿sabes? Si te has partido algo, pero Eso En una semana tú estás a tope otra vez Gracias, Manu, por los cuatro meses, tío Y Nico, por los 37 meses Como 37 pollas Adrinerín Ayuset, Rutorfer Puché Chío Pollo Skooks Poker Games Lucabra Papi del Dolor Y Nico Hernández Pérez Por el regalito, tío Una tablilla de morfina y va perfecto ¿Y yo tenemos morfina? No, tenemos epinefrina La epinefrina, André Sirve para correr Sin gastar calorías Ahí está Hostia Bueno, sin gastar calorías no Sin gastar resistencia Calorías creo que sí gastas Ah, vale, vale Las no gastas estamina Imagina que mete el paracetamol en el juego, tío No podrían, ¿no? No, claro Creo que no podrían No puedes meter nombres de marca Paracetamol es una marca ¿O no? Paracetamol es una marca, claro que sí Sí ¿Y qué es? ¿Lo que es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿El paracetamol qué es? El paracetamol es, eh... Un streamer, ahorita ¿Es ibuprofeno o no es ibuprofeno? O sea, ¿no tiene ibuprofeno? ¿Ah, es principio activo en sí mismo? No, no ¿Es un analgésico? No es marca Ácido acetilsalicílico Eso me suena ¿Será eso? ¿Mismo? Puede ser Ah, vale Que es principio activo, vale Sí Pero no es solo... Bueno, tiene varias cosas, ¿no? En plan, es un analgésico Antiinflamatorio Antipichas y tal Antipichas Tomarte una anti... Ahí está, tío En plan, cuando no tiene ganas de pito en culo, tío De pito en chocho Te tomas una antipicha Es antipirético y analgésico Antipirético, para que no te pides Al principio, tío Marcas son Teomalkin Gelocatil ¿Qué pasa Si Me vuelvo loquísimo Y me tomo 15 paracetamol de un gramo Del tirón ¿Qué reacción me hace en el cuerpo, tío? ¿Me muero? Vale, 15, ok Vale, menos 6 ¿Te mueres de verdad o es intoxicación solamente? Solamente, bueno Hombre, entiendo que el hígado El hígado te lo reventará, ¿no? Ya Con 8 te mueres ¿Se considera suicidio? Hostia puta Qué susto, ¿no? Me voy a ir a ver Lo digo porque el paracetamol es como muy accesible, ¿no? No de ideas, Juan Alberto Y yo no estoy dando ideas, capullo ¿Te imaginas? Pues puta, que hoy está aquí y no vea, tío Pero si le ha dicho un chaval No debería haberlo leído Yo que sé, Andrés No me da tiempo a pensar las consecuencias tan rápido, tío Johnny, la gente está muy loca What the fuck A mí de pequeño me gustaba mucho una medicina Se llamaba Actitiol ¿Te acuerdas de eso, Andrés? Actitiol No me suena, tío Eso era para los mocos, creo No me acuerdo No, yo siempre he tomado dos Los dos míticos El Dalcy El Dalcy era el rosa Sí Bueno, era naranja, ¿no? Es que esa es la diferencia O sea, eso es lo que no me acuerdo El Dalcy era el naranja ¿Y el rosa cuál era? Pues me tomaba dos No Uno mítico también Yo Fluton nunca lo he tomado Y Laura lo he tomado mucho Lo he tomado mucho Me he tomado un cancha Apiretal Apiretal sería eso, ¿no? Sí, apiretal, ahí está Sí Esos son los dos que yo he tomado Los dos medicamentos que yo me he tomado desde pequeño Apiretal y Dalcy Parece que me lo pido, ¿no? Claro, claro Parece que no es porque estás malo Yo lo que más tomo siempre es Dalcy y Apiretal Un popular opinion al extremo A mí el Dalcy O sea, no está malo Pero Como que no me ¿Sabes? Había gente que decía Yo, está buenísimo y tal Yo como que No sé A mí me molaban más los otros, creo Me lo tragaba, pero Apiretal Empacha, sí Empacha mucho el Dalcy, tío A ver, hace años y años Que no tomo Dalcy O sea, ni me acuerdo Igual, igual Yo me acuerdo que El Dalcy Ah, el Dalcy y el naranja hemos dicho, ¿no? Perdón, yo decía la pireta El Dalcy era como una textura bastante viscosa No era suelto, suelto No era líquido Era un poquito Como Sí, un poquillo empalagoso Sí, era un poquillo empalagoso el Dalcy Benso Ahí está Como miel Y como que picaba O sea, no picaba Pero estaba como fuerte, ¿sabes? Tiene un rollo como a la miel Como a una cosa así Sí, sí, sí Yo creo Sí, así Viscosillo Era viscoso Es que ya te digo A lo menos hace 15 años que no lo tomo Pero como que tengo el recuerdillo Por eso Y en cambio la piretal Sí que era totalmente líquido Y era fresa, ¿no? Eso Parecía una piruleta derretida Creo que me gustaba más Y sobre dosis de Dalcy ¿Qué te pasaría, tío? Imagínate Que te bebes un bote entero de Dalcy Que el bote era más o menos así, ¿no? Te lo bebes entero Del tirón En plan Hidalgo, ¿sabes? Te cagas vivo Pero eso no mata, ¿no? Te vas al cielo Esto es poético Yo me sigo tomando el Dalcy Y me quita todo Es que, ¿por qué dejamos de tomar? O sea, yo me tomaba el Dalcy Porque me lo daba mi madre Quiero decir, yo no iba a la forma Seguro Seguro que algún ruso, tío Se hace los cubatas De Bosca con Dalcy Ya ves Bosca-Dalsy, seguro Bueno, ruso Y un chabá de Cáceres Cien por cien Seguro, seguro El típico chaval Reventadillo, ¿sabes? Ideaza, en verdad Yo me acuerdo una vez Que íbamos a salir de fiesta, tío Y vino el Gangsta Thumbber Con un sobre de G-Fuel, tío Estábamos todo el mundo Con botellón Ah, el G-Fuel La vendían energética Pero también la vendían en polvo, ¿sabes? Sí, es verdad, verdad Bueno, de hecho es que es polvo, creo Lo echas en agua Lo mueves Y me acuerdo que vino Con G-Fuel de fresa O no sé qué polla Para salir, digo yo Pero si esto es una bebida energética, ¿no? Lo que no te mata Te hace más fuerte, tío Id entrando Sony 42 Venga, vamos a echar una mirada ¿Sí? Una mirada ¿Vas a entrar tú? Venga, entro yo Entra, echa una mirada Y si está tal Pues entro Y si no, pues vuelvo a salirte Los tomates estarán ya Venga, me haré 5 minutos, ¿vale? Te imaginas que nos lo han robado, tío Joder, sería una mala suerte Si me lo han robado Lo siento, pero Acuso de sniping Vale A ver, estamos en una zona De mucha afluencia de gente Yo creo No, sí, sí, totalmente Pero uno que vaya a un militar y tal ¿Se va a poner a arrancatomate? Si va mal de comida y lo veis A ver, es verdad que es un tío que va en estas alturas del mapa Está guay el de Izeta porque el progreso se mide por cómo de al norte estés, en realidad Porque es imposible llegar al norte sin comer y beber y tal, entonces Pero yo creo que un tío que está tan al norte ya ha comido Y si ve tomate pasa de ellos, ¿no? Yo pasaría de ellos Imagínate que yo voy simplemente a pillar un AK Vaya, quiero tomates, tío Eso es de la polla Ahora estaría guay, tío Que nos fuéramos más para el oeste Para dentro de los bosques Que a lo mejor no encontramos osos o algo de eso, tío Y cazar Un animal es verdad que hace falta, es verdad Eso es verdad ¿Cómo lo podemos matar? Con un palazo, eh Claro No tenemos nada, eh Es que no tenemos balas, tío De nada Yo tengo algunas balas, pero no las armas Una pregunta Eh, el otro día que salimos con Jack Wise y toda esta gente Eh, nos dijeron Vosotros bebéis, eh, ¿cómo es, tío? Una bebida azul Que es como, o sea, tiene más graduación que la cerveza Sabe como a medicina también Sabe como a bebida energética Dice que en Málaga se bebe mucho Ni puta idea Tiene unos... Salitos, los salitos ¿Eso qué es? Lo vi en el supermercado, tío Tú eso la... Pero eso es de hace poco o es... Es que yo no he visto los... Y me dice Pero no sabe lo que son los salitos Y yo no he visto esto en mi vida, ¿sabes? Una mierda dice todo el mundo, eh La cerveza de los que no les gusta la cerveza Yo lo probé y está bueno Pero es verdad que es que sabe a medicina, tío Sí, es como una mezcla... Es como una sidra... Muy dulce Es raro O sea, está bueno Pero yo no me bebo dos de eso en mi vida Te vea un saboto raro, tío En la boca No me habré emborrachado yo A tres euros del salito Tres euros del salito Cabrón, es caro, ¿no? Tres euros, un salito Eso es carísimo, cabrón Te la clavan por eso, sí Eso dice ¿El qué? No, no Que justo han dicho Te la clavan por eso ¡Hostia! Carísimo, sí Como un cubata, hombre Como un cubata Depende del sitio Pero esto sale toda la vida Yo la verdad que lo vi eso hace seis meses o por ahí, tío No lo he visto en mi vida Lo de los salitos, nunca Habla la gente como si ya lleva años esto A mí me lo dijo El Jack White me dijo Y yo, ¿a vosotros os gustan los salitos? Y yo, no sé ni lo que es Dice, ¿no sabes lo que es? Digo, no Y bueno, son las bebidas del zombi del blanco Y tío El titán, ¿sabes? Cubatas a tres euros Claro, ¿dónde bebís vosotros? ¿Y qué cubata os ponen? Cubatas a tres euros En fiestas universitarias y tal Embarrilada y mierda Así me lo puedo creer Pero en un bar normal Un cubata a tres euros Un cubata vale seis, siete, ocho euros mínimo Y en Madrid Me acuerdo que eran doce, catorce euros Un cubata Juan, creo que estoy muerto, eh Creo que estoy muerto, Juan ¿Por qué? ¿Por qué? Espera un momento Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Dios He aparecido y había un tío Había un tío En el huerto Es decir, que nos lo habrán quitado, tío O lo que sea O no lo sé, la verdad ¿Hay un tío en el huerto? Sí, tío Estaba mirando el huerto Y yo me creía Que no me había visto Y que le podía pegar Y empezó a darle con el pico Y resulta que había un muro Entre él y yo Que no se había cargado todavía Y entonces el tío Como que se ha quedado Otro rayado Le escuchaba el golpe Se ha echado para atrás Y rápidamente le ha dado a salir Y en los quince segundos No lo ha dado por entrar, ¿sabes? Llega a entrar Llevaba un AK en la espalda, ¿eh? Ah, entonces no es sniping No me jodas Un AK o algún arma así Vaya, llevaba un arma de esta Yo creo que era automática, tío ¿Qué hacemos entonces? No sé qué hacer Espera un Vamos a esperar Como a que se vaya Esperamos Claro, yo estaba entrando, ¿eh? Y cuando has dicho Que había un tío Le he dado a salir O sea, he cancelado Hostia La entrada al server, ¿sabes? Joder, nos han quitado Tomate en serio Pues ya está Eso es lo mismo que morí En verdad No creo A lo mejor el tío Se ha quedado apuntando A la puerta Como por si salía Pero escúchame ¿Qué hace un tío Con un AK en la espalda Robando tomates? Es que es rarísimo, tío Ya, ya, ya Es rarísimo O sea, una cosa es Que los haya cosechado ¿Vale? Y se los haya llevado Eso no pasa nada Ahora, si entramos Y las plantas no están Y las ha quitado todas Entonces yo pienso Como tú, la verdad Es rarísimo Es rarísimo Además tenemos esperanza Que hay un tomate Sin regar, es verdad Hay uno que no está regado Hay uno que no ha podido quitar Andrés Lo he hecho a posta ¿No lo tengo bien? Lo he hecho a posta Es verdad He dejado un tomate Sin plantar Para que nadie lo pueda coger Adiós a la tomatina A ver ¿Le doy a entrar otra vez? Entro yo Mira Yo estoy entrando también ¿Tú también? Sí Y vamos a por la misma cuenta atrás Tú Si el tío está Entre los dos nos lo cargamos Ahora Si el tío está apuntando a la caseta Porque sabe que vamos a entrar Obviamente es sniping Y el que me diga a mí que no Escúchame Es rarísimo, tío Que tú te tires cinco minutos Apuntando una caseta de mierda En medio de nada En verdad Aunque está al lado de una base Vale, este eres tú Sí ¿Lo ves? No Se escucha mosca Le oigo ¿Le oye o me oye a mí que me he movido? Andrés, salimos con dos cojones No ha robado nada ¿Ha dejado carne? No me lo puedo creer Fileta de ternera Esto es sniping del bueno Ya te digo Es sniping de buena gente Ha venido un chaval Vale, no la usamos ¿No, Andrés? ¿La carne? No, no, no Es verdad Puf, pero vamos a morir, ¿eh? No, pero mira Esto le queda poco, ¿eh? Que ya tiene las florecillas amarillas, ¿eh? Uf, Andrés Vale, me la llevo Y yo, gracias No sé quién ha sido, pero Ha sido un sniping de buena gente, ¿eh? Andrés, vamos With sniping Pero yo prefiero A ver, antes que moría Andrés No, pero vamos Que no Imagínate que no ha sido un sniping Y ha sido un guiri que le sobraba carne Y lo ha dejado ahí por la cara, tío Lo típico Queremos pensar esto Para no horrearnos Ahí está A ver, ya está Sí, es verdad, tío Tampoco vamos a estar Pues venga, dale, dale, dale ¿Qué pillo? ¿Qué pillo? ¿Tú estás mejor que yo, ¿no? No Yo estoy un poquito mejor, sí Voy a pillar para Juguera, Juguera ¿Qué pasa? Que Juguera No tiene sartén Ni nada, ¿no? Mierda, no lo quería afilar, tío Ha sido un guiri que se le ha caído Imagínate que ha sido la mega casualidad de un guiri Que ha dicho Eh, no quiero carne, en verdad Voy a coger tomate Pues no sé si me muero, tío No, ¿de qué? ¿Por qué? ¿Te imaginas? Aquí en medio de... ¿Por qué te vas a morir, Andrés? ¿Me lo puedes explicar? Porque estoy con la vida en rojo Y la manzana en rojo parpadeando Ah, vale Dale rápido ¿La hoguera la has hecho? Sí Enciende, ¿puedes? Hola, hermano Espera, no tengo No puedo encender Vale ¿Qué te falta? Eh... Habla Algo para encender Algo para encender, perdón Solo para encender algo Venga, que voy a cortar Mientras tú haces eso Yo corto otra... Perdón, perdón Este Corta, corta, corta ¿Qué corto? ¿Qué corto? En plan... Corteza Para hacer un mechero, ¿no? Tenemos forma de mechero Corteza tengo Corteza tengo ya, ¿eh? Pues venga Me falta palo Me falta palo Palo, palo Toma, ahí tiene un palo Lo puedes coger de ahí Cógelo de aquí De la hoguera Si tienes fuego manual Vida parpadeando en rojo Dale, dale Enciéndela ¿Dónde está? Aquí, aquí, aquí Aquí tienes el palo Toma, vete cocinando ahora cuando pueda Que voy a coger otro palo No lo puedo encender, André No lo puedo encender No me deja ¿Por qué, por qué? No lo sé Necesita gasolina Tienes que ponerle otra corteza Otro palo Una venda Tiene una venda Esta venda ¿Qué venda? Ya, dale Enciende Me muero, hermano ¿De verdad? Estoy parpadeando en rojo Me muero, ¿no? No, no Ahora salte, salte, salte Que me salga Está encendida Te dejo la carne en el suelo Vale Vale Me salgo Vale Gracias ¿Dónde está la carne? En el suelo, ¿no? Dentro de la caseta Dentro Combinar ¿Qué pasa con el palo? Que lo tengo que afilar Dios Cómete la cruda No, no, no No puedo comer carne cruda Me muero Uf, Juan A mí no me va a tiempo Voy a tener que comer uno Bueno, es que no sé cómo hacerlo No, con que te comas uno, Andrés Vives Sí, es verdad Asar Es que asar tarda, ¿eh? Ya, es verdad Bastante ¿Te parpadea la vida? No, todavía no me parpadea Bueno, entonces te da tiempo En cuanto te comas uno, Andrés Has vivido Ya está Simplemente tienes que meterle un bocado a un filete Cómete todos los que quieras Obviamente déjame alguno Y ya está Vale Bueno, ahora me fijo de todas formas Porque los tomates tienen que estar a punto de salir A lo mejor pueden entrar y comerte los tomates Claro, a lo mejor entro Ahí está Me da tiempo de comerme un tomate Si tienes pastillas de carbón Puedes comer carne cruda En el neighbor podría haberte recocinado Claro, por lo menos La tengo, eh Las tengo Y en verdad a lo mejor dar las mismas, eh Yo no me fiaría del todo Si todo el mundo no lo confirma Pero meterte carne cruda Con vitamina Porque las vitaminas son lo que te sube el sistema inmunológico, ¿no? Claro Sí Vale, ¿cómo? No voy a la vida parpadeando ya, eh Parpadeando Pero el sniper podía haberte dado los filetes al punto Con un plato, tenedor y un camping gas Qué fuerte, tío Ha venido un chaval Ha dejado filetes Yo no entiendo cómo coño puedes hacer sniping en el DayZ, Andrés Con lo que tardas en ir de un sitio a otro, tío ¿No? Total, total ¿Cómo cojones? Eso es verdad, eso es verdad ¿Cómo coño, tío? Llegas a donde estábamos nosotros Que no hemos tirado tres horas para llegar ahí Ya hay más Ya hay tomate, Juan Ya hay macetas, eh ¿Me meto? Sí ¿Me los puedes sacar y metérmelos dentro de la caseta que es donde me he conectado? Para no tener que andar siquiera En plan, aparecer, pupu, comer Perdón por ser mandón Pero es que estoy muy mal, Andrés Me voy a morir Para nada, sí Tengo todo el miedo de que me metan una hostia, eh O sea, un disparo Y yo pegándole, a ver Se habrá asustado Mira, ya, Juan Entra ¿Sí? ¿Entró? Sí ¿Cómo tiras cosas del inventario? Ah, con el... Control, click Control Vale, es entrar, tap, tomate, comer Memoría muscular Sí ¿Te imaginas que entro y muero, Andrés? En plan, entro y, pup, me caigo No, no, no puede ser Puede ser, eh Afilar, venga Y ahora nos ponemos los dos a azar Que vamos más rápido, eh Y yo, hermano Con un filete ya me he puesto en blanco, claro En blanco de comida, digo Estoy ¿Y el tomate? Venga Come ahí, detrás ¿Por qué tengo la vida full? No, porque cuando entran Ah, vale Porque se buguea, ¿no? En cuanto pueda Ponte a azar, eh Que tardamos Vale, ahora, ahora Me sale la vida Me parpadea y me sigue bajando No debería, ¿no? Si estoy comiendo No, ahora, ahora te recupera, tío Aunque ya te digo En cuanto puedas Bueno, ahora voy a salir Pues me suba, Andrés Vamos a vivir Y en verdad Nació por la carne Nació por el tomate, eh Claro, claro, claro Y vamos a vivir por el tomate, sí O sea, lo digo de verdad, eh Que ha sueno irónico Es verdad, es verdad Sí Y vamos a vivir por el tomate, sí Típico anti-vegano, eh Sí, o el tomate Con un tomate Con un tomate me voy a alimentar ya hoy Que tengo cara, cabra Voy a comer tomate Teniendo filete, eh Mira, ahí te lo dejo en el suelo Cipea Hermano, para de parpadear, ¿no? No me jodas, tío Pero comete este filete Que te va a dar mucho más, ¿no? Lo tiene en el suelo Vale, yo para que no sea demasiado abusivo Andrés, me comería Dos filetes Bueno, dos filetes muchos En realidad, ¿no? ¿Dos filetes muchos? No, no, para nada Vamos a comernos tres Y podemos Mira, hostia, agua Tú, se nos Yo Apaga ¿La hoguera? ¿Se apaga con la lluvia? No Hombre, claro que sí, no Claro que no Has dicho Hombre, claro que sí, no ¿Y yo me has dejado un palo con una carne para que yo concine también? Sí Ah, vale La hoguera, ¿es verdad? Se ha apagado Se ha apagado ¿Cómo lo hacemos? Eh... No lo puedo creer, Andrés Qué puta mala suerte tenemos, hermano No, no da igual Con esto ya sobrevivimos, venga Dale, dale, tomate Come tomate Qué locura, Andrés Ya te lo digo Es... Creo que es la B que más hemos tenido que sobrevivir contra el entorno, ¿eh? Sí, sí Sí, sí Vamos, ya es limitísimo, ¿eh? Come despacio La madre, a ver La dragante Muerde bien, mastica bien Haced una hoguera adentro Creo que no se puede, ¿no? Eh... Puede que en estas casetillas sí, tío Dependía de la casetilla Bueno, y del... Creo que era del... Dependía del... De la altura del techo En esta puede que no Porque está bajito, ¿no? Pero en los techos altos sí Vale, voy a ver Que yo me imagino que los tomates ya... Los demás también estarán, ¿no? Efectivamente ¡Vamos, no! Vale, eh... Tengo vida ya a un subida Esto Es guapo, hay algunos tomatitos verdes, tío Vale, cuidado que me vomito A ver No ve cuánto tomate, tú Yo parece que tenemos plantas de marihuana, ¿eh? Cuando quita los tomates ¡Hostia, estos que han pasado! Se han podriado unos, ¿no? ¿Cómo se van a podrir? ¡Uy, qué he hecho! Creo que sí, había... No sé He quitado una planta sin querer Pero estaban como... Se veían tomates anaranjados Vale, ahora Otro tomatito Voy a meter aquí Todos los tomates, ¿vale? Deberíamos guardar semillas, Andrés No ve la madre Que me parió Sí, sí, que esto nos salva En un momento de tensión, fíjate No, no Yo estos tomates me los llevaría a todos, ¿eh? No, sí Me refiero a lo de las semillas y tal Yo podría no haber dado Yo he hecho bebino para hacer un apache El guiri sabe perfectamente Que sois dos muertos de hambre Que plantaron tomate Y se salieron para no morir de hambre Y dejó comida Al ver que hoy desarmado Ya que le han intentado Y lo he dicho en un palo O también puede ser El puto guiri, tío El guiri ese llevará 6000 horas en el DayZ por lo menos Y ha deducido todo eso Mira esto, eh Creo que en 14 días Teníamos También mucho tomate en algún momento, ¿no? Me suena Vale, yo me estoy recuperando, eh Ah, ligeramente mojado Vale Vale, voy a ir comiéndole Voy a arreglarme la chaqueta Come a tope, eh Sí Además lo bueno de los tomates también es que no dan hidratación Vale, ya no vamos a tener problema de agua Acabo de ver lo de Halloween ¿Quién era el Pennywise? Jack Wise Clown La que parece que iba a decir el Fario o algo así Para tener el fondo de un serio Eh, vale, esto está Estos pantalones como están Gastados, vale Ah, come tomate Ah, no, no, no Parecemos dos locos, tío En plan, al lado de una base militar Comiendo tomate como enfermo Dos locos, ¿no? Dos muertos de hambre, eh En verdad es que el guiri Ya ves tú, tío Imagínate que te ataca un tío con un palo Y tienes una plantación de tomates Que parecemos eso En plan, alguien que está al límite Desesperación total, ahí está Sí, sí, sí En plan, por favor, no me mates Solo quiero comer tomate Ojalá no haya sido naipin La verdad que sería la polla Que el tío haya dicho Y yo están muertos de hambre Les voy a dejar aquí un Les voy a dejar unos filetes No sé, tío Es que ya A ver, si esto nos pasa Fuera de directo Lo típico, ¿no? Me quedaría flipadísimo En plan, ¿qué cojones? Pero al estar en directo Pues yo qué sé Como que sospechan más A lo mejor el tío después Ha mirado dentro Como para decirme Que no me preocupase Que me ha dejado comida Y claro, ya me había desconectado Y el tío todavía habrá visto más La desesperación De no quiero que me mate Joder, habría sido la Sería la polla Que fuese así, la verdad Vale, va a dejar de llover ya mismo Soy yo Estoy apuntando ¿Te imaginas que ahora Nos está viendo el tío Desde aquellos árboles Come tomates, tío? Imagínatelo, tío Sonriendo, sonriendo Sonriendo Ahí está Asando su carne, ¿sabes? Y él sonriendo Así, con el sniper mirando En plan Les he salvado la vida Y se va Y los créditos Saltan los créditos ¿Qué cojones? Juan Alberto Hemos cantado las mismas notas Por las putas caras Por las putas, ¿sabes? Tengo que cantar las mismas notas Por las putas El vídeo es del niño chico ¿Lo has visto? El de por las putas Que pueden follar Que pueden chuparla Hermano, en tu directo No habrá quedado a la vez Pero en mi Discord Sí, tío Hemos cantado a la vez No, yo no he hecho la última No, la última yo tampoco Tú has seguido Yo he hecho tres notas ¿Yo he hecho cuatro? Yo iba a cantar Uy, coño Yo iba a cantar Y lo iba a dejar como ahí En plan Metal Gear O algo así, ¿sabes? Pero tú has cantado esas notas Es que esto ya ha tocado, ¿eh? Se da la vuelta Se mete entre los árboles Y se va perdiendo Suben los créditos para arriba Con el tío Jonse de fondo No, yo me imaginaba Snake Eater Tomato Eater Tomato Eater ¿Cuántos tomates lleva, hermano? Uno, tío Un montón, papá Yo hasta que no tenga La manzana entera llena No paro Joder, es que me lleno la barriga Súper rápido, tío Estos cuajados Mirando al infinito Comiendo tomates, tío En un apocalipsis, tío Un tío mirando al infinito Pensando en su madre fallecida Comiendo tomates Amargadísimo En plan, ¿y yo cómo he llegado a esto, tío? Ahí está, tío Uy, es verdad Yo ya me he empachado, ¿eh? Ya está Claro, claro Pero yo me llevo empachando Cada tomate que me como Me empacho ¿Sí? Sí, tío Yo creo que tengo otro estómago Te imaginas que cada persona Cada persona que juega es distinta Tiene distinto metabolismo y tal Te imaginas que hasta Se me apoya Hasta ese nivel, ¿eh? Molaría, tío Imagínate que una partida Te dura más de lo normal Y aquí hay como cambio físico En plan Si comes mucho, engorda ¿Sabes? Cosas así Sí, perdón un momentillo Que estaba Que ya es muy de noche Y estoy dando las buenas Ya es muy de noche Ya es muy de noche Y estoy dando las buenas noches ¿Eso no pasa en Skum? No lo sé, tío No he jugado No lo he jugado Solo lo he probado Yo me voy a comer otro tomate Espero no potar, ¿eh? Vale No poto, no poto No poto, no poto La sed ya la tengo al máximo, André La sed al máximo, sí Yo también, tío ¿Tengo mucha barba? Oye, es verdad que te podría Me ha salido barba Me voy a afeitar Esto no es realista Soy mujer y no me sale ni bigotillo, ¿eh? No más Hostia, los cascos Coño, me ha sonado De verdad De científica De profesora de inglés Ahora sí Fresh En los cascos Cuando le queda poca batería Suena Pero todo fuerte, ¿sabes? Tío, qué susto ¿Se ha parado de llover? Se ha parado de llover ¿Se puede revivar la hoguera? Un tomate en la cabeza Un tomate en la cabeza Ah, perdón Que me lo has preguntado Eh... Se puede, se puede Pero la verdad que no me acuerdo incómodo, ¿eh? Esto se ha ido a la mierda, ¿eh, André? Estos tomates ¿Cuál es? Aquí hay un de estos que está podrido ¿Verdad? Es lo que yo te he dicho, tío Esto, esto, ¿ves? Sí, sí, ya está Quítalo No sé por qué pasa eso, tío Hambre en amarillo O sea, vida en amarillo Bien, bien, bien Voy a ir pillando tomates, ¿vale? ¿Vale? Hostia puta, tío Vale ¿Tú cómo vas de hambre? No te olvides aquí ¿Por qué se escuchan moscas? Ah, pero son moscas Pero no de las de... Eh... Yo... Bien, bien Subiendo la manzana Todavía no está en blanca completa, pero... Subiendo Hacemos la carne Vamos a comer los filetes que no dan mucho Sí, sí, hay que hacerla, ¿eh? Venga, vamos a hacer... Necesitamos un... Cuatro... Que no hay de nada Sí, sí, yo te puedo pillar algo ¿Cómo reavivamos esto? Cortar árbol No Hostia, pero este árbol No, eso no, eso no, eso no Perdón, perdón Tendrá eco de corteza, ¿no? A ver, a ver, a ver Vamos a meter aquí esto Eh... Corteza... Sí, algo, algo O vendas o lo que venga El kit de mechero No lo tiene, el kit de mechero ¿El kit de fuego manual no lo tiene? Eh... Yo... ¿Cómo que yo lo tengo? Yo no Ya lo hemos gastado antes, ¿no? Ah, se gasta con un uso Claro, claro Y yo de verdad O sea, es que más descarga no podemos ser Talando árboles Haciendo huertos Talando árboles Todo esto Al lado de una base militar Es que es normal que alguien venga y diga Y yo Eh, toma, porque... Tengo el palo aquí, ¿eh? Por si tienes corteza puedes hacer kit Ah, vale, voy Es que como te has roto el árbol Ah, coño Espera Pego el cuchillo Eso que... Ah, eso es tormenta, ¿no? Cortar corteza Vale, ya Son dos, ¿no? ¿Otra vez va a llover? Sí, tío, va a llover Mira el viento Mira el viento Y los flashazos que está metiendo Va a volver a llover, tío Ya ves Eres tú el del agua, ¿no? No me lo creo No podemos hacerla, Andrés No la podemos encender Está lloviendo A ver Ya no la puedo coger en la mano Porque a veces la puedes coger y a veces no Porque está apagada, ¿no? No Entonces, ¿cómo la vas a coger encendida? Ya, pero no puedes coger esta hoguera Porque es simplemente ceniza ¿No? ¿Cómo vas a coger ceniza? Con las manos Pero bueno Cuando le pongo troncos tampoco Pero bueno A ver, espérate ¿Y si le pongo un algo? O sea, es que necesitamos ahora Eh... ¡Uy! Coño, el trueno Eh... ¿Tienes... Cortezas, Juan? Eh... Sí Toma Joder, es verdad que llueva tú, Pid Gracias Con una nos vale Podemos hacer una aquí dentro al final, ¿o no? A ver Pero, ¿por qué no me deja No me deja cogerla en la mano? No me deja cogerla en la mano, tío Cómo llueve, ¿eh? Vais muy bien, no muráis A ver Vamos bien ahora mismo de hambre y de sed De lo que es equipamiento Ya Mira esto, eh Con un tomate en la mano Mírame Lo bueno es que tengo un kit de reparación eléctrica O sea, vamos horrible Para los al norte que estamos en el mapa No tenemos ni una triste BK-18 con balas Nada, nada Quien los mate se va a deprimir Claro, quien los mate dirá Pero esta gente, ¿qué coño hace tan arriba? Y no tienen nada, tío Cómo han llegado aquí, ¿sabes? Vaya tormentón, loco No lo escuchas Qué pedazo de truenas, tío Yo no escucho los truenos y tú sí, ¿qué cojones? Joder, pues se escuchan Pero unos pedardazos que no ve Dios Buen momento para cambiar de sombrer Tiro Uff, sí Mucho mejor Hey, good looking Bueno, aquí ya te he pasado montaña Aquí ya es también más Más apaciguado Vale Vaya dos pelelazos Parecemos dos profesores de inglés Que son varios mujeres Y yo, hermano Es que parece súper un senderista de por aquí Que no quiere guerra Nada más que está ahí con sus tomates Y dando un paseíto Parecemos dos guiri profesores de inglés, tío Que han ido al Hollywood de taberna De vacaciones Que visten to' raro Y van con los sombreritos estos Creyéndose que están to' integrados En plan El cocodrilo de Andy del Hacendado Dios mío, cómo llueve, chaval Nunca se llena la manzana ¿No te das cuenta? Claro que me doy cuenta, coño Estoy mirando ¿No te das cuenta? Sí, sí Ahí está agarrándote de aquí De la camisa El cuello de la camisa ¡Despierta! ¡No es que no sirven de nada los tomates! Vale, llevo de todas formas yo cuatro filetes Si no lo hacemos aquí, lo hacemos en otro lado No, sin problema De hecho, la gente decía que tirásemos corriendo Para la base militar Porque tenemos la cobertura de la lluvia Ah, pues mira No sé yo ¿Vamos? Sí, es que la verdad es que Ningún momento malo hay para ir Porque armas no tenemos O sea ¿Podemos llevar... Joder, tío Ya me voy a poner esto Que parezco gilipollas Vamos a poner otra vez la ropa y tal Y voy a ponerme los palos aquí, tío Para ya llevarlo hecho, ¿sabes? La carne tuya Tú no tenías... Ya está, ¿no? Toda la carne la llevo yo, ¿no? Sí Yo no llevo nada Yo solo llevo tomates All right Corriendo, ¿eh? Para Corriendo, ¿eh? Para Que te veo agobiándome Vale Pues venga Cuando quiera ¿Me escuchas la tormenta, tío? Corre Es para allá, ¿no? El resto, el resto, el resto El resto, el resto, el resto Ya me he cansado Igual Cuidado ¿Contenedor, contenedor o dónde? Aquí, venga Con el tenedor Cierra Dios, como suena, coño Está bien hecho el sonido, ¿eh, tío? Se me van a apagar los cascos ¿Cómo suena esto? Vale Eh... ¿Tomate? Déjame... Ahí está, tío Le iba a decir Déjame alguno Ya tengo el abril en blanco Tomate Abrime, cabrón Semillas, es verdad Hay que dejar alguno para semillas, ¿eh? Oye Antes el personaje no abría la boca cuando comía, ¿no? Me quiere sonar de la última, yo creo Mira, mira, mira Sí, sí, la veo, la veo Esto no estaba antes ¿No? ¿En el penúltimo parche no estaba allá? Yo creo que no Ven, 14 días dicen que sí A mí me suena en 14 días que ya estuviera Esto es un simulador de cor... Meto mate y corre para adelante Como abran la puerta, me cago encima, tío ¿Te imaginas? Dicen, actualización 1.15 Move la boca, al comer, ya está Esto es un huevo Mira, ¿salimos? Un momento ¿Los zombies están nerviosos? Parecías, ¿eh? Sigue habiendo tomates, ¿no? La reserva de tomates también Yo solo tengo tres, ¿eh? Ah, ¿solo tres? Hostia Uno, ya te digo Haz semillas Juan, hijo de puta, mamón Te juro que no he abierto con esa intención No veo cómo ha acabado el fondo el contenedor, tío Y yo no vea, tío Me ha dado un pellizco de corazón, te lo juro, ¿eh? No vea, ¿eh? Todavía, todavía lo tengo, ¿eh? El pellizco Uh Venga Dale, corriendo, sprint Sígueme ¿Me sigues? Tres Si eres el último en entrar, cierra tú la puerta, ¿vale? Vale En la casa en la que vamos a ir Vamos Zombies en el techo, ¿eh, cojón? Sí No ve cuántos zombies, André Qué puta locura Cierra Pantalones para ti, André De patrulla Grande Bien ¿Y si hay un tío aquí, tío? Tío aquí, tío Yo te dejé los reparadores, Juan ¿Los tienes? Sí Los de cuero y los otros ¿Cuál quieres? Eh, los normales Hostia, coño, me ha cagado ¿El de la costura? Sí Para esa Ponle esa mochila a tu chaleco ¿Cuál? ¿Eres el chaleco de asalto? Sí Coño, ponle esto Ah, perdón Hostia, llevo dos mochilas Una arriba y otra abajo Claro, claro No ve si puedo Lleva mierda, tú Qué locura Claro, claro Es que esa mochila Lo bueno que tiene es eso Soy una puta mula de carga ¿Eso qué es? De riel Vale Eh Me has dejado eso Tomate Ah, sí No ¿Te he dejado el qué? Aquí, aquí, aquí Al principio ¿El baño? Allí, allí Pantalón de caza Ah, coño Que eso lo he dejado Pero si no El puto alzheimer Hostia, tío Semillas Mierda, me he comido el último No me jodas No pasa nada, coño Podemos volver a la plantación Que está aquí al lado Y cogemos de ahí No pasa nada Pero El que cogemos Tomate Vaya pierna Ah, así que viendo Ah, bueno, claro Es verdad que vuelven a crecer Se acabó la tomato party Ya, se ha gastado el de ese Vale Eh, ok Vamos al siguiente barracón Vamos de barracón en barracón ¿Me sigue? Hasta que se seque el barracón Tú cierras Bien Vale Eh, mira RVN Eso es para la AK, creo, ¿no? Casco de combate No Esto es para la De esta, tío Para las Sus fusiles No hay nada, eh O sea, lo que hay son mierdas, tío Corta la red con el cuchillo ¿Y eso qué hace? No lo sabía yo eso tampoco, ¿eh? No se puede No lo vas a ver Porque no se puede Se ha inventado Vale No hay nada, ¿eh? Siguiente barracón Vale Me voy a llevar este Que me hace más gracia Este sombrerito ahora Venga Siguiente barracón Vamos Cuidado aquí, ¿eh? Cuidado aquí Sí Si se da a este Hay que matarlo, ¿eh? Yo, yo lo mato Vale Este chalequito está muy bien, ¿eh? ¿Quién se lo ha cargado? Ah, que tú te lo has cambiado Vale, perdón El truco de magia ¿Quién se lo ha cargado? Y yo estaba nuevo Y mira al suelo Y está muy dañado Mojado Digo, ¿quién coño se ha meado aquí? Puta risa malévola Qué susto, ¿eh? Tengo proyectiles de muchos tipos Pero no de los que queremos ¿No? ¿No tenemos del 45 ACP? No Vamos Siguiente barracón Vale Chaleco de acampada, Andrés Dos chalecos de acampada aquí Venga, me voy a poner uno Porque el que tengo Es poco mierder, ¿no? Zapatillas de correr La verdad es que tengo sitio, ¿eh? No, me voy a poner el otro, la verdad No necesito más Almacenamiento Chaleco antipuñaladas en buen estado Es mejor el chaleco de asalto, ¿no? Por almacenamiento Sí Ese sí es mejor Porque tiene mucho Vale Mira, esto es para las gafas de visión nocturna, ¿eh? La cinta para las gafas Uh, eso pilla dos, ¿eh? Sí, sí, lo tengo, lo tengo Y aquí hay empuñadera de madera Empuñadera, ¿eh? Más guapo, es más raro ¿Me sigue? Espera, te estás dejando cosas, ¿no? No hay nada más, no hay nada más, no hay nada más Voy a pillar la de polímero En las camillas y tal, estás mirando ¿Vamos? Venga Sigo ¿Nada? ¿Qué había en el suelo ahí? Una mira de no sé qué Vamos aquí Cierro Ah, has abierto, cierro Has abierto otra vez Será el cerrador, cabrón Eh, guantes, joder Primera vez que encuentro una ¡Oh, una UMP! ¿Qué te hizo? Muy dañada y sin cargador Vaya mierda, tú Pero con mira y todo, ¿eh? Mira Mata la mira Eso es nueve mil Ah, no, eso también es cuarenta y cinco Es lo malo, tío Tiene las mismas balas Joder, cuarenta y cinco CP, tío Si te sobra Espacio y abaterá Pero si no, yo hasta la dejaría ¿Eso ha sido tú? Sí Joder, cabrón Ah, perdón, que tú eres el que va delante Vale ¿Seguimos? Vamos El casco no lo tienen, ¿no? Tienen la cinta, ¿no? Tengo solo la cinta, no el casco entero Claro, claro Aquí, André Cierra Ya, a ver, si andas aquí una mochila con barrita BK18 Eso está muy bien ¿Qué balas tenía? Siete sentidos por treinta y nueve La mochila extra, que ya la tengo La tengo, mira, toma Hostia, menos mal Hay balas de algo, tío No Ah, sí, sí, sí ¿No? Sí, sí, sí Y más aquí ¿Más balas? Sí, más balas de estas, vale Algo es algo, ¿no? Hay unos guantes aquí buenos, eh, André Ah, perfecto Está fresquito Ahora ya no tengo frío Juan, estamos bien De hecho, es como que noto yo que nos vamos caldeando Sí, sí, ahí está Arma con bala De comida vamos bien El mazo me lo he dejado ¿Qué dejo, Andrés? La azada no debería dejarla, yo creo, eh, tío No, no, yo tengo el pico, eh ¿Dejo la azada? Sí Y cárgate la BK y el mazo Vale Me llevo la UBP Meto la maza aquí Y la BK en la espalda Y la BK en el uno El mazo en el dos Estoy Ahí va Está en chiquilla Vale, sabe Sabe la siguiente Eh Sí Sí Sígame Joder, otra mochila aquí Con otro Otra barrita ¿Qué cojones? Cargador de algo De la F Es del 45 ACP Pero esto es de la F ¿Tres balas? Eh, tres balas Bueno, pues sácalo y ya tienes para el otro Aquí tiene otro guante táctico ¿Ya tienes? Si no me los llevo Guantes tengo Vale, me los llevo de repuesto Vale, le saco las balas a esto ¿Pero tú tienes cagado del otro? No Ah, coño Entonces de poco vale, claro Pero bueno Métele por lo menos una Le mete una bala a la pistola Aunque sea, ¿no? Ahí está Una bala en la cabeza De 45 mata, eh A ver, con casco no ¿Sí? Pero sin casco mata Sin casco una del 45 mata ¿Por qué? ¿Por qué tú? El puto Y yo que la del 45 Es un proyectil muy gordo De pistolas el más grande El puto Skull Shooter A ver, sígueme Máscara de gas de combate No me lo puedo creer ¡Dios! Máscara de gas de combate Con el filtro puesto Tenemos la máscara Tengo los pantalones Tengo las botas Nos faltarían guantes, ¿no? Y para el torso Y ya está, ¿no? ¿Tenemos algo más por aquí sin ver? Seguro, ¿no? Este sitio es muy grande ¿Cuántos barracones dirías que hemos visto? ¿Seis? Falta ese edificio de ahí, ¿no? O ese edificio lo hemos visto, André A ver, te voy a decir Espera, espera No te mola Espera, te he corrido un momento Para la casetilla de delante Que chiquitilla Vale Granada cegadora Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Hay siete edificios Estas barracones y tal ¿Hemos estado los siete? Sí Yo te diría que sí Vale Mochila ¿Y por aquí se puede subir? No Nada por aquí Chaqueta colchada ¿De qué color? Naranja Atos Hermano No te la pongas que se gasta La máscara antica no me la tengo que poner, ¿no? No te la pongas Sí, tiene el cargador de la pistola Coño, es verdad Me lo dio el chaval Hostia, es verdad ¿Y dónde lo tengo? Estoy contigo, Andrés Cierro el contenedor Sí, por favor Vale, ya me he podido Atos 6,48 Estándose con montura de rieles Diseñada para rifles de estirador occidentales Ya ves Esto está guapísimo Para Pero claro, esto es para una M No, para Una M4 ¿Qué coño? Se lo quiero quitar para meterle la mano Vale, tres balitas por lo menos, Andrés En la pistola Ya te digo que esa pistola hace daño, ¿eh? Mucho Lo malo es que está muy dañada, Andrés Eso sí que es putada, ¿eh? Porque se te pueden casquillar la primera En el primer disparo ¿En serio? Sí, sí A ver, no es tanto No sé si era un 10% muy dañado, ¿eh? Yepa Estoy por aquí Bueno Eh... Alright ¿Para dónde tiramos? No tengo el mapa Donde tú quieras Ya no son granjeros Armados Ya no son granjeros Eh... Vale, perdón Pues espérate Hemos cerrado Eh, veo un barragón en el que no hemos ido, ¿eh? Ah, sí Ahí al fondo Sígueme A ver Ah, esto es la... En la oficinita esta Esto está cerrado Botas Eh... ¿Puedo? Tengo tenis de correr De mierda Por supuestísimo Eh, balas de 5,45 por 39 Esos son de la M4 y tal, ¿no? Sí Creo que sí Efectivamente ¿Había algo ahí? Aquí me ha dado como una opción de coger algo, ¿crees? Ah, ¿qué tal? Mira No, no, estoy aquí, estoy Estoy aquí Como que por aquí me ha dado opción de coger algo Como si estuviera algo... ¿Por aquí? Buqueado Sí Pero no sé No hay nada, tú Ah, no Comprobar pulso de persona Habrá sido eso Vale Vamos a mirar solo uno, ¿vale? Uf, vale, cuidado, ¿eh? Ay, coño Que lo mantengo pulsado y no pulso Cuidado, André, con eso No Joder, qué pereza me da subida ¿Nada? No Pues... Vale Vamos a meternos otra vez aquí Voy a tumbar Voy a mirar el mapa Hay alguna ciudad... Eh, tío ¿Se ha tenido que quitar la nube tóxica de Novi Sobor, o? ¿O de Tarisobor? Sí, pero... Está lejos, ¿eh? ¿Sí? Novi Sobor Yo diría de tirar palo este Que nunca hemos estado por esta zona, ¿eh, Juan? Dale, dale, dale Podríamos ir a Víbor Dale Nor oeste Sí, ahí hay de todo en Víbor Este muerto está muy Víbor Vámonos Te sigo Eh, perdón Nor oeste, a ver El norte está ahí El noroeste es para allá Airport No, aeropuerto... Que va Vamos muy poco armado O sea, ir al aeropuerto ahora mismo sería La mayor tensión De la historia, tío Hostia Andrés Eso es el aeropuerto Sí Y una pregunta, Andrés Los tomates Deberíamos ir, ¿no? Me da un perezón, la verdad No está tan lejos, Andrés Mira, balas de la cuartifico ¿Qué? Aquí las tienes Sácatelas Métetelas Coño Que me da pereza ir a las casas, ¿no? Sí Pero es simplemente Con los filetes y tal Ah, que tú tienes filetes, es verdad Perdón, señor Olvidado Vale Pum Pum Dale algo al Andrés Pues sí, tío ¿Pero qué le doy? Bueno, dale algo Como si tuviese yo aquí Tengo... Ah, tengo la BK ¿Quieres la pistola? ¿O quieres la BK? Ah, arma Claro, tengo la pistola cargada Y la BK Pues vale, cualquiera de las dos, tío ¿Cuál prefieres? ¿Corta distancia? Eh... Larga, ¿no? ¿Quieres la BK? Eh... Toma Y toma las balas Aquí Y... Y aquí Antes que te vaya Dame un beso Sé que soñaré Con tu regreso ¿Cómo se cambiaba La distancia, tío? El cero in El cero in Eh... ¿Con la B? No Con el... Mayus... Paje up Paje down Y eso... Ah, aquí No, aquí No Avpaj, ese, sí Tengo repaj Y afpaj Y ninguno Afpaj Porque con la BK no se puede, Andrés Yo creo ¿Ah, no? Yo creo que no Es un rifle muy simple, ¿no? Puede ser, puede ser Vale Mi vida no es igual Vale Eh... Tomate, Andrés Fuera de coña Ah, no, tenemos carne, perdona Tengo Alzheimer Vámonos ¿Eso qué es? ¿El qué? No hay un tío ahí en ese poste, ¿no? Se pega algo raro No, coño No me cagues, cabrón Vale, perdón, perdón Eh... ¿Es esto ya? A ver Norte Oeste ¿Eso de ahí es el pueblo que yo digo? Sí Hostia, vos sí, ¿eh? Esto es víbor Esto es grande, ¿eh? Tiene de todo Comisaría, hospital, de todo Se viene Con una pistola muy dañada Que se puede encaquillar en el primer disparo Ay, verdad, coño Qué pena Que tiene un montón de balas A ver si encontramos en la comisaría Limpieza de armas O eso también puede salir en los En los cotos de caza Y esta parte del mapa Sí que no hemos estado nunca, ¿eh? Porque incluso en el norte hemos estado ¿Ni en 14 días? No, no, tampoco Yo en el oeste es lo que menos he visto Buah, lo malo que nos estamos mojando a tope, ¿eh? Sí ¿Ves el humo? No ¿Allí? No Sí, lo veo, lo veo, lo veo Eso es un helicrash Venga ya ¿Ese pedazo de humo? Puede ser, ¿verdad? Se acaba de quitar Se acaba de quitar Se acaba de ir el humo Mira, mira, otra vez Sí, sí ¿Qué coño es eso? ¿Nos acercamos o qué? Para, André, que no puedo correr tanto Perdón Si es un helicrash No vamos preparados por un helicrash nosotros, ¿eh? Ven, tenemos el arma más importante, tío El cabezón La inteligencia El cabezón del cipote Están quemando carbón en una central geotérmica Todo guapo, todo concreto Buah, imagínate que ahora, pum, te meten un tiro y te parten una pierna Juan Hostia, André, espera No hay todo esto, ¿eh? Imagínate que no está luteado, André Y hay un M4 con balas Ya no hay humo, ¿no? Ya no Es verdad que era mucho humo, el humo de... Y además es humo blanco y tal, no es humo negro, ¿no? ¿Era humo negro, cabrón? Que digo que el de las casas no es así, no es... No, no, no es de una casa, eso no es una chimenea, tú. Vale, André. Mira, sigue saliendo. No, no, lo veo, lo veo detrás del humo, detrás de este edificio. Yo no lo veo, yo no lo veo. André, se me van a apagar los cascos. Ven, ven, Juan, ven, ven. Que nos vienen los zombies. Pero pilla la puta BK, hermano. ¿Qué BK? No, pero aquí no, que hay zombies. Tira recto. Está ahí al fondo, ¿eh? Está más atrás aún. Vamos a quitarnos algún zombie, Juan. Aquí tiene un zombie, ¿eh? ¿Cómo nos lo quitamos? No, no. Disparando, matando. No, disparando, no, disparando, no. No, disparando. Mira, mira, el fertilizador. Aquí, entro aquí, entro aquí, entro aquí, entro aquí. Vale, vale, vale. Me han dado dos bien das, ¿eh? Hostia, qué grande es esto, tú. Uy, tengo tres, tengo tres. No me jodas, entra. Sal, 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 sal. ¿Uno muerto? Bien. ¿Estás encerrado? Sí. Están los dos aquí. ¿Dónde estás? Vale, le puedo dar a través de la puerta. No, no te veo. Justo en el otro lado del muro, tío. Cerca de ti, vamos. Palda con espalda. ¿Otro muerto? Ahí estás. Joder, vamos a leer. Está ahí, ¿eh? Vale. No pillo el fertilizante porque además pesa mucho. Máscara de gas, Andrés, para ti. Venga, dale. Míralo, míralo, está ahí. Uy, uy, uy. Dañado y con... Toma, toma, te la doy con filtro, ¿eh? Toma. Espera, ¿qué coño tiro ya, tío? Buah, qué puto miedo da esto, ¿eh? Y encima en medio de una puta llanura, Andrés, en plan... Gallina. Gallo muerto. Tenemos gallo. Vale. Tenemos pollo, ¿eh? Ya, vamos a acercarnos. ¿Dónde estás tú? Ah, te veo ahí tirado. No, no, aquí, aquí, aquí. A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. ¿Por aquí, arriba? Aquí, aquí, aquí. Aquí, coño, ¿no me ve? Dos pechuguitas de pollo. Ah, coño. Es que me veas, ¿eh? Tú vas muy bien camuflado, ¿eh? Muy, muy bien. ¿Sí? Bueno, voy todo verde, claro. Esto es un helicrash 100%. Míralo, la primera vez que lo veo, Juan Alberto. Qué guapo, ¿no? Ah, no, la primera. Bueno, la vi en 14 días, pero ahí estaba más modeadillo y tal, ¿no? Me fauneaba. Sí, aparte salía un mensaje en grande arriba. Helicrash, no sé dónde. Claro. 300 y pica horas que llevo yo aquí, ¿eh? Y nunca lo había visto. Para ver cómo lo hacemos, ¿eh? A lo mejor está looteado, vaya que bien. Seguramente, o sea... No, no, no. Aquí, ¿qué hay? Mira, está asado. Nos estamos aquí motivando, André, y eso está más looteado. Hay zombies, ¿eh? Alrededor. Si hay zombies alrededor, cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado. Puede haber un tío con un... Espera, tengo prismáticos, ¿eh? Me voy a hacer que yo solo primero, ¿vale? Me dispare a alguien. Me voy a asustar mucho si me dispare a alguien. Eh, deberías vigilar tú con la BK, tío. Yo con la pistola desde aquí no puedo hacer nada, ¿eh? Ah, bueno, ya. Me he metido aquí. ¿Tiene huecos? ¿Tiene huecos en el inventario para pillar cosas? No. Pero bueno, soltaría mierda. De hecho, voy a soltarla. Suelta ya, suelta ya, claro, claro. La MK2 a la mierda. En puñaduras. Bueno, esto a la mierda. Sí, tengo muchísima mierda. Los filetes a la mierda. No, hombre. Esto a la mierda. La chaval a la mierda, ¿no? Ese es ruso. Ahí spawnean Vintorez y Dragunovs. Joder, ¿cómo lo sabe la gente ya, tío? Por el helicóptero que es. Por la skin. Saben que es un helicóptero ruso. Zombies. Veo dos zombies, Andrés. Es que esto parece una puta misión scripteada, te lo juro, tío. Te veo llegando ahí dos a tu derecha, ¿eh? Hay cosas. Hay cosas. Se me acaban de apagar los cascos, Andrés. Se me acaban de apagar los cascos, ¿eh? Vente, vente. No me lo puedo creer. Un momento, Andrés. Un momento, un momento, un momento, ¿eh? Me pongo los otros. Tócate la polla, tú. Tócate la polla, tú. Tócate la polla, hermano. No me lo puedo creer, tío. ¿En serio? Un momento, Andrés. Un momento, Andrés. El voice meter. Pum. ¿Hola? ¿Qué? Hola, Juan. ¿Me escuchas? Te oigo, te oigo. Hay cosas. Hay armas. ¿Qué hay? O sea, estás sin lootear. No, no. Me he metido otra vez en la caseta porque me he puesto nervioso cuando me has dicho que no escuchabas. Vale. Vale, un momento. Me estoy ordenando el inventario y tal porque sí hay cosas. Vale. ¿Quieres que te almacene algo o algo? Es que no sé. Sí, yo creo que te puedes acercar. Si no me han disparado todavía, ¿no? ¿Voy? Venga. Se escucha doble. ¿Qué dice? Habla, Andrés. Hola. Están muy dañados, tío. Ah, pero estás aquí, tú. ¿Aquí dónde? Sí. En el Eli. Andrés, hay que hacerlo rápido, ¿eh? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Botas? Sí que creo que lo han looteado. Algunos rifles y tal. Hay un SKS. Esto está looteado. Claro, esto lo ha dejado alguien. Vale. Y el SKS lo has cogido, ¿no? Sí. Pero me tengo que llevar... ¿Puedes coger algo? Mira, ¿puedes coger este AK? Sí. Sí, la llevo. Llevo el AK, llevo el AK. Vamos a pirarnos. Pero es la U, ¿no? Es la pequeña, ¿no? Sí. Sí, sí, es la pequeña. Y está muy dañada. Sí, esto lo has looteado. Vámonos, 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 vámonos. Aquí tengo un casco de combate. ¿Dónde estábamos? ¡Ay, cojones! Había alguien en la caseta. ¿Qué caseta? ¿Qué habla? ¿Qué decís? Ah, no, un muerto. Mátalo tú. Sí puede. Mátale una... Espérate, espérate. Tranquilo. Mira la tatu. Perfecto. A comer, a comer. Déjame un poquillo. Sí, sí. Y el AK que me has dado, tío. ¿La has tirado? Está muy dañada, ¿no? Ah, no, no, no. La he tirado. Toma. A ver, déjamela. A ver si le puedo poner la empuñadura esta que tenía por aquí. Voy. Tengo una culata de la lar. A ver, no es así. Alguna vez me he hecho la lar. De la lar, chaval. Ese es el arma más tocha que hay, ¿no? Sí. Ah, coño, le iba a pasar. Culata. No sé, esto le va a dar. ¿Dónde estábamos? No hubiese dejado mierda aquí, ¿no? Estaba looteado ese Eli, André, porque lo que han dejado ha sido restos suyos, ¿sabes? Sí, es verdad, es verdad. Mira que tengo miras y mierdas y no le vale nada. A ver, acá meten mucho. Tengo munición de laca. No, tenía él. La de 5.45 la tenía André, pero claro, no tenemos cargador de laca. Ah, no tenemos cargador ni... Pero bueno, esto podemos encontrarlo, es bastante común. ¿Sí? ¿Y la SKS qué hacemos, tío? Esto... Ah, esto no tiene... ¿Tiene cargador interno? Uh, tiene cargador interno. Claro, claro. La SKS puede... ¿Tienes balas? Hostia. Pues de lujo, ¿te doy la BK o esta? Hombre, si me da la SKS me motiva más. Tomando. Eh, vale. ¿Y cuáles eran esas balas? Que yo la he cargado con la Air. 7.62 por 39. Creo que tengo, eh. No, 5.45 por 39 tengo yo. Ah, es que son las mismas que la de la BK, tío. Ah, que son las mismas. Pues te suelto balas. ¿Cuántas quieres? Eh... Pues no sé, solo tengo una ahora mismo, la que tengo cargada. Pues te suelto... Eh... A ver... ¿Tres? ¿O quieres más? ¿Quieres más? Yo tengo cuatro ahora mismo. Eh... ¿Cuatro cargadas? Cuatro cargadas. Eh... No, no. Llévate alguna más. Espérate. Ponte la cinta que te ahorrará espacio, es verdad. Toma. ¿Oyes otro pollo? Sí. La mira PU la puedo poner. Es verdad. Tengo la mira, Andrés. Ah, la mira PU. Yo también tenía una. PU, sí. Me has dado una bala más. Bueno, voy a dejar entonces esa mira PU... Bueno, no, por si acaso me la llevo. Te da una bala más, sí. Y ya está. Vale. Vale, el sombrero ya fuera, ¿no? La coña del sombrerito fuera ya. Sí, ahí está. Lo he quitado. Eh... Vale, me voy a llevar esto aquí. Y el AKI. Vale. Voy bien. Y de peso. Tenemos pollos y oigo otra gallina. Yo la mataría, ¿eh? Y la cocinaría. Mira, este filtro está peor que este. Ahí está. La máscara está dañada. Pero no lo puedo... Estas reglas... ¿Tienes el... El de este de... Cuero? Eso ha sido aquí al lado, Andrés. ¿Lo escuchas? No. No lo sé, tío. Es que si hablo alto no escucho el juego. ¿Sabes lo que te digo? Claro, ahí está. Sí, sí. Hablar marroquíos lo asustáis. ¿Qué dices? Andrés. Perdón. ¿Por qué he hecho eso? Bueno. Andrés. Quiero cargar. Imagínate esto que nos pasa en la vida real, Andrés, tío. Cayéndose me la bala por el suelo. Yo no la veo. Quiero cargar. Y yo estuve en la bala. A ver, ponlo a intentar el móvil. Está por aquí. Y el tío fuera. Y yo, eso ha sonado muy cerca, ¿no, Andrés? Sí, sí, sí. Creo que ese tío estaba yendo a la heli, ¿eh? Es que, claro, el humo se ve todo el rato. Entonces la gente va a venir a este heli. Hay que irse de aquí, ¿eh? Claro, claro. Hay que irse de aquí. Uf, qué nervios. Es que no sé si oigo viento. Sí, sí. Puta, qué rico. ¿Qué hacemos? Vamos a movernos, tío. Pero vamos a movernos corriendo, ¿no? Sí, yo correría, claro. Yo abriría y pa' la derecha. Claro, espera un momento, ¿eh? Y yo la gente es hiperpesada con que te dé las balas de laca. Estas, ¿no? No, no, pero si las tengo, ¿no? Yo tengo balas de laca. Ya, pero tengo yo más. Tengo trazadoras. Vale, vale. ¿Has escuchado la granada? No, estaba fuera. ¿Qué dices? ¿En serio? Estaba tabulado, sí. Andrés, ha solo una granada. ¿Aquí? Delante. ¿Cerca? Cerca, o sea, sí. En la ciudad de la que venimos, vaya. Pero un granadote, ¿eh? Joder, qué miedo aquí, tío. No nos podemos ir más chilling. Voy a sacar la cachaqueta. La cachaqueta. Y los pantalones. Detrás ha sonado, ¿no? Ha sonado delante. Ha sonado delante 100%. Eh, Juan Alberto, no puedo hacer esto, tío. Ya, es verdad. Soy gilipollas. Qué susto, tío. No tenía ni el arma en la mano y he dicho, muertos estamos. Veamos a mi hino, ¿no? Sí. Eh, yo te... Yo me iría de este sitio, la verdad. Sí, 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 sí. No me gusta esta ciudad. Nos vamos a lo este, es decir, para allá. Sí, sí. Eh, abre y yo voy corriendo detrás de ti como un hijo de puta. Sin avisar, el cabrón. ¡Ah! ¿Ha sido a ti? Sí. Es a nosotros, es a nosotros, ¿eh? 100%. Cizaguea, cizaguea. Pero nos cansamos, claro. Te he perdido, Andrés. ¿A nosotros? No, abajo. Campo para abajo. No, de la casa para abajo, ¿eh? No me he metido en la casa. Te veo, te veo, te veo. Corre al pueblo. Desde atrás, Andrés, desde atrás. Las balas nos han rozado. Yo he escuchado la bala impactar en el suelo. Vale. Vamos a esta casita. ¿La ves? La que tienes justo delante. ¿Amarilla? Sí. Pero te quieres parar. Yo no pararía, ¿eh? ¿No? Que vas. Esa gente tiene arma más potente y... Vale, vale, vale. Pues lo digo porque como vamos al trote, ¿eh? Bueno, más potente. En verdad no sé si es BK, ¿no? ¿Alguien sabe si eso es BK? Pero vaya, que yo seguiría para abajo, ¿eh? Te sigo, te sigo, te sigo. Hay que perderlos por aquí, que se crean que tal. Dios, hermano, yo no digo ni una frase, tío. Que se crean que no hemos quedado parados, que no hemos metido en algún lugar. ¿Eso ha sido ti? No, eso no. Yo creo que se están disparando entre ellos, ¿no? Acabo de escuchar. ¿Escuchas al animal? No. O sí. Ahora sí podemos cazar, ¿eh? Bueno, ahora mismo no me rayaré tanto por eso. Ahí está la comisaría. ¿Quiere que entremos? Eh... Es que me gustaría irme de esta ciudad, no me gusta. Está muy agresiva la gente. ¿Dónde estás? En la gasolinera. Baja para abajo que hay una gasolinera. Te veo, te veo. Te veo, te veo. Ah, ¿me ves? ¿Me ves tú a mí? No. A tu espalda, bueno, debo. A ver, ¿seguimos yendo para el oeste? Sí. Pues yo seguiría para allá, ¿eh, no? Espera que estamos aquí al campo otra vez, pero... Aquí hay una caseta. ¿Ves aquella caseta? ¿Nos podemos tranquilizar allí? ¿La grande? Grande no, bueno... ¿La pequeña que hay al lado de unos arbustos? Sí. Que hay un poste eléctrico y justo después hay una casetilla. Sí, ahí está. Uf, muy abierto esto, eh, André. Ya, ya, total. Muy abierto. Y yo no tengo muchas taminas, ¿eh? Uf, yo tengo un poco más que tú. Lo que pasa es que como siempre estoy corriendo, pues no la relleno a tope. Tío, esos disparos han sido nosotros, ¿verdad? O sea, yo escuchaba primero la bala y luego el sonido. Yo escuchaba el... Uf, y el tiro. ¿Sabéis? Como que nos estaban intentando dar y la bala estaba impactando en el suelo. Pero eso ha sido nosotros, tío. Malos entonces, ¿no? A ver, estábamos haciendo cizá, André. Tan fácil no es, ¿no? Calcular la caída y todo el rollo. Es que por el sonido parecía bastante cerca, ¿no? Yo creo que estaba en los árboles de justo enfrente, tío. Era una blaze casi fijo. Pues con la blaze en modo doble, de un tiro estás muerto. No, y de... Y en modo normal también, con esta ropa que llevamos. La blaze en doble. Te da incluso en una pierna y te la partes. En plan, te quedas tirado en el suelo con un tiro de la blaze simplemente. Aquí me meto, ¿vale? Estoy ya dentro. Vale. Era ciego, te imaginas. Vale. Eres tú, ¿no? Sí, sí, sí. Ábreme. Joder, la puta madre, tú. Eso eran dos grupos o algo así. Porque es verdad que son unas granadas. Han seguido disparando cuando ya no estábamos allí. Nos estábamos pegando entre tres, tío. Entre tres grupos distintos. Nos estábamos al verlas venir más que pegando. Hace falta cocinar el pollo, ¿eh? Y el filete que tengo, la ternera. ¿Pero estás sin cocinar o cocinada? Sin cocinar. Uno, dos, tres, cuatro y cinco tengo. Yo me movería, en verdad. ¿Para qué le vamos a dar la oportunidad de que no tengan a buscar? Total, total. Ah, bueno. Lo que pasa es que tenía que haber mirado donde quiero ir. Pero bueno, me voy a seguir para el oeste. Espera, espera. Un segundo, André, por favor. Ah, perdón. ¿Dónde estás? ¿En la caseta? Sí. Ah, que estás mirando para allá. ¿Dónde estás? Aquí, aquí. ¿Me ves? ¿Cómo has corrido tanto, cabrón? ¿Qué dices? No he corrido nada, si no he sprintado. Ahora sí voy a sprintar. Mira, ahí hay otra caseta. Toma esa y voy a mirar un momentito a donde quiero ir. Voy, voy, voy. Mira, ahí hay unas casas y tal. Eso no es la ciudad, ¿no? Hay un pueblo ahí, ¿eh? Y grandecito, además. Yo veo bastantes casas allí, ¿eh? A la izquierda. Joder, qué puta tensión, chaval. Sí, nos podríamos chutar epinefrina. Lo que pasa es que solo tengo una inyección. O sea, ¿me la pongo yo o se la pone él? Pero es que voy muy a tope de peso. Yo tengo que soltar cosas, ¿eh? Gasto esta mina súper rápido, tío. ¿Qué puedo soltar? La máscara pesa un kilo. ¿La UMP45 tú la quieres? Es que, claro, estaría bien... Pero es que estaría bien encontrar algo, ¿eh? ¿Con la pistola que tienes? ¿Sí? ¿UMP fuera? ¿Teniendo la pistola en buen estado y tal? ¿O cómo está la pistola? La pistola está muy dañada también. Ah, pues entonces... No, no, entonces... Pues entonces tira una de las dos. Bueno, lo que pasa es que la pistola tiene cargador y de esa no. Claro. Claro. Tira los prismáticos. Eh... No, tío. Me parece útil. Déjame si quieres la pistola. Bueno, no. Quieres la pistola, ¿no? Eh... Pues si la quiere, pero vaya la pistola. Pesa un kilo, ¿eh? Que no es que tampoco me esté... ¿Sabes? Ah, vale, vale. Entonces no. Ah, claro. Tú dices la MP5. Pues déjame si quieres la MP5 que la lleve. O sea, la UMP, perdón. Ahí va. Vamos de cobertizo en cobertizo. Sí, tío. ¿Qué? Que vamos de cobertizo en cobertizo. Voy a usar los prismáticos, ¿eh? El humo ya no se ve porque desde aquí no lo renderiza, ¿eh? No es porque el humo ya no esté. Es que desde aquí el juego, la distancia de dibujado no... No... No te muestra el humo. Pero vamos, que había gente diciendo, ya no hay humo. Sí, sí, que hay. Lo que pasa es que estamos muy lejos. Tírala así, ¿no? No, no, en plan... A ver... La verdad es que me mola más la baraca. Yo con esta... La baraca. La baraca. En plan feriante, ¿eh? Es como venimos con la baraca. Buenas tardes. Empieza la ruleta en la baraca, la baraca, la baraca. A ver, voy a mirar más para este. Hemos venido de Víbor para el oeste, Filadelfía. Crecía y vivía. En plan, que casetas estaremos, tío. Ah, mira, aquí es donde hemos estado. Y hemos bajado más y había otra. Ahí está. Vale, en esta estamos. Sí, ya lo veo. Claro, y aquí justo hay un río, ¿no? Sí, pues... ¿Dónde hay cosas buenas por la zona del oeste, tío? Mira, 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 Crona. Tenemos que ir ahí. Vale. ¿Zomber? ¿Qué hay? A ver, un momento. Hay que seguir el río. Hay que ir como al noroeste, tío. Es que allí no veo lo que hay, tío. Un montonazo de cosas de... Ah, hay como otro castillo y tal, ¿no? Has dicho zomber, ¿no? Sí. Es que como he leído y se ríe, digo, hostia. A ver, no lo entendí bien. Pues, sí, vaya, para el noroeste hay que ir. Por aquí sí que hay animales y tal, ¿eh? El primero lo tengo aquí delante. Va a volver a llover, hermano. Sí, tío. Mira el viento que hace, las nubes, va a llover otra vez. En cinco minutos ha estado llover otra vez. Por aquí no se siente mucho más a salvo. Hombre, ya ves. ¿Tú no llevarías el arma en la mano? En este punto del mapa. Eh, sí. Sí, 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 claro que sí. Yo la llevaría equipada, ¿eh? Yo es que llevo la bruma. Pero es la mejor arma. ¡Coño! Eso era galo, que se ha escuchado. ¿Qué gas? ¿Que se ha pedido el Andrés o qué? ¿Cómo que gas? Vamos a seguir con la referencia del Río. Estaría guapo que hubiese... Es que ha dicho el 1. ¿Quién ganaría en un 1 vs 1? Juan Andrés. Estaría guapo que te pusiesen como mapas. Imagínate, un 1 vs 1 en una zona súper cerrada de electro, ¿no? Con unas casas con ventanas y tal. Te dan un arma. ¿No? Los dos con SKS. Seguro que hay de esto, ¿no? Servidores, ¿no? Sí. Servidores en plan de PvP 1-1 y tal. Estaría guapo, ¿no? Un 1 vs 1 en el DayZ. Tiene que ser todo intenso, tío. Y además, súper fijándote pechar en el sonido. Súper fijándote pechar. Vale, norte. ¿No te fliparía ahora que hubiese una especie de cámara aérea? Y nosotros dos salimos representados por dos puntos. Y alrededor no sale quien hay cerca y que a lo mejor hayan dos tíos, nada, a 200 metros, pero no los vemos. Es que seguro que hemos vivido esa situación un montón de veces. Y saberlo. Tengo la sensación de que nos vamos a encontrar con un animalito. Es que corre lento el hijo de puta, hermano. Grande, Caliebre. Caliebre, me estoy mal acostumbrando, ¿eh? Siempre hay raídeo tuyo, tío. Siempre. El día que no lo hayas, o te has muerto, o te caigo mal. Muchas gracias, Caliebre, tío. Hermano, yo estoy en la mierda, ¿eh? O sea, corro súper poco, tío. Súper poco no. O sea, que corre súper poco tiempo, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Que hay zona de caza por aquí o qué? Eh, sí, no, pero un poquito más para allá, ¿eh? Bastante más para allá. Y yo me he cagado. ¿Por qué? Porque he escuchado... Como que no sabía lo que era, ¿sabes? ¿Sos un zombi o un tío? ¿Sos un zombi, vale? ¿Dónde? ¿Zombi aquí? Al fondo de la carretera. De esta carretera de la derecha hay un zombi al final. Que te digo que esta carretera lleva un coto de caza o algo, ¿eh? Mira, ahí hay un dexo de... De caza. Vea, ahí no sale en el mapa donde estamos, ¿no? Sí. ¡Oh! ¡Limpiador de armas! De puta madre, loco. De puta madre, loco. Mira, estamos aquí en el mapa, señores. Estamos súper al oeste, ¿eh? Y hemos empezado aquí abajo. Voy a limpiarlo primero, Juan, con tu permiso. Aquí en Cherno. Y hemos recorrido todo el puto mapa para arriba. Cuatro horas de camino, ¿eh? Ahí Star y Sobo, hemos pasado por aquí. Víbor. Por aquí hemos pasado también. Y estamos aquí. El camino de Santiago, tú. Eh, Andrés, yo me metería un poco más para acá. Incluso aquí en la esquina. Así. Ya, me da pereza coger esto. Si te sobra para limpiar mi pistola. Sí, sí. Ah, ¿la pistola o la UMP quieres? La pistola la que tengo cargada. Ah, bueno, verdad, verdad. Sí, 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 sí. Mucho mejor, sí. Déjamela. Bueno, déjala en el suelo. Ya. ¿Dónde está? Hostia. Voy. Pero yo entonces no me... La verdad, ¿eh? Yo sé que la UMP motiva y tal, pero... Yo creo que con la gol vas bien. Y si ya tienes el cargador y tal, ¿pa qué...? Que sí, que sí, que sí. Total, total. Yo con la pistola esta ahí en la SKS me siento ya bastante seguro, ¿sabes? Total, total. Es verdad que la SKS es un arma súper inestable, ¿no? Como que con la mira PU está rara, no veo cómo se mueve. Qué guapo estuvo en 14 días el PVP que hubo, ¿os acordáis? En la ciudad esa, que estaban Alepia, Aroji, El Peronia, estaba todo el mundo trinché en una comisaría. Me cargué a Sariña de un tiro en la cabeza desde una ventana. Ese PVP estuvo todo guapo, tío. ¿No la puede llevar a Baraka? Ah, no sabía, tío. En Gorka, eso. Gorka. Todo tenso, todo tenso. Y yo escuchaba a la gente hablando de la comisaría y tal, y yo diciendo, ¿y yo qué hago? ¿Los mato? ¿No los mato? Le pegué un tiro al Peronia, pero no lo maté. Ok. Vale, un momentito. ¿Aquí hay algo, tío? Esto no... Pantarones de chándal y unas gafas guapísimas que me voy a poner ahora mismo. ¡Hostia! Que me ha cambiado el color del juego, tú. ¿Ah, sí? Y yo se oscurece un poquillo. Mira, póntela. Te quita la cinta de gafas de visión octurna, tío. No, no, la cinta la tengo puesta, ¿eh? ¡Hostia! Sí, sí. Claro, de sol, en plan. ¿De sol, en plan? ¿La cinta la tiene puesta? Sí. ¡Hostia! O sea, que había dos. ¿What? Ah, no, no. Eso es que se me cae y yo la coyo tú. Ah, no, toma. Es que no te puedes poner las gafas. Vale, pues me las voy a poner entonces, tío. Qué chula. Me quita los pantalones de gafas. ¿Me quita los pantalones? Yo qué sé. Ya está, ya está. Vale, un momento. Vamos a mirar el mapa otra vez. Vale. Estamos muy al oeste, ¿eh? Muy al oeste. Mira, ¿ves a qué pone? Está en rojo el castillito ese. Está justo al oeste. Sí, Quiona. Sí. Quirona. ¿Quieres ir a ese castillo? Sí. Vale. ¿Para dónde es? ¿Por este camino para allá? Ahí está. Full oeste. Full oeste. Full oeste. Qué guapo, de verdad. Mira, ahí está, a la derecha. ¿No lo ves? Ah, es verdad. Un momento, miro con los prismáticos, ¿eh? Vale. ¿Tiene más alcance de los prismáticos que la PU? Sí. Sí, ¿no? Mucho más. Me estoy viendo los directos de subido del Cyberpunk. ¿No hiciste más después del quinto directo o no? Lo dejé, tío. Lo dejé, lo dejé. No sé por qué fue una serie que gustó tanto, cuando no paraba de quejarme del juego. Y normalmente cuando haces una serie así, la gente acaba hasta la polla que te estés quejando. Pero como el Cyberpunk era muy meme, la verdad, es que era increíble el Cyberpunk, de verdad, eso no tenía ningún sentido, en serio. Era indignante. Jugué cinco días y dije, hasta aquí. Eh, ¿nos paramos en estas casitas? Sí, sí, sí. Yo ya, lo que te digo, a estas alturas yo me paraba en todos los lados a ver si encontramos algo. Y te digo incluso que yo me pararía a cocinar la pechuga de pollo. Ah, sí, sí. Tal cual, ¿eh? Pues el problema es que aquí estamos en un sitio un poco raro, ¿no? Sí, y hacer aquí una chimenea no creo que haya nadie, ¿no? Ahora hay un tío aquí, ¿te imaginas? ¡Eh! Una carabina de repetición, Andrés. Del 357 tengo bala. ¿Tú la quieres? Y yo también, sí, por favor. Eh, del 357. ¿Te dejo ahí las balas? ¡Uy, qué bien, mamita! Eso es la Winchester, ¿no? Sí, tío. Ah, yo no tengo de la 357. Yo te he dejado, te he dejado. Perfecto. Voy a descargar esta, por lo menos, ¿no? Sí, déjame las balas, que yo son las que uso. Ah, claro. Ah, ¿verdad? Pues toma. Eran estos, ¿no? Sí. Ah, tengo la 308 Win, claro. Qué guapa la recarga de... ¿A que sí, tío? De la SKS. Sí, sí. Hostia, vaya pedazo de pueblo ya al fondo, ¿no? Ese qué pueblo, ¿eh? Muy bien esto ahora, ¿eh? ¿Qué ciudad es esa? ¿De ahí venimos? No, ¿no? No sé. Vale, que tengo 6... Fue la verdad. Sí, no las 6 que me has dado. Off. Modo... Momento. Un tomate deshidratado. Seguimos siendo tomateros. Eh, pero se puede... Ah. Sácale las semillas. No creo, no. A ver. Sí. Sácasela. Sí, sí, sí. ¿Y el pollo qué? Tengo 3 semillas. Solo 3, ¿eh? No pasa nada. Voy a por corteza y a por palos, ¿no? Venga, sí. El castillo está allí. Voy a por corteza. Mierda. Me van a ver los dos zombies, ¿verdad? ¿Puedes ahí ayudarme? Sí. Veas a los zombies, ¿no? Sí. Toma doble. Voy a por el otro. Ya, hostia, se ha llevado. Me ha hecho un corte. Hijo de puta. Buena. ¿Tiene algo? Ay, no tengo vendas. ¿Tienes? Sí, toma. Véndame, véndame. ¿Te vendo yo? Vale. Lo que tú quieras. Hostia, estoy sin vendas. Eso no me había dado fijao yo, ¿eh? Hostia, pues cagada, ¿eh? Hasta la aunque sea con ropa, ¿eh? Sí, sí, voy a ver. Ah, mira, ¿me llevo la corteza? La he pillado, la he pillado. Ya la he cogido, ¿no? Vale. Palo afilado, hombre. No me cago en la puta. ¿Me puedes coger el palo que he dejado allí? Yo tengo palo, ¿eh? Ah, pues dale. Voy a hacer primero el mechero. Aquí de fuego manual. Buena polla. O sea, tengo palo de los... Pero afilado o largo, te refiero. Pero un momento, Andrés, una pregunta. Para esta hoguera, ¿qué había que hacer? Para esta hoguera. Hay que hacer... O sea, el filete. Hay que dejarlo aquí lo primero, ¿no? Pum. Y ahora, gasolina y leña. ¡Ah, coño, claro! Leña y gasolina, ¿con qué? Espera. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. ¿Los palos se pueden partir? Sí. Pues mira, divide los palos o eso. Y gasolina tiene que ser unos trapos, una corteza. ¿Te has sobrado corteza? O sea, al revés, perdón. Gasolina es... Vale, Juan. Muy bien. Ya. Entiendo. ¿Ya qué? Ahí va. El palo para el lono no hace falta, claro. ¿Hola? El palo no hace falta, Andrés, para... Bueno, con esto tenemos un montón de comida, eh, Andrés. Son... Eh... Cuatro filetes de ternera y dos filetes de pollo. Joder. Y hay otro ahí más. La putada es que ese se va a hacer solo, tío. Me da miedo, eh, tío. ¿Cuántas veces hemos estado andando? Hemos visto una casa con humo y hemos dicho, ¡Corre, corre, corre! Ya ve. Total. ¿Qué es lo que decías que ahí piden? No sé qué total. Perversión total. ¡Total! Ah, eso. Esto, de aquí no puedo hacer... A ver. No, porque aquí hacemos brazaletes, claro. Ah, no. Trapos. Vale. Brazaletes de naranja no queremos, ¿no? Vale. Filetes de reyes. Saco los filetes. Y los trapos como se... ¿Todavía seguís teniendo alcohol, Juan? Sí. Uh, pues mira, tío. Pero los trapos estos que están dañados quizá no son los mejores. Sí, sí. Dame. ¿Todo desinfecto? Sí. Da igual que estén dañados. Tienen que estar desinfectados. Vale, vale. Ahí los tienes. Dañados pero desinfectados, ¿no? Vale, perfecto. Sí, sí, supongo. De lujo. Vale. ¿Quién un filete? Dañados pero desinfectados. Parece el nombre de un grupo de zombie rock. Secados, ya no hemos secado, ya no hemos secado. Simplemente con estar aquí cerrado, con el calorcito y tal, ya se nos ha secado la ropa. ¿Tú tienes para yo arreglarme la ropa? Probablemente no. No, el kit de costura te lo gastaste, ¿no? Sí. ¿Tú tienes para yo arreglarme la ropa? Oye, ¿esto se hace? Sí, sí, tranquilo, está bien, ¿no? Pero quiere decir que no se nos ponga mal. ¿Quién es el mensajero del mensajero? He puesto la otra carne, sí. Ahumado ya está, todo también. Ah, pues ven quitando. Lo pillo todo. Ya está, todo cocinado. ¿Cómo se apaga esto? ¿Tú le echas agua y le apago? Yo la haría, ¿eh? Perfecto. 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 ¿De qué se está riendo Andrés? No lo sé, yo estoy todo tenso ahora mismo, tío. ¿Que yo me estoy riendo? No sé, como que dice uno que te ha reído, pero no te ha reído. ¿Qué va? Vale, toma un filete de estos ahumados y uno de pollo, ¿vale? Gracias. Yo tengo ya la manzana full, ¿eh? ¿Ah, sí? Bueno, full ya sabes que se te queda la mitad. Pero digo que se me acaba de rellenar la manzana. Vale, vale, vale. Y ahora el ahumado este también. El humo ya no está, ¿verdad? Porque está la hoguera apagada. Claro, claro. Dura un poquillo desde que la apagas, pero ya. Mira, yo también estoy ya con la manzana blanquita. Pilla la beca y tírala lejos, es verdad. Eso lo hacíamos en 14 días, ¿te acuerdas? Pillábamos las armas, tío. Sí. Para que no las pillara nadie. Hostia, que vomito. Uf. Muy bien ahora, ¿eh? Y tenemos el sistema inmunológico a tope, tío. No, no. Podemos beber de ríos y podemos hacer lo que nos saca de la polla. Ah, toma por culo. ¿Dónde está el castillo? Para, para. Voy a terminarme el filete. Ah, vale. Bueno, podemos comer. Ya me lo he terminado. ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Lobos! 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 ¿Dónde, dónde? ¿Me meto la casa? ¡Oh, que sí, que sí, que sí! ¡Métele! Juan. ¿Vas a disparar? No. ¿No? ¿Seguro? ¿Cuántos son? No dispare, no dispare, no dispare, no dispare, no dispare, no dispare. Que se calmen, que se calmen. Cierra, cierra, cabrón. Cierra. ¡Ve! Perritos. ¿Qué no hace el lobo aquí? Aquí no hace tanto frío, eh. ¿Qué cojones? ¿A cuánto se escuchan los ladridos de esta gente? No lo sé, pero seguro que un montón. Perritos. Buah, ¿qué hacemos, Andrés? Si disparamos es disparar e irnos. Claro, claro. Total, total, efectivamente. A ver si nos vemos desde la ventana, Andrés. Mira, veo a uno. Espérate, espérate, espérate. Se mueve mucho, tío. Y desde aquí no puedo apuntar. No tenemos silenciador, ¿no? No. Has dicho el noto raro, ¿no? ¿No tenemos silenciador? No. No puedo disparar, tío. No puedo disparar. Ah, pero desde aquí sí puedo. Mira, aquí hay doble puerta, aquí hay doble puerta, Andrés. Vale. Yo desde aquí sí salzó más, eh, sí. Mira, mira, mira. Lo tengo, en verdad, casi. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué chasa? Estaba cerca. Mira, mira, casi, casi me dejan. Rodean la casa. Muerto uno. Muerto dos. Si matas, creo que a uno o a dos ya. Me cago en la puta. Te has disparado, Juan. No, 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 soy yo. ¿Te has disparado? Es que he escuchado un tiro como de lejos, ¿no? ¿Te han atacado? ¿Eso sigue siendo tú? Sí. No se muere el hijo de puta, eh. ¿Estás sangrando? Ahora sí. ¿Te lo has cargado tú? Sí. Vale. Eh, ¿pillamos carne de algún y nos vamos? Sí, sí, por supuesto, tío. Claro que sí. Uno, uno. De uno solo, de uno solo. Estamos jugando, Chad. Que no están muertos, están, de verdad, están... Mira que siesta se está pegando. Por la lengua afuera y todo. Andrés, yo creo que no nos vale, eh. Dan mucha carne, de verdad. He pillado carne y grasa. La grasa es lo más importante, eh. Pues pilla la grasa de ese también. Yo me voy a llenar. Sí. Pillo la grasa, me lleno de lo demás y luego ya vemos lo que hacemos. Vale. Tengo que recargar la pistola, eh. Vale. Le meto balas. Vale. Eh, pistolita. Ahora sí que ya la comida no hay ningún problema, eh. Ya no tenemos para allá. Perfecto, 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 perfecto. Pues yo me iría, eh. Mucho ruido, Andrés. Perfecto. Al castillo. He habido todo, vale. Venga, al castillo. Vamos. Vamos. Qué curioso los bosques aquí, tío. Vendrán de acá el bosque de la izquierda, ¿no? Sí, es que es verdad que por esta zona ya te digo que hay más... Más animales y tal. Pero lo que tú dices, tan al oeste nunca hemos estado, eh. No, 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 nunca, nunca. Siempre vamos como para arriba. Y aquí hay zonas interesantes. Hay una zona por aquí por el oeste que es como... Como un campo de motocross o algo así, ¿no? Sí, mira, mira. Y hay como una carretera el... Mira, mira la roca aquella del fondo. Sí, sí, que parece todo Alan Wake, ¿no? Sí, tío. Ah, coño, que nosotros aquí nada, ¿no? Nada, nada, castillo, 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 castillo. Y yo... ¡Míralo! ¡Este es el camión este! ¿Qué camión? ¡Qué fuerte! ¿Eso se puede coger? Estos son rarísimos, eh. Hostia, es verdad. Motor, carrocería... Estos son rarísimos, tío. Buah, pero le falta todo, eh. Sí, sí. Este es el que más tiene, eh, de... De espacio y tal. Esto es la polla, tío. Ya ves. Y aquí está el mismo, pero destrozado. Claro. Con mucho cuidado en el castillo, eh, André. André, quítate el pico de la mano y ponte un arma. Para llevar un pico llevo un arma, ¿no? No, llevo el pico. Hostia, te salgo con el pico, ¿no? Tenía la... El cuchillo. ¿Ahora llevas un arma? Llevas la carabina, ¿no? Sí. 70% de que hay alguien en el castillo. Este... Yo qué sé. Nah. Para, para, André. Un segundillo. Es que yo no sé por qué corro bastante menos que tú. Sí, yo tengo un poco más de 50%. Es verdad, tío. Voy a hacer una cosa. ¿Vale, André? Un segundillo. Aquí hay un coche, eh. Espérate, Juan. Vamos para aquí dentro, ¿vale? Mira, mira. Ah, varios coches. ¿Qué cojones? Ah, pero destrozado. Está abierto y tal. Cuidado arriba, ¿eh? Vale. Un segundillo, ¿eh? Voy a sacarle el cargador y le voy a meter una bala en la recámara. No. ¿A cuál? Mierda. A la Colt. Le quito el cargador y le meto... Ah, claro, claro. Sí, sí. Son del 45 ACP, ¿no? Métele una bala en la... No, sí, la recámara ya lo tienes, ¿eh? Con que... Ah, ya la tengo, es verdad. Tienes que poner el cargador y volver a cargarle la bala que le falta. O sea, que son siete balas, no seis, ¿no? La del cargador. Claro. Sí, sí. Vale, ¿y por qué coño tenía solo...? Vale, ya está. Porque al principio, si el arma no tiene bala en la recámara, tú metes el cargador con siete balas y una se va a la recámara. Con lo que se queda así. Vale. Vale, eh... Tengo... O sea, así que ahora sí que tenemos carne, ¿eh? Pero muchísimo, una locura. No, no, ahora comida no pasa nada. No, no. Y además no la podemos comer así y tal, ¿eh? Vale. ¿Castillo? Hay mucha torre en este castillo, ¿eh? Mucha, aquí hay... He visto un montón de puntitos marrones. Sí, yo subiría a la más alta y desde ahí miraría al resto. Vale. ¿Habrá algo en los coches, tío? Un puño americano, que cojón. Hostia. Yo aquí iría con cuidado, ¿eh? Sí, sobre todo. Pantalones de caza. Uf. Mejor aislamiento. Aislamiento bajo, me los voy a poner. ¿Y el cuchillo de caza es tuyo? Eh, no. Yo creo que se lo dejó. Alguien lo ha dejado aquí, ¿eh? Buah. Ah, mira, tengo más munición de la tuya, Juan. Ah, no. 5,45 por 39. No. Ah, no, estás de laca, ¿no? Esto no lo quiero para nada. La semilla no la quiero. La puerta está abierta. Está la puerta abierta. ¿Del 22 de la R quieres? 22 de la R, no. Esas son las chiquititas. Esa es para la mega logo. Cuando me digas, tiramos, ¿eh? Venga, yo... Piel de lobo aquí. Hay piel de lobo en el suelo. Pero si no están los... Ni nada de nada. Ha tenido que irse hace tiempo, ¿no? No, no hace tiempo, ¿eh? Y yo. Relativamente, ¿verdad? No, a ver. Está claro que... Eso que había ahí es porque todos lo han looteado, ¿sabes? Chaqueta de caza destrozada. Destrozada no, muy dañada, ¿no? Lo llevo igualmente, tío. Lo siento. Cuando pueda me lo arreglo. No sé dónde has ido, con el verbo. Aquí, aquí. Ah, mira, Jucho. Vamos a la más alta. ¿Esto qué es? Ah, de piloto. Pues aquí, de todo, ¿eh? Nunca había estado aquí. Hostia, el tío. El parkour. Entra por ahí. Parkour un poquito. Una zada aquí. ¿Es esta escalera la que tú dices de la malta? Esta, 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 esta. Cuidado. Es que te veo muy embarado, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Cojones? ¿Tú también pillas ahí? Sí, tío. Unos pantalones rojos, lo que te comento. No, es que esto tiene luz siempre y eso es porque han estado aquí. Aquí es donde suele haber una Blaze. Una... La otra esta típica de casta. Pues entonces los tiros nos lo han escuchado seguro, ¿vale? Sí, 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 sí. 100%. Si han sido ahí abajo, ¿no? Han sido ahí abajo, claro, claro, claro. Han sido ahí, en esa casa de ahí. No, ahí no han sido. Han sido más para abajo. A lo mejor hace 15 o 20 minutos, pues todavía están por el perímetro. Vaya vista, sí, sí, total, ¿eh? Con el río, tal. Guapísimas, tío. Es que supe, ya te digo, toda la lengua. ¿Dónde estás tú, Andrés? La verdad, no. Como abajo, de la zona alta esa. Espérate, a ver. Vete donde es la puerta donde antes. Donde la escalera de la zona alta. ¿Dónde está? Ah, bien. ¿Vale? Pues nos vamos de aquí, si quieres. Porque si esto está así, esto está vacío, 100%. Aquí hay una casetilla con una azada y tal. Esto está vacío, vaya. Yes. A ver, un momento. Me voy a tumbar y voy a mirar otra vez el mapa, ¿vale? Una chaqueta aquí de piloto. Vamos, aquí han estado hace muy poco, ¿eh? Es que no sé dónde podemos ir ahora, la verdad. Yo iría a algo militar, ¿eh? Ya, pero estoy mirando y por aquí alrededor tampoco es que no haya... Hay un... Tricrestra. ¿No hay nada militar aquí? No me lo puedo creer. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me he caído por la escalera, me he partido la pierna, estoy desmayado. Vale, me he cagado, tío. Te he disparado o algo. No, 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 no. Pero, hermano, por la puta cara, ¿por dónde he tirado para caerme? Ah, mira, lo quito ya. Me levanto ahora, ¿eh? Te puedo levantar yo. ¿Me puedes hacer una tablilla? Sí. ¿Qué pasa? Te estoy reanimando, ¿no? Sí, sí, me estoy despertando. Sí, tengo la... O sea, estoy con la vida amarilla. Acuérdate de cogerte el arma, ¿eh? Ya, ya la tengo, ya la tengo. Con la vida amarilla lo malo es que ya no sé si puedes comer, ¿eh? Porque ahí ya te ha bajado el sistema inmunológico. Hostias. Son aquí, ¿no? André, ¿una tablilla, por favor? Sí, voy. Te la tengo que hacer. Y eso encima no ha sido a nosotros. A lo mejor ha sido también a... Que va, que va. Eso ha sido ahí delante, ¿eh? Desde aquí arriba en la torre esta se podría ver, ¿eh, André? Sí. No me ha dado... Esto es un arbusto, ¿no? No, 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 no. Tiene que ser más pequeño, André. Allá al fondo, allá al fondo. Mira dónde apunto. Uy, es verdad, tío. Allí, 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 allí. Vale. Ese pequeño. No, ¿qué pasa? ¿Cómo que no? Los de al lado, los de al lado, los que tienes al lado. Se lo me están dando leña. ¿Y si me chuto pinefrina? Dale. No, porque la pinefrina no es para... Eso es morfina, ¿no? Tío, ¿tú tienes algo que corte? Sí, tú tienes un cuchillo y tal, ¿no? Un cuchillo, sí. Vale, vale, digo por si se me rompe el mío. ¿Busco yo arbusto? Mira, a ver. Pues si esto daban palos largos, por lo menos, ¿no? Pero qué cojones. No sé por qué no me dan palito. ¿Habéis escuchado ese ruido? Ah, es de ambiente, vale, vale. Un desprendimiento, ¿no? Sí, ahí está. He escuchado como... Lo acabo de escuchar. ¿Dónde estás, Juan? Aquí, aquí, aquí. He pasado por delante de mí. Estoy apoyado en una pared. Este por cojones tiene que dar palito, vamos. Vale, palitos, aquí está. ¿Has escuchado eso? Sí, sí, lo he escuchado, sí. ¿Cómo era? ¿Palitos y qué? Y trapo. ¿Y trapo? Trapo, me cargo los pantalones NPQ o algo así. Me la suda, eh. Hostia, me ha gastado cuatro, me cago en la puta. Ha sonado por allí y los disparos han sonado por allí delante. Aquí, aquí, aquí. A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Aquí no puedes decir, Juan. Delante de ti, estoy delante. Estoy haciendo tus gestos con las manos. Ah, vale, coño. ¿Cómo? ¿Oye? Ah, me ha sueltado. ¿Oye? ¿Qué pasa? Que la suelta, ¿no? Y aquí está. ¿Otra explosión? Sí, sí, es verdad. Toma, póntela. En vez de ponerme los helioputas, eh. Ah, perdón. Es verdad, quítate la gafa de sol, Andrés. Ah, pues sí. Se ve más clarito, es verdad. Será para cuando amanezca y haga mucho sol, ¿no? O cuando dispare a contraluz. Vale, ya. Estoy. Voy un poco mejor. Por ahí en solo los disparos, Andrés. Sí, sí. Por la casetilla esa de madera. ¡Hay un tío apuntando! ¿Qué dices? En la casetilla de madera de ahí enfrente. Allí. ¿Apuntando a nosotros? Sí. Pues yo no lo puedo ver, eh. ¿Ya dónde está? ¿Qué miedo, coño? Alguien ya ha acabado. A lo mejor se ha movido una roca o algo, eh. ¿Qué hacemos? Nos ha visto en el castillo, eh. ¿Nos movemos rápido de aquí? ¿Ves delante de la casetilla de madera que digo? Encima de una roca. Mira, mira, que no hay nadie. Ahí, ahí estaba. Justo en esa casa. Justo en esa casetilla. Ya, ya. Es que yo no puedo mirar... Han disparado, ha disparado, ha disparado. ¿A nosotros? Sí, a mí, a mí, a mí, a mí. Me ha rozado la bala. Vale. Me vamos a movernos. Tiene un arma de mierda, ¿no? Sí. A eso no va la pocha, eh. No puedo correr, Andrés. Hostia. Pues venga, pues. Entonces hay que pirarse cuanto antes. Vente por aquí, Juan. Espera un segundillo. Si está por allí, lo bueno es que no tiene forma rápida de llegar aquí. Te espero. Ya, sí, sí. Pero vamos, antes han disparado con cosas más. Es potente, eh. Lo malo es que yo quería ir para donde él está, tío. ¿Dónde está el hijo de la gran puta, tío? Sí, él justo está donde yo quiero ir. Pero bueno, vamos para arriba. ¿Dónde estás, tío? Aquí, aquí. Baja. O sea, tira para... Dos metros del arma. Sí, tengo 200, 300. Eso sería 300, ¿no? No te creas, eh. No, no. Pues eso. La bala del SKS va bastante... Andrés, ha sido que parecía preparado. He mirado con los prismáticos. O sea, a ver si tienen el clip por ahí. He mirado con los prismáticos. He visto al tío apuntando. He parado de mirar. Me he agachado, he subido y ya no estaba. Hostia. A lo mejor ha hecho exactamente lo mismo que tú. Andrés, tú sabes que no puedo correr, ¿no? Sí, es verdad, verdad. Te me olvidas. Así, así. Como tú estabas, así estaba el tío, apuntando. Pues se le veía una mira o algo, que era francotirador. En el clip, a lo mejor, si lo pausas, tío, puedes ver lo que tenía. A ver, lo quiero ver. Lo que pone Oli, ¿no? Me voy a meter la casa grande, ¿vale? Ah, qué bueno. Te agachas tú también. Ah, qué bueno, tío, ¿eh, o no? A punta ya no está, tío. Estoy detrás de la barra, si me estás buscando. Ah, vale, yo estoy arriba. Qué bueno, tío. ¿Cuándo se me quita lo de la pierna, tío? Es que no vea, vaya timing para partirme la puta pierna, hermano. Chau. Pues si quieres, esperamos aquí un ratito. Bueno, aquí yo, la verdad que me turaría ahí detrás de... Turaría, ¿eh? Aquí en la barra no nos ve. Aquí arriba con las ventanitas a lo mejor se nos ve. Hombre, aquí en la barra, ¿quién coño te va a ver, cabrón? Estos condidos, ¿eh? Yo tiraría para donde tú querías tirar, en verdad, tranquilito. Pero claro, voy con la pierna partida. Si hace falta correr... Claro, tío. Que ahora mismo va a combatir, no vea. ¿Qué ascoño? ¿Qué coño hacía ese tío ahí, hermano? Te lo juro. Además, los disparos han sonado... Los disparos han sido suyos, ¿eh? Porque... Y además, cuando ha disparado, no ha sonado la bala. ¿Lo te has dado cuenta? Llevaba silenciador entonces, ¿no? Seguro. Sí, yo lo llevaba como un silenciador, sí. Porque ha pegado un tiro, la bala ha rozado, pero no ha sonado. O sea, llevaba un silenciador, hijo puta. Ya no, Juan. ¿A que no puedes correr? Pero, y yo, cuando yo he apuntado con los prismáticos, con los prismáticos hay un aputado y es que te quedas estático. No puedes ni moverte para un lado ni para otro. O sea, estás mirando con los prismáticos y estás completamente vendido. Y el tío, en realidad, me podría haber matado mientras le he mirado con los prismáticos, pero no sé por qué ha dudado. A lo mejor estaba mirando para otro lado, ¿no? A lo mejor estaba mirando para otro lado. Hostia, no lo sé, tío. Tengo las botellas dañadas. Joder. Estaba mirando más arriba el tío. Vale, tengo de carne y tal, de eso no importa. Vamos muy bien camuflados, eh, los buenos los dos, tío. Sí, sí, sí. En cuanto a... O sea, nos metemos en un bosque al lado de un árbol y es muy chungo vernos, la verdad. Es bastante chungo, de hecho. Igual tenía prismáticos también. Yo creo que le estaba apuntando, ¿eh? Si hubieras apuntado con la mira, lo habrían matado. Si hubiera apuntado con la mira, a lo mejor no lo habría visto tan rápido. Es que los prismáticos tienen bastante más alcance, ¿sabes? Mira la mira al alcance que tiene. Mira dónde está la puta puerta de la casa y qué es lo que puedo ver. Pues mira los prismáticos ahora. ¿Sabes? Se ve bastante más, tío. Bueno, tampoco es tanto más, la verdad. ¿Y eso qué ha sido, hermano? Otra granada, ¿no? ¿Granada es eso? Suena a cosas de estas nucleares. ¿Eres tú, no? Sí, sí, sí. Todavía... Todavía sigues con eso, ¿no? Con la pierna rota, sí. Voy a comer, tío. ¿Qué tienes para comer? ¿Carne cruda? Con los finestes, tío. ¿Finetes? ¿Y por qué? ¿Por qué? Yo también. Pero tú tienes... Yo no sé si tú tienes la inmunoló... La inmunodeficiencia. La inmunidad la tengo que... El sistema inmunológico lo tengo que tener al tope. Si voy al full de comida y de bebida, ¿no? Pero de salud, no. La salud cuenta y de hecho creo que es lo que más cuenta. De todas formas, si te envenenas o lo que sea, tenemos carbón. Si te quedas quieto, te recuperas más rápido la pierna, sí. Eso suena muy cerca, ¿eh? ¿Carne cruda? ¿Y por qué? Yo también. Míralo con la tablilla ahí, tío. Joder, no paran de sonar bombas radioactivas de esas, ¿eh? Tienes... Tienes algo para cocinar rápido para ti y tal. El cuchillo de caza ya lo tengo todo dañado, tío. Yo lo tengo también... Muy dañado, ¿eh? Sin piedra de afilar y sin nada. Ya ves. O sea que cuidado, ¿eh? Sí, sí. Y como nos quedemos ya sin cortar ni nada, no ves. Vale. ¿Has mirado el sitio, Andrés? ¿Cómo que el sitio? Vamos a ver, el sitio era para donde él estaba. ¿En la casetilla justo de madera? Sí, bueno, y más para allá. Pero en esa dirección. ¿Y por qué no vamos? Podemos ir, podemos ir. Y si no, podemos ir. Si no, a donde estábamos antes, a lo militar, o yo a aeropuerto, no sé. O tiramos para el norte. Es que la verdad que por aquí no hay mucha zona de... Ah, mira, está lo del Viatlón Arena. Me gustaría que vieras eso, tío. Yo no lo he visto, eso. ¿Es un estadio? Vamos para allá. Sí, como una cosa, ya te digo, como de motocross, ¿no? O algo así creo que es. Creo que es de motocross, ¿eh? Vamos ahí, que eso está guay, tío. Dale, dale, vamos. A ver. Eso está... Mira, estábamos en... Estábamos en crona ahora. Ah, sí. Tenemos que ir para arriba, para arriba. Vale, para el norte, sí, para el norte. Vale. Por el norte está Zabolotie, que vamos a pasar primero por Zabolotie. Y ya de allí, pues tiramos para allá. Tampoco es para tanto, Andrés. Luego soy yo el corta roya. Primer directo que pillo en directo de Juan en tres años. Pero eso como puede ser, tío. En tres años, loco. Será guardia de seguridad, trabaja... Claro, claro. En plan, no ha habido ni un día en tres años que has podido pillarme en directo, tío. Vives de noche, tío. Y aún así. Vives de siete de la mañana... A... A... Doce. Eh... Como suena, ¿eh? Vale. Que... Vale, un momento. A ver, un momento. ¿Dónde está esto? Lo malo es eso, que no puedes correr ni a ver. Norte. Norte. Norte, para allá. Sí, el castillo está para allá. Pues venga. Buah, voy todo lentito, en verdad, ¿eh? Soy una presa tan fácil, tío. Pues vamos a entrar los... Allí quién hay. Allí quién hay, ¿de qué? ¿Eso qué es? ¿Qué es, qué es? ¿Eso qué es? ¡Eso son animales! Hostia. Sí, es verdad. Son dos cabras. Sí, pero ya tenemos mucho, ¿eh? Yo no me metería ahora a hacer ruido. No, no, no. ¿Para qué, para qué, para qué, para qué? Ponerte a pegar tiros ahora para conseguir carne, no... Voy a que bien se les ve, ¿eh? No, están a gustísimo, ¿eh? Sí. Tranquilísimo. ¿Eso qué es? La emoción es esta, de el tangana y otro. Te ha gustado el tangiana. Yo, pero el tangana, ¿cuántas cosas hace al día, tío? Sí, sí, total. No para de trabajar aquí. Tansino, unión, no me... ¿Dónde estás tú? ¿Ya te he perdido? Y yo, cuesta para abajo. A ver. ¿Cuesta para abajo o estoy yendo yo? Aquí estoy, perdón. Mira. Yo, hermano, que no te veía. Es que no puedo correr, tío. Cuando miras para allá, mira, ¿ves todos los rayos esos de luz? Sí. Mira, si le pongo las gafas... No lo ve. Yo creo que será más guay. A ver. No, no los veo en nada. Mira, mira, vea. A ver, a ver. ¿Lo ve ahora? O sea, que si los tienes... Los tengo delante justo. Los tengo delante los rayos. Hostia, qué detallazo más guapo. Total, ¿eh? Yo, por la coña que esto para disparos así a contra luz y tal. Qué guapo, tío. La verdad que tiene unos detalles, fuera coña, muy guapo el juego. No, no, tiene detalles que no tiene muchos juegos tochos y tal, ¿eh? No, no. Pero el trabajo yo creo que más increíble de este juego es el sonido, ¿eh? Sí, 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 sí. Dice uno, me da frío el puto sonido. Es que el sonido de las pisadas, de los bosques, la madera crujiendo, los tiros... A ver, un momento que me tumbe y mire esas vías del tren, si las podemos seguir. Crona, tal... Ah, pues mira, pasa al lado de... Vale, sí, sí, perfecto. Las podemos tener de referencia. Aquí detrás de estos árboles creo que está el pueblo este que te digo. Podemos visitar el pueblo y luego, siguiendo las vías del tren, llegamos al vialón ese. Vale. Ya te digo, 300 horas jugáis y todavía no te da tiempo ni a ver el mapa este entero, ¿eh? Que va, que va, que va, que va. Porque es muy complicado. Hay partidas que duras una mierda, hay partidas que duran mucho, pero estás en una zona concreta, ¿eh? Claro, claro, claro. En esta zona hay osos, dice la gente. Sí, 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 es verdad, lo he visto en el mapa. Yo te he perdido, ¿eh? De verdad, ¿eh? ¿Sí? Sí. No he sido explícitado ni nada. Es que yo voy un poco más lento que trotando, ¿eh? Ya, es verdad. Tengo la vía del tren a mi izquierda. Si te sirve de referencia. Aquí te veo ya, estoy de enfrente, coño. ¡Eh! ¡Me he curado! Vámonos, corre. ¡Oh! La tablilla se me quita, ¿no? ¿O no? Sí, la tienes en el inventario. La tengo en el inventario. ¿Qué va? Ah, porque no te cabría, claro. A mí es que se me quedó en el inventario porque me cabría. A correr. ¿Qué pasa allí? Ah, un agua. Un agua. Vale. Espérate, Juan, que yo creo que aquí a la derecha ya cerca está ese sitio, ¿no? Creo, ¿eh? ¿El pueblo? O no, a lo mejor hay que seguir por aquí la rueda. ¿Me cabría o me cabería? Me cabría, ¿no? Me cabría, no es, tío. Súper cateto, ¿no? Porque tú no dices, te caberá. No dices, te cabrá. Mira, ahí está el pueblo. ¿Qué es esto, tío? Como un pueblillo que hay aquí, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Bueno, no lo digas. ¿Dónde estás? Bueno, da igual. No lo he visto en mi vida, yo. No, no. Es que por aquí, ya te digo, nunca hemos jugado, tío. Eres un mosquito, creo. Con tu puta madre. Yo tampoco he estado por aquí. Cuidado, que a lo mejor está el tío ese de ante aquí. Yo estoy, la puerta está abierta. Da igual donde vayas del mapa, que siempre hay una puta puerta abierta, ¿eh, Andrés? Sí, tío. Te puedes ir súper escondido, que ha vio a alguien, tío. Esto es filosófico. A ver, esto está todo cerrado. Mira, aquí arriba. Mira, aquí hay un generador. Un zombie ahí. Mira, esto es... Esto es militar, ¿no? Balas de... ¿Qué? ¿Cojones? ¿Qué coño pasa, tío? ¿Por qué? ¿Ha pukeado algo? Ya. Son de la SKS, o sea, que me vienen bien. Uff. Me tengo botas nuevas. Botas nuevas, tío. Tanto jodido las mismas. ¿Todo esto es militar? No, no. Que va, que va. Que industria. Está cerrado, ¿eh? Desde hace dos parches, las puertas se abren random. ¿En serio? André, voy a intentar hacer sigilos. Mira, mírame, mírame desde ahí. No te muevas. A ver si sale la animación, tío. ¿Qué? A mí eso también va a pasar antes, tío. Tienen un tercer ojo. Espérate, es que no quiero gastar cuchillo, ¿sabes? No tengo otro arma. El mazo, el mazo, el mazo. Sí, sí, lo tengo. Espérate. Ojo puta, me ha dado, ¿eh? Toma, hostia, en la boca. Ya, cerillas. Tiene cerillas. Otra, uy, pues nos viene bien. Otra culata de la lar, tú, ahí. La lar. Esto está cerrado. Hay una caña de pesca. Y ahí hay más cosas, ¿eh? Pero entonces este no es el pueblo. Por eso era más... Aquí hay como un laguito, Andrés. Están en el mapa. Me voy a bindear el mazo, tenéis razón. En el... 6. Ahí se puede pescar, en verdad. Si es que en verdad hay maneras de encontrar comida a un puñado. Sí, lo que pasa es que tienes que saber cómo es. Sí, tiene que saber. Mira, aquí hay más balas de las tuyas, ¿eh? 62 por 39. Me tumbo y voy a mirar esto a ver dónde estamos exactamente. Joder, porque no puedo lootear estas putas balas, tío. Me voy a la de enfrente, ¿vale? Sí. Una CR 527, Andrés. La pistola, ¿no? No, el rifle. Fusil de caza. Ah, coño. Vale, vale, vale. Está bien, esa lo que tiene... ¿Lo quieres? ¿Cómo? ¿Lo quieres? Es mejor que la... La verdad que no lo sé. ¿Que la... Repetición? Creo que no. Y depende de la munición que tenga y tal. Lo patino. A ver. Ah, pero hace falta cargador y no tenemos, tío. Ah, es verdad. ¿Cómo no hemos ido para acá? Hostia. Ah, pero qué cojones. Caen por culo. Muy mal. Sí, sí, estamos a lo este de lo patino, es verdad, gracias. Eh, muy mal, muy mal. He pulsado el río y todo. Me voy a... Me voy a tomar. ¿No hemos desviado mucho? Sí, un poquillo. No hemos ido al este en vez de al oeste, que queréis. Pero bueno, pues ya está. Vamos a tirar de aquí para el norte y luego al oeste. Mira, aquí también. Ah, pues mira, ahí adelante hay otro sitio de... Quiero ir ahí, sí. Mira, siguiendo el río exactamente, llegamos a donde quiero. Vamos a seguir todo el río. Todo el río. Ahí está. He pillado más alcohol, André. Vale, siguiendo el río... Perdón. ¿Dónde estás? Sí, sí. En la caseta donde me has dejado. ¿O qué es? Escúchame. Voy. Norte, o sea, para acá, ¿no? Aquí hay un río detrás de esto, ¿no? Te he leído en el chat. No te has... Mira, pues al final sí que tenía el sistema inmunológico bien, tío. Sí, sí, sí. No te veo, ¿eh? Pero vamos a ver, un momento. No entiendo. ¿Por qué están aquí las vías? ¿No me ves? Creía que me habías visto. No. Ah, coño. ¿Qué hay otras vías? Ah, que esto no eran vías, ¿eh? Un camino rojo. Estoy en la parra, tío. Vale. No, ahora normal que no me vea porque estoy... Agachado. Te veo. Mira, aquí. Vale, la verdad es que he confundido en el mapa que la línea roja no se va a ver. Puto sol, cómo molesta, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso te digo que con las gafas la apoyas. Estoy contigo. Por aquí estaba el tío, ¿eh? A nuestra espalda, pero en esta zona del mapa. Era uno solo, por lo menos. Había dicho la gente que llevaba plate carrier, el tío en el pecho, ¿eh? Ah, vale, coño. Sí, me suena que sí. Es que era todo raro la frase. Era uno solo, por lo menos. ¿Sabes? En plan... Era uno o incluso más. Apaga los focos y así le das más ambientito. Espérate. Me tumbo. En verdad, sí, tío. Sí. Sí. Vale. Hermano, te he perdido, ¿eh? Es que con este juego tiene bastante más interacción con el chal, que hace más a menos los largos caminos del juego. ¿Por qué te has reído por ese comentario? No sé, hace más a menos los largos caminos del partido monólogo de El Señor de los Anillos. A ver, es normal. También este juego lo veis menos gente de lo normal, ¿no? Y el chat va mucho más lento. A mí me mola por eso. Sí, sí. No, pero es verdad que tampoco tienes que estar todo el rato mirando la pantalla si estás así. No, claro, como hay muchos momentos de caminar hacia un pueblo y a lo mejor son 10 minutos andando. Claro, es mayor W y A y D de vez en cuando. Entonces pues miras el chat y... Ah, que todavía hay aquí 10.000 personas, muchas gracias. Joder, es que se ven un montón los rayos, hermano. Bastísimos, en verdad. A ver, me lo voy a quitar, pues, yo lo quiero ver en verdad. Mira para allá. A que se ven un montón. Pero es el sonido. Mira, párate, párate. Bueno, el agua no se escucha mucho, pero mira. Que sí se escucha ellos. Y sí, total, total. ¿Cómo habrán grabado los efectos de sonido? Supongo que se habrán ido a bosques ellos de verdad y lo habrán grabado, ¿no? Ojalá hubiese un vídeo, tío. Un making of, ¿no? De los sonidos del DayZ. Ahí está, sí. Como el... Me flipó el vídeo del making of de los sonidos de... De la amnesia, ¿no? No, del Red Dead Redemption, tío. Ah, es verdad. Y había uno de la amnesia, ¿no te acuerdas? No, no me acuerdo. Que todo era súper casero. ¿Ah, sí? Sí, sí. En plan... Pillaban un cubo con agua y metían la mano y eso lo hacían como los pasos del monstruo en el agua. Y sonaba perfecto, tío. Mira, 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 mira. Mira el reflejo del sol, tío. El brillo del sol. Sí, sí, sí. Como respeta las ondulaciones del agua y tal. Es una locura, tío. Porque luego ves las ondulaciones más adelante y tal. Es flipante, tío. ¿Estamos yendo bien ahora, Andrés? ¿O todavía seguimos desviados? Perfecto. No, no, perfecto, perfecto. Es por aquí. Se acaba el río. Seguimos recto. De hecho, aquí está el camino. Era momento, espérate. 47 años desde Argentina viéndote de las tres. ¡Grande! ¡Grande! 47 años, tío. O sea, no... Que me resulta todo raro que me vea gente tan mayor, tío. Lo digo porque como yo no soy tan mayor, digo, vas a ver un chaval de 27 que tú sabes, el sentido del humor a lo mejor dista mucho, ¿no? Porque como hay muchos años de... de diferencia, o sea. 98 desde Nepal. ¡Hipo! ¿Qué? ¿A dónde está el río? Perdón, Juan. Hemos venido aquí del río. ¿Y yo? ¿Aquí atrás? ¿Aquí, aquí a la derecha? Ah, no. Estos son lagos. ¿Dónde está el río, coño? Aquí, vale. Hay que seguir recto, recto desde el río. Está por aquí detrás. Que hay otro sitio donde hay lo típico. Un hospital y un montón de casetas de caza. Vale. Por aquí, aunque debería haber una carretera. Eso es lo que no entiendo. De hecho, no debemos meter... Vale, vale, es por aquí. Es perfilando el clareado ese. El clareado. Sí, por aquí es. Andrés, ¿tú crees que algún día se podrá hacer directo y la gente verá el juego tal y como lo ves tú, de calidad? Tal y como lo ves tú, a lo mejor no, pero un poquito menos, porque es verdad que como la gente ve el de IZ y como lo veo yo y como lo ves tú, no tienen mucho que ver, la verdad. Tío, creo que sí, coño, que mejora la conexión muchísimo. Ojalá, tío, en plan, se puede hacer directo con... 40.000 de V-Ray. Ahí está. ¿En YouTube, tú sabes cuánto es el V-Ray más? ¿De vídeo o de directo? De directo. ¿De directo? Creo que son 20.000, ¿no? Que no vea, ¿eh? Más de tres veces lo que ha visto. ¿20.000 puede ser en YouTube? O sea, en Twitch lo máximo son 6.000. Y tú en YouTube puedes hacer directo en 4K. Esta es la carretera, coño. Son como 60.000. Bueno, pues ya ves. Si te lo montas bien en el OBS, tienes un setup ahí potente y haces un directo a 4K, a 60.000 de V-Ray, joder. Eso se ve que no vean. También te digo, por eso YouTube solo da pérdidas con los putos servidores. La de millones y millones que se gastan nada más que en servidores, tío. Mira Willyre, Willyre, ¿hace directo en YouTube? Willyre, sí. Pero, cabrón, Willyre juega al Golfi, ¿sabes? Es más de dar V-Ray a Willyre. Al Golfi y al Worms, en plan, ya ve tú, ¿sabes? ¿Al Worms? Juega al Willyre. Al Worms, pero a uno nuevo, creo, ¿no? Sí, mira, mira, va. ¡Hostia! Creo que esto que digo yo está aquí, ¿no? Aquí abajo, ¿verdad? ¿Eso es radioactivo también? Hostia, pues creo que eso es lo que tiene que verlo. Andrés, tenemos máscara de gas, ¿eh? Ya, pero con eso se puede hacer calla a uno. Señores, ¿hace falta el set completo de NBQ para meterte ahí sin morir? ¿O te vale con la máscara de gas unos pantalones y unas botas? Necesitas también el torso, los brazos, todo, ¿no? Completo, ¿no? Vale, vale. Se te daña la ropa, claro. ¿Eso es un animal o es un zombie? Tío, pues ahí, por lo visto, en esa zona, Andrés, solo hay tier 3 de loot. Solo, en plan... Si te quieres hinchar... Joder, tan mal me guío, no puede ser. ¿Qué te ha tirado esto de mierda? ¿Qué ves ahí? Tú que has mirado de cerca. Nada, una casilla. No, no, en plan... ¿Tú no has mirado ahí a la...? Ah, una casilla había en la nube. Sí, yo... Es que se ve muy poco con la puta nube. Mira, tenemos aquí... ...una atalaya y un pueblo ahí a la derecha. Vale, ¿solo será este? Ah, estaremos aquí. ¿Podríamos llegar a Tizzy, Andrés? Que está en la esquina superior izquierda del mapa. Nosotros estamos en la izquierda, ¿no? Tizzy, Tizzy, Tizzy veo yo aquí. Tizzy me suena un montón. Ah, no, no. Estamos mucho más arriba... ...arriba en medio. Tizzy está al lado de poveda y todo esto. Ah. Y arriba a la izquierda sí que hay un montón de bases militares y tal, ¿eh? Pues... ...y yo. No estamos lejos de ahí. Bueno, no sé. No da tiempo. No da tiempo a llegar a lo de arriba... Y yo, pero si estamos muy arriba del mapa, ¿no? No, 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 no. ¿Qué va? Ahora mismo estamos... Bueno... A ver... No, no estamos tan lejos, ¿verdad? Ha chatocha aquí, ¿eh? Hostia. Me gusta, tío. Verdad. Y yo, eh... ¿Por qué no veo esto, tío? El hospital este que hay por aquí... ...alguien sabe decir cómo se va... ...que yo no sé por qué no me sé guiar. ¿Qué hospital, tío? Pero aquí hay carteles, Andrés. ¿Por qué no lees los carteles? Ay, pues sí. Es verdad. Para la izquierda está... Chin... Chin-tok. Para la derecha tono... ¿Qué? Y para la derecha va mi... Novo. Va mi Novo. Chin-tok. Ah. Para la izquierda está Chin-tok. Léelo en el cartel. Este coche está operativo, ¿verdad? Le faltan ruedas. Pero este coche es bueno, ¿no? Andrés, está ahí en el cruce. De arriba a la izquierda de Babilobos. En el cruce. De arriba a la izquierda de Babilobos. Vale. ¿Acabas de escuchar a los lobos como yo? No, no, no. Es que estoy tabulando. Hostia, hermano. Qué guapo. ¿Lo había escuchado? Sí, los escucho. Esos que vienen, ¿eh, Juan? Hermanos, suenan lejísimos. Sí, sí, pero... Creo que cuando aullan siempre te los terminas viéndolos. Te los terminas viéndolos. Un montón de zombies. Hostia, un teleférico. ¿Qué cojones? Hostia, es verdad. ¿Será eso del viandrón que digo? No, está más lejos. No lo sé. ¿Pero cómo llegamos ahí, Andrés? ¿Queríamos llegar allí? ¿Cómo llegar allí? Ya, ya, ya. Tenemos que ir al oeste. Pero un momento. Si estamos en el cruce del noroeste... ¿Pero cómo te estás liando tanto, tío? No lo sé, tío. Si solo estoy tirando al norte... Hemos seguido el río, ¿no? Desde el río. No sé en qué momento no hemos desviado tanto, tío. Aunque en el cruce de Babilobos yo no veo que estemos... No veo esta granja. Me meto, ¿eh? Ah, ¿esta de aquí? ¿Estaremos aquí? Estamos en Sinistoc. Estamos en Sinistoc. Sinistoc es una ciudad. O sea, un pueblo, quiero decir. Pues Sinistoc estamos. ¿Estamos en un pueblo? Fíjate dónde hay atalallas de caza. ¿Hay aquí una atalalla de caza, Juan? Cerca. ¿Y cómo quiere que lo sepa? ¿Mirando simplemente? Sí, aquí hay una atalalla. En Babilobos hay una atalalla de caza arriba a la izquierda. ¿Esa es? Ahí veo yo una atalalla. Justo ahí. Ah, sí, sí. Aquí está. Pues entonces justamente al oeste. Donde yo digo de que lleguemos. Justo desde aquí al oeste, a ver. Pues venga, mira. Mira, a ver. En la última update añadieron una opción para que el juego no se pause cuando está en segundo plano. Ah, mira. Vale, justo para allá, Juan. Zombie, 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 zombie. Me la damos, ¿no? Sí, ¿no? Me la da. Toma, hostia, hermano. El puto mazo, ¿eh? Está cheto, ¿eh? Vale, allí es verdad. Míralo, allí está. Justo para allá sonó el tiro, ¿eh? No ha sido nosotros, ¿no? No, no, no. Nosotros no ha sido ni de coña. Ha sonado súper lejos, pero está en la dirección en la que vamos. Sí. Eso es una blaze. Sí, sí. De hecho, ahí sonaban los lobos. O sea, lo mismo ese tío se está peleando con los lobos, ¿eh? Sí, solo suena un disparo, ¿no? Sí, pero a lo mejor está como nosotros matando a uno desde una ventana, luego, ¿sabes? Ahí está el hospital. Ahí veo el hospital. Sí, sí, lo veo. Y los de estos de casa están justo ahí, también. Pero ha sonado más lejos del hospital, ¿tú dirías? Yo diría que sí. Yo creo que ha sonado por los árboles, ¿eh? O sea, no sé calcularte la distancia, Andrés, pero lo he escuchado muy a tomar por el culo, ¿eh? Ya. Yo voy haciendo cifra, sí. Vígame, vígame. ¡Uy! Eso es aquí delante, ¿eh? Sí. Sí, 100%. Y no ha sido nosotros, ¿eh? No te preocupes. Puto sol de mierda. Qué bien me vendrían las putas gafas de sol ahora, ¿eh? Sí, ya las tenemos vuestras, tío. Vamos por aquí, por la derecha, ¿va? Están aquí delante, ¿eh? Flanquea por la derecha un poco. Hostia, un montón de zombies. Andrés, vas muy adelantado, vas muy adelantado. Muchos zombies van donde estás. Detrás, detrás. Los veo, los veo, los veo. Le siguen un montón de zombies. Delante, justo delante, ¿eh? Te sigue un zombie, Andrés. Vale. Me he reunido contigo. Mátalo, mátalo primero, ¿eh? Los veo, se acaban de meter en una casa. Vale. En la estación, se acaban de meter en la estación de tren, justo dentro. Tienen a 10 zombies fuera. Venga, venga. Vamos a aprovechar que si ellos no nos han visto, hay que aprovechar, ¿vale? Este es nuestro PVP, Juan. No nos han visto, no nos han visto, no nos han visto. Este es nuestro PVP. Están ahí delante, ¿eh? Detrás de los árboles. Vente por aquí, vente por aquí por la izquierda, rápido. Voy, voy. Sigo ahora. Y necesito que estés atento y me campees también como yo voy a campear al edificio que te he dicho, ¿eh? Yo lo malo es eso. Solo tengo cuatro balas de la remita. Putos árboles, no se ve nada. Me cago en su puta madre. Ven más por aquí, ven más por aquí. Vale, y dime exactamente dónde están, ¿vale? Para yo tener controlado. Vas a ver muchos zombies, Andrés. Vas a ver muchos zombies. Están en el coto de caza arriba. Coto de caza arriba. Ven por aquí, ven por aquí. Veo lobos. Creo. Te sigo, perdón. Te sigo. ¿Puedes disparar desde aquí? Pero avisa, ¿eh? No te veo, no te veo, Andrés. ¿No estás? Ah, conmigo. ¿Ves el lobo? ¿Ves el lobo? Como que todavía, ¿no? Eso blanco, ¿no? Vale, sí. Va a venir, va a venir el lobo, va a venir el lobo. ¡Corre! ¿Va a venir el lobo? Sí. Estaba saliendo por la valla, ¿eh? Entra. Estás en la caseta, ¿no? Sí. Entra y cierro. Vale. ¿Dónde están ellos, Juan? Al fondo. Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Quita, Andrés, quita, Andrés. Quítate que está tú mal el sol y no puedo. Está justo al fondo de aquí, ¿eh? ¿Lo vas a matar de una bala? Hombre, si lo veo, lo mato. Sí. Qué putada, Andrés. Me ha hasta... No me podía mover. Ellos saben... Buah, están los putos lobos aquí delante, hermano. Nos están delatando los lobos. Ya. No podemos disparar a los lobos, ¿eh? No. Y tampoco se pueden acercar... Los lobos se van, de verdad. Mentira, ¿no? Eh, Andrés, lo bueno... Es que el tío no se puede acercar a la casa. Teniendo los lobos al lado, no se va a acercar, ¿sabes? Claro, claro. Andrés, yo estoy mirando por una ventana... Yo miraría por la otra si fuese tú, ¿eh? En plan, tumbado ahí no hacen nada. Porque si el tío viene por la ventana de atrás, te pega un tiro a ti y me pega un tiro a mí, toma por culo. Pero cómo va a venir por la ventana de atrás. No está por el otro lado, me has dicho. Sí, pero puede dar la vuelta al coto de caza, ¿sabes? El tío está aquí, en el coto de caza, con nosotros. ¿Solo era uno? Yo solo he visto a uno. ¿Los lobos se han calmado? Tú lo estabas viendo al tío, ¿no? Sí, sí, en el chat... Señores, lo del directo lo habéis visto, ¿no? El tío subió por aquí... Y se ha metido por detrás de esa casa. Ahí lo tiene. Está solo detrás, ¿no? Está en el bosque, está en el bosque. Pero detrás, ¿no? Detrás... Allí, donde estoy apuntando. ¿En serio? Yo lo he escuchado aquí detrás. ¿Y tiene los cascos rotos otra vez? No, 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 no. Ahora sí que no. Yo lo he escuchado por allí. Han ido los lobos a por él, es verdad. No están aquí los lobos. Vamos, nos movemos, intentamos pillarle por sorpresa. Está en el bosque, ¿eh? ¿En el bosque? Sí, podemos ir por detrás. Ha subido por aquí para arriba. Vamos a intentarlo, ¿no? Buah, aquí difícil ver a alguien, ¿eh? Te lo digo. Ya. Sí, sí, totalmente. ¿Tú sabes cómo iba vestido? Ni putida. Llevaba un casco y el arma en la mano y iba muy como nosotros, muy verde oscuro. ¿Habrá seguido el camino, André? A ver, no. Un lobo muerto, ¿no? Un lobo muerto aquí. ¿Dónde? ¿Otro lobo muerto? No ha pegado dos tiros. Ah, no, esto es un tronco, perdón. Pero esto ha sido un lobo muerto, ¿eh? Ese ha sido el tiro que ha pegado. Ah. ¿Y que ha vuelto para arriba? Entiendo que ahora ha seguido para arriba, ¿no? O habrá vuelto a bajar queriendo lutear el pueblo, tío. No vaya por el... Silenciador, creo. No, no, pero hay un tiro que se ha escuchado. Y si tú a veces matas a un lobo y los demás huyen... Arriba hay otro coto de caza, ¿sí? Pues, estar allí, André. Vamos a ver, vamos, tira para arriba. ¿Dónde estás? Solo si matas al alfa. ¿Y cómo se sabe cuál es el lobo alfa, tío? ¿Tiene una skin distinta o qué? Pues que aquí es chunguísimo ver a alguien, tío. Arriba está lo del viatlón. Ya. No hay otra... Pero porque había dicho que había otro coto de caza. ¿Qué coño? ¿Bomba? Digo yo, pareciera que habían movido el micro, tío. Esto hace imposible, ¿eh? Vamos, si quieres, aunque sea al sitio ese que está aquí. ¿O no? Vale. Vale, a ver, sí. Qué pena, tío. Yo en el directo se ha visto. Se ha visto cuando el tío se ha metido en una casa rodeado de zombies. Se ha visto como yo desde la ventana le he podido ver. Le iba a disparar. Necesitaba moverme a la derecha, pero tú estabas tumbado justo en el suelo. Y no me dejaba moverme. Que habría fallado el tiro, yo creo, porque había un montón de mierda de por medio, pero... El tirito lo habría pegado para tocar los huevos, ¿sabes? ¿Esto es lo que tú dices? Cuidado que el tío puede estar aquí, ¿eh? Ya, pero no creo. O sea, aquí no hay nada, creo. Que no hay nada, dice ahí. Veo un edificio grande, un supermercado, un parque de bomberos. ¿Un parque de bomberos aquí? Yo veo un edificio que parece el parque de bomberos, ¿eh? ¿Esto qué es? Yo creo que el tío está aquí, ¿eh? Eso es un tronco. Que esto es un sitio en plan de jaja, un recreacional. ¿Puto sol? Ah, es verdad, mira, aquí hay más fotos de caza, es verdad, es verdad. Me ha visto un zombie. ¿Tú dónde estás, Juan? Detrás de ti. No, 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 puta. Ah, ¿qué? ¿What? Cuidado, Andrés, yo te defiendo, ¿eh? Hay otro coto de caza, el tío puede estar aquí, ¿eh? ¿Por qué coño los zombies nos comemos nosotros, hermano? Está todo cerrado, ¿eh? Está el tío ahí, está delante. ¿Qué? ¿Está preparado? Sí, le he dado varias. No lo veo, ¿eh? ¿Está adentro? ¿Dónde está, Juan? En la caseta, no sé... No sé si dentro o fuera. Andrés, ¿eres tú? ¡No! Me están pegados los zombies. ¡Pesados! Coño, ¿cuántos zombies, tío? A ver si me matan los zombies, cojones. No me mates a mí, ¿eh? Tengo un muerto de zombies detrás. No lo creo. ¿Le he dado varias? Y me da a mí el zombie, tío. Me parto la polla, de verdad. Me están reventando a mí los zombies, ¿eh? Te lo juro. ¿Le he dado dos más? Tienes que estar a punto de morir, ¿no? Te estoy viniendo por detrás, ¿eh? Andrés, ayúdame, por favor. Estoy solo, tío. Ya, ya, pero si es que yo... Tú sabes, estoy casi muerto yo. Con tres cortes. Está adentro. De los zombies. ¿What? ¡Muerto! ¿Muerto? ¿En la caseta? ¿O tirado, Juan? Me estoy acercando, ¿eh? Muerto, muerto, muerto. Confirmado, muerto. Va hasta arriba, va hasta arriba. Madre mía, chaval. No he muerto, milagro, tío. Ah, que tú estabas aquí dentro. ¿Tienes vendas, por Juan? Sí, sí, el tío tiene, el tío tiene. Lootealo, lootealo. Si no hay nadie más. Está este tío solo. Tiene una K-47. Hermano, me tiemblan las manos, te lo juro, ¿eh? Y yo, es que han metido el primer tiro y me han reventado todos los zombies porque han venido todos a por mí. No lo sé, tío. Yo qué sé. Vale, con calma, con calma y looteamos con calma, ¿eh? ¿Y el cargador de la K? ¿Dónde lo tiene el hijo de la gran puta este, tío? ¿No tiene cargador de la K? ¿Con quién me ha disparado? Con la Blaze, ¿no? Necesito recargar, ¿eh? Casi no tiene balas, ¿eh? Hermano, estaba todo estresado. El tío aquí, los zombies pegándome. No sabía qué coño hace, tío. Vale, ¿qué nos llevamos de aquí, tío? Cargador tipo 30. ¿Esto es del AK? No, de la... del otro. ¿Del qué? Del... del arma americana. El Blaze no tiene mira, ¿no? O sí, tenía una mira el tío. Sí, la tengo, toma. Ah, no. Esa cual, mira, ¿eh? Mira para armas de mano. Esto es nuevo. Se usa con pistola de gran calibre. Esto es nuevo. Oigo pasos en el bosque, ¿eh? Los cuchillos. Sí, sí. André, ¿tú looteas? Estoy looteando, estoy looteando. Vale, vale. Es que no sé qué llevarme, ¿sabes? Me ha jodido, ¿eh? Me ha pegado varios tiros. Bueno, en verdad estoy perfecto de vida. Tranquilo. Quería el play carrier. ¿Dónde lo tengo? Ah, lo tengo yo aquí. Hostia, y en el play carrier... ¿Cuán, cuán, cuán? ¡Shh! Porque se ha nervioso ese... ...zombie. ¿Lo escuchas? Ah, no. ¿Cómo? Ah, no. ¡Gracias! Me ha visto a mí, eh. Estación mía, estación mía. Estoy todo tenso mirando las ventanas y todo tranquilito en una esquina sin pantalones, tío. Me gustaría llevarme la Blaze en vez de la SKS, tío, pero no tiene mira, ¿no? Una Blaze sin mira... Eh, eh, no, es verdad. Tenemos el telémetro, que, yo qué sé, fantástico, puede molar. ¿Qué más tenía el tío? El cinturón lo llevo con la cantimplora. Sí, 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 sí. Tiene dos cuchillos. Es mejor llevar el Plate Carrier, lógicamente, que el, ¿cómo se llama?, el chaleco de asalto, ¿no? Sí, pesa mucho, es una mierda, no vas a poder llevar muchas cosas, pero sí. Ya, pero... A ver, un momento, tío. Estoy todo tenso. Revisar la sartén y el botiquín, sí, sí. ¿Puedes mirar tú eso, André? Sí. Chaqueta... Chaleco antibalas reforzado, lleva granadas de todo tipo, lleva una Glock. ¿Tú quieres la Glock? Sí, tiene bala, sí. Tiene... no tiene cargador, pero bala sí. Vale, a ver, no me hace falta, no me hace mucha falta el espacio, la verdad. La máscara antica me la puedo llevar y el kit de costura también, o sea, voy bien. Y las granadas me las llevo también en el de estos. ¿Tú has cogido su arma, la de laca? Sí, la tengo yo. ¿Lo tiene sin de eso, no? ¿Sin? Sin. La Blaze la dejo, ¿no? La Blaze... Vale. ¿O la quieres tú? ¿Me la llevo en vez de la carabina? Yo creo que sí, que es mejor. Hombre, sí, 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 sí. Si la carabina la tiene sin mira, llévate la Blaze, está aquí en el suelo. Hombre, la carabina no lleva ningún tipo de mira, ¿no? Sí, si el chaleco tuviese las bolsas. Claro. Pero a lo mejor la encontramos por ahí. A ver el botiquín, Andrés, no la has mirado, ¿no? Dentro tiene bolsa de sangre intravenosa, sangre A positiva y un cuchillo de combate. La bolsa de sangre que hacemos. Es que no sabemos qué tipo de sangre somos nosotros. Pero has dicho positiva, ¿no? A positiva ponía, ¿no? Sí. Ah, que no sabemos cuáles somos nosotros, sí. ¿Qué es lo que ha pasado? En plan, ¿tú dónde estabas? Que te estaban persiguiendo a ti todos los zombies, ¿no? Sí, o sea, yo estaba yendo para él. Que me creí que eras tú, claro. Y tú has dicho, Andrés, lo tienes delante. Y ahí él me ha disparado. Y con el disparo que ha dado, que creo que no me ha dado, de repente había cinco zombies detrás de mí. Y me he ido como para el bosque y estaban cinco zombies pegándome. Y los zombies me han dado tres hostias juntas y me han dado dos cortes, tío. Y luego me han dado otro y salto una valla. No veo, hermano. No me han matado de milagros. Porque estaba a punto de desmayarme, tío. Con los golpes de los zombies. ¿Esto lo puedo reparar? Qué bueno. Aquí te has dejado una MVP, un casco, un ganador de la vaiga… Esta la has dejado aquí a posta, entiendo, ¿no? Sí, sí. Tengo el casco de asalto, ¿no? Y yo tu ropa. Ahora está guapísima, ¿eh? Parece un camuflaje del Metal Gear 3. Sí, tío, es verdad. Esto con la masilla Epoxy… Ahí está, mira. Déjame… ¿La masilla? No, tengo el chaleco gastado. Es que la masilla… El Plate Carrier se arreglaba con eso. Ah, es verdad. Es verdad. ¿Y el casco tuyo lo tiene bien? El casco lo tengo en buen estado. Es que no me ha dado ni un tiro. Ah, ni uno, joder. Creo que no me ha dado ni uno. Es que encima el chaval se pone a curarse. Aquí en la esquina se ha quedado… No sé si has visto el clip, pero después de todo el follón de los putos zombies, el tío se ha parado aquí en la esquina a vendarse. Porque claro, le había dado varios tiros y los golpes de los zombies. Y yo desde aquella ventana, desde esta… Sí. Le he apuntado, pum, le he dado un tiro en la cabeza. Pero no sé por qué coño se ha puesto aquí a… Vale, yo me movería, ¿eh? ¿Con la máscara de gas se ve peor o algo así? Se escucha ahí con el Andrés. ¿Qué dices? Con la máscara de gas se ve peor, no lo sé, tío. Un momento, tengo que recargar la pistola, tío. La verdad es que un cargador de laca no vea que bien me vendría. Joder, y a mí. Que tiene el nota este. Un AK, mira que AK tiene, tío. Y mira la mira. Esa mira a mí es que no me gusta, tío. La mira de las AK. Hombre, para media distancia está muy bien, tío. ¿Cuándo traición de catorce años? Catorce años. Bastísimo. De catorce días, en vez de catorce días, catorce años. Vale. Vale. ¿Hay algo más que necesitemos llevarnos de aquí? Yo creo que no. Me quedo sin balas del SKS, eso sí, eh. O sea, tengo nueve equipadas, pero no tengo más. ¿Y las balas del AK cuáles son, tío? Yo he cogido un montón, eh. Las del 545, ¿no? ¿Tú necesitas balas del 545? No, me hace falta el cargador de AK como a ti. O sea, estamos con la misma... Solo que yo tengo es la AK-74. O sea, lo que es el fusil. Toma, toma, toma. De la SKS has dicho que necesitabas balas, ¿no? Ah, sí, de eso sí. ¿Cuáles eran? 766. Ya, ya, ya está. ¿Pero quieres más? Por... No, no, con lo que más dos está bien. Por 39, pero está bien, eh. Vale, vale. Looteamos este coto de caza, ¿no? Yo creo que al tío no le ha dado ni tiempo a lootearlo. Vale, tío. Lo bueno es que tengo esto. ¿Cómo se cambiaba...? Ah, toma. Llevo dos cantimploras, es verdad. Toma. He dejado uno ahí en el suelo. Vale, perfecto. Eh... De lujo, tío. No tengo... Qué pena que no tenga cinturón, ¿no? Cinturón tenía el tío. Lo he cogido yo. Vale, vale. No pasa nada. Cinturón con... Con cantimplora con el 100% de agua. Yo confiaría en bebérmela, la verdad. Sí, sí, 100%. ¿Esto es para la Blaze? No, la RVN no es para la Blaze. No. Sí, sí, veo la maza. ¿Pero qué voy a hacer con la maza? Si es que no tengo... Suelto el cuchillo y me llevo la maza. En verdad, sí, ¿no? Yo tengo dos cuchillos, eh. Dos. Sí, yo tengo aquí otro. Es que la maza... No tengo sitio para la maza. No tengo sitio. No, están bañados. Ah, vale. Y puedo meter la pipa en el chaleco, es verdad. Está todo guay, eh. Se la saca del chaleco. Vale, ¿salimos? Eh... yes. Tres zombies. Yo iría de tiendecita a tiendecita, eh. En este... Sí, sí. Perfecto. ¿Vamos? Venga. ¿Qué dices, tío? Me viene a por mí. Y me hace un corte, ¿sabes? ¿Cómo vas, André? ¿Puedes entrar? Bien, me voy a meter la izquierda. Eh... me ha hecho un corte y no tengo vendas. No me lo puedo creer, André. ¿Tienes vendas? Eh... sí, sí, tengo, tengo, tengo. ¿Y dónde estás? Te quieres venir de adelante a la izquierda. La primera a la izquierda. Te veo. ¿Esta? Sí. Vendame, vendame. ¿Solo es uno? Solo es un corte, sí. Ya está. Toma, tengo más. Toma, que te doy vendas. Sí, sí, es que no tengo, eh. Tengo dos más, pero es que están gastadísimas las dos. Igual que esas. Vale, vale, vale. Ya los zombies... Chaqueta de acampada. Esto era bueno, ¿no? Esa era buena, esa era buena, sí. Mejor aislamiento, tú. Sí, sí. Me la llevo. ¿Los matamos, tío? A tiros. Uf, yo lo veo... Demasiado follón, eh. Con la pipa. ¿Tienes pipa? Sí. Eh... A cuchillazos, tío. Yo tengo el CR-75. Esta hace poquito... Sonido, eh. No le puedo dar a él aquí. Alguna vez... Sí, sí puedo, sí puedo. ¿Muerto? ¿Muerto a uno? Joder, es que son un... A ver si se mete una. Métete. Joder, que tía más gilipollas, coño. Abro e intento que se meta mucho. ¡Ya! Vale, cierra tú. Eso es. Perfecto, eh. Vamos a hacerlo así, ¿vale? ¿Cuántos eran? Abro otra vez. Yo lo tal... Y cierro tú. ¡Coño! Le meto yo, le meto yo. Muerto. Otro más. Cierro. No, parecen... Cabeza, cabeza. De puta madre. ¿Quién queda? La gilipollas de atrás que no para de... Le tiraste a la polla, tú. ¡Qué pesada, coño! ¡Venga, salta! Venga, esos dos se los he llevado gratis. Muerta. Ese edificio, la verdad, es que es nuevo. Nunca hemos estado en ese edificio, ¿no? ¿En cuál? En ese que se ve ahí al fondo grande que tú has dicho. Sí, parece un... Esto de bomberos, ¿no? Pero está todo cerrado aquí, Andrés. Sí, sí. Vamos ahí. Venga, voy contigo. Cuchillo... Oigo, un muerto. Ah, aquí es donde hemos matado al tío, cojones. Al tío, cojones. Vale, pues aquí a la izquierda. ¿Hemos entrado en estas? Creo que no, ¿eh? Pantalones de carga. Esto sí que lo ha luteaba él, ¿no? Yo creo que esto sí le ha dado tiempo a él. Le hemos pillado yendo para la izquierda. ¡Hornillo de gas! BK-133, la escopeta esa... De corredera, ¿se llama eso? Pues estás conmigo. Estoy al... Acerca al edificio grande estoy. Ah, vale, vale. Perdón, pues me he cagado. Te he visto ahí. Perdón, ¿qué has dicho tú? Proyectilla del 9x19. ¿Tú quieres eso, Andrés? 9x19... Eh... Sí, pues bueno. Lo que pasa es que no tengo la pistola con cargador. Si no, me vendría bien. Bueno, ya tengo, ¿eh? No, no, tengo bastantes. Estoy aquí, ¿eh? Menos mal que era uno solo, ¿eh? Porque llegan a ser dos. Y estamos en la mierda, tú. Pantalones. Me hacen falta. Esto está dañado. ¿Qué quieres hacer, Andrés? Eh... No sé si tenía los otros pantalones, tío. Por ahí del mismo... O esto... Ah, espérate. Que estos pantalones me los puedo arreglar, ¿no? Vale, vale, perdón. Ah, porque eso... Vale, vale, perdón. No, tú no tienes kit de costura, ¿no? Kit de costura, no. Te lo has gastado tú antes. Yo tengo de cuero solo. Y dice que miremos el mapa que hay otra zona de caza cerca, ¿eh? What the fuck? ¿Por qué estos pantalones de caza los puedo arreglar? No sé, pero arréglalo. No, no, pero los míos, ¿no? Dios, como suenan las moscas, ¿no? Ah, no, vale. Ojo de puta, la que me ha liado, tío. Eh, vale. Pues vámonos... ¿Vamos al edificio grande o qué? Voy. Qué nervio es aquí cualquier PvP, ¿eh? El PvP en este juego... Sí, sí. Es la polla, tío. Y cuando se mezcla con zombies, además, que te están dando por el culo los zombies. Estamos los dos rodeados de zombies. Nos tenemos que matar entre nosotros. Y, en realidad, ha podido ser así... ¿Esto qué? ¿Una pistola? Ah, no, coño, en la madera. Porque a ti te han perseguido... La mayoría de los zombies te han perseguido a ti, ¿sabes? Ya, sí. Pero tú has quitado la gran parte de los zombies, porque si no... Pues no sé por qué me han perseguido a mí. ¿Por qué has sido el primero en entrar? Puede ser. Porque yo he sido el único que no he disparado y al único que no han ido a los zombies. No has disparado a nadie. Qué va, qué va. Yo no he llegado a disparar. Ha disparado él y yo zigzagueando y tal me he dado cuenta que tenía un montón de zombies detrás. Hermano, ¿esto está todo looteado o qué cojones? Esta es la típica... Esto se supone que es tier 3 civil. Y nunca, nunca hay nada, tío. ¿Tier 3 es esto? Sí, sí, sí. No hay nada, ¿no? Esto se supone que es de los más top de civil. Y nunca he visto nada, tío. No sé si está bugeado esta estructura o qué. Qué guapo. ¿Y esto qué? Ah, esto es como de caballos, ¿no? ¿De carreras de caballos? Es que yo no lo tenía claro. No sabía si era muy toqueros, caballos o qué. Tiene pinta de carreras de caballos, ¿no? Subo arriba, ¿eh? Está bien. Vale. Esto es una mierda, tú. Cero, ¿eh? Cero loot. Sí. Bajo. Coño, he soltado una bala. Se viene mil al verde. Esto es de caballos, ¿no? Digo yo. Tiene pinta, vaya. Había una camiseta guapa, no, tío. Era una... Esto es una base. Una bandera, ¿no? Esto es una base, ¿no? Sí, aquí hay una base. Ah, no, no, no. Esto es una valla normal. Coño, parecía la valla de una base. Cosa más rara, tío. Sí, sí. Total, es verdad. Parecía, ¿no? Típica de esto que te puedes craftear. La otra zona ya no se va al nivel, ¿no? Porque está la luz de a... Y el coto de caza que hay cerca de aquí, ¿dónde está, Andre? Es del que venimos, ¿no? ¿Es del que venimos? Claro Está este que acabamos de ver Y el del que venimos Que era donde estaba el hospital y tal Y yo el hospital no lo hemos mirado al final ¿Te has dado cuenta, no? Sí, sí Coño, porque ya hemos visto al tío y todo el rollo Pues de todas formas estamos en una zona guay, tío Yo creo que lo venga llegando por aquí Pero si quieres lo seguimos otro día Y lo seguimos por aquí Sí, 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 sí Estamos todos cerca del norte, ¿sabes? La verdad que podíamos ir para allá, para la zona esa de Tizzy y tal Tizzy queda mucho para ir O sea, queda mucho para llegar Pues... ¿Qué cojones? No me lo puedo creer No, soy gilipollas Mira, en línea recta son 4,5 km En línea recta son 4,5 km ¿Pero qué significa eso? Ya, no sé cuál es la velocidad a la que se va ¿Cuánto diríais que en este juego 4,5 km, gente? En tiempo, dice real Sí 30 minutos más o menos Sin parar puede ser 30 minutos yo creo que no Lo veo mucho, quiero decir Eh, lata de... Sardina Que sí, 30 minutos lo veo mucho, ¿eh? 30 minutos lo veo De estar desde lo más oeste del mapa Hasta lo más oeste En 30 minutos Ah, bueno, no Que ni de coña Ni de coña Ni de coña ¿Cuánto hemos tardado en subir aquí? 4 horas o así, ¿no? Sí Coña, han respondido en serio Sí, sí Que cuando hay menos gente ¿Sabes? Ya empieza la gente a responder en serio Eso se nota mucho, tío Cuando ya quedan los 4 chavales Que les gusta comentar en el chat De verdad Y comentan mucho y tal Ya... Si le preguntas algo Te responden en serio, ¿sabes? ¿Quieres cerdo en lata? Bueno Sigo teniendo la carne y eso, tío Yo me como la mitad ¿Dónde estás tú? En la casetilla roja primera, tío Ah, que tú te has ido Yo estoy aquí en el edificio grande En la casetilla roja primera Sí, mira ahí Te he visto a la izquierda A la izquierda Las casetillas rojas esas Las puertas rojas En la primera Y yo qué pesado, ¿no? Muy bien, yo llevo un rato ya comiendo carne de lobo, tío Y sigue la manzana subiéndome ¿Has cortado? Eh... Sí Ah, que no tiene tal Tengo solo una, creo ya Sí, se me han gastado ya Vale, eh... Uno cada uno Toma Bueno, espérate Toma, chútate tú eso Yo me llevo las vendas Y el cerdo en lata, comételo Y yo me como esta mierda Aunque si te desconectas, Andrés Una pregunta ¿La carne se pudre estando tú offline? No, no Creo que no No, no, no No, no, no O sea, creo no Quito, borro el cre O sea, tú te desconectas Y tu inventario como que se congela, ¿no? Ahí está Desaparece realmente Un poco injusto La verdad que sí Imagínate que llevas un montón de comida Te desconectas para el siguiente día Y no puedes jugar en cuatro días Se te pudre todo, a ver Escucha, mira que mira más rara, tío Más nueva Esta es nueva, eh Esta es de esta actualización Mira para armas de mano Es una mira como de caza Pero para pistolas Para la de Serigel y tal Y no vale para la... Creo que no porque pone para pistolas pesadas Mira telescópica montada De 1,8 aumentos para pistolas Se usa con pistolas de gran calibre O sea, la de Serigel, el revólver a lo mejor Ahí está La de Serigel y el revólver Que son las dos de 3,57 Balas tengo un montón He pillado que el tío tenía bastante Y yo pues ha sido un día guapo En verdad, eh Sí, sí, sí Yo te digo Ha sido raro porque Habiendo estado el servidor lleno 70 personas Que no nos hayamos encontrado casi con nadie Y que todos estuvieron looteados En plan Parecía que siempre íbamos detrás de alguien No, no, vamos Parecía no Yo creo que era así Tal cual Una pila No sé si me la llevo, en verdad Sí, que va a decir una pila fondi Espérate, me meto aquí, eh La desconectamos aquí justo, ¿no? Vale, sí, sí Perfecto Vale Tomareado, eh Os cierra directo otra vez Ven y voy a eso me voy Ahora os voy y media de la mañana Un martes, tío Viene el Jackwise a mi casa otra vez Le voy a pedir que para todos los directos venga, ¿sabes? Para cerrar el directo, ¿sabes? La mira ¿Qué pasa con la mira? Se ha quedado ahí en el suelo No, no la pillo Último filo Vale, yo grasa Bueno, no, en verdad La grasa la voy a dejar a ti Sí, es verdad La grasa mejor cocinarla quizás Esto lo meto aquí Esto lo meto aquí Esto lo meto aquí Y esto aquí Un momento Un poquito de momento Tok Esto aquí Tú tienes mira PU, ¿no? Bueno, y esta mira también la polla Esto es para ¿Para qué era esto, tío? Para rifle de tirador occidental O sea, para todo lo americano, claro La PU esta, sí Bueno, esta no sé cuál es, la verdad La ATO Esta que tengo aquí, tío Que es como una mezcla de... Una 6x48 Pero son dos miras Es la baraca, ¿sabes? La mira de punto rojo Más una mira ACO Diseñada para rifles de tirador occidentales Sí, eso es la M4 Pero también la UMP también le vale Tío, ¿has visto que se ve el reflejo de Chernarus en la mira? Se ve como el bosque y tal Hostia, ¿verdad? Estoy viendo en el directo ¿Qué joder? Qué puto Juan, ¿eh? Es que... Qué coño se fijan tantas cosas Yo me acuerdo que en el GTA IV me fijaba Si en los retrovisores se reflejaba el juego en tiempo real, ¿sabes? ¿Y qué va? Puedo estar guapo, tío Está chulo, tío Pero te voy a darle a salir Doble Ips, de verdad Por el otro día Mira, se fue un ánimo ¿Te imaginas? Mientras estamos saliendo ¡Pum! Entra un tío, escopetazo Y a tomar por culo, ¿sabes? Tío, es flipante Como jugamos al DayZ Bueno, jugamos tú y yo Y eso no pasa nada No, me refiero Cuando estamos jugando tú y yo Si un día no hay PvP Suda la polla, quiero decir Pues no hay Pero en directo Como que tenemos la idea, ¿no? Que si hay PvP Como que a la gente le gusta más Y estamos 8 horas y media jugando al DayZ Pero solo ha habido un puto PvP Uno ¿Sabes? En 8 horas y media Nos hemos peleado Una vez Y ha sido un puto caos En plan, tú en el bosque En plan Juan, Juan ¿Qué está pasando? Juan, ¿y dónde es? Y yo ¡Tuf! ¡Puf! Me cargó al tío Ya está Eso ha sido toda la acción que ha habido Ha habido un par de Matillazos, ¿no? Bueno, de hecho Este era el mismo tío Que hemos visto abajo Con los lobos Sí, sí Ese era el tío Del coto de caza de abajo Que le hemos seguido el rastro Y hemos llegado al coto de caza de arriba Y estaba él ahí Pues eso que De antes lo estábamos siguiendo Y en otro lado Hemos visto también, ¿no? No era que habíamos visto Por algún lado a alguien Pero luego lo hemos perdido Ah, no Cuando nos han disparado, coño Que antes nos estaban disparando nosotros No me acuerdo Y yo Ah, sí, sí, sí Sí, lo que pasa Que esa gente No ha sido PvP Porque nos han disparado Pero hemos huido En plan Y yo, ¿qué cojones? No sabíamos quién coño Nos estaba disparando Era Pv Sin el otro P Ahí está Player versus People running PvPR Espera, te voy a cerrar esto Pues yo Por mí O sea, yo mañana tengo Mañana No No voy a poder Porque mañana tengo lo de Bueno, mañana Es que claro Yo no sé mañana Cuando vas a hacer tu directo Yo mañana tengo lo de Coca-Cola De 8 a 10 Claro Ponte que como mucho De 8 a 10 y media Entonces No, mañana me viene justillo Porque yo a lo mejor me voy por la noche Pues entonces ya está Pues el Lo hacemos cuando quieras El jueves O cuando tú digas Vale Por mí le damos Vaya Y la del famofobia Vamos a comentarle ya al Guille Sí, vamos a decírselo ya Para que se pille días En el trabajo Y yo lo que haré será preparar A ver dónde coño pongo las VR aquí Tío Algún sitio tendré yo Digo yo Que yo aquí tenía la estantería Esa blanca ¿Te acuerdas? A la izquierda Ah, sí, sí Y ahí ponía un sensor En esa estantería Pero claro Yo aquí delante a la izquierda No tengo nada Ahí ventana nada más Entonces no sé dónde coño Pone el sensor, la verdad Para que me pille Porque tienen que estar Como en diagonal, ¿sabes? Uno en una diagonal Y el otro en la contraria Entonces lo mismo Llamo al Jack Wise Para que me sube el sensor No les te imaginas Explotando al chaval A todos Pues y yo Vámonos a dormir Ay, Dios mío Qué sueño, tío Venga, Juanito Descansa Venga Grande, Andresito Buenas noches, tío Ay, pss Ay, pss Señores Directito guapo, la verdad Gracias a todos por estar Como siempre Sé que mucha gente Tenía ganas de DayZ Yo tenía muchas ganas También, la verdad Me apetecía mucho Echar un directito así De DayZ Con el Andresito, tío Y cuando me lo ha dicho hoy He dicho yo En verdad, hoy Por qué no, ¿sabes? O sea, que por mí De puta madre Así que eso Mañana Nos vemos A las 8 de la tarde Hora española De 8 a 10 Con la promo de Coca-Cola Consiguiendo Consiguiendo los bits Para todos vosotros Y tal Vamos a estar haciendo Ciertos retos Que nos va a tirar Coca-Cola Los vamos a tener que hacer Para conseguir Para que podáis vosotros Conseguir bits de Twitch Y luego ya Pues se los dais A quien nos salga De los cojones ¿Vale? Si mañana es hashtag Ah, lógicamente Lo llevo avisando Desde hace dos semanas Mañana es La promo con Coca-Cola Soy la única persona En España Que han pillado Para hacer esto Entonces a mí Me llena de orgullo Y a la vez Depresión La verdad Porque digo Me da susto La verdad Porque yo que sé Yo voy a hacer las cosas Como siempre En plan Voy a venir aquí A echarme el rato A pasármelo bien Pero claro Si esta Coca-Cola detrás Y soy de España El único Pues me da un poco de cosas ¿Sabes? En plan Que no soy tan guay ¿Sabes? En plan No rayéis Que no soy tan bueno Entonces Pues eso Yo haré Pues yo me lo pasaré bien Y a tomar por culo Así que Eso ¿Vale? Y el Visage Lo seguiremos Yo no sé si me lo Lo pasaré entero Veremos Porque el capítulo que tenemos Por cierto No había la que hay que liar En el Visage Lo he estado mirando antes La que hay que liar Para pasarse el capítulo Los capítulos duran dos horas Pero yo me tiré cuatro en uno Porque es súper lioso el juego Y no había la que tenemos que liar Para conseguir todo lo de la cuna Y que acabe el capítulo Es una puta locura Pero me habéis dicho Que el mejor capítulo O el que da más miedo Es el de la niña No El de una niña O algo así ¿No? Que me dijisteis tío El capítulo de Rose O algo así Me dijo un chaval en el chat Me dice Y yo Porque cuando llegue El capítulo de Rose Lo va a flipar No sé ¿Qué capítulo es ese? Creo que son tres capítulos En el Visage ¿No? El de Lucy ese Bueno Una niña Hemos hecho el capítulo Este sería el capítulo dos No sé si este es el uno O el tres Son cuatro Y yo pues En el altar ese que sale Solo salen tres bandejas Bueno no sé Ni puta idea Que eso Que Gracias a todos Que nos vemos mañana ¿No?